Los muros de Jericó, de Jorge Molist. Citas. La televisión y las películas de cine representan una de las mayores fuerzas persuasivas. Mario Cuomo, ex gobernador de Nueva York, julio de 1997. En este mundo, creado por el diablo, sólo puedes esperar lo inesperado. Ramón VI, Conde de Tolosa, 1156-1222. Levantando pues el grito todo el pueblo de Israel, y resonando las trompetas, de repente cayeron las murallas de Jericó, y subió cada cual por la parte que tenía delante de sí, y se apoderaron de la ciudad. Y pasaron a cuchillo a todos cuantos había en ella, hombres, mujeres, niños y viejos. Josué, capítulo 6, versículos 20 y 21. Martes, 1. Las luces tenues del monitor y de una lamparilla de habitación de hotel, iluminaban el teclado de un ordenador portátil y unas manos blancas, casi perfectas. La pantalla se detuvo pidiendo una contraseña, y los alargados dedos la introdujeron, tecleando con fuerza. Arcángel. Varios mensajes se esperaban en el buzón, pero las manos dirigieron al ratón a uno que firmaba Samael. El único dedo imperfecto, el índice de la mano derecha, que mostraba un corte vertical dividiendo la uña al estilo pezuña de ungulado, pulsó con rapidez el botón Enter. Un comunicado apareció en pantalla, y los dedos se apoyaron en la mesita de noche. Se han seguido tus instrucciones al pie de la letra. En dos días sonarán las trompetas de los elegidos, y los muros de Jericó empezarán a derrumbarse. Samael. Dios te bendiga, Samael, y que ayude a nuestros hermanos, escribió como respuesta. Y firmó, Arcángel. Acto seguido las manos ordenaron el envío del mensaje, y una vez comprobada su salida, borraron ambos textos. JUEVES 2 Buenos días, señor Gutiérrez. El guarda, pies juntos y sosteniendo un subfusil automático, mostraba al sonreír unos grandes incisivos superiores. Buenos días, Mike, respondió Gus Gutiérrez, al tiempo que saludaba, con su mano enfundada en guantes de motorista, a los dos hombres que se encontraban en la garita de control. A pesar de lo tarde que regresaron anoche, se ha levantado usted antes que el sol. Un sueño muy corto. Sí, fue corto. Su voz sonaba amortiguada por el casco. Cenamos con el productor y el equipo de élite de una película que mañana inicia rodaje. Esas peladas se hacen interminables. El gran portón metálico del rancho empezó a abrirse, y Gutiérrez lanzó una mirada a los monitores del circuito exterior de seguridad, que a pesar de la distancia de varios metros, se podían ver iluminados en el puesto de guardia. Era un movimiento tan innecesario como reflejo. Sin duda, el encargado del acceso había comprobado que nadie merodeara en la parte exterior de la entrada principal. El faro de la Carly Davison iluminaba el suficiente espacio para salir, y Gutiérrez hizo una seña para detener la apertura. No convenía que la entrada estuviera abierta más tiempo de lo necesario. Hasta luego, se despidió. Que tenga un buen día, señor. Bajó la visera del casco, y encontrándose alejado del edificio principal de la finca, se concedió el placer de hacer rugir el motor a toda potencia. Las primeras luces del día aparecieron cuando rodaba con rapidez por el camino flanqueado de eucaliptos y adelfas aún preñadas de tinieblas. Después de la noche de lluvia, la mañana prometía ser espléndida, pero Gus Gutiérrez no apreciaba la belleza del amanecer. El día empezaba para él con desazón, de forma extraña, e intuía que aquella jornada sería una hoja de calendario más en su purgatorio personal. Se había despertado de madrugada con una inquietud recurrente. Sentía la tensión acumulada entre la cruz de su espalda y la nuca, en forma de dolor. «Algo va mal», le decía su cuerpo, sin poder precisar el origen de la preocupación. ¿Un presentimiento? ¿Sería el resultado de una pesadilla o simplemente uno de sus frecuentes ataques de perfeccionismo profesional? Cualquiera que fuera la causa no pudo conciliar de nuevo el sueño y decidió comprobar físicamente que todo estaba en orden. Sin remordimiento alguno, despertó a Bob para informarle de que debía tomar el mando en el rancho. El tráfico era escaso y pudo llegar con rapidez a la oficina. De inmediato empezó a repasar la rutina de seguridad. Los controles funcionaban, todo estaba en su sitio. Pero su ansiedad persistía. «No crees en las intuiciones, eres un profesional», murmuraba. No obstante, detrás de una premonición podía ocultarse algo concreto. Su entrenamiento le llevaba a grabar en su memoria, en cualquier momento y lugar, la posición que ocupaban personas y objetos. Posteriormente era capaz de recordar las variaciones habidas, evaluando lo que tuviera un aspecto raro. Todo lo extraño, cualquier cambio de rutina, era un peligro posible. Pero a veces el subconsciente registraba detalles que la parte racional de su mente no percibía. Aquellas imágenes o palabras se quedaban allí dentro y la parte incontrolada de su cerebro permanecía funcionando incluso en el sueño. Cuando algo era inusual y no encajaba, rebrotaba en forma de inquietud, de una sensación, como la de aquella mañana, de que había algo fuera de su control. Por lo tanto, y por si acaso, a pesar de luchar contra temores y presentimientos, los tomaba en serio. En lo concerniente a la seguridad de su jefe, Gutiérrez no consentía el menor asomo de una broma. Antiguo guardaespaldas del presidente de Estados Unidos, era ahora mucho más que un experto en protección. Era el jefe de los pretorianos de David Davis, y ese título comprendía responsabilidades muy amplias y a veces inquietantes. Mientras el sol se esforzaba en elevarse por encima de los montes San Gabriel, aquel hombre recorría, cual alma en pena, encerrada en su castillo, los pasillos solitarios de la Torre Blanca, sede de la Corporación Davis, a la búsqueda del motivo de su insomnio. —Todo está bien, todo va bien —repetía—, pero el vertinaz dolorcillo entre espalda y nuca se empeñaba en contradecirle. —Tres. —Demasiado formales. Algún residente del sur de California, con buenas dotes de observación, apostaría que el conductor y su acompañante eran foráneos, quizá un par de operadores de bolsa procedentes de Nueva York o Chicago. Pero no habría apuestas. Los cristales ahumados de la limusina blindada que conducían evitaban que fueran vistos. Convencionales y holgados, los trajes de aquellos hombres ocultaban razones más convincentes que moda o comodidad. Radioteléfonos y armas de fuego. Solitario en la parte posterior del vehículo y escondido detrás del Wall Street Journal, viajaba David Davis. El espacioso compartimiento acentuaba aún más la pequeñez del cuerpo del viejo, que a fuerza de arrugas parecía haber encogido en su interior. De pelo escaso y blanco, sus ojos se movían vivos y oscuros tras la ampliación producida por las gafas. A pesar de su aspecto frágil y de sus setenta y muchos años, Davis era un hombre presumido. Alardeaba de ser el ciudadano de California con el mayor número de amenazas de muerte pendiendo sobre su cabeza. Sus acompañantes sabían que era cierto, y sus estudiadas maneras, más que formales, quizá fueran sólo producto de la tensión. Cuando el coche giró a la derecha, el sol hacía brillar los penachos de las altas palmeras del boulevard y lanzaba reflejos desde la masa rectilínea del imponente edificio de acero, mármol blanco y cristal, situado al fondo de la avenida. Era la Torre Blanca, sede social de la Davis Communications Corporation, el holding de comunicaciones más poderoso del país, del cual el viejo era presidente ejecutivo y del consejo de administración. Evitando la entrada del aparcamiento general, el vehículo se dirigió a una puerta que se abría en aquel momento. Otro par de ejecutivos aguardaba en el interior del garaje. El de mayor edad, de anchas espaldas y mirada penetrante, esperó a que la entrada exterior del aparcamiento estuviera completamente cerrada, y sólo entonces abrió la puerta del coche. —¡Buenos días, señor Davis! —¡Buenos días, Gus! —El viejo descendió del coche. —Veo que hoy te has adelantado. —Cierto, quería resolver varios asuntos antes de su llegada. —Bien, no tengo problema en que trabajes horas extras. Dime, ¿cuánto tengo la primera reunión? —No tiene visitas en la agenda esta mañana, señor. Sólo a las cinco de la tarde la junta con los presidentes. —Gracias, Gus. Precedido del conductor y su acompañante, el viejo fue hacia los ascensores. El hombre le siguió, mirando con recelo a su alrededor. Continuaba sintiendo el dolorcillo de la espalda, cual reumático que, aun luciendo el sol, sabe que se aproxima a la tormenta. Gutiérrez siempre examinaba con mirada crítica de jefe perfeccionista a aquellos hombres de aspecto atildado. Eran guardaespaldas, pero él sabía bien que muy pocos estaban capacitados para cumplir con las exigencias del trabajo que se les encomendaba a éstos. Se esperaba de ellos no sólo que fueran capaces de mantener una estricta seguridad en torno a Davis, dentro y fuera de las oficinas, sino también de realizar funciones secretariales y ejecutivas. Conocían a la perfección las relaciones, tanto de trabajo como de amistad, del presidente ejecutivo, identificando a cada persona por su nombre, aspecto e historia. Universitarios no desentonaban en la mesa del restaurante Mass Inn de Hollywood, siendo capaces de seguir con facilidad una conversación ya fuera de negocios o relativa a los últimos chismorreos sociales. De hecho, la mayoría de las relaciones de Davis desconocía que aquel simpático individuo que se sentaba junto a ellos en la mesa les podría partir el cuello de un manotazo, y que no dudaría un instante en hacerlo, de intuir una amenaza por su parte hacia su jefe. «Les presento a Cus Gutiérrez, del departamento legal», decía Davis a sus interlocutores. «Hoy nos acompañará en nuestra conversación». A esta guardia personal, los empleados de la torre la denominaban pretorianos, en recuerdo al ejército privado de los Césares. Eran independientes del servicio de protección del edificio, que trabajaba uniformado, y cuyo jefe era el responsable de seguridad de la corporación, Nick Moore. Los pretorianos eran respetados físicamente y temidos profesionalmente. En ocasiones, uno de ellos pasaba a ocupar un puesto en algún departamento de la corporación, donde a partir de entonces progresaban su trabajo como cualquier otro ejecutivo. En esta segunda vida corporativa, los pretorianos eran invitados con mayor frecuencia a reuniones en el exterior del edificio, y se sospechaba que formaban un «canal de información privilegiado». Se decía que ganaban mucho más dinero por las mismas responsabilidades y que eran ascendidos antes que los demás. De algo valdría que el presidente ejecutivo les confiara físicamente su vida. «¡Buenos días, señor Davis!» saludó dando un respingo la empleada que ocupaba el ascensor. «¡Buenos días!» contestó Gutiérrez, en nombre del grupo. Davis se limitó a saludar con la cabeza iniciando una mueca que aspiraba a ser sonrisa. Gutiérrez hubiera preferido usar las tarjetas codificadas que permitían bloquear un ascensor para conducirlo directamente a la planta trigésimo segunda, y así lo hacía con las visitas importantes. Pero Davis se negaba. Era su forma de ojear a las gentes que habitaban las oficinas y husmear el ambiente que se respiraba. Y como Gutiérrez consideraba que, fuera del piso 32 que él controlaba, el resto del edificio de la torre no respondía a los requerimientos mínimos para la seguridad del presidente, a cada entrada y salida de éste se veía obligado a montar toda la rutina de protección. En la planta cero, Davis reconoció, entre los que entraban a un empleado veterano. Buenos días, Paul. Buenos días, señor Davis. ¿Cómo está la familia? Tenías dos hijas en la universidad, ¿cierto? Sí, señor, ya hace tiempo que terminaron. ¿Qué hacen ahora? Una trabaja en finanzas en Safe Fund y la otra en una compañía de seguros. ¿Se han casado? La mayor sí. Bien, pronto abuelo. Sí, señor, seguramente. Cambiaste de departamento hace unos años, ¿verdad? Sí, ahora estoy en marketing televisivo. Es lo que tenía entendido. ¿Qué rating en Nielsen calculas que nuestro hombre en Miami va a alcanzar este viernes? Gutiérrez pudo ver cómo el empleado se tensaba ante la pregunta. Bueno, está sufriendo una fuerte competencia de la nueva serie policíaca que se emite en la misma franja horaria, pero creo que seremos capaces de mantener al menos un rating de un 8,5 barra 16. Eso estaría bien. Y esta es mi planta, señor Davis. Un placer haberle saludado. Que tenga un buen día. El alivio del hombre cuando salió de allí era evidente. Hasta luego, Paul. Los empleados odiaban y temían esos interrogatorios. Si la respuesta no era la correcta o Davis detectaba algo preocupante, en media hora una luz de preguntas y solicitudes de informes caerían como avalancha, aumentando de piso en piso desde la planta superior en la que Davis habitaba hasta la del infeliz protagonista. No existía forma posible de escapar. Con sus muchos años a cuestas, Davis gozaba de una mente despejada que detectaba cualquier anomalía y de una sorprendente memoria tanto para las cifras como para los pequeños detalles. Y no consentía explicaciones insuficientes. 4. Desaconsejo la compra. Creo que es un error. Karen Jansen hablaba con firmeza, enfatizando sus palabras, pero sabía que acababa de meterse en la boca del lobo. Desde la sala de reuniones del piso 31º se distinguía aquella mañana el Océano Pacífico con gran claridad. Colinas, vegetación y distintas construcciones desdibujaban la línea de la costa, pero un preciso horizonte separaba los azules de cielo y mar contrastando con los verdes y ocres de la tierra. Pero a nadie le importaba el paisaje en lo más mínimo. El verdadero espectáculo, el drama, tenía lugar por encima de la mesa de caoba cubierta de dosiers, vasos de papel y tazas de café. Las leyes europeas, continuó Karen después de una pausa en la que sólo el siseo del aire acondicionado se dejaba huir, son restrictivas en cuanto al control de empresas de comunicación por parte de... ¡Tonterías! Interrumpió con rudeza Charles White. Los abogados estáis para aconsejar cómo hacer lo que la ley no te deja hacer y hacerlo legalmente. El hombre se levantó de la silla imponiendo su metro 90 de estatura y más de 100 kilos de peso a los presentes. ¡Para eso os pagamos! Y mirando fijamente con ojos inexpresivos y pálidos a Karen, añadió arrastrando las palabras. ¡Claro que estoy hablando de los buenos abogados! El combate era desigual, no sólo por peso físico, sino por el poder que cada uno poseía en la corporación. White ostentaba una de las presidencias, asuntos corporativos de auditoría, más poderosas, y Karen era sólo un abogado cuyo jefe era un vicepresidente que a su vez recibía órdenes del presidente de asuntos legales. Karen le miró a los ojos. Años antes habría contenido lágrimas de rabia por el tono del individuo y la ofensa de aquel insulto público e intencionado, pero ahora sólo hizo lo que pocos hacían. Mantuvo la mirada de White, aunque no pudo evitar morderse los labios. ¿Se habrían manchado los dientes de Carmín? Quiso contraatacar y abrió la boca para responder, pero Andrew Anderson, el presidente de asuntos legales, acudió en su defensa. Charlie, nuestros abogados franceses opinan que el intento de... ¡Al diablo con tus abogados franceses! La Davis Communications tendrá canales de televisión propios en Europa y vamos a empezar ahora, cortó White. Tenemos el dinero para controlar una participación mayoritaria en una importante televisión europea y no vamos a esperar a que cambie la legislación o la situación política. White mantenía los ojos clavados en Karen y ni siquiera había mirado a Anderson cuando éste habló. ¿No es así, Bob? Explícaselo, que lo entiendan de una puta vez. Lo tenemos, ¿verdad? Dijo White, dirigiéndose a Bob Cooper, el presidente de finanzas, que no contestó. Señor White, continuó Karen con voz firme, no importa el dinero que tenga si no se usa de la forma adecuada la situación legal de cada país. Europa no es América. White se dirigió a una ventana y quedó con los brazos en jarras, aparentemente absorto en el paisaje. Karen se encontró hablando al cogote del hombretón. El camino más productivo, rápido, legal y políticamente menos complicado es introducir nuestros contenidos a través de las plataformas de televisión digital que se consolidan en Europa. Esta estrategia ofrece la ventaja de invertir lo mínimo, estableciendo alianzas a largo plazo con los grandes operadores europeos. No sirve, mala idea, dijo White, aún de espaldas al grupo, moviendo la mano en un gesto de descalificación. Nosotros queremos el control de una paz significativa del medio. Este es el objetivo por el que todo el mundo debe trabajar. Control es la consigna. Control. Pero, ¿para qué necesitamos el control? ¿Por qué tenemos que lanzarnos a batallas innecesarias? Insistió Karen. En Europa encontraremos actitudes políticamente muy hostiles a que nuestra compañía controle medios locales de comunicación. Debemos concentrarnos en vender nuestros productos sacando el mejor precio y todo lo demás. Andrew, interrumpió otra vez White, girándose en redondo hacia Anderson. Dile a esta señorita que debe hacer el trabajo que se le pide. Se le paga para eso, no para que piense tanto. No precisamos de su pensamiento estratégico. Charlie, repuso Anderson, creo que lo que expone la señorita Jansen tiene sentido y... La puerta se abrió violentamente lanzando una nube de polvo detrás de la sala. El estruendo parecía anunciar el hundimiento del edificio. La mesa saltó derribando vasos y tazas mientras los dosiers se esparcían por la habitación. White se apoyó contra uno de los pilares de la ventana para no ser derribado mientras el resto de los reunidos intentaba sujetarse a las sillas o a la mesa. Un grito agudo ahujó las maldiciones. Karen nunca supo si fue ella la que gritó o fue Dana, la secretaria de Anderson que tomaba las minutas de la reunión en un ordenador portátil. The Big One, el terremoto gigante que arrasará California según predicciones agoneras, acudió a su mente encogiéndole el pecho. Al cesar la vibración se hizo un silencio total en la sala, aunque desde el pasillo llegaba el ruido de objetos cayendo. Todos quedaron callados e inmóviles mirando como hipnotizados a la puerta abierta. Al cabo de unos segundos se oyeron gritos distantes. White avanzó primero vacilante y luego a largas zancadas hasta la entrada. Miró al exterior y sin decir nada salió de la sala perdiéndose en la polvoreza. Los demás se miraron entre sí y comprobaron que nadie estaba herido. Después, entre murmullos, empezaron a salir de la habitación para averiguar qué había ocurrido. 5 Su café, señor. Los ojos verdes de la chica brillaban con intención y cierto descaro. El toque sordo en la puerta había hecho que Jaime levantara la vista del correo de la mañana que amenazaba con tomar posesión permanente de su mesa. Conocía a la perfección aquel sonido discreto pero decidido. Sin esperar respuesta, Laura había entrado con el tazón de café humeante de media mañana. Muchas gracias. Intentaba ser prudente pero al ver la expresión de ella y la forma en que depositó la taza en la mesa supo lo que venía a continuación. Tienes suerte de tenerme a mí. Otra no te traería el café. Él la miró resignado y esperó a que continuara. Con su cabellera roja y el labio superior deliciosamente voluminoso y respingón, Laura podría provocarle algo más que a la discusión festiva que ella buscaba. La chica se había colocado al frente de la mesa, brazos en jarras, evidenciando la sangre irlandesa que bullía en sus venas. Las secretarias a la antigua ya han pasado a la historia. Hoy se llevan los asistentes y los asistentes no traen el café al jefe. Pero nuestra relación es antigua, Laura. Después de siete años no pretenderás cambiarme. Aceptó la discusión. A él también le divertía. Y por qué no, la tuya es la posición cómoda del macho típico, sentado en el sillón, viendo béisbol y esperando que su mujer le traiga las cervezas. Ah, no, no voy a ceder en lo negociado con anterioridad. Desde un principio acordamos lo del café y no estoy dispuesto a cambiar ahora. No negociamos ni acordamos nada, lo hice por simple amabilidad. Y yo te lo agradezco infinitamente. Los tiempos cambian, Jaime, tienes que ponerte al día. No en eso. Vaya egoísta, no me extraña que tu mujer se divorciara de ti. Aquello le hizo daño y Jaime deseó vengarse acusándola de feminista solterona. A pesar del tiempo que se conocían y de lo mucho que hablaban, Jaime no sabía de una relación masculina que le hubiera durado a Laura más de seis meses, sorprendente para una mujer joven y con el atractivo de la señorita Kennedy. Quizá las ideas que ella compartía con sus padres no encajaban bien en la relajada California e intimidaban a los hombres. Nacida en el Medio Oeste, pertenecía a una familia estrictamente conservadora y cristiana radical. Aún así, pensaba Jaime, debería encontrar sin problemas un esposo en el seno de su iglesia. Luego, al verla, se convencía de que ese tipo de hombre sería demasiado aburrido para ella. Con humor se decía que la chica necesitaba un marido y lo había escogido a él como sucedáneo para los reproches conyugales. Pero no para lo otro. Quienquiera que fuese, si lo había, el otro medio medido se llevaba la mejor parte. Decidió encajar el golpe sin devolverlo. Ella no sabía que la herida estaba abierta aún y que doría, así que moderó el tono. Precisamente porque soy un pobre divorciado deberías tratarme con cariño. Más, si te tengo malcriado. Y yo te lo agradezco tratándote como a una reina. La discusión se agotaba y ambos sonreían. Estoy segura de que puedes mejorar. Bueno, regreso al trabajo. Trabaja mucho. Laura ejecutó una hidrosa media vuelta de camino a la puerta mientras él tomaba el primer sorbo de café y admiraba su silueta absolutamente femenina. Se levantó de la mesa colocándose frente a los ventanales de cristal tintado que no impedían la invasión de un sol risueño. En el horizonte los montes de San Gabriel mostraban nieve decorando los puntos más altos en un divertido contraste con las palmeras que abajo en el boulevard resistían al impetuoso viento. Tras una semana de días brumosos la lluvia del martes dio paso a un espléndido miércoles de una cristalina mañana de jueves. El planeta había dejado de ser viejo y parecía un niño pequeño listo para dar sus primeros pasos. Todo un mundo reluciante listo para ser estrenado. Encontrar un momento para sí mismo sin teléfono o reuniones o un quehacer urgente y mirar a través de las ventanas era un lujo que se permitía con poca frecuencia. Una mañana radiante se dijo y para colmo de venturas el calorcillo del sol y del café ¿qué más necesito para redescubrir la belleza que existe fuera de estos muros de vidrio acero y marmol? Pero algo iba mal tenía todos los motivos para sentirse eufórico y feliz ¿de dónde salía pues ese sabor amargo? ¿era su vida personal? Seguramente. En el boulevard el movimiento de vehículos alrededor del centro comercial crecía con un suave ronroneo y en el cielo unas nubecillas perezosas se desplazaban sobre un azul intenso. Tan lentas como mis pensamientos murmuró siguiéndolas con la vista y admirando su blanco brillante al tiempo que levantaba la taza en busca de otro reconfortante sorbo de café. De pronto ocurrió un fuerte temblor estremeció el edificio Jaime sintió el corazón en la garganta y el café en la camisa sus pensamientos empezaron a sucederse a tal velocidad que tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido el ruido siguiente pareció engullirlo todo. Dios mío un terremoto un gran terremoto volvió la vista en busca de refugio en la habitación los cristales vibraban violentamente el edificio está preparado aguantará tiene que aguantar los cristales maldijo su elegante mesa de vidrio de diseño y deseó ardientemente una sólida mesa de madera bajo la cual encontrar seguridad cuando las ventanas se rompieran inició un paso hacia el centro de la habitación mientras los libros caían de las estanterías del armario también de cristal su mirada encontró los arbolitos densamente poblados de hojas verdes que decoraban la sala en su loco temblor perdían hojas de repente todo paró y como si el mundo se hubiera detenido en su giro se hizo el silencio no puede ser un terremoto demasiado corto algo atrajo su mirada a las ventanas una lluvia de cristales brillando alegres al sol caía en el exterior una sombra cruzó Dios es un cuerpo es un hombre creyó haber visto un pantalón gris y una camisa blanca se acercó con reparos a la ventana de cristales ahora quietos y silenciosos el ángulo de visión y la altura le impedían ver qué ocurría abajo afuera flotaban como a cámara lenta un sinfín de papeles las nubes estaban en el mismo lugar y él continuaba con la taza de café en la mano lentamente apareció el sonido primero eran murmullos luego gritos lejanos ahora sirenas Jaime dejó la taza de café sobre la maldita mesa de diseño cristalino y se dirigió a la puerta Laura ¿estás bien? 6 el grupo se dirigió hacia la zona central del edificio cruzando la puerta de una de las escaleras de emergencia algunos empleados salían de los despachos preguntándose qué había ocurrido no se veía White definitivamente no es un terremoto comentó Karen a Dana que la seguía vacilante al llegar a la zona de los ascensores algunos parpadeaban sus luces anunciando su llegada y un guarda de seguridad hablaba por su teléfono móvil la lujosa moqueta se encontraba cubierta de papeles y algunos cascotes de yeso de uno de los ascensores salió Nick Moore el jefe de seguridad del edificio acompañado por un guarda portando un extintor de otro ascensor salieron un par más una explosión en el ala norte les gritó Moore seguidme Jim consigue otro extintor y los cinco corrieron en la dirección contraria a la del grupo los despachos de White y de Stephen Kurt el presidente de la Eagle Motion Pictures y el hombre más poderoso de la Davis Communications después del propio Davis estaban ubicados en el extremo norte los ascensores parpadearon de nuevo y apareció un pretoriano que sujetando del brazo a uno de los guardas recién llegados en otro ascensor preguntó ¿qué ha ocurrido? una explosión ha destrozado el ala norte del piso el pretoriano se puso a hablar por su móvil mientras el guarda se incorporaba a sus compañeros la mayoría de los del grupo de Karen se detuvo al llegar allí dudando entre la huida o la satisfacción de su curiosidad extrañamente las alarmas de evacuación no habían sonado aún y los ascensores continuaban funcionando Karen se dijo que la explosión debía de haber destruido los sensores de alarma Anderson se lanzó detrás de los guardas y Karen siguió a su jefe hay una escalera de seguridad más adelante se dijo conforme avanzaban más cascotes y papeles cubrían los suelos los pósters originales de algunas de las películas más famosas de la historia del cine que lujosamente marcados adornaban el corredor estaban inclinados o caídos la planta al final del pasillo tenía un aspecto desolador distinto por completo de como Karen recordaba la zona excepto el extremo nordeste del piso donde aún se alzaban algunas paredes el resto estaba arrasado los despachos de White y Kurt ya no existían a la altura de la vista quedaba una enorme área diáfana y en el suelo se amontonaban mesas sillas restos de armarios escombros y papeles muchos papeles Karen notó que faltaban los cristales tintados de la esquina noroeste y que el sol parecía mucho más agresivo que de costumbre allí ocurrió en el despacho de Stephen Kurt el falso techo había desaparecido descubriendo la estructura interior del edificio los cables colgaban y desde varios puntos del techo caían grandes chorros de agua seguramente del sistema antincendios un sonido de sirenas empezó a llegar desde la calle Moore recuperaba junto a dos guardas un cuerpo de los escombros otro guarda pedía ayuda médica por teléfono y los demás removían los restos buscando víctimas Karen reconoció a la mujer que sacaban de entre un armario caído y una mesa Sara gritó acercándose a ella tenía el pelo lleno de polvo y una herida en la frente que sangraba Moore le tomaba el pulso Sara ¿cómo estás? preguntaba Anderson la mujer entreabrió los ojos y los cerró de nuevo el señor Kurt dijo a media voz esforzándose el señor Kurt está en su despacho ya no hay despacho dijo Anderson alzando la vista hacia donde unos minutos antes se alzaba la lujosa oficina del segundo ejecutivo más poderoso de la corporación allí en una zona extrañamente limpia de cascotes de espaldas y alzando su amplio cuerpo contra el sol que entraba a raudales por la apertura provocada por la explosión estaba Charles White hay que encontrar a Kurt gritó Anderson a los que buscaban entre los escombros White se agiró lentamente apartándose del lado de la calle y dio varios pasos hacia lo que había sido el centro del despacho no hace falta que busquen a Kurt su vozarrón se impuso al revuelo de los que se afanaban y todos se detuvieron para mirarle lo he encontrado White hizo una pausa está a treinta y un pisos más abajo en la calle y añadió que Dios se apiade de su alma Sarah sollozó y varios corrieron a mirar hacia abajo a través de los ventanales rotos las sirenas se oían más fuerte oh Dios mío oyó exclamar Karen a su espalda señor Kurt volvió la cabeza y vio a Dana que finalmente se había decidido haberlo ocurrido la tomó de un brazo como para consolarla y luego la miró los ojos azul intenso de Karen brillaban más que de costumbre cuando le dijo el príncipe ha muerto lanzó una mirada resentida en dirección a White que continuó apalzando su mole en el centro de lo que había sido el despacho del difunto como cazador fotografiado sobre la pieza cobrada y ese quiere su corona murmuró entre dientes 7 el amplio salón situado en el ala norte del piso 32 estaba adornado con cuadros y esculturas de conocidos artistas modernos los ventanales mostraban aún una brillante mañana como si la tragedia ocurrida minutos antes hubiera sucedido en otro planeta silenciosos sentados alrededor de la gran mesa de raíz de Nogal estaban los presidentes de las distintas funciones de la corporación con las únicas ausencias de un viajero de los responsables de las divisiones de música y editorial con oficina en Nueva York y del presidente de la prensa internacional con base en Londres Davis había requerido la presencia del jefe de seguridad del edificio Nick Moore un extraño en aquellas reuniones un pretoriano lo había acompañado ya que a pesar de su cargo Moore no tenía tarjeta de acceso a la planta la breve agenda que les habían entregado descansaba sobre la mesa desaparición de Steve acciones a tomar el viejo es increíble comentó Anderson a Bob Cooper presidente de finanzas acaban de matar a su mejor amigo y colaborador durante más de 40 años y aquí le tienes dictando agendas para reuniones un sillón vacío colocado en el centro de la mesa esperaba al presidente ejecutivo y justo a su hora entró Davis con semblante serio pero firme a su lado el inseparable Gutiérrez buenos días dijo mientras andaba hasta su lugar buenos días contestaron los demás a media voz bien comenzó una vez acomodado recorriendo con la mirada los semblantes de los presentes ya sabéis por qué nos reunimos hizo una pausa vamos a discutir la situación y establecer la estrategia adecuada se interrumpió de nuevo y nadie hizo un solo movimiento la atención de todos se centraba en su rostro hemos localizado a Alexander que está de viaje y a Chris y a Peter en sus oficinas de Nueva York también a Arthur en Londres continuó después de unos segundos les he comunicado personalmente lo ocurrido Davis hizo una tercera pausa y contempló otra vez el semblante de cada uno parecía como si le costara trabajo continuar con su explicación dada la situación he invitado al señor Moore ya que la seguridad es el tema a tratar empecemos David dijo Anderson con voz solemne estoy seguro de que hablo en nombre de todos al expresar nuestro gran dolor e indignación por lo ocurrido a Steve era un caballero un gran amigo y una persona muy querida por todos deseamos expresarte a ti en particular nuestra más sentida condolencia por la íntima amistad que sabemos os unía gracias Andrew y gracias a todos repuso quedamente Davis luego alzando la voz y mirando a Moore con dureza dijo señor Moore explíquenos lo ocurrido la cara habitualmente roja de Moore palideció el hombre ex policía de gran tamaño andares chulescos y voz autoritaria estaba ahora sentado en el extremo de su silla y obviamente nervioso la situación y el lugar parecían intimidarlo una bomba señor Davis farfulló creemos que ha sido una bomba ¿quién diablos ha podido entrar y poner una bomba en pleno piso 31? preguntó White poca gente tiene acceso a esa planta y todos son empleados y los de mantenimiento y limpieza son estrictamente controlados a la entrada y a la salida señor añadió Moore ¿quiere decir que lo hizo un empleado de la corporación? interrogó Davis arqueando las cejas incrédulo la policía iniciará la investigación de inmediato señor pero lo más probable es que haya sido un paquete o cartabomba exterior entonces ¿qué demonios hacía su gente? saltó Davis les pagamos para que nos protejan no lo sé señor balbuceó Moore lo siento señor es sólo la teoría más probable tendremos que esperar a preguntar a Sara cuando esté en condiciones al señor Kurt le llegaban muchas cartas y paquetes con libros o posibles guiones para películas le aseguro que jamás entregaba un paquete sospechoso y sólo los de remitente identificado y aceptado por Sara entraban en su oficina se hizo el silencio la furia de Davis parecía haber remitido y quedó como deshinchado su avanzada edad se manifestaba ahora como nunca antes haciéndole parecer más pequeño David intervino White los empleados están muy excitados y no creo que nadie esté haciendo otra cosa que hablar de esta desgracia propongo que en honor de Steve los enviemos a casa y se cierra el edificio durante el resto del día en señal de duelo si me permite el señor dijo Moore es una buena idea deberíamos desalojar el edificio por si hay más bombas además la policía está insistiendo en ello y una mierda no vamos a desalojar el edificio repuso Davis golpeando la mesa con la palma de la mano la subida elevación de su voz sobresaltó a los concurrentes eso es lo que quiere el hijo de puta de la bomba el viejo se interrumpió un momento y uno a uno buscó con su mirada los ojos de los reunidos quieren intimidarnos asustarnos doblecarnos ah no David Davis no les dará ese placer perdona David pero algunos empleados están al borde del pánico por temor a otra bomba no les podemos pedir que sean héroes habló Anderson creo que es buena idea cerrar hoy el edificio esta corporación como otras del país está permanentemente amenazada contestó con calma Davis y algunos de nosotros mucho más cuántas amenazas recibes a la semana Tom bastantes afirmó el presidente del grupo televisivo señor Moore cuántas amenazas insultos y bromas de mal gusto reciben nuestras centralizas docenas al día señor Charlie cuántas cartas recibimos con comentarios negativos sobre nuestros programas de televisión o películas que van desde un desacuerdo razonado hasta el insulto o incluso la amenaza de muerte incontables David contestó White incontables esta es la palabra continuó Davis subiendo de nuevo el tono Steve había recibido incontables coacciones y amenazas de muerte yo recibo incontables coacciones y amenazas de muerte ¿sabéis qué hago con ellas? la mayoría de los asistentes movió ligeramente la cabeza afirmando conforme Davis les miraba la costumbre del presidente ejecutivo de seleccionar y coleccionar las cartas amenazantes más originales y violentas o las escritas por alguien importante para luego enmarcarlas y colgarlas en todos los aseos de la planta trigésimo segunda era casi de dominio público las paredes de los aseos estaban materialmente cubiertas de tales cuadros de techo a suelo y los más intimidantes se ubicaban en los excusados me cago en ellas añadió después de la pausa yo no sólo luché por este país y contra los nazis sino también por la libertad incluida la libertad de expresar ideas todos sabían que Davis había combatido voluntario como piloto de caza en Europa durante la segunda guerra mundial y que poseía la medalla al valor Steve no es el primer amigo que he visto morir a mi lado su voz se quebró los demás le miraban consternados y con el corazón en un puño sus ojos estaban brillantes por las lágrimas iba David Davis leyenda de duro entre los duros de Hollywood a llorar en la época del senador McCarthy y su caza de brujas conseguimos sobrevivir con dignidad continuó con voz más firme directores guionistas actores todo el mundo lo sabe y se nos respeta por ello con qué frecuencia los defensores de la mayoría moral bloquean las centralitas mandan toneladas de cartas presionan a los anunciantes de nuestras televisiones porque en un talk show se habló a favor del aborto o porque en tal película se hace apología de las madres solteras o por lo que llaman lenguaje obsceno cualquier pretexto es bueno con qué frecuencia hacen lo mismo desde el otro extremo alegan que damos papeles indignos en nuestras producciones a hispanos y a negros o que pagamos menos por el mismo trabajo a las actrices que a los actores o que no les gusta la cara de alguien también bloquean centralitas amenazan y presionan a los anunciantes cada día aparecen nuevos grupos de radicales incluso una organización extremista hebrea nos acusó de apoyar la causa árabe contra los judíos y promovió un boicot diablos Steve era judío yo soy judío y desde esta casa hemos apoyado activamente la justicia y el derecho del estado de Israel pero no somos fanáticos y los árabes también son seres humanos siempre hemos seguido lo que nuestra conciencia dice que es lo correcto y no nos dejamos intimidar lo hicimos cuando Steve vivía y lo haremos ahora que uno de esos locos hijos de puta lo ha matado se encaró a Charles White y al contrario de lo que tú propones en señal de respeto a Steve hoy se trabajará normalmente David como presidente del departamento legal dijo con sumo cuidado Andrew Anderson debo insistir en la recomendación de cerrar las oficinas de inmediato como sugiere la policía de existir otra bomba y resultar alguien herido o muerto los juicios y las demandas por imprudencia temeraria no sólo costarían fortunas en indemnizaciones sino que es probable se resolvieran en condenas de cárcel para alguno de nosotros y darle el placer que busca al asesino y enseñarle el camino para futuros chantajes no absolutamente no David por favor considéralo de nuevo insistió Anderson nadie pensará en ningún tipo de debilidad sino en una señal de duelo lógica y natural ya basta Andy he oído tu consejo y el de los otros has hecho tu trabajo y has puesto a salvo tu bonito culo de abogado la división es mía y asumo personalmente toda la responsabilidad no estaría yo en el negocio de hacer películas si no supiera asumir riesgos el silencio se hizo denso al cabo de unos momentos Tom Palmer se atrevió a hablar ¿cómo manejaremos la noticia ante los periodistas? debiéramos minimizar su impacto recomendó Cooper el asunto será muy negativo para nuestra cotización en bolsa el valor de nuestras acciones se va a resentir no solo hemos perdido a un ejecutivo clave sino que ha sido asesinado por una bomba instalada en el corazón de la oficina central de nuestra corporación si Wall Street considera que la David Communications es el objetivo de un grupo terrorista los inversores huirán de nuestros valores desde luego que vamos a minimizar el impacto de la noticia admitió Davis pero no por la maldita jodida bolsa los criminales deben disfrutar lo menos posible de su crimen podríamos referirnos a lo sucedido como un accidente propuso Anderson como una explosión de gas o algo así difícil porque el edificio no tiene gas en esa planta pero no imposible intervino Palmer eso sería aceptable pero como último recurso dijo Davis simplemente quiero que no se hable del suceso Tom encárgate de contactar personalmente con los directores de las demás cadenas de televisión Charles a través de nuestra agencia de relaciones públicas controla las radios y los periódicos aquí no ha pasado nada ¿entendido? todos asintieron con la cabeza me temo que habrá dos o tres difíciles de convencer anunció Palmer en ese caso diles que voy a hablar con sus jefes contestó Davis con bomba o sin ella aún puedo batear unos cuantos culos y quiero hablar en persona con el policía a cargo de este asunto sí señor cuando quiere verlo se apresuró Moore quizá hoy por la tarde o mañana ahora tengo otras prioridades ¿Ana? preguntó Anderson sí precisamente Davis parecía de pronto fatigado ya he hablado con su hijo iremos con el doctor de la familia para darle la desgraciada noticia es probable que las sombras fúnebres sean el sábado y se restringan a la familia y los amigos íntimos mañana a partir de las doce no trabajaremos en señal de luto se comunicará mi agradecimiento personal a los empleados que se dirijan a su iglesia sinagoga o templo para rezar por Steve la torre permanecerá abierta pero se cancelarán las visitas programadas para la tarde solo se atenderá a las personas que hayan hecho largos desplazamientos y no puedan cambiar su cita se hará por respeto a ellas no por negocio las entrevistas serán breves al final de la tarde los empleados volverán al edificio donde los jefes de departamento o sección leerán una nota en honor de Steve antes de la salida ¿queda claro? todos asintieron David dijo Anderson es inevitable que los empleados hablen entre sí y que el rumor de lo que ocurrió en realidad se extienda no importa si los medios de comunicación no hablan de ello la noticia no existe no ha pasado nada aún así espero que hables tú personalmente con los que vivieron la explosión en la planta 31 y con los que vieron el cuerpo en la calle agradeceré su discreción ¿alguna nota oficial para el exterior de la compañía? preguntó Palmer no y en cualquier caso nos referiremos a lo ocurrido siempre como el fallecimiento de Steve ¿entendido? más asentimientos Andrew sí David habla tú ahora con ese policía dile que le hago responsable directo de que su gente tenga la boca cerrada cuando salgan de este edificio dile que se juega el culo que sepa que el alcalde de la ciudad está siempre sentado al lado del teléfono esperando a que yo le llame Davis cayó un momento y el silencio fue general luego continuó con lentitud premeditada y arrastrando las palabras dile que espero que encuentre pronto a los culpables dile que lo tomaré como un favor personal y yo siempre recuerdo los favores dile que si encuentra diez de esos fanáticos responsables del asesinato mejor que si es solo uno que no se preocupe que por muy buenos abogados que tengan se hará justicia la piel de esos miserables no vale nada yo sé lo que hay que hacer gracias esta reunión ha terminado sin decir más salió todos sabían lo que sus palabras significaban levantándose de inmediato Anderson se dirigió al extremo de la mesa donde un pretoriano tomaba notas Fred no incluyas los últimos comentarios de Davis en la minuta de la reunión le dijo 8 hacía frío en la calle la radiante mañana había terminado en una tarde deslucida y ligeramente brumosa el sol se había ocultado en algún punto del pacífico los automóviles tenían los faros prendidos y en la San Diego Freeway el tráfico era denso las luces formaban dos enormes serpientes luminosas y gemelas roja hacia el sur blanca hacia el norte moviéndose lentas y sinuosas en la radio sonaba una melancólica música country de amores no correspondidos no no podía ir a su apartamento ahora le estaba esperando allí acurrucada entre sus muebles era ella otra vez la maldita soledad Jaime tomó la siguiente salida condujo su BMW por una avenida pobremente iluminada y aparcó frente a un edificio de una sola planta y exterior decorado en madera un gran rótulo luminoso donde se leía ricardos dominaba las últimas luces del día al empujar la puerta un aroma de brandy ron y tabaco junto a un cálido ritmo caribeño les saludó el establecimiento lucía una barra de madera larga y lustrosa con dorados metálicos y altos taburetes a juego el interior amueblado con mesas bajas y unos sofás estaba ocupado por unas parejas medio escondidas en la zona menos iluminada dos mujeres y un hombre bailaban salsa en la pista bajo un pequeño escenario para música en vivo Jaime se sentó en uno de los taburetes una hermosa rubia de falda ajustada se encontraba varios metros más allá en la barra y sus miradas se cruzaron pudo ver su sonrisa dientes blancos generosos labios rojos y brillantes ojos azules ella mantuvo la mirada unos momentos mientras Jaime le devolvía la sonrisa para luego atender a las evoluciones de los danzarines era una sonrisa de invitación o un simple saludo o quizás se reía de su camisa manchada de café deseó tener algo en sus manos una copa o un cigarrillo pero había dejado de fumar cinco años atrás bienvenido hermanito cómo te va qué gusto verte de nuevo Ricardo apareció detrás del mostrador sonriente y secándose las manos con un paño blanco los dos hombres se estrecharon con fuerza ambas manos por encima de la barra bien y tú bien hombre pero con malas noticias para ti Ricardo mostraba grandes dientes blancos bajo su recto y poblado picote negro cómo sí dijo bajando la voz al tiempo que hacía un gesto con la cabeza en dirección a la chica la rubica estará acompañada chin mano lo siento sus ojos brillaban con malicia Jaime se sintió más aliviado que apenado como si su amigo lo hubiera solucionado un dilema Ricardo debes promocionar mejor tu maldito local entre las señoritas solitarias sí señor voy a hacer lo posible cuba libre no hoy no tráeme un brandy mientras Ricardo se alejaba Jaime giró en dirección a la pista las dos muchachas movían las caderas al ritmo cálido de la música detuvo la mirada en el sensual movimiento de curvas y empezó a seguir el ritmo con los pies el hombre vestido con chaqueta y corbata bailaba erguido con movimientos austeros y dirigiendo su mirada y sonrisa alternativamente a ambas mujeres más allá la rubia recibía con un largo beso en la boca a un muchacho moreno al finalizar el beso lanzó una nueva mirada y media sonrisa a Jaime antes de empezar a hablar con el chico Jaime se giró hacia la barra buscando a Ricardo con la vista mierda ¿dónde se ha metido? murmuró entre dientes sus pies habían perdido el ritmo de la música pero allí apareció Ricardo con unas copas la botella de Brandy y su sonrisa eh Jaime ¿qué le pasó a tu camisa? el café esta mañana bonita mancha amigo Ricardo tenía poco trabajo y ganas de hablar cuéntame cómo le hiciste para ensuciarte así la camisa sin manchar tu elegante corbata de al menos 80 dólares el día que tú me cuentes cómo mantienes el bigote tan negro a pesar de tu edad vean hombre cómo está tu hija Ricardo desvió la conversación ¿qué edad tiene ya? Jenny tiene 8 años está muy bien la veré este fin de semana continúa Dolores con el gringo sí y el gringo es un buen hombre trata muy bien a la niña bueno pero nunca entenderé cómo una mujer tan hermosa puede tener el mal gusto de irse con un tipo como ese perdona ahora vuelvo con su mejor sonrisa Ricardo se fue a atender al chico que continuaba hablando animadamente con la rubia sí Dolores y él venían frecuentemente aquí cuando estaban enamorados parecía haber pasado tanto tiempo que le resultaba difícil pensar qué ocurrió en esta vida había conocido a bastantes mujeres en los últimos años pero no logró sentir aquello por ninguna la vida es corta se dijo y por eso los juramentos eternos tienen un plazo aún más corto mis amigos de la policía me contaron que hubo una explosión donde trabajas en la torre blanca pero no lo he podido ver en la tele Ricardo interrumpió sus pensamientos sí y un pez gordo voló por una ventana bueno entonces quizá fuera un gran pajarraco Ricardo río o quizá un pez volador muy gracioso Ricardo el hombre no era un mal tipo bien lo siento qué te pasa estás bastante chingado hay días mejores y otros peores eso es todo vamos hombre dijo Ricardo sirviendo un brandy a ambos un cubano de pura cepa como tú no se raja por tontadas sean tiros o bombas no es eso o al menos es sólo una parte a veces te aburre lo que haces no ves que vayas a ningún lugar pasan los años y te das cuenta de que has dejado por el camino lo mejor de ti mismo pero si estás hecho un jovencito 39 amigo pero no es eso dónde está aquello con lo que yo soñaba a los 19 te acuerdas de cómo veíamos tú y yo la vida a los 20 el mundo era romántico y estaba lleno de ideales pero qué mala onda traes hoy Jaime pero si te has convertido en un exitoso alto ejecutivo de una de las mayores corporaciones de América manejas un gran coche de importación tienes tu velero en Newport y si vives en un departamento en lugar de en una casa es porque quieres qué más puede pedir un hispano en América quieres ser el presidente del país es eso lo que deseas no ni quiero eso y tampoco quiero lo que tengo un yuppie me he convertido en un yuppie y para mayor desgracia cuando los yuppies ya están pasados de moda ahora me dirás que añoras tu tiempo de flores pelo largo y guitarra cuando andábamos sucios y con hambre éramos unos hippies de mierda sí lo añoro pero no añoro tanto la estética como la ética dónde están el idealismo la poesía la búsqueda de la libertad me niego a aceptar que todo lo compre el dólar que llegue el final y seamos sólo una cuenta bancaria a repartir Jaime no hay más brandy para ti le dijo muy serio Ricardo llevándose la botella te sienta mal 9 paró como en otras ocasiones en Rocco hamburguesería casera regentada por una familia griega donde se podía comer una de las hamburguesas americanas más auténticas pidió ensalada patatas fritas y como no hamburguesa y cerveza su humor no había mejorado mucho en el trayecto desde Ricardo y como no tenía mucho apetito se dedicó a contemplar al resto de los comensales varias mesas estaban ocupadas por jóvenes quizás se preparaban para una fiesta bromeaban y reían unas parejas de mediana edad y tres mesas de un solo comensal dos hombres y una mujer cercana a la treintena componían el club de los solitarios ¿qué finalidad buscarían en su vida? ¿sobrevivir lo mejor posible? ¿qué ilusiones tendrían? ¿cómo saberlo con el muro que le separaba? podría llamar a Mary Ann y contarle cómo se sentía estaban saliendo sin mucho entusiasmo desde hacía unas semanas pero era una relación superficial vacía no le apetecía abrirse tanto con ella aún no debería ir a algún lugar buscar a alguien nuevo con quien poder comunicarse compartir su angustia relacionarse intentarlo pero no decidió ir a casa sin terminar la comida hoy no lo intentaría una noche de más o de menos en una vida no tenía mayor importancia un pensamiento le asaltó ¿y si fuera la noche en que estaba destinado a conocer a esa persona maravillosa ese lugar inolvidable o vivir esa experiencia única? sacudiendo la cabeza se dijo que no había demasiadas probabilidades tiempo sin verte amiga le dijo con una sonrisa a una guitarra clásica en bastante buen estado que recuperó del fondo de un armario desde el ventanal del salón podía ver la calle más allá las luces de un restaurante mexicano en una construcción de estilo español a pesar de la oscuridad adivinaba el bonito jardín y aún más allá sabía que estaba el océano afinó su guitarra y ensayó unos acordes era su máquina personal del tiempo y fue poco a poco viajando a un tiempo pasado de ilusiones ideales de libertad y esperanzas conforme los viejos acordes venían a su mente tarareó un poco tomó un sorbo de brandy y empezó a cantar suavemente para sí mismo the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind era un tiempo en que existían motivos para luchar continuó cantando y tomando brandy a través de su ventana fue capaz de distinguir una estrella que ganó su propia guerra a la oscuridad de la noche y a las luces de la ciudad bienvenida bonita le dedicó una canción poco a poco se dio cuenta de que tenía un público de estrellas bellas frías e inmutables cuánta gente y en cuántos lugares verían las mismas estrellas quizá las estaría viendo esa mujer la mujer con la que él soñaba esa que posiblemente no existía o quizá sí viajó más allá en el tiempo y cambió de lugar y de lengua cuando salí de Cuba dejé mi vida dejé mi amor cantaba suavemente sintiendo la letra cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón y así en español continuó cantando a una tierra donde había estado poco tiempo físicamente pero mucho en pensamiento y a unas raíces que eran suyas pero estaban muy lejanas en el tiempo y el espacio una luna a cuarto creciente vino a sumarse al público de las estrellas luna que te quiebras sobre las tinieblas le cantó como bienvenida de pronto se fue más lejos en el tiempo cuando cantaba con su padre canciones de una tierra más lejana y de un tiempo mucho más lejano y cambió a una lengua antigua que aprendió de su padre y que sólo con él hablaba cantó viejas canciones heredadas de los trovadores medievales de las olas del mediterráneo del olivo y del naranjo a la bora de la mar y a una doncella veo venir un mariner que una naumena y así convertido en viejo juglar cantó canciones de caballeros y damas de amores guerras y nobles malvados condenados al infierno tierras y tiempos de leyenda donde el hombre luchaba contra el demonio y contra los dragones y donde los ideales y su dama eran el estandarte de los caballeros mientras poco a poco empujada por la música la luna iba subiendo en el oscuro cielo cuando el despertador sonó el día siguiente Jaime se sentía espeso junto a su guitarra se amontonaba la ropa de la noche anterior más allá vio la botella de brandy vacía una camisa que lucía un gran lampadón de café y su flamante corbata yupi de 100 dólares manchada las manos se creaban con la fuerza y seguridad de quien conoce la rutina a la perfección en la pantalla apareció la lista de mensajes en espera uno era de Samael hemos sido bendecidos con un éxito total el primer muro ha caído Samael de inmediato escribió la respuesta felicita a los hermanos la muralla interior y última está mucho más protegida y hay que iniciar los pasos para derribarla por un tiempo deberemos usar la astucia y minar los cimientos del muro cada cual ha de colocarse en su posición y cuando suenen de nuevo las trompetas y caiga la muralla Jericó será nuestra Arcángel con la misma eficacia anterior el mensaje fue enviado y luego se borró de la memoria del ordenador domingo 11 Jenny llegaba corriendo por el cuidado césped de la casa de su madre hasta el coche Dolores los observaba tras los visillos y Jaime le envió un saludo con la mano añoraba los tiempos en los que los tres eran una familia no hubo respuesta por parte de su ex mujer o al menos él no la pudo ver esta fue antes la casa de ambos y contemplarla le entristecía había invertido horas y horas de ilusión trabajando en reparaciones y mejoras para convertirla en un hogar confortable y ahora era el hogar de otro hombre buenos días mi amor saludó a la niña besándola ella le dio un fuerte abrazo colgándose de su cuello yo muy bien y tú cómo estás great daddy are we going out today with your boat are we going to see the grand pass nota 2 nota 2 estupendo papá vamos a salir hoy con tu barco vamos a ver a los abuelos fin de nota sí cariño pero háblame en español es bueno que lo aprendas y haces feliz al abuelo de acuerdo all right daddy repuso la niña de nuevo en inglés Jaime sonrió disfrutarían del día pasaron tres horas deliciosas en el velero de Jaime la brisa era agradable y navegaron entre las playas de Newport Beach e Isla Catalina que sobresalía en el horizonte norte sobre una ligera bruma ya hambrientos atracaron la embarcación y tomando el coche bordearon la costa por la Pacific Coast Highway hasta Laguna Beach cuando llegaron el abuelo les esperaba cuidando del jardín grandpa gritó Jenny dando a Joan un fuerte abrazo Joan tendría unos 70 años y demostraba el placer de ver a su nieta sonriendo generoso bajo su grueso bigote blanco ¿cómo está mi princesa? great grandpa and you Jenny Jaime el grito desde el interior de la casa impidió a Joan contestar grandma gritó Jenny a su vez y fue a dar un abrazo a la abuela esta ya salía de la casa secándose las manos con su delantal yauma ¿cómo estás Phil? le dijo Joan a Jaime mientras se abrazaban good dijo la niña oliendo el aire we are having arroz cubano I love it si mi hijita dijo la abuela ¿cómo no iba a hacerlo si tú venías? era un día espléndido y comieron en el porche del jardín trasero de la casa los colibríes visitaban las flores y los pequeños comederos que el abuelo Joan había dispuesto en lugares estratégicos grandpa dijo Jenny al terminar los postres tell me about tu familia and what happened in your old country nota 1 nota 1 cuéntame sobre tu familia y lo que ocurrió en tu antiguo país fin de nota pero si ya te he contado esa historia muchas veces dijo Joan ocultando su satisfacción ¿seguro que la quieres oír otra vez? sí abuelo please he oído eso mil veces dijo la abuela Carmen voy a preparar café los demás se acomodaron para disfrutar de la sobremesa y para escuchar otra vez viejas historias de otro continente nací en la primavera de 1925 los almendros estaban en flor cuando mi madre Rosa María me tuvo en la gran cama de nogal de la habitación de matrimonio de nuestra casa situada en una pequeña población cercana a Barcelona mi padre Pera llenó con las rosas del jardín la habitación y se fue a comprar puros habanos para familia amigos y clientes y casi se le olvidan bombones para las señoras crecí feliz entre la escuela las calles del pueblo la playa y la tienda que mis padres regentaban en la planta baja de nuestra casa entre un padre soñador y apasionado y una madre más preocupada por las cosas terrenas y materiales papá discutía frecuentemente con los representantes que venían a vender paños a la tienda o con los clientes sobre cosas tales como la república el estatuto y muy especialmente sobre la libertad a mi madre lo que le preocupaba era cómo pagar las facturas y en ocasiones me enviaba a casa de clientes con pedidos o a cobrar pequeñas cuentas hijo debe ser honrado y trabajador me decía paga siempre tus deudas y tu palabra de tener más valor que todo el dinero del mundo en una ocasión al regresar de uno de los recados me encontré con mi padre saliendo de la taberna habría discutido con alguien y estaba más excitado que de costumbre Joan me dijo poniendo sus manos en mis hombros y mirándome fijamente acabas de cumplir once años y ya eres casi mayor promíteme que serás un hombre libre que no dejarás que te pisen o te humillen que siempre pelearás por tu libertad me quedé asombrado tanto por lo inesperado del discurso como por la forma extraña en que mi padre me hablaba tenía los ojos brillantes y esperaba ansioso mi respuesta pensé unos momentos antes de contestar sí padre te lo prometo y el denso bigote de papá se levantó cuando la sonrisa apareció en su rostro me abrazó me dio un beso en plena calle y pasando el brazo sobre mi hombro nos fuimos a casa mi padre me iba contando cosas importantísimas que yo no entendía sobre el país la política y otros conceptos fundamentales para un hombre recién estrenado como lo era yo a partir de aquel momento desde entonces empecé a interesarme por los debates políticos que mi padre sostenía con unos y otros una mañana de julio ya en las vacaciones de verano uno de los compañeros de partid de papá entró corriendo en la tienda pera gritó los militares se han sublevado contra la república se lucha en las calles de barcelona mi padre se arrancó el mandil blanco que vestía en la tienda lo echó encima del mostrador y gritó a mi madre que lo miraba preocupada voy a escuchar la radio de galena del farmacéutico salí corriendo detrás de mi padre y su amigo no sabía exactamente qué implicaba aquello pero por lo oído últimamente intuía que el asunto tenía que ver con mi libertad el golpe en barcelona fracasó y los militares cayeron a manos de grupos de izquierdas y de la policía pero triunfaron en muchos otros lugares de España el año siguiente fue de noticias contradictorias rumores discursos inflamados y jóvenes que marchaban hacia el frente de batalla cantando himnos patrióticos vale más morir de pie que vivir arrodillado decía mi padre junto con otras cosas de tono semejante pasé aquel año yendo a la escuela a la sede del partido y jugando con mis amigos a grandes combates en frentes de batalla imaginarios con nuestras escopetas de madera pero mi hermano y yo tuvimos que ayudar más a mamá en la tienda porque Pera se ausentaba con frecuencia un día desde el comedor del primer piso de la casa oímos una discusión desacostumbrada casi a gritos procedente del dormitorio de mis padres cuando Rosa María bajó tenía los ojos enrojecidos yo ya no iría a la escuela el próximo septiembre y tendría que ayudar más en la tienda porque papá iría a combatir al frente yo me voy a luchar por nuestra patria y por nuestra libertad me dijo Pera al despedirse cuida de tu hermano obedece a tu madre y reza por mí Rosa María lo abrazó con fuerza luego le dio una espiga de trigo para que la guardara como símbolo de nuestro hogar cogí la mano de mi hermano que lloraba en silencio y sentí como se me nublaban los ojos buena suerte papá grité cuando el camión de cabina descubierta con mi padre y un grupo de compañeros del partid de pie en la parte de atrás arrancó hacia Barcelona retuve la imagen de papá sonriendo con el fusil al hombro una bandera amarilla con cuatro barras rojas que en realidad eran la sangre de un antiguo héroe estaba sujeta a la cabina del camión y ondeaba al viento por encima de las cabezas de los voluntarios unos del camión se pusieron a cantar un himno y mi padre se unió a ellos mientras saludaba con la mano los que les despedíamos también cantábamos y vi como mi madre corría inútilmente tras el camión cuando éste se alejaba durante un tiempo recibimos cantidad de cartas de papá y por lo que contaba aquello más que una guerra parecía una aventura decía que quería pagar la espiga de Rosa María con poesías por eso escribía mucho murió en la orilla del río Ebro en la frontera de su país fue un asalto a bayoneta los compañeros del partid nos dijeron que Pera fue un hombre afortunado murió libre luchando por patria y libertad explicaban jamás hubo que perdió la guerra y el dolor de sus heridas duró poco no tuvo que sufrir la humillación de la derrota o la prohibición de hablar su lengua materna tampoco sufrió hambre enfermedad o campo de concentración ni vio a los suyos vencidos y humillados el cuerpo de Pera quedó al lado del río Ebro y jamás volvió pero el padre Río recogió la sangre de Pera y la fue llevando a través de los campos de nuestro país al final la entregó a la madre mar que la mezcló con la sangre de los héroes que durante miles de años han luchado por patria y libertad a orillas del Mediterráneo y la mar Mediterránea la llevó hasta la playa de nuestro pequeño pueblo por eso a partir de entonces cuando yo rezaba por mi padre siempre iba a la playa Rosa María lloró cuando le contaron la historia por primera vez la segunda vez les dijo a los del partid que no se acercaran más por la tienda ni hablaran nunca más conmigo además como diablos sabían ellos si el padre Río no había concedido el mismo honor a la sangre del enemigo al que su marido mató les dijo que hubiera preferido ser la esposa de un cobarde que la viuda de un héroe y seguro que la mujer del hombre al que su marido habría matado pensaba lo mismo que ella pero yo sabía que en algún lugar cerca del río Ebro los granos dorados del hogar de mis padres fructificarían haciendo crecer espigas de trigo y cuando el viento de poniente soplara las espigas recitarían bajito las poesías que Pera no pudo terminar de escribir y las poesías llegarían a Rosa María y así Pera podría pagar al fin su deuda con ella en el año 39 la derrota se hizo evidente grupos de soldados cansados sin moral cruzaban el pueblo hacia el norte hacia Francia ya no cantaban decían que volverían en poco tiempo y liberarían el país los supervivientes del partid igual que los de otros grupos y partidos recogieron las banderas y se encaminaron al destierro yo ya tenía 14 años y le dije a mi madre que me iba con ellos Rosa María respondió que estaba loco y que ella no lo consentiría pero yo repliqué que le había prometido a mi padre que lucharía por mi libertad y que no aceptaría humillaciones aun sintiéndolo debía irme la pobre mujer se decía que la locura debía de ser la única herencia que el padre dejaba al hijo y me hizo hablar con el cura con el maestro y con algunos familiares para que razonara pero no cambié mi decisión Juan eres demasiado joven esperar unos años no hará que faltes de la promesa hecha a tu padre argumentaba Rosa María para ganar tiempo mamá tú me enseñaste que mi palabra debe tener más valor que todo el dinero del mundo repuse mirando con calma a sus profundos ojos ¿quieres que te traicione también a ti? Rosa María se dio cuenta de que había perdido pero era una buena comerciante e iba a negociar hasta el final y al fin consiguió que aceptara ir a Cuba donde ella tenía un hermano que había establecido un comercio de importación exportación este me aceptaría como aprendiz y naturalmente se me trataría como de la familia la buena mujer arregló mi viaje a Marsella en un barco de pesca que iría bordeando clandestinamente la costa en Marsella tendría pasaje para La Habana me despedí de mi familia en el pequeño puerto al atardecer Juan cuídate y escribe me dijo mamá sé trabajador y honrado paga siempre tus deudas y jamás faltes a tu palabra me quedé mirando a la pequeña mujer de ojos verdes llenos de lágrimas y de cabello oscuro con demasiadas canas nos abrazamos mientras acariciaba aquellas canas premaduras en aquel momento me pregunté a cuál de los dos admiraba más a Vera o a Rosa María no supe responder hay preguntas a las que uno jamás encuentra respuesta por mucho que viva y subí al pequeño barco rumbo a la libertad martes doce Jaime qué sorpresa hermosa sonrisa ojos de un azul profundo media merena rubia clara cómo estás Jaime regresó de inmediato del lugar entre sus pensamientos donde se encontraba perdido estaba cenando en roco y terminada la ensalada mordía una hamburguesa de espaldas a la caja desde su mesa podía ver la calle y observar a los habitantes del restaurancito pero se había perdido la entrada de la rubia y ahora ella estaba de pie al lado de su mesa sosteniendo una bandeja con ensalada hamburguesa y una taza de café humeante menú poco original pero el propio del lugar muy bien aunque sorprendido por el conjunto de pantalón y chaqueta vaquera reconoció de inmediato a la chica gracias Karen como tú por aquí me cansé del menú de mi cocinera y acordándome de este restaurante griego he decidido cenar una sabrosa y auténtica hamburguesa americana ¿tienes cocinera? Jaime sonreía incrédulo claro se llama Karen Janssen pero bueno ¿me invitas a compartir mesa o qué? siéntate por favor hizo un gesto de bienvenida con la mano que no sostenía la hamburguesa ella depositó la bandeja y sentándose frente a él lo miró sonriente Jaime no se había perdido las curvas que los ajustados pantalones resaltaban creo que es la primera vez que te veo vestir pantalones hacía tiempo que se conocían pero él siempre la había visto vestida según un código no escrito que funcionaba para las mujeres con responsabilidades ejecutivas en la corporación faldas no muy por encima de la rodilla y blusas con cuello cerrado o alto con botones las medias eran obligadas incluso en verano pero ahora Karen vestía una camiseta negra con escote que resaltaba sus pechos los pantalones son una conquista social a la que no pienso renunciar las mujeres hace tiempo que votamos en este país lo sabías una luz de alarma se le encendió a Jaime y por un momento sus músculos se tensaron conocía la reputación de agresiva de Karen y la había visto en acción más de una vez pero ella lo miraba con una cálida sonrisa en los labios y una chispa de humor en los ojos no parecía buscar al menos por ahora batallas reivindicativas sobre derechos femeninos ¿y tu cocinera también vota? Jaime le devolvió la sonrisa no ella no es inmigrante ilegal no tenemos muchos inmigrantes ilegales rubios con ojos azules y apellidados Janssen últimamente por el sur de California tengo el apartamento hecho un desastre ¿crees que si le hago una buena oferta tu inmigrante ilegal vendría a arreglarlo de vez en cuando? ella no contestó y empezó a comer su ensalada Jaime temía haber ido demasiado lejos animado por los ojos azules de mirada amistosa y las recién descubiertas curvas femeninas de Karen la compañía de la chica fuera del trabajo le estaba gustando y lamentaría estropearlo decidió mantener el silencio y esperar la respuesta de ella mordió su hamburguesa al cabo de unos minutos interminables ella dejó de comer apoyó los codos en la mesa y acercándose ligeramente le miró a los ojos había dejado de sonreír y el pequeño escote se abría sugiriendo vistas prohibidas al fin habló Jimmy ¿te me estás insinuando? él intentó no atragantarse con la hamburguesa al contestar ponderaba la respuesta preguntándose cómo podía ser ella tan guapa y agresiva a la vez Kai contestó usando también el diminutivo se trata de negocios nada personal yo dejé los negocios hoy a las 7 ¿continúas trabajando para la corporación a estas horas o tienes pluriempleo con la mafia? si has dejado de trabajar eres tan agresiva en tu vida privada como en los negocios le reprochó mirándola con seriedad no hombre estoy bromeando en mi vida privada soy muy dulce la sonrisa regresó a sus labios Jaime se preguntaba qué hubiera ocurrido de haber contestado que sí que era una insinuación intencionada pero prefirió no insistir y esperar acontecimientos siguieron comiendo en silencio de cuando en cuando sus miradas se cruzaban ¿vienes mucho por aquí Karen? en realidad no esto cae lejos de mi apartamento pero me apetecía una hamburguesa artesanal como las de mi pueblo y me he acordado de este lugar ¿de dónde eres? de Lou, Minnesota ah debería haberlo imaginado una típica rubia de Minnesota descendiente directa de nórdicos y destacada cheerleader de su escuela apuesto a que eres una ferviente seguidora del partido demócrata sí a lo primero sí a lo segundo y lo tercero no te importa ya sabes que en este país el voto es secreto ¿y tú de dónde eres? yo nací en Cuba pero he pasado aquí en el sur de California casi toda mi vida ah claro yo también debiera haberlo imaginado un latin lover con ritmo seguro que eres un activo anticastrista votante e inalterable del partido republicano sí a lo primero y lo segundo tampoco te importa ya sabes que los hombres tenemos en este país los mismos derechos que las mujeres ella le miró sonriente y continuó comiendo en silencio tú y yo somos iguales murmuró dulcemente al cabo de un rato Jaime no pudo evitar una carcajada de eso hablábamos exclamó estás cenando con un rubito de ojos azules nacido cerca del polo norte y con formas parecidas a las tuyas con descaro premeditado le miró el escote tú y yo somos iguales insistió ella con suavidad casi felina si somos iguales afirma ahora con energía ante el silencio de él somos minorías que alcanzamos responsabilidades laborales donde somos más minoría aún cuántos hispanos están en una posición de vicepresidente en la corporación ninguno sólo tú cuántos hay en el siguiente escalón de mando por debajo de ti ninguno y pasará mucho tiempo antes de que los haya de nuevo Karen hizo una pausa y lo observó luego continuó cuántas mujeres hay en tu nivel Jim ninguna y en el mío tres niveles por debajo de la cabeza sólo seis él la escuchaba con atención pero no dijo nada los grandes ideales de los 70 y los 80 están muriendo en este país están matando la acción afirmativa nota 1 nota 1 acción afirmativa programa desarrollado por la administración de Estados Unidos dirigido a integrar a miembros de minorías en puestos ejecutivos y de responsabilidad tanto dentro de organismos públicos como en la empresa privada fin de nota la están desmantelando si tú y yo empezáramos ahora posiblemente jamás llegaríamos donde estamos bien tienes algo de razón pero exageras admitió Jaime continuando con su hamburguesa en corporaciones semejantes a la nuestra hay muchas más mujeres y en los niveles más altos muy pocas y en varios casos han llegado gracias a relaciones familiares no exageró Jaime lo cierto es que a pesar de la tendencia involucionista actual a nosotros nos mantienen ahí porque les hemos demostrado que somos muy buenos pero de empezar ahora no encontraríamos las oportunidades de entonces por eso tú y yo somos iguales concluyó miembros de especies en peligro en las grandes corporaciones quién podía imaginar que la atractiva rubia que se ha sentado en mi mesa es la presidenta de la sociedad protectora de minorías ejecutivas Jaime sonreía cínico ella le devolvió una sonrisa forzada gracias por el título y el cumplido pero estás evitando la cuestión continuó inclinándose en la mesa hacia él la sonrisa había desaparecido dime Jaime ¿te es indiferente el asunto? ¿te parece bien que los jóvenes pertenecientes a minorías no tengan hoy la oportunidad que tú tuviste de probar tu valía? Jaime estaba incómodo y su alarma interna le avisaba de nuevo instintivamente se apoyó contra el respaldo de su silla y le pareció irónico retroceder ante una mujer tan atractiva justo lo contrario de lo que su instinto debería indicarle o sería que su instinto de supervivencia le ganaba la partida al instinto sexual sin duda Karen podía ser peligrosa quizá tengas algo de razón contestó con seriedad pero creo que estás siendo emocional ¿qué diablos Jim? repuso ella elevando la voz no estoy trabajando este es mi tiempo libre y por lo tanto puedo darme el lujo de ser emocional sus ojos brillaban tanto que Jaime temió que lo deslumbrara dime ¿el asunto te es indiferente? no Karen contestó con recelo aunque últimamente perdido sensibilidad en temas reivindicativos volvía a sentirse incómodo no le gustaba el rumbo que tomaba la conversación y sentía su intimidad violada al tener que descubrir sus más ocultos pensamientos a alguien que jamás había tratado socialmente o sea ¿qué te preocupa? preguntó ahora Karen con voz dulce Jaime sintió alivio cuéntame ella adoptó la actitud de quien va a escuchar una revelación de suma importancia lo que tú describes es sólo el síntoma el reflejo del hundimiento de las grandes ideologías Jaime decidió abrirse a mí me preocupa lo que hay detrás creo que hoy la gente actúa como si alguien hubiera invitado sálvese quien pueda y todo el mundo corriera los botes pisando a los que encuentran en su camino así es la filosofía yupi y que me perdonen los filósofos yo lo llamaría simplemente estética yupi pero lo cierto es que encuentro a faltar la poesía el espíritu de aventura la búsqueda de libertad el tener unos ideales el creer en algo con pasión aunque luego resulte equivocado estaba hablando más de lo que quería bueno creo que te aburro estoy en los 30 y muchos y debo de empezar a sufrir la famosa crisis no no me aburres todo lo contrario yo estoy en los 30 y muy pocos y pienso como tú él la miró sorprendido estos temas le preocupan a nuestra más agresiva abogado bromeas la poesía y la aventura le preocupan a nuestro aburrido auditor bromeas luego ella continuó con su voz felina te dije que éramos iguales cierto la noche oscura me reservaba una bonita sorpresa he encontrado a mi gemela él sonrió irónico quizás sí ella lo miraba con seriedad ¿tú crees? quizás repuso pensativa bien la hamburguesa estaba tan buena como la recordaba ahora tengo que irme el camino a casa es largo se levantó ha sido realmente un placer Karen dijo él levantándose también ella calzaba botas y su altura continuaba siendo la misma que la que tenía en la oficina con tacones él le tendió la mano para estrechársela pero ella le dio un beso en la mejilla yo también lo he pasado bien la hamburguesa es realmente como las de mi pueblo y añadió sonriendo si me entero de que vuelves por aquí y no me invitas sabrás realmente lo que es un abogado agresiva no me gusta comer hamburguesas sola adiós Jim adiós Kai la vio salir hacia su descapotable con el bolso colgado al hombro y un balanceo de caderas que jamás hubiera imaginado en ella mientras la veía alejarse Jaime se sintió bien consigo mismo también como hacía mucho mucho tiempo no se sentía voy a ver a Douglas Jaime se sentía inquieto y necesitaba salir del despacho de acuerdo contestó Laura sonriendo con malicia espero que regreses de buen humor Jaime no apreciaba a Daniel Douglas su colega en la vicepresidencia de auditoría pero al estar en la misma posición jerárquica podían abordar temas y sentimientos que raramente tratarían con el jefe y menos con subordinados afortunadamente sus áreas de responsabilidad estaban completamente separadas Jaime revisaba las actividades de distribución tales como cine, vídeo, televisión periódicos, música y libros el área de Douglas se centraba en los estudios Eagle y por lo tanto en la producción de películas y telefilmes discrepaban con frecuencia sobre cómo clasificar algunas cuentas o qué debiera aprovisionarse y de qué forma incluso sobre los propios procedimientos de auditoría esas diferencias y sus temperamentos les llevaban a discutir más y a mayor volumen de voz de lo correcto requiriendo en ocasiones la intervención de Charles White su jefe para resolver algún punto irreconciliable pero ahora no importaba la falta de sintonía Jaime deseaba hablar y compartir sus inquietudes sobre el asesinato de Kurt buenos días Jaime la secretaria de Douglas le recibió con una sonrisa demasiado risueña buenos días Aaron le devolvió la sonrisa ¿quieres ver a Daniel? sí me temo que no podrá ser ahora está en una reunión y no se le puede interrumpir a través de la puerta se oían los murmullos de una conversación en tono excesivamente alto le digo que le quieres ver sí por favor si eres tan amable y giró para salir justo en aquel momento se abría la puerta apareciendo una hermosa mujer con las cejas fruncidas y los labios apretados era Linda Américo jefe de equipo de auditoría del grupo de Douglas cerró la puerta con furia buenos días Jaime saludó forzando una tensa sonrisa al verlo y sin esperar respuesta enfiló el corredor con paso rápido creo que ya está libre Sharon continuaba con su sonrisa divertida ¿aún le quieres ver? precisamente estaba pensando en ti Douglas le recibió con un tono animado que sonaba a falso ¿y eso? sí con referencia al programa de rotación de posiciones claves ¿lo recuerdas? sí lo recuerdo ¿pero qué tiene que ver conmigo? ¿quieres cambiarme el puesto? no hombre resulta que tengo al candidato ideal para tu área pero debe ser ascendido a supervisor principal claro tú tienes la posición por cubrir ¿ah sí? Jaime estaba intrigado ¿quién es? posee formación contable de primera y ha trabajado como auditor y supervisor tiene entusiasmo buen criterio responsabilidad y trabaja duro Douglas ponía fuerza en sus palabras nuestro jefe está impresionado por su buen trabajo y seguro que aprobará su ascenso seguro que sí pero dime quién es hace tres años y medio que trabaja para la corporación y obtuvo su graduación en la UCLA con notas excelentes continuó sin contestar lleva dos años como supervisor y ha demostrado que sabe liderar equipos ¿quién es? aunque sabía ya la respuesta Jaime insistió fingiendo cansancio es Linda Américo una gran profesional ¿no era la chica que salía de tu despacho? sí parecía acalorada como si hubierais tenido una discusión no intentarás pasarme un problema en absoluto respondió contundente Linda es una excelente subordinada pero te contaré cuéntame ya sabes cómo son algunas de las mujeres del tipo muy competitivo trabajan mucho pero a veces tienen choques temperamentales con otras mujeres de las mismas características tengo otra jefe de equipo un poco más veterana y los problemas son constantes me están haciendo la vida imposible vaya hombre Jaime fingió sin vacía Linda me contaba su último altercado está harta de esta situación y desea trabajar en armonía os llevaréis a la perfección y ella se sentirá muy motivada contigo deja que lo piense no tenía planes para cubrir ese puesto por el momento Jaime lo consideraría un favor personal bien hombre déjame ver qué posibilidades hay después de todo es una guapa mujer espero que sea profesionalmente tan buena como dices verás cómo es incluso mejor algo nuevo sobre la muerte del viejo Jaime cambió al asunto de su interés al parecer los hermanos por la defensa de la dignidad han llamado a un periódico reivindicando el asesinato hijos de puta quiénes son y qué quieren esos locos lo que todos respeto y reconocimiento para su raza en películas y series de televisión según eso todos los psicópatas y malos de las películas debieran ser hombres rubios y de ojos azules los extremistas y fanáticos son un verdadero peligro ya verás un día saldrá un grupo de amigos tuyos hispanos haciendo algo semejante Douglas sonreía y por qué deberían de hacerlo replicó Jaime molesto ya sabes todo rebaño tiene ovejas negras descontrolados a veces las ovejas descontroladas son rubias vamos hombre no te enfades bromeaba Douglas le dio una palmada en la espalda bien debo volver al trabajo de acuerdo gracias por la visita cuando me dices algo sobre Linda pronto pronto no le apetecía en absoluto comprometerse dime algo mañana de acuerdo veremos hasta luego Jaime regresó a su despacho malhumorado que forma tan zafia de pedir un favor Laura estudió por encima de sus gafas su expresión al regresar no dijo nada pero sonrió divertida 14 había resistido bien la mañana pero ahora el recuerdo de Karen volvía una y otra vez Jaime se acercaba a la ventana y sus pensamientos corrían como perros vagabundos tras los coches que cruzando el boulevard se perdían hacia algún lugar desconocido y ella estaba siempre al final del trayecto no recordaba cuando fue la última vez que pasó un rato tan agradable con alguien y la tentación de invitarla a salir era ya irresistible pero habían pasado solo unas horas y no quería llamarla tan pronto ella se daría cuenta de inmediato de que él necesitaba verla entonces sonó su teléfono directo el vicepresidente de auditoría por favor a Jaime le dio un vuelco al corazón Karen la misma del hamburguesería la voz sonaba risueña ah sí Karen decidió fingir indiferencia se aprovecharía de que era ella quien llamaba qué puedo hacer por ti necesitas que te audite algo muy gracioso el señor vicepresidente continuó ella con voz cantarina tendré que hablar con mi abogado sobre el tono que usted ha usado al ofrecerme su auditoría yo no tengo abogado me podría recomendar alguno en caso de que esto llegue a pleito conozco a una buena abogado pero cuesta cara ¿cuánto? una hamburguesa griega bien podríamos llegar a un acuerdo se sentía Humphrey Bogart y no quería mostrar prisa ¿qué tal mañana jueves? imposible tengo otro compromiso respondió ella propongo la noche del viernes Jaime sintió que perdía su pretendida ventaja quedó por un momento callado callado por la sorpresa la noche del viernes era obviamente un compromiso más serio que la del jueves lo cual le encantaba sin embargo tendría que cancelar su cita con Mary Ann su entrenamiento como negociador le decía que para recuperar su posición debía contestar que él estaba ocupado el viernes y ofrecerle el próximo lunes definitivamente el lunes mejor el sábado se oyó decir esperar hasta el lunes le había producido un pánico repentino oh lo siento pero el sábado no puedo bien acepto el viernes era una rendición pero confiaba en que no se notara pero tú invitas en compensación a un preaviso tan corto dejemos que nuestros abogados lo discutan en la cena dijo Karen por cierto al mío le apetece más ir a un restaurancito en Newport llamado The Red Gold ¿te parece bien? ¿pero no querías una hamburguesa? sí me apetece pero otro día estamos hablando de un viernes noche no seas tan agarrado hombre reía pero has sido tú la que Jaime se dio cuenta de que tenía poco que argumentar bien de acuerdo aceptó recógeme en mi casa a las ocho Karen le dio la dirección hasta entonces cariño Jaime se quedó mirando el auricular deseando besarlo viernes quince pasaban siete minutos de las ocho cuando Jaime detuvo su coche frente a la barrera de acceso al complejo de apartamentos había dado un par de vueltas para llegar tarde y esperaba que Karen estuviera algo molesta pero no lo suficiente para estropear la noche desde la garita un enorme guarda con aspecto de pocos amigos le interrogaba en silencio Karen Jansen el guarda no contestó y tomando el teléfono marcó un número sin perder a Jaime de vista las ocho y nueve minutos no era su intención llegar tan tarde pero estaba seguro de que ella también planeaba hacerlo esperar el guarda soltó una carcajada iluminando su rostro oscuro y serio con una gran sonrisa de dientes blanquísimos colgando el auricular se dirigió a Jaime el señor Berenguer sí en el primer cruce gire a la derecha por favor el hombre continuaba sonriente a cien metros encontrará su izquierda una zona de aparcamiento ajardinada puede dejar el coche allí la señorita Jansen vive en el edificio de piso tercero B gracias contestó Jaime sorprendido e intrigado por la repentina amabilidad del hombre este le respondió con un gesto amistoso la zona contenía edificios de media altura de estilo colonial sureño con clase el espacioso césped y los crecidos árboles de los jardines estaban ya iluminados para la noche se preguntó cuál sería el edificio D pero no tuvo tiempo de averiguarlo ella avanzaba a través del jardín y Jaime se dijo que habría salido de su apartamento justo al colgar el teléfono tras hablar con el guarda sintió un toque de remordimiento por su retraso intencionado abrigo negro bolso y zapatos de tacón a juego los ojos azules y los labios más rojos que de costumbre le sonreían en una cálida bienvenida estaba muy muy hermosa bajo del coche quedaron a unos treinta centímetros uno de otro hola Jim hola Karen a pesar del riesgo de dir el feminismo de la chica lanzó el piropo estás muy guapa gracias respondió ella como encantada por el cumplido y tú muy atractivo a Jaime le sorprendía la actitud relajada y feliz de Karen que no mostraba el menor rastro de agresividad no era lo que él anticipaba después de un instante de vacilación se apresuró a abrirle la puerta del coche gracias repitió ella sentándose y cuando el abrigo se abrió dejando ver unas hermosas y largas piernas bajo una falda escueta no se dio ninguna prisa en cubrirlas Jaime tragó saliva cerró con cuidado la puerta y dio la vuelta al coche pensando que era la primera vez que le veía tanta pierna hasta el momento para él las piernas habían sido una parte de la anatomía de Karen inexistente y de repente habían pasado a ser una acuciante realidad arrancó el coche dominando la tentación de echar otro vistazo a su fascinante descubrimiento Karen correspondió al saludo entusiasta del guarda hasta luego Wos el hombre aún sonriente mostraba su revolver Jaime no entendía aquello Karen preguntó finalmente ¿qué le dijiste al guarda por teléfono cuando llegué? le dije que no se llega tarde a la primera cita respondió ella con tranquilidad y que te pegara un tiro en la cabeza si te entretenías un segundo más pues el sujeto tenía aspecto de no importarle el hacerlo Jaime encajó la broma pero hubiera sido un castigo excesivo naturalmente que lo habría hecho y además encantado de la vida luego el tono de Karen se hizo severo ¿así tratáis los latinos a las señoritas en vuestra primera cita? no siempre solo cuando son exitosas ejecutivas respondió el consorna ah no protestó ella con un divertido acaloramiento los fines de semana no trabajo y exijo mis derechos femeninos ni se te ocurra discriminarme sería anticonstitucional vaya ya sale el abogado la miró a los ojos ambos sonreían no pudo evitar visitar con su mirada aquellas piernas le atraían como un imán sabía que ella lo había notado y se maldijo por su incontinencia pero luego pensó que Karen le había pedido que no discriminara habría que cumplir la constitución del país The Red Bull era un romántico restaurante de estilo marinero con música suave poca luz ambiente y velas rojas en la mesa la conversación progresó rápidamente de la intrascendencia de los hobbies a áreas más profundas ambos exploraban con avidez las zonas desconocidas del otro descubriendo las propias mi abuelo paterno murió en una vieja guerra en Europa lutando por la libertad contaba Jaime y mi padre abandonó su primera patria y migró a Cuba donde después apoyó a los castristas para luego tener que huir de la isla y venir aquí también en busca de la libertad pues ya la ha encontrado concluyó Karen será un hombre feliz no creo que él esté muy seguro de haberla encontrado ¿por qué? porque libertad es un concepto cambiante una utopía que evoluciona ¿es la idea de libertad que tú y yo tenemos la que buscaban los padres de la constitución de Estados Unidos o es la de la revolución francesa? bueno no llevar cadenas poder ir a donde te plazca y votar a tus gobernantes ayuda a ser libre ¿no crees? argumentó Karen pero a veces todos tenemos que hacer cosas que no deseamos para poseer una libertad total deberías tener el poder total demasiada filosofía temo que voy a aburrirte y no aceptarás otra cita ¿te equivocas? sus ojos brillaban a la luz de las velas el tema me interesa me hablas en la hamburguesería sobre el vacío de ideologías de nuestro tiempo ¿verdad? sí creo que los idealismos han muerto la búsqueda de la libertad ha terminado esa es la razón por la que no acepté salir contigo el sábado ¿qué? que ese es el motivo por el que te dije que no podía salir contigo mañana sábado la libertad ¿y qué tiene que ver con que tú y yo salgamos? Jaime estaba sorprendido ¿en qué limita tu libertad salir conmigo el sábado? ¿tengo aspecto de esclavista? Karen rió alegremente disfrutando de la confusión de Jaime no podía salir mañana contigo porque quedé con unos amigos para ir a una conferencia en la UCLA sobre la libertad y el poder en nuestro tiempo como ves la libertad es la razón final de mi negativa muy lista cierto pero ahora soy yo la que te invita a salir mañana siempre que vengas a la conferencia claro y luego añadió divertida creo que puedes alcanzar el nivel intelectual requerido gracias por el aprobado doctora pero te recuerdo que fuiste tú quien me propuso salir hoy lo niego categóricamente exclamó ella ampliando su sonrisa jamás he pedido a un hombre que salga conmigo son ellos los que me lo piden a mí la mano de Karen estaba sobre la mesa y Jaime solo tenía que tender la suya para tocarla lo deseaba intensamente pero pensó que quizá fuera prematuro y que podría estropear la velada no quería cometer errores eres una simpática desvergonzada quizá respondió ella con una pícara mirada Jaime se preguntaba si lo estaría provocando premeditadamente sábado llegaron tarde a la conferencia esta vez Karen le hizo esperar casi una hora Jaime estuvo a punto de quejarse pero finalmente decidió no hacerlo unas 300 personas en su mayoría de aspecto universitario escuchaban con atención vestían de forma informal y algunas estaban sentadas en el suelo cerca del orador ellos se acomodaron en unos asientos vacíos al fondo de la sala el gran logro moderno es que la inmensa mayoría de los dominados y expoliados no se dan cuenta de ello y se creen libres el hombre que hablaba habría superado ya los 35 lucía perilla y usaba sus manos para dar mayor énfasis a las palabras estamos caminando hacia ese famoso mundo feliz en la evolución humana existen momentos en que se forma una masa social crítica definimos masa social crítica como el número suficiente de individuos que pensando y actuando en una misma dirección hacen cambiar las cosas antes los cambios sociales sucedían mediante revoluciones o conquistas ahora ocurren gracias a los votos de los ciudadanos ¿y cómo se crea esa masa crítica? el conferenciante hablaba sin elevar la voz con cierta lentitud pero ponía fuerza en sus palabras la religión la cultura definida como sentimiento de lo justo e injusto y la práctica económica son los ingredientes para la formación del pensamiento del individuo y de las masas mezclas de estos tres elementos producen el concepto de lo que es lo correcto y justo y definen la posición política de los ciudadanos los ojos oscuros del orador buscaban los de la gente que le escuchaba y se detenían clavando la mirada en alguno parecía leer en ellos tomar energía y así aumentaba la fuerza de su mensaje que poco a poco iba creciendo en tono y volumen así pues en una sociedad como la nuestra en la que cada ciudadano tiene un voto la persuasión y la convicción son las armas fundamentales para obtener el poder ya sea político económico o incluso religioso pero para que se produzca la masa social crítica es necesario que el concepto de lo que es correcto y justo sea transmitido que llegue convincentemente a un gran número de ciudadanos en la antigüedad eran los predicadores desde la religión y desde el entretenimiento los trovadores y los comediantes los encargados de transmitir y convencer a los ciudadanos de lo que era correcto y justo en nuestros días son los medios de comunicación los que se han apropiado de ese gran poder y lanzan continuos mensajes ya sea en películas programas de televisión o artículos de prensa hemos dado a la radio a la televisión y a los periódicos la llave de nuestra casa y el acceso a nuestro voto y en democracia al votar cedemos nuestra pequeña gota de poder político a alguien que finalmente lo usará según su propio criterio y conveniencia Jaime pensó que la forma en que el hombre se expresaba le recordaba más a la de un predicador televisivo que a la de un profesor universitario definitivamente parecía un misionero y eso le hizo sentir recelo hacia aquel personaje las películas de cine y los programas de televisión son la segunda exportación en valor monetario de Estados Unidos pero su importancia supera la económica es un arma muy efectiva la venta del estilo de vida americano en los cinco continentes ha propiciado la caída del telón de acero y el derrumbe y transformación de los sistemas comunistas sus ciudadanos consumidores ávidos de imágenes y entretenimiento fueron persuadidos a pesar de las máquinas locales de propaganda de que el alto estándar de vida americano era el objetivo de sus vidas y empujaron los cambios en sus países ayudados por la ineficacia de aquellos sistemas que proponían filosofías de vida alternativas y así es como Estados Unidos ha ganado la tercera guerra mundial sin tener que disparar un solo tiro Jaime observó a Karen y viendo la avidez con la que escuchaba al orador su prevención hacia el hombre aumentó este es sólo un ejemplo del poder de los medios de comunicación convencen y seducen al ciudadano consiguen las ventas los votos los creyentes de nuevas religiones elevan al poder a los presidentes que rigen el destino de las naciones persuaden al individuo de que el sistema en que vive es justo y que él el individuo es libre pero ¿es libre nuestro ciudadano medio? ¿tiene libertad para decidir cuántas horas duerme? ¿a qué horas se levanta y si va a trabajar o no? ¿tiene realmente esa libertad? yo le reto a que lo piensen podemos decidir qué hacemos el domingo o al lugar a donde vamos de vacaciones siempre que tengamos el dinero claro pero ¿cuántas de las cosas fundamentales de nuestra vida podemos cambiar? analízenlo y verán que realmente pocas ¿somos libres o nos han convencido de que lo somos? aquí el hombre hizo una larga pausa termino con un dato final el 75% de los medios de comunicación está controlado hoy por las grandes multinacionales y esas grandes corporaciones tienen el poder de comentar manipular y censurar las noticias Jeff Cohen es columnista de USA Today y Los Ángeles Times dice que estamos asistiendo a la creación de un sistema de propaganda en este país mucho más sofisticado que el de la antigua Unión Soviética piensen sobre esas palabras muchas gracias la sala se llenó de aplausos y terminados estos un muchacho de la cuarta fila inició el turno de preguntas Karen se inclinó hacia Jaime y le habló al oído interesante ¿verdad? sí ese hombre es un revolucionario pero cayó su pensamiento ¿no sería un manipulador a la búsqueda de aquel poder que tanto criticaba para sí mismo? terminadas las preguntas muchos de los asistentes se agruparon en corros de animada conversación el conferenciante es amigo mío se llama Kevin Kepler te lo presentaré luego ahora tiene demasiada gente alrededor cogiéndole de la mano tiró de él hacia un lado de la sala quiero que conozcas a otro amigo ven se acercaron a un grupo del que un hombre se apartó al verlos Peter este es Jaime Berenguer presentó Karen Jaime mi amigo Peter Dubois se estrecharon las manos el hombre de pelo y barba blancos tendría unos 60 años vestía un amplio chaquetón de lana con dibujos indios y pantalones y botas vaqueros encantado de conocerlo señor Berenguer le miró con sus ojos claros de extraña fijeza un placer contestó dudando de que llegara a serlo Jaime es un compañero de la corporación informó Karen tiene usted un apellido interesante señor Berenguer de donde es originaria su familia de Cuba y antes de donde proceden de España y me atrevería a afirmar que del antiguo reino de Aragón si está usted en lo cierto Jaime sonreía asombrado como lo ha adivinado Peter enseña historia intervino Karen y su especialidad es la historia medieval usted es un descendiente de los Ramón Berenguer condes de Barcelona y con posterioridad reyes de Aragón continuó Dubois con solemnidad pero sonriendo he dedicado mucho tiempo de estudio a ese periodo histórico y a los hechos que esos personajes y sus descendientes protagonizaron unas gentes fascinantes no tenía noticia de tales ancestros a Jaime le divertía la sorpresa me gustaría saber más de ellos estoy seguro de que sabe más pero ahora no se acuerda el hombre mantenía una mirada fija de ojos demasiado abiertos que recordaban a los de una serpiente ¿a qué se refiere? quiso saber sorprendido la persona señor Berenguer tiene en su interior registros insospechados unos los denominan memoria genética y otros les dan distintos nombres está allí y solo hay que llamarla le sorprendería lo que almacena su memoria ¿está usted bromeando? inquirió Jaime así sin más como si se tratara de un disquete de ordenador no no está bromeando intervino Karen tengo conocidos que han sido capaces de recuperar parte de su memoria es una experiencia única sí señor Berenguer Dubois hizo un gesto con su mano izquierda y Jaime distinguió un anillo con la extraña forma de una herradura precisamente yo colaboro con un grupo de trabajo que desarrolla técnicas para conseguir esas experiencias y hasta el momento el éxito nos ha sonreído en un considerable número de casos y créame cuando ocurre compensa con creces el trabajo invertido estoy asombrado recuerda haber leído algo semejante pero jamás he creído esas historias pues le aseguro que algunas son ciertas ¿quiere usted decir que yo podría llegar a recordar algo que jamás me ha ocurrido a mí pero si a un antepasado mío? es muy posible que usted recuerde depende de la actitud positiva y la fe que tenga al enfrentarse a ese tipo de experiencia no cartesiana los hay que su incredulidad les bloquea por completo y jamás llegan a conseguirlo ¿podría yo recordar los hechos de mi antepasado el rey de Ramón Berenguer como usted le llama? sí pero es improbable lo lógico es que se topara antes con experiencias de otros su historia genética está formada por el aporte de miles de individuos no se ofenda si soy escéptico pero me suena a prácticas espiritistas no creo en estas cosas no me ofendo usted es libre de creer en lo que quiera pero conozco a multitud de personas cultas inteligentes y de gran nivel intelectual que lo han vivido si usted decide prejuzgar se aferra a las creencias oficiales y no tiene interés por ello está en su derecho y no seré yo quien lo censure sin perder su sonrisa el misterioso personaje cambió de conversación ¿qué opina de la conferencia? interesante pero volviendo a lo de la memoria comprenda mi asombro se apresuró a añadir Jaime y desde luego me encantaría vivir una de esas experiencias bien en tal caso acuda a una de las reuniones precisamente mañana salimos de excursión quizá Karen si no tiene otro compromiso le quiera invitar claro que tengo otro compromiso dijo Karen además ¿para qué querría invitar yo a este cubano descreído? Jaime notó la divertida provocación de Karen y se quedó mirándola ladeando la cabeza con mirada suplicante bueno si me lo pide bien y se lo gana quizá cambie en mis planes y lo invite por favor Karen veré qué puedo hacer pero primero de consultar mi agenda disculpen tengo que dejarles dijo Dufois con amabilidad tendiéndole la mano encantado de conocerle señor Berenguer ya sabré mañana si consigue convencer a Karen encantado y hasta pronto respondió Jaime estrechando la mano 17 ¿cómo se encuentra Sara? Davis usaba su habitual estilo enérgico se recupera bien del shock repitió Anderson el presidente de asuntos legales insiste en volver al trabajo pero el médico quiere que continúe en reposo llevaba más de 30 años trabajando con Steve y no se puede quitar de la cabeza que ella le pasó la bomba se siente culpable qué tontería que vuelva a trabajar si quiere la actividad es la mejor medicina y estar con los demás le ayudará a quitarse bobadas de la mente Davis se dirigió ahora a un hombre de unos 50 años sentado a la mesa de conferencias inspector Ramsey imagino que ya ha encarrogado a Sara ¿qué recuerda a ella? habían tenido que esperar al sábado para que Davis pudiera encontrarse por primera vez con el inspector encargado de la investigación Ramsey vestía un traje vulgar corbata barata y estaba jugueteando con un cigarrillo en sus manos su aspecto contrastaba con el traje caro y la corbata italiana de Gutiérrez parecía un funcionario cualquiera de la administración de la ciudad y su aspecto era poco brillante pero el propio alcalde lo había recomendado a Davis y éste había vivido lo suficiente para que no le impresionara el precio de trajes y corbatas no recuerda nada que pueda aportar pistas contestó con lentitud dice que pasó al señor Kurt un par de sobres grandes con indicaciones de abrir solo por el interesado que parecían guiones de película habitual le hemos mostrado pedazos de envoltorios recuperados de los escombros del despacho pero Sara no ha podido identificar ninguno como perteneciente a los paquetes llegados aquella mañana algo en la carta de reivindicación del atentado intervino Gutiérrez el FBI no tiene constancia de ninguna organización llamada los defensores de América aunque puede ser un segundo o tercer nombre que use algún grupo paramilitar extremista están investigando otras compañías de comunicaciones han recibido cartas de ese grupo amenazan por lo que ellos consideran contenidos liberales y antiamericanos de programas televisivos o películas pero jamás habían reivindicado un atentado son viejos conocidos nuestros informó Gutiérrez desde hace más de un año no dejan de enviar cartas con insultos y amenazas para todos pero en particular para los señores Kurt y Davis necesito esas cartas dijo Ramsey ¿las conservan ustedes? Gutiérrez miró a Davis que asintió levemente con la cabeza sí las tendrá hoy mismo ¿encontraron algo en la carta? inquirió Davis no había huellas y se imprimió en papel corriente con la impresora más vendida en América y con un programa de escritura de lo más vulgar sin huellas digitales ninguna información relevante ¿qué han averiguado sobre la llamada telefónica de los hermanos por la defensa de la dignidad? nada el FBI tampoco tiene constancia de tal grupo el individuo que llamó tenía acento de Nueva York y esa es la única pista ¿y de los análisis de los restos de la oficina? fue una explosión tremenda los cristales exteriores del edificio son a prueba de golpes fuertes y logró romper un buen número el señor Kurt estaba entre la bomba y los cristales Ramsey se expresaba con lentitud arrastrando las palabras murió al instante literalmente reventado por la fortísima onda expansiva cuando voló por la ventana ya estaba muerto puede ahorrarse usted los detalles corto Davis le he preguntado por lo que encontraron en la oficina supongo que toda esa gente que usted envió habrá servido para algo señor Davis dijo Ramsey dejando de jugar con el cigarrillo apoyándolo por el filtro en la mesa y manteniendo el otro extremo vertical con la punta de su dedo índice usted dirige esta compañía y yo dirijo la investigación se inclinó ligeramente hacia adelante aclaremos desde un principio que hace cada cual nosotros investigamos y ustedes colaboran es su obligación y usted no quiere aparecer como una persona que obstruye la ley las preguntas las hago yo y si respondo a las suyas será por pura cortesía y hasta donde yo crea que es adecuado tienen ustedes suficientes problemas y será mejor que no los aumenten no se oyó más que el silencio el pretoriano que escribía la minuta de la reunión se quedó con una mano levantada sobre el teclado del pc y miraba a Ramsey con la boca entreabierta de asombro Gutiérrez lanzó al policía la misma mirada que un gato lanzaría un ratón y Anderson trataba de evitar la sonrisa ese no era el tono con el que la gente se dirigía al viajo señor Ramsey repuso Davis después de unos segundos creo que usted no se ha hecho cargo de la situación tal como es y se la voy a explicar volvió a hacer una pausa gran parte del dinero con que se paga su sueldo procede de los impuestos que paga la corporación que yo dirijo y lo mismo ocurre con el sueldo de su jefe y el del jefe de su jefe con ese teléfono puedo llamar a alguien que va a interrumpir cualquier reunión que tenga para contestar de inmediato mi llamada ese alguien puede patear su culo de tal forma que le quede plano para el resto de su vida y lo hará si yo quiero que lo haga porque logró su puto trabajo gracias al apoyo que esta corporación le dio y está cagado de miedo de perder su poltrona apoyándose en el respaldo de la silla Ramsey se tomó unos momentos antes de hablar le ayuda a decir lo que no ha podido decir quería usted decir patear su puto negro culo quizá hizo una pausa está usted amenazando en público al oficial que conduce la investigación de un asesinato ocurrido en sus oficinas es usted muy poderoso señor Davis pero no ha podido evitar que asesinaran a su mejor amigo y no sabe quién lo ha hecho y si lo va a intentar de nuevo y si lo intenta no sabe si va a tener éxito también con usted el poder tiene sus límites señor Davis y a veces una avispa puede herir a un elefante y el elefante no puede hacer nada contra ella y si el elefante tiene la suerte de poder alcanzar a la avispa eso tampoco cura el dolor de la herida piénselo inspector intervino Anderson no malinterprete la expresión del señor Davis es lenguaje común en nuestro negocio la corporación colabora totalmente en la investigación gracias por tu ayuda Andrew corto Davis pero no la necesito espero que trabaje usted también como habla Ramsey y respeto lo que ha dicho vamos a colaborar con usted pero atrave a esos cabrones de los defensores de América pronto entonces tendrá más que mi respeto mi agradecimiento personal y esto vale mucho en esta ciudad y en este país espero que maneje en todo momento el asunto con la mayor confidencialidad en especial ante la prensa y no me falle porque si lo hace entonces yo personalmente patearé su puto negro culo y haré que 50 más hagan lo mismo va usted muy a prisa continuó Ramsey ignorando la amenaza de Davis es muy posible que los defensores de América o los hermanos por la defensa de la dignidad sean una simple cobertura de algún otro grupo o interés dígame quién se beneficia con la muerte de Kurt competidores alguien que quería su puesto en la corporación enemigos personales estoy seguro de que manejar un estudio cinematográfico no es trabajo de hermanitas de la caridad enemigos políticos el señor Kurt tenía gran poder político ¿a quién molestaba? ¿así que cree que los defensores de América son una tapadera? murmuró Davis pensativo mire Ramsey Tercio Gutiérrez llevamos años recibiendo amenazas de individuos y de grupos predicadores de iglesia nos han llamado el anticristo y han promovido el boicot a nuestras producciones televisivas esa gente es real existe de verdad y muchos son capaces de matar sí existen claro que hay muchos extremistas y locos sin embargo qué bonita excusa repuso Ramsey Ramsey dijo Davis será una tarea muy difícil buscar enemigos y resentidos Steve Kurt tuvo que pisar muchos pies y decir muchos no es en su trabajo también yo esa búsqueda hará la investigación eterna el análisis de los motivos puede dar algunas pistas replicó Ramsey pero también los medios con que se valieron los asesinos el señor Kurt era judío como usted ¿no es cierto? sí es cierto ¿y qué importa eso en la investigación? no lo sé aún puede importar tanto para la investigación como el hecho de que yo sea negro repuso Ramsey con tranquilidad o al contrario puede tener una importancia fundamental ¿no es cierto que el señor Kurt no escondía su postura en el conflicto palestino-israelí y que era favorable encontrar la paz a cambio de ceder territorios a los palestinos y que usted también lo es y que eso contraría a grupos muy poderosos que influyen directamente en el gobierno del estado de Israel ¿no es cierto que han recibido cartas y llamadas amenazantes a causa de reportajes televisivos que proponían abiertamente la paz a cambio de concesiones y que dichos grupos les consideran a ustedes traidores y que algún rabino extremista les lanzó su maldición y condena? ustedes tienen un gran poder para influir en el ciudadano americano y convencerle de quiénes son los buenos o los malos en el conflicto y la opinión del ciudadano de la calle influye mucho más en la política del gobierno que la presión de los grupos financieros y la política del gobierno de Estados Unidos es fundamental para Israel luego eliminarles a ustedes puede tener un alto interés político creo que es usted el que tiene prejuicios racistas le reprochó Davis y me temo que ve demasiadas películas de espías señor Davis ha costado bastante poder identificar el explosivo usado pero con ayuda de algún amigo que trabaja en laboratorios especializados del BMW lo logré es un explosivo raro adivina cuál naturalmente que no como diablos voy a saberlo se llama RDX un solo gramo es tan potente como un kilogramo de dinamita pudo entrar en cualquier cosa sin ser detectado el mecanismo detonador debía de ser también muy pequeño y por lo tanto de alta tecnología ¿sabe usted quién usa ese explosivo? maldita sea Ramsey déjese ya de adivinanzas el RDX es el explosivo favorito de los servicios secretos de algunos países dijo Ramsey con una sonrisa en especial del servicio secreto israelí con ese explosivo y con un teléfono celular lograron matar al jefe de la milicia de choque de los intervistas islámicos de Zbola y Sadin Ayaz ¿insinúa que están implicados? podría ser contestó Ramsey estudiando con detalle la expresión de la cara de Davis 18 tendrás que ganarte tu invitación a la excursión de mañana yo no voy al bosque con cualquiera le dijo Karen al despedirse después de la conferencia ahora se encontraban cenando en un excesivo restaurante francés donde ella trabajaba con elegancia unos escargots y él tomaba un foie fresco traje y corbata eran obligados y Karen vestía un elegante conjunto de noche oscuro con falda ceñida y escote generoso el contraste con su cabello rubio y su piel muy blanca era espléndido estaba bellísima Karen decidió que parte del precio que él debía pagar para ser invitado a la excursión era una magnífica cena y que era ella la que escogía el restaurante Jaime como comenzaba a ser costumbre en él tuvo que cambiar los planes para la noche y el día siguiente no se perdería por nada del mundo una oportunidad para estar con ella era obvio que el restaurante era caro hasta la indecencia y que Karen no se ofrecería pagar la mitad de la cuenta aún así él pensaba que era una buena inversión y que disfrutaría hasta el último de la larga hilera de dólares que costaría la cena háblame de la excursión de mañana ¿tengo que sacar el polvo a mi uniforme de scout? iremos hasta la zona sur del parque nacional de los sepollas en coche y luego habrá que andar algunos kilómetros por el bosque almorzaremos con un grupo de amigos ¿y qué vais a hacer allí? ¿os dedicáis a invocar a los dioses del bosque? ¿alguna ceremonia mística? ¿brujería? en realidad ofrecemos sacrificios humanos y tú eres el elegido puntualizó Karen con amplia sonrisa la abogada sabía cómo mantener un buen combate dialéctico disfrutaba con ello y le encantaba devolver golpe por golpe maldita Karen pensó ¿cómo logra controlar siempre la situación? eso le retaba la veía tan hermosa se imaginó besándola en el bosque y fundiéndose con ella en un abrazo sobre un suelo cubierto de lechos no pongas esa cara hombre azuzó ella ante su falta de respuesta se trata de un gran honor bien será un gran honor pero te advierto que si la fiesta de mañana corre a mi cargo entonces no pienso pagar también la cena de hoy ella soltó una pequeña carcajada mientras atacaba al siguiente caracol parecía pasarlo muy bien y eso llenó a Jaime de placer se animó a lanzar otra estocada al menos espero que como es costumbre con los condenados me concedas mi último deseo Karen detuvo su escargot a medio camino de la boca mirándole con el cejo ligeramente fruncido y con un inicio de sonrisa en los labios había electricidad en sus ojos y él sintió un estremecimiento en su interior a cabo de unos largos segundos Karen introdujo con lentitud el escargot en su boca sacando ligeramente la lengua y moviéndola levemente entre sus húmedos labios rojos luego apartó su mirada de la de Jaime para concentrarla en el prato mientras empezaba a manipular el siguiente animalito no contestó nada pero sus labios contenían aún aquella sonrisa él no recordaba haber visto nada tan sensual en toda su vida y aparte de las brujerías y de los sacrificios ¿qué más hacéis? inquirió para romper el silencio en el que Karen se había encerrado para no responder pues vivir vivir y disfrutar de la naturaleza estar con los amigos y charlar también ampliamos nuestro grupo somos gentes que compartimos ideas semejantes sobre la vida e invitamos a otros amigos para que conozcan nuestro pensamiento ¿y qué relación tiene eso con la memoria genética que mencionó esta mañana a Dúboa? a veces mucho y a veces nada había misterio en la ambigüedad todo depende de hacia dónde vaya la conversación ¿vendrá Kevin Kepler? es posible viene con frecuencia la sonrisa de Karen había desaparecido y se mostraba evasiva ¿desde cuándo conoces a ese grupo? ya hace algunos años dijo luego de tomarse algún tiempo antes de responder conocí a algunos cuando iba a la universidad después el círculo se amplió es gente que me gusta hablando de gustos ¿qué tal tu foie? excelente ¿y tus caracoles? saben mejor si les llamas escargots me encantan pero prefiero no pensar que son esas cosas que se arrastran por el jardín era evidente que Karen quería desviar la conversación Jaime pensó que era mejor no presionarla ya iría conociendo las cosas a su tiempo hablando de gustos estás muy hermosa hablábamos de comida cuando los cubanos estamos frente a una mujer tan hermosa como tú decimos que está para comerla y tú estás para comerte ¿ves cómo estamos hechos el uno para el otro? le recordó mirándole con sus brillantes ojos azules y manteniendo una sonrisa irónica yo sacrifico a las personas y tú te las comes pero mi forma de comer no duele sino que gusta y luego continúas más viva y feliz ¿es una amenaza o una invitación? una invitación muchas gracias sabía que invitabas tú a la cena cambió a una expresión severa frunciendo ligeramente las cejas ¿sabes que con ese tipo de expresiones cubanas puedes tener problemas en este país? hay ocasiones en que hay que aceptar problemas repuso Jaime alargando la mano y tocando con la punta de sus dedos la mano de Karen ella no se movió y le continuó mirando como si no pasara nada se sentía tenso y con un pequeño nudo en el estómago pero no se podía librar de la fascinación que Karen ejercía sobre él y por ti yo podría aceptar muchos problemas concluyó ¿es un cumplido o hablas en serio? completamente en serio dijo Jaime con la convicción interior de que era cierto ella lo miró de una forma extraña salieron a la fresca noche y al arrancar su coche Jaime anunció te invito a una copa en un lugar muy peculiar he espiado indiscretamente la factura y creo que debiera ser yo la que invitar ahora muy delicado de tu parte el sentir remordimientos cuando ya he pagado la cuenta pero no te preocupes se te pasarán con una copa disfrutemos de la noche lo siento mañana hay que madrugar otro día será Jaime llévame a casa no le podía hacer eso pensó estaba jugando con él Karen no me puedes hacer esto estoy fabulosamente bien contigo quédate un rato no yo también lo estoy pasando bien pero tú querías ir a esa excursión mañana estaremos todo el día juntos ahora llévame a casa por favor pero Karen suplicó el contono cómicamente lastimero solo una hora Jaime nuestro pez una velada tan deliciosa le advirtió con tono serio sé razonable dentro de unas horas nos veremos de nuevo ahora llévame a mi casa él se sintió como si lo hubieran abofeteado no dijo más giró con un súbito golpe de volante en la siguiente esquina y condujo hacia la casa de Karen el silencio permitió oír la emisora de música country que permanecía en un volumen bajo un vaquero de corazón destrozado reprochaba la ingratitud de su vaquera luego de un largo silencio Karen preguntó ¿vendrás a recogerme mañana o voy sola? naturalmente que vendré gracias por su amabilidad señor a las ocho por favor dijo ella con tono dulce Walsh estaba de guardia y su cara se iluminó con una amplia sonrisa cuando se detuvieron en la barrera de entrada Karen le saludó con la mano cuando abrió la barrera y el hombre mantuvo su sonrisa moviendo la cabeza de arriba abajo afirmativamente Jaime arrancó pero sentía grandes deseos de bajar del coche y darle un buen puñetazo al hombre en los dientes 19 Jaime condujo el coche hasta la zona de aparcamientos de visitantes al salir de un portazo más fuerte de lo necesario y abriendo la puerta a Karen le deseó buenas noches ella le cogió la mano despidiéndose el destello fugaz de una sonrisa brillaba en sus labios Jaime hizo ademán de irse pero ella continuaba sujetándole la mano la miró de nuevo a los ojos había una curiosa chispa de luz en ellos ¿aceptaría el señor una copa en mi casa? Jaime tardó unos momentos en superar la sorpresa luego mirando su reloj intentó fingir indiferencia sí acepto pero tiene que ser rápido es tarde ella no dijo nada pero su sonrisa se amplió un poco más y tirándole de la mano lo condujo en silencio al interior del edificio el corazón de Jaime iba saltando en su pecho ¿estaba Karen jugando otra vez con él? el apartamento era de estilo moderno con paredes blancas y muebles negros grandes carrones con flores de tela rompían el bicromismo por contra los cuadros eran manchas de color a Jaime le llamó la atención un tapiz iluminado por un foco que representaba una herradura con profusión de hilos plateados y dorados recordó el extraño anillo también con una herradura que lucía duvoa ¿casualidad? el bar está al fondo Karen interrumpió su pensamiento un whisky con un hielo y perriar para mí por favor ponte cómodo Jaime se quitó la chaqueta y tras encender la luz empezó a servir dos whiskys desde algún lugar Sheryl Crow cantaba Live in Las Vegas cuando Karen se acercó los labios de ella rojos y tentadores se posaron en el vaso después de brindar con él ¿quieres bailar? encantada el señor con su mano izquierda tomó la de ella sujetándole el talle con la derecha era una cintura fina ella puso su mano en la espalda de él y empezaron a bailar con lentitud ligeramente separados Jaime se sentía embriagado por su perfume y por tenerla en sus brazos Karen eres deliciosa dijo acercando su boca al oído de ella y yo me siento bien contigo siguieron bailando unos momentos en silencio y Jaime empezó a notar una erección por un instante se sintió turbado luego pensó qué diablos somos un par de adultos y no se va a escandalizar porque yo la desee al tirar suavemente de ella notó que se acercaba sin resistencia ahora sus senos y vientre le rozaban ella ya habría notado el mensaje del deseo Jaime la besó con suavidad en el cuello mientras ella le acariciaba ligeramente casi sin tocarlo la nuca él se sentía como si su libido estuviera a punto de hacerle estallar en mil pedazos rodaba puesta abajo y sin frenos pero Karen disfrutaba practicando juegos y en cualquier momento podría sorprenderlo desagradablemente intentó un beso en la boca solo con los labios para tantear y como ella no apartaba los suyos Jaime se lanzó a mayor profundidad fue un largo y delicioso beso que les hizo parar el baile y apretarse el uno contra el otro Jaime la cogió de la mano y la condujo a un sofá blanco que guardaba mil promesas ella le decía bajito ¿es ahora cuando me vas a comer? él no pudo menos que apreciar aún en tal situación el sentido de humor de la chica y le contestó en español fingiendo sin demasiado esfuerzo una gran pasión sí mi amor enterita toda tú Karen quizá no entendió la respuesta pero sí el tono y rió suavemente ya en el sofá Jaime la volvió a besar mientras con una mano buscaba uno de los senos dentro del amplio escote y acariciándolo lo hizo salir estaba cálido como la boca de ella pensó que tocaba el cielo al contrario de lo anticipado con Karen ella le cedía a la iniciativa entregándose sin reservas y olvidando los juegos que él tanto temía momentos después Jaime empezó a besarle el cuello donde se entretuvo para bajar lentamente hasta los pechos al empezar a mordisquear el pezón oyó como ella suspiraba usó la mano desocupada sobre la rodilla deslizándola lentamente por la media hacia arriba las medias se terminaron y Jaime acarició la cálida y suave carne luego levantando la costura de las braguitas pasó su mano por debajo para acariciarle el sexo Karen volvió a suspirar y cuando apoyó su mano en la entrepierna de Jaime él supo que no podía esperar más buscó con su mano izquierda la cremallera de la espalda del vestido espera dijo la chica girándose Jaime tiró de la cremallera suavemente hacia abajo al abrirse la tela oscura fue descubriendo una bella espalda de piel muy blanca y al levantarse ella el vestido cayó ayudado por un ligero tirón qué bellas curvas de nalgas y caderas él se dio prisa con su corbata camisa y pantalones Karen tenía una expresión seria cuando se giró pero estaba intensamente provocativa se abrazaron y sus bocas se unieron de nuevo enloquecía con el contacto tibio de su carne cuando Karen lo condujo al dormitorio Jaime solo se fijó en la cama que tenía espacio suficiente para dos entre caricias y besos cayeron en el lecho y desprendiéndose de su ropa interior se colocó para penetrarla pero empujándole el pecho con ambas manos Karen lo rechazaba él sintió que su corazón se detenía no ahora juegos no no podía hacerle eso en la penumbra la miró a los ojos ella sonreía con timidez y un mirar dulce espera un momento dijo y moviéndose a un lado de la cama le entregó algo era un preservativo Jaime suspiró con alivio aunque contrariado no deseaba otra cosa que sentir en su pene el interior de ella pero resistirse era absurdo y estopearía aquel momento maravilloso después de todo cómo podía esperar lo contrario de ella sí parecía como si Karen hubiera perdido el control por primera vez pero sin duda era un descontrol muy controlado ella dejó ahora que la penetrara sin ningún impedimento y lo abrazó con brazos y piernas mientras se fundían en un nuevo beso empezaron a moverse con urgencia salvaje Jaime sentía que alcanzaba el cielo al poco ella tiró su cabeza hacia atrás sacudiendo el cuerpo mientras llegaba al orgasmo él no resistió más y los gemidos de ambos se unieron a la suave canción que venía del salón Jaime se sintió estallar en el interior de ella era algo mucho más que físico eran sus nervios y su mente los que explotaban en una placentera sensación y se sintió lejos muy lejos lejos de todas las cosas del mundo de su vida y de su historia personal muy lejos de todo menos de la suave y tibia carne de ella te quiero dijo cuando regresó a la conciencia al cabo de un rato de silencio ella susurró quédate esta noche conmigo y la excursión de mañana pasaremos antes por tu casa para que recujas tus cosas luego de unos momentos de silencio añadió yo te conozco Jaime te conozco yo también te conozco cariño y ahora mucho más pero yo te conozco de antes de antes sí dijo ella abrazándole de nuevo y besándole en la boca él correspondió con todo entusiasmo sintiendo de nuevo la pasión que crecía en su vientre y perdió todo interés por investigar la enigmática afirmación deseaba amarla otra vez y no era momento para la charla domingo 20 los dedos cliquearon en el ordenador en busca del mensaje de la noche arcángel junto a lo común centinela esperaba el informe de Samael logramos poner el inspector Ramsey sobre una línea de investigación equivocada no sospecha la presencia de nuestros hermanos en Jericó continuamos tomando posiciones decisivas a la espera de la caída del muro interior dos nuevos ejecutivos claves han sido contactados por nuestros hermanos uno ofrece grandes posibilidades de que se una a nuestro pueblo Samael arcángel respondió Dios nos bendice hermanos con estos pequeños triunfos mantener la fe en nuestra victoria en el asalto final arcángel con movimientos precisos arcángel eliminó cualquier rastro de ambos textos 21 no gritó Karen no se agitaba con angustia intentando escapar de aquella visión y al fin cuando pudo abrir los ojos se dio cuenta de que soñaba se incorporó en la cama jadeando un sudor frío le cubría la frente y el cuerpo lentamente los contornos familiares del dormitorio suavizaron su tensión no Dios mío otra vez no exclamó a media voz Jaime se había despertado sobresaltado por el primer grito y le acariciaba las manos tranquila mi amor no es nada ya pasó todo estás aquí conmigo abrazando sus hombros lacunó como a una niña pequeña ella se hizo un ovillo acurrucándose contra él qué ha pasado Karen qué era nada otra vez ese mal sueño me ocurre a veces la misma pesadilla murmuró pero ella sabía que no se trataba de un sueño cuéntamelo qué pasaba no puedo recordarlo con claridad pero ahora ya estoy bien gracias cariño Karen sí recordaba lo soñado demasiado bien recordaba la perfección lo de esa noche y lo recordaba también de antes miró el despertador son sólo las cinco duerme pero ella no pudo dormir la pesadilla se repetía siempre igual y las imágenes continuaban frescas en su memoria incluso la fecha 1 de marzo del año del señor de 1244 Karen se revolvió en su camastro de pieles dispuesto en el suelo no había dormido mucho a pesar de su agotamiento no podía dormir ¿era el hambre? no la sed y el frío lacerante eran mucho peores la única luz de la estancia venía de las estrellas y entraba por un ventanujo del que colgaban los carámbanos de hielo un tenue arco de luz indicaba a sus ojos acostumbrados a la oscuridad la abertura donde había estado la puerta de la estancia dos días antes arrancaron puerta y ventana para quemar su madera no para calentar cuerpos y manos sino para fundir nieve y poder beber agua el agua tibia era uno de los pocos placeres que les quedaban se estremeció cuando una nueva ráfaga de aire helado cruzó el cuarto a pesar de la capucha de piel que cubría su cabeza y casi todo su rostro sintió que éste se cortaba un poco más alguien se revolvió y gimió cerca ¿sería su querida esclaramonda? no lo peor no era la sed o el frío sino el miedo el dios bueno le enviaba el sufrimiento físico para que éste le aliviara el temor penetrante que le encogía las entrañas ¿o sería el hambre? el viento traía también los quejidos de los heridos y el llanto de alguno de los pocos niños que sobrevivían cuando los lamentos cesaban por un instante el silencio se hacía absoluto en la helada noche luego el aullido del viento iniciaba de nuevo el triste coro del sufrimiento humano y otra vez el miedo venía con el viento su cuerpo tembló miedo o frío sabía que ella la señora de Montsegur tenía privilegios descansaba sobre un suelo de madera quizá el último grupo de vigas que quedaban y que no habían sido destinadas aún a la defensa o al fuego se levantó a tiendas y tocó la pared helada el frío traspasó su guante de piel allí a los pies del muro había estado su último baúl ya sólo quedaba un pobre montón de objetos metálicos su espejo y el vestido del rey habían quemado los baúles y también las ropas más viejas en busca de la vida que daba el calor y antes quemaron los muebles sus joyas hacía tiempo que habían sido cambiadas por suministros e incluso para el pago de tropas de nada sirvieron los mercenarios o los aventureros que acudieron para sostener el pueblo fortificado tocado su corazón por las canciones de gesta del trovador Montaagol y sus amigos finalmente unos huyeron y otros murieron la cima de la montaña era como el lomo de un dragón gigante dormido y que se extendía de este a oeste con su parte más baja en el rock de la torre y la más alta en el pueblo fortificado de Montsegur dominando la parte alta de la cima de la montaña el pueblo era inexpugnable ya que no existía ninguna máquina de guerra que pudiera desde la base del monte lanzar piedras ni a una cuarta parte de la altura de donde ellos se encontraban sin embargo en octubre unos escaladores vascos a sueldo de los franceses lograron subir por la noche los 60 metros de pared vertical y cogieron por sorpresa los defensores del rock y una vez perdido el rock el muy superior ejército católico subió y fue conquistando combate a combate toda la parte este de la cima de aquel monte situado a 1200 metros de altura allí montaron sus catapultas y piedra tras piedra machacaban las casas y a sus habitantes encerrados en la fortificación con la cima se perdieron los caminos secretos que permitían la comunicación del monte asediado con el exterior y con ello se perdieron los refuerzos los suministros la esperanza luego justo en navidades el enemigo logró tomar la barbacana este y los edificios exteriores al recinto central amurallado que contenían casi toda la reserva de leña vital para sobrevivir al crudo invierno en las montañas de su joyero un tiempo envidiado por todas las damas de Occitania y Provenza sólo conservó su anillo de marquesa regalo de su esposo y el collar de oro con rubíes rojos como la sangre regalo del rey quitándose un guante tanteó en busca de esas dulces joyas cargadas de recuerdos notó el frío del espejo y pensó en su belleza que antaño los trovadores se complacían en cantar el espejo era su amigo íntimo que le devolvía una seductora sonrisa por la que los caballeros occitanos competían su íntima amistad con el espejo había terminado hacía poco al perder varios de aquellos dientes perfectos las canciones sobrevivían a la belleza y en ella siempre sería bella pero la belleza del cuerpo se iba con el tiempo como todas las ilusiones físicas que el dios malo y el diablo habían creado pero más que con el tiempo la belleza se iba con las penas no usaría nunca más el espejo encontró las dos joyas y se las puso luego bajó la capucha y quitándose su abrigo de piel de oso lo dejó caer se desnudó rápidamente sintiendo como su cuerpo tiritaba de frío vestida solo con las heladas joyas tan cálidas en otro tiempo encontró a tiendas el vestido del rey y se lo puso a pesar de los 30 años pasados y de haber parido a cinco hijos el vestido le sentaba bien se arropó con el abrigo y calzándose los guantes empezó a andar a tiendas hacia la ligera iluminación de la puerta el suelo de madera crujía con sus pasos llegando al tinter lanzó un beso con su mano a los que dormían en la oscuridad y sintió que las ráfagas de aire eran más fuertes y frías con decisión inició el descenso de las escaleras de piedra que bajaban desde lo alto del segundo piso del caserón fortificado hasta el nivel de la calle un cielo cubierto de estrellas rutilantes se extendía sobre su cabeza y abajo el pueblo herido amortajado por la nieve se alargaba hacia el este rodeado aún de sus maltrechos muros en la oscuridad a su derecha estaba la cordillera pirenaica con el macizo de San Barcelemy y Pix-Lagac de más de dos mil metros de altura y que impedían a los cálidos vientos del sur llegar hasta allí abajo en el valle también a la derecha se distinguían las fogatas de los franceses que mandados por el senescal de Carcasona sitiaban la cabeza del dragón o la sinagoga de Satanás como ellos llamaban a su querida aldea de Montsegur allí estaban el arzobispo de Carcasona con sus temidos inquisidores y el obispo Durán reputado como el mejor experto en máquinas de asalto que existía bien que probaba su fama lanzando a sus cabezas bolas de fuego que prendían hasta en la roca y hundiendo paredes y murallas con las grandes piedras de sus catapultas por la noche Durán detenía sus máquinas y dejaba que la naturaleza aplicara un arma más temible el frío y la falta de leña al fondo en la muralla este se distinguía el gran resplandor de la hoguera que los sitiadores habían encendido bajo el peñón rocoso sobre el que se levantaba aún fuerte una de las torres de defensa era peor que las máquinas de guerra del obispo Aquí os quemaréis todos herejes gritaba la soldadesca sin embargo ahora el mayor deseo de los sitiados era acercarse al resplandor de aquel fuego para aliviar el dolor lacerante del viento frío Pero sería un suicidio poco le duraría el placer del calor a quien asomara la cabeza por el muro este de la fortificación Los hábiles arqueros franceses emboscados en la oscuridad de la noche ensaltarían al infeliz como a una paloma en sólo unos instantes Karen bajó por la escalera poco a poco tanteando los escalones con sus pies enfundados en gruesas bodas de cuero y piel El suelo resbalaba con el hielo y a su derecha estaba el negro vacío sin barandilla que protegiese Cuando logró alcanzar las losas de la calleja avanzó hacia la plazoleta de casas apiñadas El resplandor débil del único fuego que ardía dentro del pueblo salía de la casa que cobijaba a los heridos enfermos y niños Cruzó la plaza hacia el extremo opuesto con paso resuelto pero cauteloso la tenue luz del caserón y de las estrellas guiaba sus pasos De repente se detuvo sobresaltada En el centro de la plazuela insinuada por el resplandor del caserón había una figura de pie inmóvil en medio de su camino Sintió un vuelco en su corazón y el miedo le apretó el estómago Un contorno blanco casi luminoso le daba un aire de ultradumba ¿Será un aparecido? ¡Buen Dios! ¿Habían muerto tantos? Permaneció quieta con el vientre encogido oyendo los murmullos del caserón y sintiendo el viento Notó la ansiedad crecer en su interior al ver aquello avanzando hacia ella Su corazón saltaba aterrorizado ante la presencia desconocida y trató de huir pero no pudo Sus piernas no se movieron no le obedecían angustiada quería gritar Entonces era cuando despertaba deseaba continuar y terminar con aquello pero despertaba Miró a Jaime que dormía feliz a su lado y acariciando su ensortijado pelo negro que ya adelantaba alguna cana primediza y como si de una canción de cuna se tratase le recitó ¿Quieres saber querido Jaime? ¿Quieres saber? Pero lo que aún no sabes es ¿Cuánto te va a doler? 22 ¿Cómo lo pasaste anoche? preguntó él Ella se lo quedó mirando con una chispa alegre y maliciosa en los ojos mientras vaciaba el contenido de la boca El frío del exterior y los cristales embañados daban sensación de intimidad a aquel restaurancito especializado en desayunos de carretera cerca de Buckersfield Era uno de esos lugares cutres pero llenos de sabor donde camioneros policías y vendedores en ruta terminan tomando café juntos ambos estaban hambrientos y pidieron unos grandes zumos de naranja un par de huevos fritos con jamón y bacon acompañados de patatas half browns tostadas con mantequilla y marmelada La pequeña y gastada mesa de formica estaba abarrotada de platos a pesar a pesar del aspecto vasto del local para Jaime aquel era el lugar más cercano al paraíso en el que había estado desde hacía muchos años unos tazones de café humeante de penetrante aroma completaban la escena y por encima de todo ella Karen tan hermosa allí frente a él al otro lado de la mesita con su atrayente personalidad que llenaba el casi desierto restaurante Jaime se sentía feliz intensamente feliz le costaba trabajo convencerse de su suerte de que aquello era real había conseguido a esa mujer de aspecto inalcanzable y para su mayor felicidad el sexo había sido excelente al menos para él no estuvo nada mal respondió Karen ya con la boca vacía no debes preocuparte pasaste bien el examen ¿cómo le fue a don Jaime? preguntó alcanzando su café y tomando un sorbo a don Jaime excelente pero su tarjeta de crédito está seriamente dañada el eco de la risa de Karen resonó dentro del tazón de café bueno te invito yo al desayuno no quiero que por mi culpa te pongan en la lista de los sin crédito gracias por preocuparte de mis finanzas espero que me invites a más cenas y para eso necesitas tu tarjeta de crédito en buen estado siempre tendré un buen crédito para ti si hay un final de noche como el de ayer para mí Karen soltó una risita viciosillo sentenció tú invítame luego el destino y la suerte dirán esperaba un compromiso más firme de un abogado debes de estar bromeando ahora fue él el que soltó una carcajada ambos siguieron comiendo tendría que haber aprendido más de la vida pensó Jaime con un divorcio a cuestas y varias relaciones sentimentales antes y después no debiera estar enamorándome así se sentía como un colegial y más enamorado que la primera vez que amó este debería de ser un mal que como el sarampión pasara con la edad pero ahora con casi 40 años estaba como loco por esa coqueta que él intuía sumamente peligrosa y la sensación de peligro lo enloquecía más pero algo se había aprendido con los años una felicidad plena como la que ahora sentía era un regalo de Dios infrecuente y era pecado desaprovecharla en aquella mañana él era intensamente feliz y sabía que debería luchar mucho en el futuro para conseguir más instantes como aquel pero ahora y hoy eran momentos únicos miró como el primer rayo de sol traspasaba los entelados cristales olió el tocino y el café se extasiaba con el sonido de la voz de aquella mujer su sonrisa la sonrisa de Karen era mejor aún que el sol en la fría mañana y buscando espacio en la barrotada mesita capturó su mano y ella aceptó la caricia y al contacto de las manos se unió el de las miradas Jaime sintió que las puertas del cielo se abrían y que una oleada de esa plena infrecuente embriagadora felicidad los envolvía cruzaron Buckersfield y tomaron la 178 hacia Sierra Nevada al poco a la izquierda de la carretera apareció el río Kern luego los carteles anunciando la entrada del bosque nacional de los secuoyas siguieron un tiempo el curso del río paralelo a la carretera y Karen indicó a Jaime una zona de aparcamiento donde ya había un buen número de coches vamos hay que andar un poco se pusieron los jaguetones y los guantes y se sumergieron en la fresca mañana Karen tomó un sendero ancho entre los altos árboles y avanzó como quien conoce bien el camino Jaime cogido de su mano sentía el vértigo de la altura de los gigantes los rayos del sol y los ruidosos pajarillos jugaban allí arriba a cincuenta metros de sus cabezas en un recodo tiró de ella hasta detrás de uno de los enormes troncos Karen se dejó llevar y abrazados se besaron sobre el suelo del gran bosque lo que apenas hacía catorce horas era una fantasía resultaba ahora fácil pero él quería más vamos Jaime llegamos tarde le cortó ella y no nos van a esperar jadeantes soltando vapor por la boca al aire cristalino de la sierra y alegres reanudaron el camino a paso rápido al rato tomando un caminito estrecho llegaron a un claro entre los árboles más altos y allí se encontraron con unas cincuenta personas el grupo charlaba reía y tomaba café de varios termos gigantes más allá se veían los todoterreno que sin duda habrían acarreado los suministros Karen fue recibida con numerosos y cálidos saludos y empezó la sesión de presentaciones a Jaime le ofrecieron un café y un hombre llamado Tim le empezó a hablar sobre aquellos maravillosos árboles mientras Karen entraba en una animadísima conversación con un grupo de tres mujeres que la acogieron con grandes muestras de entusiasmo y exclamaciones pasados unos minutos Karen dejó de hablar y acercándose a Jaime le señaló a un hombre que sentado y apoyado contra uno de los árboles se dirigía a un grupo de unas diez personas que escuchaban con atención era Peter Dubois y parecía como si sólo hablara para los que estaban alrededor pero en pocos momentos las conversaciones se apagaron y todo el grupo escuchaba es Peter algunos le llaman perfecto le dijo Karen en voz baja pero él prefiere que se le llame buen nombre o buen cristiano así es como nosotros llamamos a los que tienen los conocimientos para enseñar y ayudar a los demás a pesar de que alguno de estos gigantes que nos rodean tiene más de dos mil años nuestra tradición es más antigua decía Dubois arranca de los tiempos bíblicos pero casi la totalidad viene de las enseñanzas de Cristo de la sabiduría del cristianismo primero del aprendido de la fuente original y transmitido en el evangelio de San Juan las palabras de Cristo fueron mutiladas con el paso del tiempo escondidas y censuradas por los que han usado la religión como una forma de someter al individuo somos depositarios directos de la herencia de los buenos cristianos de aquellos que en el siglo XIII querían leer directamente de la Biblia y de los evangelios para conocer la palabra primera y rechazaban las versiones oficiales de los que no acertaron los poderes y posesiones terrenales de la iglesia por creerlos fuente de corrupción y de interpretación interesada de la palabra divina en favor de los poderosos de la tierra de aquellos cristianos a los que los inquisidores católicos llamaron cátaros de los que creían en la igualdad de la mujer frente al hombre y de unos hombres frente a los otros de aquellos cristianos que creían en la reencarnación múltiple del individuo hasta que éste aprendía a vencer sus debilidades venciendo así al dios malo y al demonio su voz se alzaba entre los árboles y subía al cielo a Jaime el bosque se le antojó una enorme catedral gótica Dubois era un predicador medieval estaban en otro tiempo en otro lugar contra ellos se inventó la inquisición y las cruzadas de unos cristianos contra otros cristianos y fueron quemados en hogueras exterminados sus posesiones fueron para otros sus patrias invadidas la libertad murió entonces hará 800 años pero ellos sabían que volverían y que serían mejores cuando volvieran porque las almas evolucionan con el tiempo en su camino hacia la perfección nosotros somos sus descendientes espirituales y aunque nuestras creencias hayan evolucionado continuamos por su mismo camino amigos que os reunís con nosotros por primera vez os invitamos a andar juntos el camino el de la verdadera libertad la libertad de la mente y la del espíritu Dubois cayó y por un momento el único discurso fue el del viento y los pájaros luego otra voz se levantó en el claro era Kevin Kepler al que Jaime no había visto antes estaba sentado a unos metros de Peter Dubois lo que sí te pedimos es tu compromiso inmediato por la lucha hacia nuestro objetivo y la aceptación de nuestras normas y esa aceptación requiere una disciplina somos muchos y comprometidos tenemos algún poder ya y el deber de usarlo para luchar por la libertad de la mayoría sí por la libertad última la libertad de pensamiento esa libertad se ve continuamente amenazada por grupos integristas de distintas tendencias que quieren imponer su creencia por la fuerza a nosotros no nos importa qué religión defiendan si siguen a Cristo a Mahoma o a Confucio todos los que quieren imponer su credo como único válido sin darle al individuo el derecho a comparar con ideas contrarias son iguales dañan a la persona robándole su libertad y retrasan su evolución hacia un ser mejor Kevin hizo una pausa y el grupo continuó silencioso bienvenidos los que no nos conocíais os invito a quedaros en nuestro grupo muchos lo haréis porque los amigos que os invitaron saben que buscáis algo y que es muy probable que hoy lo encontréis si así es estamos muy felices con vuestra llegada y os acogemos con alegría si no es así también nos alegramos de que hayáis venido y os deseamos un feliz día de excursión sabed que cuando el camino de la vida os lleve a pensar de forma parecida a la nuestra continuaréis siendo bienvenidos hizo una pausa y sonrió no más sermones por hoy solo charlas de amigos y ahora la comida 23 ella miente Andy repitió Daniel Douglas puede ser no dudo de tu palabra pero qué pruebas tienes Andrew Anderson el presidente de asuntos legales de la corporación sentado detrás de su mesa de escritorio se apoyó en su sillón mientras alisaba su pelo rubio canoso con la mano el hombre vestía pantalón blanco zapatos náuticos y jersey azul marino parecía que iba o venía de una regata al otro lado de la mesa en pantalones vaqueros y jersey se sentaban Douglas y Charles White el presidente de auditoría y asuntos corporativos la tercera silla ahora vacía había estado ocupada hasta unos minutos antes por Linda Américo por alguna razón Anderson había querido poner su mesa como barrera distanciándose de sus interlocutores cuando generalmente usaba una mesa de cristal redonda situada en la otra sección de su despacho donde las conversaciones tenían un aire más informal e igualitario por favor Andy he trabajado para la corporación con total fidelidad durante 15 años no ha habido ninguna queja de mí ni en lo profesional ni en lo personal Douglas estaba sentado en el borde de su silla y miraba alternativamente a los otros dos al contrario hasta el momento todo han sido elogios de ascensos y desempeño mi trabajo como vicepresidente a total satisfacción de mi jefe ¿no es así Charles? White asintió con la cabeza pero no abrió la boca creo que merezco alguna credibilidad frente a esa chica que no es más que jefe de auditoría y que lleva poco tiempo en la corporación es mi palabra frente a la suya no importa lo que nosotros creamos Daniel dijo lentamente Anderson lo que cuenta es lo que un jurado decidiría si Linda nos llevara a juicio y siempre le darían la razón a ella no es como ella lo ha contado lo siento no podemos permitir el escándalo de que la corporación vaya a los tribunales por acoso sexual Charles dijiste que hablarías con Davis él conoce mi trabajo y mi fidelidad de todos estos años lo he hecho dijo moviendo la cabeza negativamente quiero hablar personalmente con él ya está todo hablado repuso Anderson ha dado instrucciones muy claras no quiere saber más y no te va a ver ¿qué quieres decir con eso? la alarma sonaba en su voz a estas alturas debiera saberlo tan bien como nosotros Anderson bajó la voz tu relación con la corporación ha terminado así sin más hace solo tres días que Linda entró en tu despacho con esa historia y hoy domingo me echáis exclamó subiendo la voz Daniel por Dios repuso Anderson elevando también su voz al tiempo que daba una palmada encima de la mesa se ha llevado a cabo una investigación a fondo e imparcial tú has expuesto tus puntos y ella los suyos hemos entrevistado a testigos dime ¿puedes negar que te has acostado con ella? Douglas permaneció callado claro que no puedes negarlo continuó Anderson ella tiene todas las pruebas posibles de vuestra relación y testigos que declaran que tú la presionabas continuamente y mantiene que has forzado su voluntad gracias a tu posición jerárquica pero Charlie dijo Douglas dirigiéndose al otro hombre tiene que haber otra solución lo nuestro fue una relación entre adultos libremente consentida por ambos completamente libre lo juro además tengo una familia con cuatro hijos que no van aún a la universidad y necesito el dinero lo siento Daniel repuso Anderson no lo pongas más difícil yo no puedo hacer nada y Charles tampoco tú sabías los riesgos que tomabas participas en el plan de acciones de la compañía y su valor ha subido mucho últimamente podemos recomprar tus acciones a precio de mercado además a ti no te interesa el escándalo ya que vamos a dar buenas referencias tuyas en cuanto al desempeño de tu trabajo y te será fácil encontrar otro empleo Daniel bajó la cabeza abatido nosotros dos hombres intercambiaron una mirada en silencio y luego volvieron su atención hacia él es injusto se lamentó al cabo de un rato ¿qué va a ocurrir con ella? ¿va a mantener su empleo? ¿pero por qué esa discriminación? ella continúa tan feliz y yo en la calle es totalmente injusto te voy a decir el por qué aunque ya debieras saberlo repuso fríamente a Anderson si la despedimos ella será la víctima de un complot y de una venganza sexista mala publicidad para la corporación además tú eras su jefe tenías poder sobre ella a causa de tu posición y por lo tanto eres el responsable abrió las manos y las dejó caer sobre la mesa como dando por terminada la conversación lo siento Daniel pero es así pero ese tipo de cosas ocurren cada día en los propios estudios Seagull y en las demás agencias y estudios que trabajan para ellos es algo normal en el show business puede ser quizá vaya con los artistas su glamour sus ambiciones y lo que pagan por ellas los productores sabrán cómo manejan esas situaciones para protegerse de acciones legales contra el estudio aquí en este edificio y en la corporación esta es nuestra política no sólo como protección legal sino porque Davis lo quiere así Anderson se levantó de la silla y miró su reloj para dejar claro que la entrevista había terminado tengo que irme y señaló en dirección a la puerta buena suerte fuera os espera un guarda de seguridad que os acompañará los dos hombres anduvieron en silencio por los deshabitados pasillos de la planta vigésimo primera hacia el ascensor un soleado domingo por la mañana como este mantenía el edificio prácticamente desierto sólo empleados con asuntos urgentes o de alta motivación y ambiciones acudían a trabajar en un día festivo los que lo hacían vestían informalmente nada que ver con el estricto código de trajes de los días laborables parecía que querían autoconvencerse será sólo un ratito y luego iré a disfrutar del fin de semana en algunos casos el ratito se convertía en todo el día Daniel llevaba bajo el brazo unas cajas de cartón recogidas en el despacho de Anderson para transportar sus efectos personales ambos conocían el ritual hasta hacía unos minutos Douglas era un alto ejecutivo y merecía toda confianza en su despacho había horas y horas de datos en papel y disquetes información confidencial vital de repente después de 15 años de trabajo para la corporación se había convertido en un individuo sospechoso que podía ofrecer sus secretos a competidores o a personas aún más peligrosas allí estaba su ex jefe White con un guarda de seguridad esperando en el pasillo para vigilar que lo que se llevara en las cajas fueran efectos estrictamente personales después de muchos años trabajando juntos de salir de la oficina ya entrada la noche de compartir problemas y confidencias la situación era difícil para ambos y muy violenta para White ella es una vulgar puta Charles dijo una vez depositados los marcos de las sonrientes fotos de su esposa hijos en una caja es una vulgar puta que me buscó y me provocó no lo pude evitar fui un estúpido y merezco este castigo de Dios por haber caído en la tentación y haber usado su maldito coño continuó recogiendo sus cosas y al cabo de un rato prosiguió espero que Dios y mi esposa me perdonen dijo deteniendo su trabajo y mirando de frente a White luego levantó la voz en cuanto a la corporación que me debe tanto tiempo trabajado extra y jamás pagado desvelos preocupaciones lloras perdidas de sueño que la jodan vamos Daniel cálmate White se alegraba de que el asunto se resolviera en domingo evitando así un posible escándalo público y a ti y a Anderson que también nos jodan exclamó Douglas con crispación no me habéis ayudado para nada yo esperaba de ti y de los demás amigos un apoyo que no he recibido se estaba encarando a su ex jefe apuntándole con el dedo índice entre los ojos White se puso rígido hirguió su enorme cuerpo y respondió con firmeza arrastrando las palabras mirándole a los ojos y elevando su fuerte voz Daniel contrólate sé lo difícil que es para ti pero has jugado a un juego peligroso y has perdido compórtate ahora como un hombre tú tenías poder sobre ella y ella denuncia que tú has usado tu poder para obtener sus favores sexuales los conseguiste engañando a tu mujer y cometiendo pecado luego hizo una pausa y evaluó la actitud hostil de Douglas he hablado con Davis he hecho todo lo posible sabes bien que bajo ningún concepto deseo que te vayas pero Anderson ha presentado a Davis mil y un argumentos legales él es el responsable de tu despido él y tu propio pecado cálmate y asúmelo el guarda de seguridad que nos espera en el pasillo tiene instrucciones de Anderson de echarte sin más del edificio si causas problemas imagino que quiere salir dignamente por la puerta hizo una pausa y añadió además tus amigos no te abandonaremos Douglas no dijo nada y continuó llenando las cajas cuando terminó preguntó ¿cómo me despido de mis subordinados y compañeros? les diré que has presentado tu renuncia si alguien quiere saber más que te llame es lo recomendado por Anderson y lo que Davis ordena tú les puedes dar la versión que quieras la corporación no dará ningún detalle seguridad no te dejará pasar si vienes sin que alguien autorizado te cite esperamos que no llames por teléfono a nadie salvo a mí o a Anderson ¿qué más falta por hacer? preguntó Daniel con sequedad necesito la tarjeta de seguridad de acceso al edificio la de crédito de la corporación tu última nota de gastos y las llaves del coche de la compañía ¿está aparcado en tu plaza de garaje? sí contestó abriendo su billetera y lanzando encima de la mesa las tarjetas luego hizo lo mismo con las llaves del coche la nota de gastos te la mandaré por correo de acuerdo una vez comprobados los gastos se te enviará un cheque a casa por lo que se te debe ¿alguna pregunta? ninguna 24 de regreso de los secuoyas Karen dormía apoyando su cabeza sobre el hombro de Jaime en algún recodo de la carretera el sol de camino al ocaso lo deslumbraba a pesar de la protección de sus gafas el paisaje era hermoso pero sus inquietos pensamientos le impedían apreciarlo con plenitud ¿qué significaba lo vivido en las últimas horas? ¿por qué aquellas ideas lanzadas por los cátaros al aire transparente del bosque se clavaron en su mente como flechas en un blanco? aquellas gentes no eran lo que querían aparentar ¿cuál sería el papel de Karen en el grupo? el coche de cambios automáticos y la carretera sin curvas cerradas le permitieron apoyar su mano derecha en la rodilla de su compañera agitándose un poco ella puso su mano sobre la de él ¿cómo estás Jaime? preguntó bien cariño ¿y tú? excelente me había quedado dormida lo he notado y con mi hombro de almohada me gusta dime ¿cómo has pasado el día? contigo estupendo ¿y qué opinas de mis amigos? sorprendentes ¿por qué? porque son algo más que un grupo de amigos ¿de qué se trata? ¿una secta religiosa? ¿qué pretenden? ¿por qué me invitaste a la reunión? son mis amigos Jaime y tú también he querido que los conocieras ¿no es lo normal? Karen se había incorporado y ahora le miraba al hablar sí pero ellos no son unos amigos normales tienen una forma común de ver la vida y parece que un programa y una religión no es lo que uno espera de un grupo de amigos ¿y por qué no? tenemos creencias comunes y eso nos hace ser afines en muchas cosas luego somos un grupo de gente unida y por lo tanto amigos bien ¿y qué me dices de los discursos de vuestros gurús? Kevin Kepler ha hablado de disciplina ¿era eso una reunión de amigos o la promoción de una secta? los que tú llamas nuestros gurús son gente que tiene cosas que decir que interesan al resto y se les escucha con respeto ¿qué problema hay en compartir principios y creencias? ¿es que es mejor que nos reunamos para comentar el último partido de béisbol o el último modelo de coche de importación? ¿o que nos citemos en el bar de moda para hablar de cuánto hemos ganado en la bolsa? creí que te interesaban temas más profundos Jaime por eso te invité parece que me he equivocado si es así lo siento con expresión seria Karen apartó su mano de la de Jaime él se alarmó no quería estropear el día con una discusión su mano abandonó la rodilla de ella para regresar al volante tardó unos minutos en contestar no no te has equivocado y te agradezco que me presentaras a tus amigos y la oportunidad que me ofreces de saber más de ti solo que no es lo que yo esperaba por lo que tú me contaste creí que te interesaría algo de lo tratado me interesa y lo cierto es que siento un vacío que no puedo llenar Jaime decidió desactivar el conflicto y confiarse he renunciado a mis utopías de juventud sin tener nada que las reemplace y también siento como si traicionara la tradición que te conté de mi familia la historia de tu abuelo y de tu padre cuéntame algo más de ellos Jaime se sintió aliviado al ver de nuevo la sonrisa de Karen era como si al iniciarse el ocaso de aquella tarde de invierno estuviera amaneciendo un sol mucho más bello la historia es larga también el camino a casa es largo intentaré resumir Karen se acomodó en el asiento mirándolo como al niño pequeño al que le van a contar un cuento maravilloso mi abuelo paterno luchó en una vieja guerra civil europea por su libertad la de sus hijos y la de su pequeña patria murió sin conseguir nada de ello lo único que logró fue dar su ejemplo a su hijo mi padre le hizo prometer que sería un hombre libre que no se dejaría pisar y que siempre lucharía por sus ideales mi padre Joan emigró a Cuba donde durante muchos años trabajó para su tío instalado en La Habana y con su ayuda fundó un comercio floreciente pasado el tiempo ya con un buen patrimonio se casó con una señorita de la sociedad allí nací yo mi padre simpatizaba con la revolución de Castro e incluso la ayudó clandestinamente en la noche vieja de 1959 los revolucionarios entraban en La Habana y Batista y los suyos huyeron a pesar de la consternación del resto de la familia en casa de mis padres se brindó alegremente por el futuro y por la nueva vida en libertad muy pronto mi padre se desencantó el nuevo año trajo una nueva forma de dictadura las tensiones con los norteamericanos llevaron a Castro a apoyarse en los rusos y pronto se prohibió el comercio con Estados Unidos eso arruinó a mi padre económicamente y fue también un gran golpe moral ya que le había puesto su pequeña aportación para aquel cambio había creído en el mensaje de libertad y ahora perdía gran parte de la suya mi madre le dijo Joan esto va de mal en peor ese Castro nos hace comunistas a todos vayámonos mi amor antes de que la situación se estropee más vendieron lo que pudieron y con algún dinero ahorrado embarcaron hacia Estados Unidos podíamos haber ido a España donde la familia de mi padre nos ofrecía su ayuda para instalarnos pero Joan proclamó que no viviría más en una dictadura y que escogíamos la libertad y de nuevo se confió al mar como el ancho camino hacia su utopía desde el barco vimos la estatua de la libertad al entrar en el puerto de Nueva York yo era demasiado joven para recordarlo pero mi madre lo cuenta mi padre me cogió en brazos y sujetándome con su brazo derecho puso el izquierdo en los hombros de mi madre luego desde la cubierta del barco contemplando aquel maravilloso símbolo nos dijo solemnemente esta es la patria de los libres llegamos a la libertad el inicio de la nueva vida fue durísimo los amigos que por negocios tenía mi padre en Nueva York solo le consiguieron un trabajo como vendedor comisionista su zona era la que nadie quería comprendía Harlem y otros barrios pobres con su deficiente inglés y una familia a la que alimentar Joan no podía escoger cuando cubría los barrios marginales empezaba a trabajar muy pronto por la mañana muchos de sus clientes hablaban español y eran inmigrantes recién llegados a la gran urbe de la libertad no confiaban en los bancos y mi padre tenía que cobrar las ventas en la trastienda dólar sobre dólar en efectivo sabiendo que en aquellos lugares su vida valía mucho menos que el puñado de dólares arrugados cobrados en la última bodega que llevaba en el bolsillo cerca del mediodía Joan intentaba abandonar los barrios peligrosos era el momento en que las gangs de muchachos despertaban después de una noche de acción y empezarían a plantearse cómo lograr el dinero para sus necesidades del día y Joan supo lo que era el miedo no por su vida sino por la de mi madre y la mía si él era asesinado y supo que mi madre también tenía miedo y también supo que no era libre que no le gustaba aquel trabajo pero que era el único que tenía y él era responsable de una familia pero lo peor era el miedo en la mañana cuando se despedía con un beso pensando qué sería de nosotros si él no regresaba por la noche y aun en las ocasiones en que se enfrentó a una navaja sabiendo que el sustento de la familia e incluso su trabajo dependían de los dólares que había escondido en su viejo traje de vendedor su temor era menor que cuando se despedía por la mañana no era libre no podía ser libre con tal inquietud nadie podía ser libre de aquella forma mi padre siempre dice que en Nueva York hay dos estatuas de la libertad una es gigantesca de expresión seria y distante se la puede ver desde muy lejos pero es inalcanzable dura y fría como la piedra con que está hecha la otra es pequeña y está escondida es amable fácil sonriente y cálida está cubierta de oro y se ofrece generosa a quien es capaz de encontrarla pero solo la ven los emigrantes escogidos los que llegan con mucho dinero pasaron unos años y nuestro inglés y la situación económica de la familia mejoraron algo pero mi padre no era feliz un buen día nos fuimos hacia el oeste de nuevo en busca de la libertad y así llegamos al sur de California donde mi padre montó un pequeño negocio que funcionó bien pero no tanto como el de La Habana aquí es donde nos convertimos en ciudadanos americanos y donde yo crecí pero si tu padre sintió tal desengaño con este país ¿por qué se hizo ciudadano? no lo sé seguro pero quizá lo hizo porque este país es lo más próximo a su sueño que ha podido encontrar te invitaré un día a comer a casa de mis padres y le haremos la pregunta al propio Joan estaré encantada sonreía formal pero con respecto a ti Jaime ¿qué hay de tu libertad y de tus ideales? los tuve Karen fui por un tiempo un hippie tardío en busca de una libertad idílica los ideales se fueron y dejaron un vacío que me hace sentir mal en muchas ocasiones ¿ves Jaime? yo sabía que no me equivocaba contigo ella puso ahora su mano en la rodilla de él te dije que éramos iguales ¿lo recuerdas? tú bromeaste sobre ello sí, lo recuerdo pero ¿cómo sabías que yo era sensible a esos temas? ¿cómo sabías que mi primera preocupación no era el béisbol o los coches de carreras? ¿qué importa cómo? quizá fuera el instinto lo importante es que tú eres uno de los nuestros únete a nosotros para luchar por tu libertad y la de los demás Karen ¿qué papel desempeñas tú en el grupo? Jaime se sentía inquieto había algo que no terminaba de encajar soy una más como todos creo en su lucha y lucho con ellos el único distinto es Dubois es un buen cristiano o perfecto que hace las funciones de obispo y tiene a sus asistentes primero y segundo ubicados en San Francisco y San Diego su función es puramente espiritual y rechaza cualquier tipo de violencia aun aceptando que otros luchemos en defensa de nuestros ideales pero ¿qué importa ahora? lo importante eres tú encajarás perfectamente ¿qué me dices? quisiera saber algo más sobre el grupo Karen en especial sobre su lucha y lo de la obediencia algo en su interior le avisaba que no se comprometiera pero temía perder a su amiga quizá esa gente tenga algo de lo que voy buscando y me intrigan pero sobre todo me importas tú esa es la razón por la que estoy contigo ahora y por la que estaré con tus amigos para conocerlos mejor esto es estupendo Jaime dijo ella con un saltito y dándole un beso en la mejilla verás como te gustará el sol se había ocultado dejando un espectacular resplandor rojizo en violento contraste con el azul oscuro de las nubes del horizonte el tráfico era más intenso y los coches llevaban las luces encendidas continuaron un tiempo en silencio mientras escuchaban la música de la radio y sus propios pensamientos esto hay que celebrarlo Karen rompió el silencio al cabo de un tiempo tengo algo de comida en la nevera y una buena botella de vino creo que voy a poder convencer a mi cocinera de que nos prepare una buena cena te refieres a tu emigrante ilegal rubia y de ojos azules la misma Karen mantenía su mano en la rodilla de él acepto encantado pero antes deberíamos recoger tu pijama te molesta si duermo sin él Karen soltó una de sus risas cantarinas martes 25 ¿te has enterado de que Daniel Douglas ha dejado la corporación? preguntó Jaime cenaban hamburguesa y ensalada en rocos y era su primera cita desde el beso de despedida la mañana del lunes en el apartamento de Karen Jaime había esperado con ansiedad este encuentro los casi dos largos días pasados sin verla algo he oído pero tú sabrás más el lunes White me llamó para darme la noticia hicieron circular una ambigua comunicación oficial terminada con aquello de le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos profesionales pero en realidad lo han echado ¿sabes por qué? Karen parecía cuidadosa no oficialmente pero todo se sabe y Laura mi secretaria me dijo que era un lío de faldas le pedí aclaración a White y me contó de forma muy confidencial que Douglas había tenido un asunto con una de las mujeres que trabajaban para él se llama Linda Américo es joven atractiva y una ejecutiva ambiciosa que ascendió muy rápido gracias a él ¿y lo han echado solo por eso? yo no tenía buenas relaciones con Douglas pero sí un trato frecuente era de esos tipos que siempre tienen las fotos de su mujer e hijos en lugar visible y destacado del despacho incluso unas navidades envió como tarjeta de felicitación una foto de toda su familia engalanada frente al hogar y el árbol decorado era muy conservador política y socialmente me asombra lo ocurrido esos que quieren aparentar ser tan morales son los que esconden los esqueletos más feos en los armarios comentó Karen sonriendo con ironía no sabía que existiera tal afer pero comprendí que tenía problemas con Linda cuando la semana pasada intentó convencerme de incorporarla a mi equipo ascendiendola parece que llegó tarde me temo que sí he estado esperando y como Douglas no daba señales de vida hoy le he llamado a su casa está destrozado no sólo por su trabajo sino porque quizá su mujer le pida el divorcio Linda lo ha utilizado para progresar y al negarle él una nueva promoción cuando ella la quería le amenazó primero y luego cumplió su amenaza la chica tenía prisa lo ha exprimido miserablemente y cuando no ha podido sacar más de él lo ha dejado tirado pisándolo como pisas una lata de refresco usada por el simple placer de oír el ruido que hace al aplastarse contra el suelo le ha destrozado la vida tanto en lo personal como en lo profesional es una ambiciosa que no ha dudado en buscarlo seducirlo y abrirse de piernas cuando Douglas le podía dar lo que ella quería y cuando no pudo sacarle más se ha enseñado con él no podía simplemente dejarlo ella sabe lo puntilloso que es Davis en lo referente a las relaciones sexuales entre los empleados y cuando lo denunció sabía que acabaría con él linda es una mujer hermosa pero me da un asco infinito oye espera un momento Karen había perdido su sonrisa y le cortó con brusquedad está sacando conclusiones demasiado deprisa cómo sabes que la versión de Douglas es la correcta yo lo veo distinto han tenido un asunto que ha terminado mal tú dices que ella lo ha usado para ascender yo conozco a linda y es una mujer profesionalmente muy capaz que hubiera ascendido igualmente además si ella ha obtenido ventajas profesionales gracias a su relación con Douglas es culpa de él ¿qué le daba a ella a cambio? Karen fruncía ligeramente las cejas y hablaba con una dureza desconocida hasta entonces por Jaime no esperó a que él respondiera le daba una relación cómoda y halagadora en la que él se acostaba con dos mujeres a la vez aparte de tener en su casita su familia ejemplar e ir a su iglesia todos los domingos Douglas disfrutaba de una mujer joven que como tú dices es además hermosa y ella perdía su tiempo y su juventud en una relación sin futuro no estaba nada mal lo que él sacaba del asunto ¿no crees? y no dudó en traicionar y mentir a su esposa ¿verdad? y me dices que Douglas además ascendió a su amante qué asco de tío inmoral que paga favores personales con los activos de la corporación no es así Karen él se había enamorado de ella ¿ah sí? él sí estaba enamorado de ella y ella de él ¿no? estás prejuzgando el asunto bajo una visión machista ¿cómo que machista? Jaime empezaba a enojarse esa mujer ha ido con mala intención si no dime por qué él lo ha denunciado por acoso sexual cuando era un asunto personal entre ambos ¿qué necesidad tenía de hundirle? Linda es mi amiga y tú estás asumiendo lo que no sabes él estaba en una situación de poder frente a ella simplemente porque era su jefe y ha usado ese poder para que ella cediera primero y para que alargase la relación después él quería mantener la situación tal cual se acostaba con ella cuando le parecía y luego volvía a su casa con su perfecta familia para follar con la otra Linda le pidió que escogiera y él quiso mantener la situación tal cual a toda costa la denuncia ha sido la única salida que Linda tenía para recuperar su libertad aún así estoy seguro de que había otra solución el tono de Jaime subía y también estoy seguro de que ella ha buscado mantener sus privilegios profesionales y aumentarlos subiendo el precio de su vagina se le quedó pequeño su puesto y el tono de Douglas le habría prometido otro ascenso con tal de retenerla y cuando vio que no se lo podía dar ella se ha librado de él para siempre no necesitaba ser tan cruel y por muy amiga tuya que sea para mí es una simple puta bien ¿y qué crees que le va a pasar a ella? no la han despedido y en teoría la corporación la apoya como víctima de acoso sexual pero solo lo hacen porque tienen miedo a un escándalo y un posible juicio por eso lo hacen pero ella va a quedar marcada para toda su vida profesional porque sus jefes son unos sucios machistas como tú que siempre se referirán a ella como esa puta que se acostaba con Daniel para que la ascendiera y luego le muerde la polla su futuro profesional en la corporación es nulo Linda ha demostrado un gran valor al librarse de él de la forma en que lo ha hecho qué valor ni qué pobre chica nadie la perseguía se acostaban juntos y lo hacían fuera de la oficina ahora imagina que ella es la jefe y la situación es a la inversa todo el mundo se reiría de él y Linda jamás sería despedida puedes desviar la conversación si quieres pero yo apruebo los métodos que ha usado para recuperar su libertad y la apoyo Karen esa no es la forma repuso Jaime luego de unos instantes de silencio Karen se deja llevar por las emociones y no razona lógicamente pensaba imagina que lo nuestro se termina por tu parte que yo continuo queriendo verte y tú no aunque yo insista qué necesidad tendrías tú de denunciarme como alguien de un grado superior que te acosa estoy seguro de que tú no lo harías Karen le miró y cayó hubo un brillo en sus ojos azules y un esbozo de sonrisa bailaba en sus labios ah no cómo lo sabes preguntó con suavidad Jaime empezó a sonreír conforme la sonrisa de ella se iba ampliando la fuerte tensión entre los dos estaba desapareciendo y él se sentía aliviado porque tú eres una chica con principios morales y jamás me harías eso pero soy también una chica ambiciosa imagínate que no me das lo que yo quiero cuando yo te he dado todo lo que tú querías me podría enfadar mucho pero lo que tú quieres y lo que yo quiero es lo mismo no es así cariño no seas tan vanidoso ni estés tan seguro pero tú jamás lo harías linda es mi amiga y yo la aconsejé como amiga y abogado no dudaría un instante en hacer lo mismo Karen no sonreía y pronunció las palabras con un énfasis especial Jaime notó como su propia sonrisa se borraba de su cara después de un incómodo silencio en que ambos manduvieron la mirada Karen soltó una alegre carcajada te tengo en mi poder señor vicepresidente exclamó con dulzura bromeas no es cierto claro cariño desde luego pero ella es mi amiga Jaime la miró con suspicacia sentía en su interior que ella era muy capaz de hacer lo que linda había hecho no creía que bromeara y había una amenaza cierta flotando entre ambos en qué lío se habría metido acostándose con Karen sintió de pronto una intensa pero placentera sensación de peligro que le era extrañamente familiar además debes ver el aspecto positivo de este asunto continuó Karen con Douglas fuera de irse tu jefe es casi seguro que tú serías ascendido a presidente de auditoría no está mal para un hispano Jaime intuía que el juego iba más allá y que la amenaza seguía allí una sensación mezcla de atracción irresistible y temor a un peligro oculto pero cierto lo invadió oyó una voz interna advirtiéndole como mariposa a la llama miérgoles 26 el sol se ocultaba y el senador McAllen miró los eucaliptus palmeras y grandes matas de adelfas que bordeaban la carretera y que ya escondían sombras en su interior es destarudo comentó a su acompañante es como un viejo rey y tiene formas y actitudes de tal no nos pondrá las cosas fáciles lleva usted un mensaje del presidente de Estados Unidos senador y eso abre todas las puertas del país y las de la mayoría del resto del mundo no John no necesariamente la de David Davis se quejó McAllen en realidad Davis se cree que el presidente le debe el puesto a él y lo proclama sin ningún rubor puede ser cierto lo sea o no el caso es que Davis espera que el presidente siga sus instrucciones y no viceversa es la torre blanca más poderosa que la casa blanca está el rey por encima del presidente para Davis este país es una monarquía él el rey y el presidente su primer ministro McAllen suspiró la limusina y los cuatro motoristas de la policía que la escoltaban pararon frente a la gran verja de hierro que daba acceso al rancho las cámaras de seguridad observaron al grupo atentamente cuando las puertas se abrieron se encontraron con dos hombres en traje rodeados de guardas también en traje y sosteniendo fusiles automáticos esperándoles parecía un pequeño ejército en formación McAllen sabía que no estaba todo a la vista e instintivamente buscó con su mirada a los tiradores dispuestos entre los espesos arbustos del jardín no pudo ver a ninguno las puertas se cerraron y uno de los pretorianos se dirigió a la ventanilla del senador bienvenido senador McAllen es un placer verle aquí de nuevo gracias Gus conmigo viene el señor Beck un placer señor Beck saludó Gutiérrez a través de la ventanilla le esperábamos también a usted placer repuso Beck sucinto senador ya conoce usted las costumbres de la casa me temo que su escolta y su coche tendrán que quedarse aquí mi colega acompañará a su comitiva al edificio de recepción donde serán bien atendidos bien bien gruñó McAllen mientras hacía una seña a Beck para que bajara del coche otro coche se detenía en aquel momento frente a ellos y el conductor bajó dirigiéndose sin preámbulos a Beck estoy seguro de que el señor Beck dada su profesión lo entenderá dijo Gutiérrez mientras el pretoriano empezaba a cachear al hombre sin demasiados miramientos es el procedimiento de rutina el guardaespaldas encontró el revólver que buscaba pero nada más y quitándoselo sin pronunciar palabra lo guardó en algún lugar de su amplia chaqueta naturalmente le devolveremos su amiguito a la salida señor Beck disculpe las molestias le consoló Gutiérrez luego se dirigió a McAllen imagino que como de costumbre el senador no va armado no es así señor no voy armado conformó McAllen con cierto fastidio gracias senador podemos subir al poche el trayecto fue de pocos minutos siguiendo una carretera de un solo carril por sentido y flanqueada por altas palmeras y hermoso césped más lejos se veían grupos de árboles y jardines bordearon una cerca en cuyo interior se encontraban caballos y al fondo se veían unos edificios que debían de ser las caballerizas al fin llegaron a los jardines del edificio principal una amplia y bella casona de estilo colonial español donde el coche se detuvo Beck pensó que no se parecía demasiado a las típicas construcciones modernas de los ángeles que con madera azulejos y estuco imitaban el estilo aquello parecía auténtico y con más de un siglo de antigüedad debía de haber sido la gran casa de uno de los ranchos del sur de California en tiempos de España y luego de México Gutiérrez les condujo al interior y luego a uno de los grandes salones laterales era una biblioteca construida en caoba y nogal donde los libros llegaban hasta un techo decorado con artesonados de madera trabajada el fuego saltaba alegre en la chimenea de piedra esculpida con motivos platerescos dando a la gran sala un aspecto acogedor y familiar en abierto contraste con aristocrática decoración Davis contemplaba un lienzo de pared con seis grandes monitores de televisión sintonizados a otros tantos canales Davis se levantó del sillón al anunciar Gutiérrez la llegada del grupo con un solo gesto del mando a distancia los televisores se emudecieron se apagaron y un panel de madera que parecía tan antiguo como el resto de la biblioteca se deslizó en silencio cubriendo los monitores McAllen se adelantó para estrechar efusivamente la mano de Davis ¿cómo estás David? es un placer verte de nuevo el grandullón y cari rojo McAllen producía un cómico contraste de tamaño y aspecto con el pequeño y enjuto Davis muy bien gracias Richard dijo Davis que no se había movido de su lugar y se ría como para aumentar de estatura te veo bien sí gracias te presento a John Beck ya te anticipé que vendría conmigo señor Beck un placer conocerlo señor Davis igualmente digo ¿quieren sentarse por favor? Davis señaló unos sillones en frente del suyo los dos hombres se sentaron y también lo hizo en silencio Gutiérrez David quiero expresarte mis sentidas condolencias y las de todos tus amigos de Washington por la muerte de Steve asesinato exacto asesinato y aunque ya te lo expresaron por teléfono y el gobernador los representó en el funeral el presidente el vicepresidente y sus esposas te envían sus condolencias ¿por qué no ha venido contigo el vicepresidente? ¿el vicepresidente? McAllen se puso a la defensiva sí confirmó Davis si el motivo de tu visita es tan importante era de esperar que al menos el vicepresidente hubiera venido personalmente a verme bien David el tema es ciertamente importante pero hoy se trata de hablar de asuntos técnicos estoy seguro de que el vicepresidente y el propio presidente estarán encantados de escuchar lo que tengas que decir después de esta reunión asuntos técnicos yo no acostumbro tratar temas técnicos pero estos en particular debes tratarlos tú personalmente David tienen que ver con tu propia vida y con el futuro de la corporación te escucho como sabes el señor Beck ocupa un alto cargo en el FBI el departamento que él dirige está especializado en la investigación de grupos de presión política o económica que no se mueven por los cauces habituales te refieres Richard a los grupos de presión que nosotros no controlamos ironizó Davis son grupos de ideologías políticas extremas continuó McAllen dándose por enterado del comentario con una escueta sonrisa parecida a una mueca o sectas religiosas que persiguen el poder dominando a sus discípulos grupos que usan la violencia física o psíquica y están al borde o fuera de los límites de nuestra constitución tiene usted un trabajo interesante Beck quizá un día podamos llegar a un acuerdo para que nos escriba el guión de una película pero ¿de qué nos sirve ahora? el inspector Ramsey ha pedido ayuda para identificar a los grupos que reivindicaron el asesinato del señor Kurt intervino Beck en el FBI tenemos localizados de más de 800 grupos antigubernamentales organizados más de 400 de ellos son milicias entrenadas y expertas en armas y explosivos pero no tenemos constancia de los que reivindicaron el asesinato el éxito obtenido y los métodos empleados son demasiado sofisticados para que sean una simple pandilla de locos o un grupo que se esté iniciando ahora creemos que la reivindicación es una cortina de humo para esconder a alguien bien organizado y con poder que está atacando a su corporación opinamos que el asesinato es sólo el inicio y que es una pieza de un plan más sofisticado y ambicioso si niega la existencia de los grupos que reivindicaron el asesinato interrumpió Gutiérrez como explica que hayamos recibido durante más de un año sus amenazas los asesinos lo planearon con tiempo y tenemos buenos motivos para creer que lo van a intentar contigo la próxima vez David intervino McAllen el presidente quiere que extremes las medidas de seguridad dile al presidente que le agradezco su preocupación pero que mi seguridad como has podido comprobar es francamente buena el presidente quiere que prepares la sucesión en la Davis Communications sabes mejor que nadie cuán poderosa es la corporación tenéis algunos de los periódicos y revistas líderes y uno de los mayores grupos editoriales del país controláis una de las cuatro mayores cadenas de televisión además de canales temáticos y los estudios Eagle son siempre el primero o el segundo en taquilla en el mundo y hay que añadir que vuestra producción televisiva lanza cada temporada nuevos programas que alcanzan máxima audiencia la Davis Communications posee un importante valor estratégico para la seguridad del país querrás decir para la seguridad de vuestra victoria electoral ¿verdad? vamos David sabes bien que la importancia estratégica de la corporación en el mundo es casi tan grande como la de la flota del pacífico te equivocas la importancia de la corporación es hoy a finales del siglo mucho mayor que la de la flota en especial para que el vicepresidente pueda reemplazar al presidente en las próximas elecciones con la muerte de Kurt tu sucesor natural ha desaparecido McAllen obvió el comentario de Davis el accionariado de la corporación está constituido de tal forma que aunque tus herederos vendieran tus acciones el control no estaría claro para ningún grupo y el valor de la compañía es tan grande que hace casi imposible un buy out así pues el poder que puedan ejercer los grupos de altos ejecutivos en la corporación sería determinante para controlarla aun sin tener casi ningún peso en el accionariado veo que has hecho tus deberes antes de venir a verme Davis forzó una sonrisa pero ¿en qué me afecta a mí todo eso? la Davis Communications es la obra de tu vida tiene tu estilo y refleja tus ideales de libertad que coinciden con nuestra visión de un mundo tolerante sin la influencia de la religión en la vida civil esto puede cambiar dramáticamente si tú desapareces sin dejar asegurada tu sucesión tu obra moriría y esa tremenda máquina de comunicación podría caer en manos de alguien que la usara en sentido contrario como tú la has conducido hasta ahora influenciando al público hacia unas ideologías o religiones concretas Richard creo que la obsesión por manteneros en el poder os hace tener pesadillas no son pesadillas repuso McAllen luego se dirigió a Beck John explícaselo al señor Davis tenemos informadores e infiltrados en casi todas las sectas y especialmente en las más activas se sorprendería de lo poderosas que son algunas y de los contactos que tienen gracias a que unos adeptos ayudan a otros a escalar posiciones de poder en ese caso estará perfectamente enterado de la última donación que he hecho a mi sinagoga ¿verdad Beck? bromeó Davis enseñando los dientes en lugar de sonreír algunas de esas sectas son particularmente cerradas y acometen actividades que muy pocos adeptos del grupo conocen continuó Beck sin detenerse ante el humor ácido de Davis o a veces un grupo más radical dentro de la misma secta toma una iniciativa extremista sin el conocimiento del cuerpo central la investigación en esos casos es muy difícil sin embargo puedo asegurarle que existe una poderosa secta que está infiltrándose desde hace tiempo en Davis Communications varios de sus empleados pertenecen a ese grupo y algún ejecutivo importante podría ser adepto secreto Beck no de usted más rodeos indíqueme quiénes son y actuaremos no es tan fácil aunque tenemos sospechas fundadas de una secta en concreto varios miembros de grupos distintos han sido identificados en la corporación 4 no podemos demostrar aún su relación con el asesinato necesitamos pruebas fehacientes Beck intervino Gutiérrez no podemos permitir que se diga que en la corporación perseguimos una religión o secta simples sospechas no sirven los nombres Beck insistió Davis no puede dártelos por ahora terció McAllen pero estamos seguros de que el asesinato ha sido un paso importante en los planes para la toma del control por parte de una secta y van a continuar David y tú estás en su camino el senador hizo una pausa para continuar con un mayor énfasis hemos decidido que el agente especial Beck se haga cargo de la investigación a partir de hoy así estarás más protegido y... un momento Richard la voz de Davis denotaba su irritación venís con la historia de una secta y un complot para tomar el poder pero no queréis concretar qué secta es y no habéis podido establecer su relación con el asesinato no me dais los nombres de los empleados sospechosos no aportáis ninguna prueba y con esa excusa quieres poner a esta lumbrera del FBI a dirigir la investigación para que meta en mis asuntos sus narices conectadas por internet con Washington ¿os creéis que soy un jodido recién nacido? cada día mis estudios rechazan diez guiones mejores que este la roja cara de McAllen estaba pálida por favor David sé razonable pretendemos tu seguridad y la de la corporación bien señor Beck continuó Davis sin hacer caso a McAllen ya que está usted tan enterado ¿qué opina del explosivo que usaron los defensores de América? por cierto vaya nombre más estúpido de superhéroe de cómic no he discutido aún los detalles con Ramsey ni con el laboratorio que realizó los análisis pero si cree que puede venir a darme unos cuantos malditos consejos le increpó con una dura mirada díselo Gus dile lo que era RDX un explosivo usado por los servicios secretos sí los servicios secretos continuó Davis pues yo opino de los servicios secretos lo que opina usted de las sectas sé que lo habrá hecho alguno de ellos pero no sé cuál senador podría ser quizá nuestro propio servicio secreto por favor David McAllen se escandalizó ¿cómo puedes decir tal cosa? el señor presidente de los Estados Unidos de América está preocupado por mi sucesión continuó Davis sin hacer el menor caso al tono quejumbroso de McAllen ¿ya tiene candidato? ¿quién es Richard? la primera preocupación es tu seguridad y por favor no nos ofendas Davis se mantuvo en silencio yo respeto al presidente transmítele mi agradecimiento por su preocupación dijo Davis luego de una larga pausa pasando de repente a un tono relajado y conciliador agradezco la información que me ha traído el señor Beck pero prefiero que la próxima vez aporte algo más que rumores quiero nombres y una conexión razonable si he de volver a verle y pruebas si no no hace falta que se moleste en verme a mí que trate contigo Gus o con Ramsey hasta que nos proporcione los nombres y motivos nosotros seguiremos colaborando con la investigación pero el inspector Ramsey continuará al frente él tiene toda mi confianza y en cuanto al tema de preparar una sucesión adecuada preguntó McAllen dile al presidente que empezaré a considerar opciones bien señores es el momento de la cena Davis se levantó del sillón y los demás lo siguieron de inmediato Richard dijo al senador tomándolo por el brazo tú y yo tenemos asuntos que tratar sobre los viejos tiempos vamos a cenar los dos solos y añadió el señor Beck y Gus cenarán por su cuenta estoy seguro de que encontrarán muchos temas técnicos de que hablar Beck vio cómo Davis se llevaba McAllen del brazo fuera del salón al girarse su mirada se cruzó con la de Gutiérrez en la cara usualmente inexpresiva del jefe de los pretorianos bailaba una intencionada sonrisa divertida 27 ¿sabes? Dubois instigó mi curiosidad hablándome de la memoria genética pero no vuelvo a oír nada del asunto desde entonces Jaime había invitado a Karen a una copa en Ricardo's allí se sentía como en su casa y pensó que el ambiente íntimo permitiría una conversación en la que Karen se abriera las confidencias y le contara más sobre los misteriosos cátaros ah pero estás interesado en ello repuso Karen abriendo los ojos y fingiendo asombro sí claro si es cierto lo que contó Dubois me gustaría experimentarlo sí es cierto Jaime es cierto hizo una pausa y añadió te lo garantizo cómo puedes estar tan segura hablas como si lo hubieras vivido lo he vivido que lo has vivido cuéntamelo no te lo puedo contar ahora no estás preparado cómo que no estoy preparado mira Jaime este no es un asunto que puedas visitar como un turista que va a ver los secuoyas requiere un conocimiento previo una actitud positiva y un compromiso no te entiendo qué conocimiento previo se necesita antes que el conocimiento está tu actitud debes estar preparado para aceptar como posibles eventos que tu educación y tu pensamiento actual puedan rechazar con violencia como que Karen qué debo aceptar prefiero no hablar del asunto si no anticipo tu actitud positiva por favor Karen no des más vueltas prometo escuchar con todo respeto lo que me cuentes no puedo estar más positivo créeme bien si así lo quieres Karen hizo una pausa y luego le miró a los ojos la luz del local producía un extraño reflejo en sus pupilas azules luego continuó bajando la voz lo de la memoria genética es un eufemismo que Dubois usó no es así no recuerdas lo vivido por tus abuelos o tatarabuelos u otro ancestro físico recuerdas lo vivido por tus antecesores espirituales qué es un antecesor espiritual es la primera vez que oigo tal cosa es tu yo más interior Jaime tu espíritu no entiendo Karen qué tiene que ver mi espíritu con mis antecesores tu espíritu ya ha vivido vidas anteriores y es el mismo espíritu que vivió en cuerpos anteriores y los individuos que vivieron con tu mismo espíritu y su propio cuerpo son tus antecesores espirituales el cuerpo muere el espíritu permanece me estás hablando de reencarnación es eso sí en aquel momento apareció Ricardo con las bebidas y las depositó en la mesita todo bien muchachos sí gracias repuso Jaime Ricardo le dio un par de palmaditas amistosas mientras hacía brillar su sonrisa Karen le correspondió con una no menos deslumbrante sonrisa cuando ya se retiraba y ella no lo veía Ricardo guiñó un ojo a Jaime y le hizo el signo positivo de aprobación con el pulgar hacia arriba le había gustado Karen cuesta creerlo de la reencarnación dijo Jaime tan pronto como Ricardo se alejó ya te lo advertí pero imagina que lo creo se apresuró a añadir o al menos creo que es posible ¿podría yo recordar vidas pasadas? claro Jaime de eso estamos hablando en unas condiciones especiales puedes lograr acceso a trozos de información a recuerdos de experiencias anteriores que te ayudan a dar sentido a tu vida como continuación de un proceso de aprendizaje emprendido hace muchos años ¿has vivido tú ese tipo de experiencia o te lo han contado? ya te he dicho que lo he vivido personalmente ¿qué pasó? ¿qué viste? cuéntamelo Karen lo siento Jaime ahora no puedo es algo muy íntimo no creo que tengamos aún la confianza ¿pero qué dices? ¿no confías en mí? tú y yo nos hemos contado cosas muy personales nos hemos acostado varias veces y no has mostrado ninguna timidez especial y yo tampoco nuestro contacto es de lo más íntimo ¿a qué viene ahora ese recazo? te equivocas Jaime te he ofrecido mi cuerpo sin reservas y tú a mí el tuyo pero es sólo algo físico algo que va a degenerar algún día y que va a morir nuestros cuerpos han gozado el uno del otro y ha estado muy bien pero eso es poco es mucho más fácil mostrar lo más íntimo de tu cuerpo que lo más íntimo de tus pensamientos y donde está la continuidad de la vida es en tu espíritu en tu yo más interno Jaime no podía apartar la vista de Karen se dio cuenta de que se había quedado con la boca abierta la cerró si Ricardo lo veía en esos momentos se reiría durante el resto de su vida de la expresión de tonto que Jaime tenía con aquella rufia el verdadero ser es el espíritu que evoluciona y progresa gracias en parte a las experiencias que se obtienen en la vida física el cuerpo es sólo un instrumento usando el lenguaje antiguo te diría que el cuerpo lo ha hecho el diablo y es finito mientras que el espíritu es eterno pues diablo qué buen cuerpo tienes Kai exclamó Jaime que estaba ya más allá de la sorpresa Karen soltó una de sus alegres carcajadas el cuerpo será un instrumento como tú dices continuó animado por la risa de ella pero yo gozo diabólicamente del tuyo con mi propio instrumento qué pasa cortó Karen ahora seria te ríes de mí ves por qué decía que no estabas preparado disculpa Karen no te ofendas respeto lo que me has contado sólo que el tema del cuerpo y del diablo se presta a bromas y no he podido reprimirme es cierto ya te he dicho que era el lenguaje de la edad media en realidad creo poco en el diablo pero está bien de cuando en cuando poderle echar la culpa a alguien por cosas de las que somos los únicos responsables ella sonreía con picardía ¿no lo crees así Jimmy? absolutamente él también sonrió y si estás hablando del cuerpo y de lo que estoy yo pensando en lugar de culpar al diablo habría que darle las gracias obseso sentenció ella pero aún te veo escéptico no Karen deseo con toda intensidad vivir mi propia experiencia y recordar mi pasado eso requiere un compromiso un compromiso serio ¿qué compromiso? varios esa experiencia te puede dar las claves de un camino que no sabías que estabas andando y una conciencia de dirección en tu vida que te obligará a no desviarte y a andar sin pausas también deberás integrarte en nuestro grupo y asumir nuestra dirección colectiva eso no es tan fácil la libertad es uno de los bienes que pretendemos sin embargo en el camino hay que hacer cesión de parte de ella para poder lograr el objetivo común en otras palabras debes prestar obediencia a los líderes del grupo no entiendo las implicaciones Karen ¿qué representa exactamente la obediencia? ¿qué debo hacer? ¿no era la libertad lo que predicaban en los secuoyas? no sé lo que la obediencia puede requerir en cada momento pero Karen ¿no te das cuenta del tufo a secta que tiene lo que me estás contando? había alzado la voz tú me has preguntado y yo contesto ya discutimos eso antes y no pienso hacerlo ahora son mis amigos y yo estoy con ellos ya eres mayor de edad Jaime escoge lo que quieras yo sí sé lo que quiero Karen se levantó de su asiento y ahora quiero ir a casa es tarde ¿me acompañas? naturalmente Karen yo te he traído respondió Jaime levantándose de inmediato la intensidad del tráfico había bajado considerablemente pero Jaime conducía con lentitud quería estar más tiempo con Karen ella no aparentaba compartir el deseo nos vemos el viernes ya te he dicho que veo a mis amigos ¿me excluye eso a mí? no Jaime si vienes serás bienvenido pero primero debes aclarar tus ideas y tomar una decisión si vienes es porque quieres ser uno más del grupo gracias por la invitación seguiré tu consejo y lo pensaré te llamo y lo confirmo ¿hasta cuándo tengo tiempo? hasta el mismo viernes no tengo otros planes o voy contigo o sola el silencio flotó entre ellos como una puerta cerrada que los separaba Jaime se sentía presionado y no le gustaba ¿qué había detrás de aquello? ¿era lo del espíritu y la reencarnación una fábula? ¿qué perdía siguiendo la corriente a Karen? empezaba a entender lo que perdería si no lo hacía la perdería ella y eso era lo último que podría aceptar en pocos días Karen se había convertido en el pequeño sol alrededor del que giraba el planeta de su vida le daba miedo tal dependencia pero otra alternativa era ya impensable de pronto una sospecha cruzó su mente rápida y terrible como un relámpago iluminando la noche Karen Linda Américo sí ¿qué pasa con Linda? ¿es una de tus amigos? sí te dije que éramos amigas lo que preguntó Karen es si ella pertenece al grupo de tus amigos sobre los que hemos hablado de los que deben una obediencia a los líderes ¿qué te hace creer tal cosa? podría explicar lo que hizo con Douglas no veo que ella tenga motivos propios para hundirlo con tal saña responde Karen ¿es ella una cátara? no voy a responder Jaime pregúntale a ella y que te conteste si quiere no te puedo dar una información sobre Linda que yo conozca porque soy su amiga o porque soy cátara ya lo aprenderás si te unes a nuestro grupo ¿qué interés podría tener vuestro grupo en hundir a Douglas? ¿qué te pasa? aquí viene esa pregunta ¿te das cuenta de que nos estás acusando? no pienso continuar con este tipo de conversación cortó Karen con firmeza el silencio volvió a convertirse en el tercer pasajero del automóvil era un silencio pesado incómodo lleno de preguntas lleno de presagios cruzaron la barrera de entrada del grupo de apartamentos y Jaime aparcó en la zona de invitados ¿subo contigo? preguntó sin demasiada convicción hoy no lo siento mañana he de estar muy pronto en la oficina tengo un día difícil se inclinó hacia él y apoyando la mano derecha en su hombro le besó fue un beso que no pasó de los labios pero cálido y prolongado esa actitud cariñosa de Karen iluminó la noche llámame susurró como despedida al salir Jaime se sentía feliz pero su maldita mente de auditor empezó a funcionar de nuevo ¿por qué lo de Douglas? ¿habría presionado Linda a Douglas para que se uniera a los cátaros como Karen le presionaba a él? los paralelismos de la relación de Linda con Douglas y la suya con Karen eran demasiados ¿fue casual su primer encuentro en Rocco? ¿estaba Karen interesada en él personalmente o quería obtener algo para su grupo? llegaría el momento en que Karen buscara su ruina como Linda hizo con Douglas otra vez esa sensación de peligro más intensa que nunca sí Karen era peligrosa y el grupo hacia el que lo empujaba podría serlo mucho más Jaime supo que su decisión estaba tomada no le había tomado su mente o su razón era el corazón que mandaba era su única alternativa seguiría a Karen hasta donde ella lo llevara como mariposa a la llama viernes 28 lo siento jefe las condolencias de Laura parecían fingitas quizá esas gentes no te caigan bien pero debes contestarles conmigo ya no quieren hablar con una pequeña reverencia le puso la lista de llamadas pendientes en la mano y al salir del despacho le presionó dime con quién quieres hablar primero pero a Jaime no le inquietaban las llamadas a devolver ni ningún otro asunto urgente sólo había un tema que ocupaba su pensamiento sólo una urgencia sólo una llamada pendiente y esta era a Karen era ya viernes y para fingir que meditaba la respuesta al compromiso que ella le pedía no la había llamado desde su encuentro en Ricardo's el miércoles noche pero quiso hablarle pronto en la mañana y al no encontrarla empezó a preocuparse dejó recado en su oficina y en el buzón de voz de su teléfono móvil a no saber de ella después de comer bajó al departamento legal la zona estaba casi desierta pero un abogado que trabajaba con su PC le dijo que no había visto a Karen en toda la mañana no no sabía cuándo regresaba a la oficina su asistente estaría comiendo Jaime dejó un post-it pegado en la mesa de Karen señorita Jansen llámeme urgente Jaime Berenguer la tarde continuó tensa lenta agobiante el teléfono era un instrumento de tortura dolía cuando estaba mudo hacía saldar el corazón cuando sonaba dolía más cuando la voz no era la querida la calle se llenaba de oscuridades y las sombras se encaramaban por los edificios de enfrente persiguiendo al sol Dios y si ella no le llamaba y no la podía ver aquel fin de semana solo el pensamiento de la catástrofe era devastador Jaime ya no podía permanecer sentado otra vez el teléfono señor Berenguer Karen Jaime sintió un alivio inconfesable la misma deseaba usted hablar conmigo he intentado localizarte todo el día donde estabas defendiendo los intereses de la corporación ahí fuera en el campo de batalla y tú qué has hecho pensar en ti la corporación no le paga para eso señor vicepresidente y qué pensabas que quiero asistir a la reunión de esta tarde con tus amigos si la invitación sigue en pie sigue en pie no sabes cuánto me alegro pero tengo una pregunta no ahora no Jaime el teléfono no es bueno para eso y tampoco los mensajes depositados encima de la mesa te espero en mi casa a las 7 el teléfono sonó como si Karen lo hubiera besado luego un chasquido y se quedó mudo había colgado pero a él no le importó lo más mínimo sentía un beso cálido en su mejilla ahora la tarde era maravillosa radiante espléndida Jaime no sabía dónde irían ni en qué lío se iba a meter a partir de las 7 se dijo que no le importaba lo más mínimo iría a donde fuera aunque fuera al mismísimo infierno pero con Karen 29 era un edificio en Wilshire Boulevard estucado en blanco de tamaño medio dos plantas de altura y un poco sucio por el tiempo y la contaminación Jaime se dijo que podría haber sido igualmente un centro médico o las oficinas de una compañía de seguros Karen giró a la derecha desde el boulevard introduciendo su coche en la zona de abarcamiento al lado del edificio ya hemos llegado dijo sonriendo al quitar la llave del contacto una vez fuera del coche tomó la mano a Jaime y con paso tranquilo como de paseo lo condujo hasta la entrada en la pared al lado de una puerta doble de cristal ahumado que no permitía ver el interior había una discreta placa de bronce donde se leía Club Cristiano Cátaro entraron empujando una de las hojas de la puerta y Jaime se encontró con un área de recepción de lo más corriente le recordaba la recepción de su dentista unos sofás una mesita central con varias revistas plantas de decoración y unos cuadros de marco sencillo con imágenes de lejanos castillos encaramados en rocas escarpadas detrás del mostrador una mujer de unos 50 años con gafas y sonriente le saludó buenas tardes hola Karen buenas tardes Rose con una gran sonrisa automática Karen le devolvió el saludo ¿cómo estás? tenemos cita con Dubois bien muchas gracias sí sé que te está esperando pasa por favor Rose te presento a Jaime Jaime esta es Rose ambos se mostraron encantados Karen no dio mucho tiempo a los formalismos cogió a Jaime de nuevo por la mano y lo llevó hacia una de las puertas hasta luego Rose Karen lo condujo por un pasillo golpeó levemente la puerta de uno de los despachos la abrió sin esperar respuesta y entró saludando buenas tardes en un extremo de la habitación había una mesa de escritorio y en el centro una mesita con sofás y sillones dos hombres se levantaron al verlos eran Peter Dubois y Kevin Kepler buenas tardes Karen ¿cómo está usted Berenguer? Dubois les dio la bienvenida con una sonrisa que suavizaba su dura mirada tendió la mano a Jaime y éste la estrechó muy bien gracias Dubois ¿y usted? excelente contestó mientras Karen saludaba a Kepler con un beso en la mejilla ¿ya conoce usted al señor Kepler? sí nos conocimos en el bosque un placer verle de nuevo Berenguer dijo Kepler mientras ambos estrechaban la mano sentémonos y hablemos de lo que le trae a nuestro club Dubois acompañó su invitación con un gesto Karen dice que le gustaría pertenecer a nuestro grupo Kepler lo abordó tan pronto como se acomodaron ¿por qué? bien su discurso del bosque me pareció muy interesante Jaime hablaba con lentitud mirándolos alternativamente no esperaba aquello se sentía como cuando iba a la búsqueda de su primer empleo y lo entrevistaban no estaba preparado para un examen pero deseaba aquel empleo y temía perder a Karen si lo rechazaban y no la perdería era la razón que le traía allí la única aunque no pensaba confesarla en realidad continuó podría acertar mucho de lo que se dijo y aunque me cuesta creer algún punto mantengo una actitud positiva ¿qué le cuesta creer? inquirió Kepler su expresión era seria al contrario que Dubois que mantenía la sonrisa pero con una mirada de ojos escrutadores lo de la memoria genética o los recuerdos de anteriores reencarnaciones como luego Karen aclaró es fascinante una bonita historia que me gustaría fuera cierta pero mi razón me impide creerla ¿querría intentarlo? preguntó Dubois ¿intentar recuerdos de vidas anteriores? efectivamente estaría encantado se trata de un rito de fase avanzada objeto Kepler podría ser prematuro cierto confirmó Dubois en realidad es frecuente que se intente y que el individuo no experimente nada podría frustrarse mucho si acude a la ceremonia con grandes expectativas Peter intervino Karen creo que Jaime está preparado coincido con Karen convino Dubois dirigiéndose a Kepler y si el señor Berenguer está dispuesto a seguir nuestras reglas y códigos debiéramos darle la oportunidad lo antes posible mañana sábado bien aceptó Kepler vosotros lo conocéis mejor que yo también conocéis los riesgos si con todo ello queréis seguir adelante que sea mañana ¿qué me dice Berenguer? interrogó Dubois ¿está dispuesta a seguir adelante y aceptar lo que comporta integrarse en nuestro grupo? deseo vivir la experiencia confirmó Jaime que tenía la impresión de estar aprobando el examen Karen me habló de algunas de las normas de su grupo y estoy dispuesto a asumirlas ya aprenderá los detalles intervino Kepler pero básicamente son tres puntos primero no comentar a nadie lo que vea oiga o hable con nosotros segundo ayudar con todos los medios a su alcance a los hermanos y a los objetivos del grupo y tercero obligarse a una obediencia razonablemente estricta a sus líderes estoy dispuesto a asumirlos siempre que se trate de una obediencia razonable entonces mañana hará un juramento solemne Berenguer Dubois habló lentamente y recuerde que no hay camino de regreso ya no sonreía y su rostro parecía distinto el de otra persona Jaime sintió un escalofrío ¿a quién la recordaba? medítelo esta noche si mañana se siente indeciso no hay problema el rito puede esperar y usted podría integrarse en nuestro grupo aunque en un nivel de menor compromiso piénselo y de no sentirse preparado espere Jaime miró a Karen esta le hizo un gesto afirmativo si cambia de opinión dígaselo a Karen por la mañana advirtió Kepler si no nos veremos a las 11 piénselo debe estar seguro te invito a cenar en casa dijo Karen a la salida Jaime notó la cálida y suave mano de ella y se sintió muy feliz pero profunda e inoportuna aquella voz en su interior repitió de nuevo el presagio sábado 30 Jaime vestía una túnica blanca y la salida le recordaba a las usadas para desnudarse antes de una sesión de rayos X pocos eran capaces de rememorar vidas anteriores la primera vez le dijeron y se sentía expectante aunque a principio por el extraño ritual y por la forma en que había llegado hasta allí luego te lo explicó todo le había dicho Karen se despertó en la mañana con el contacto cálido del cuerpo de ella en el lecho y desayunaron entre risas en la cocina bañada ya por los rayos del sol luego Karen condujo su coche hasta la zona de aparcamientos de un centro comercial y justo al entrar le dijo debes ponerte estas gafas no te extrañes si no ves nada es su propósito eran unas gafas de sol que cubrían los laterales cuando Jaime se las puso comprobó que en efecto no veía nada ¿a qué viene este teatro Karen? confía en mí más adelante lo entenderás ahora solo confía en mí a Jaime no le quedaba otra alternativa notó como Karen maniobraba el coche en el interior del aparcamiento como finalmente aparcaba y como abría la portezuela de su lado no te muevas ni toques las gafas por favor le advirtió antes de bajar lo condujo a otro coche cercano sentándolo en la parte trasera buenos días Berenguer reconoció la voz de Kepler ¿está disfrutando de nuestra pequeña sesión de misterio? lo intento Kepler lo intento Karen se sentó a su lado tomando sus manos entre las suyas y el coche se puso en movimiento al final del trayecto que duró casi una hora Jaime notaba curvas y pendientes debían de estar en una zona montañosa al detenerse supo que la puerta automática de un garaje se abría recorrieron pasillos bajaron por una estrecha escalera y cuando pudo quitarse las gafas se encontraba en la salita te estás portando muy bien le dijo Karen con el tono que se usa para hablar con los niños pequeños ahora quítate toda la ropa y los zapatos y ponte esta túnica no te muevas hasta que te venga a buscar a los cinco minutos Karen apareció descalza y también en túnica blanca al cogerlo de la mano Jaime aprovechó la ocasión para palpar a su amiga a través de la prenda comprobando para su regocijo que también ella estaba desnuda bajo la fina tela hizo un gesto para levantar la túnica y ella se zafó ya basta este no es el momento le advirtió apuntándole con el dedo índice en el pecho y frunciendo el ceño compórtate con respeto esto es muy serio e importante para nosotros y también lo será espero para ti no me hagas quedar en ridículo Jaime no podía evitar ver el lado cómico de la situación pero pensó que sería mejor seguir la corriente a Karen si no quería exponerse a males mayores de acuerdo seré un buen chico ella lo condujo por un breve pasillo apenas iluminado y abriendo una puerta apartó unas pesadas colgaduras era una habitación de regulares dimensiones donde grandes cortinajes de color granate oscuro cubrían los lados y la parte trasera ocultando puertas y posibles ventanas la pared del fondo estaba excavada en la roca y Jaime sintió que se hallaban en algún lugar bajo tierra un tapiz de unos 3 por 2 metros protegido por un cristal destacaba en el muro de roca y la única luz eléctrica de la estancia se proyectaba con suavidad sobre la tela sobre una sólida mesa de madera descansaban un cáliz dorado con piedras verdes y rojas incrustadas y cuatro bujías cuyas llamas desprendían fumarolas de un extraño perfume la mirada de Jaime se vio atraída de inmediato por el tapiz parecía antiguo muy antiguo los colores estaban desvaídos y un mundo de personajes de distintos tamaños y una expresividad primitiva pero impactante parecía moverse y vivir dentro del lienzo una gran herradura en profusión de hilos de oro y plata brillaba la luz y ocupaba la parte central del tapiz sobre la herradura un pantocrator el cristo dios en posición de rey y señor del arte románico representado por una figura con ropajes reales ojos muy abiertos y expresión seria dominaba el conjunto tenía barba y las cejas arqueadas su gesto era estático miraba de frente estaba sentado en una silla trono y toda su imagen se contenía dentro de una forma ovalada la mano derecha elevada en bendición y la izquierda sosteniendo un libro transmitía sensación de serena majestad sobre la corona que rodeaba la cabeza con haces en forma de cruz la letra griega omega la última del alfabeto en la simbología medieval indicaba el final de los tiempos y el juicio a los hombres fuera del óvalo dos ángeles adorando a la divinidad bajo la herradura otra figura de disposición y tamaños semejantes también sentada en una silla trono pero completamente inédita para los conocimientos que Jaime tenía del románico en lugar de bendecir la mano derecha sujetaba una espada en arbolada la mano izquierda reposaba en su regazo con la palma hacia arriba y sobre ella había dos pequeñas figuras humanas desnudas Adán y Eva la cabeza estaba rodeada por una corona con haces de llamas y el rostro era severo de color encendido esa figura era un poco más pequeña pero simétrica a la anterior y el óvalo era más oscuro y con pequeñas llamas rodeándolo encima de la corona la letra griega alfa daba idea del principio la creación un personaje más pequeño que los anteriores destacaba en la parte derecha era un cristo cubierto con larga bata con los brazos en cruz aunque sin la cruz en el mismo lado estaban representados animales salvajes labradores trabajando comerciantes y en la parte superior monjes todo en aquel sorprendente arte primitivo pero de gran expresividad en el lado izquierdo de la herradura aparecía un animal semejante a un dragón con cuernos y siete ojos que estrangulaba con su larga cola a un hombre ¿sería el anticristo? encima del monstruo la figura de un diablo con cuernos y orejas de cabra y largas uñas en manos y pies era de color casi negro y sostenían su mano a un hombre mucho más pequeño una lengua puntiaguda y roja parecía lamer la figura humana monstruos marinos ejércitos en lucha ciudades en llamas y hombres y mujeres quemando en ojeras completaban la zona izquierda Jaime estaba fascinado por la belleza y el movimiento que aquellas figuras primitivas contenían entonces Peter Duvois apareció de entre los cortinajes situándose al otro lado de la mesa Karen y Kepler se colocaron a los lados de Jaime todos vestían túnicas blancas e iban descalzos sin más preámbulos Duvois empezó a reclamar en tono ceremonial y voz alta ¿quién desea ser iniciado en el segundo grado de nuestra fe? Jaime Berenguer contestó con tono más bajo Karen ¿quiénes le apadrinan en su bautismo espiritual? Karen Jansen dijo ella Kevin Kepler replicó Kepler Karen y Kevin ¿os hacéis responsables de que el iniciado esté en condiciones de recibir su bautismo espiritual? Sí, buen hombre respondieron ambos ¿os hacéis responsables de guiarlo en sus futuras dudas y necesidades espirituales? Sí repitieron a la vez Jaime Berenguer ¿deseas ser iniciado en nuestro grupo? Sí lo deseo ¿prometes guardar en secreto todo lo que oicas y veas así como no revelar a nadie las identidades de las personas que aquí conozcas? Sí lo prometo ¿prometes apoyar al grupo en su causa común así como ayudar a tus hermanos de obedecer en lo razonable a quien se designe como tu líder? Siempre que sea razonable lo prometo ¿sabes que los peores males van ligados a la ruptura de esta promesa? ¿los asumes y aceptas? Sí los acepto ¿aceptas someterte a la prueba del bautismo cátaro sabiendo que puedes ser rechazado o sentir un gran dolor espiritual? Jaime vaciló ante esos detalles inesperados pero considerando que era tarde para preguntar respondió Sí lo acepto Entonces bebe el contenido del cáliz y no lo deposites en la mesa hasta que esté vacío Jaime levantó la dorada copa y la sintió extrañamente pesada el líquido tenía aspecto de vino tinto ligero y de poca graduación pero con un fuerte sabor a especias dulce y picante apuró la bebida Ahora recemos un Padre Nuestro para que el Dios Bueno nos ayude a ti a pasar tu prueba de iniciación y a mí a conducirla correctamente dijo Dubois con voz suave Padre Nuestro que estás Dubois empezó a rezar y los demás lo siguieron a coro La vista de Jaime se fue atraída como por un imán al singular tapiz mecánicamente seguía el rezo y percibió que ellos variaban algo la antigua oración aprendida de sus padres y en la iglesia pero no le dio importancia sentía el cuerpo y la mente que se relajaban y que una sensibilidad distinta le invadía Aquel tapiz ¿realmente se había movido el dragón? El tapiz contenía algo más estaba seguro tenía vida propia La oración había terminado y notó la mano de Karen en la suya Ven le dijo conduciéndolo detrás de la mesa Allí había un pequeño diván y unas sillas Karen lo hizo tenderse y se sentaron ella a su derecha Kevin a la izquierda y detrás Dubois Jaime continuaba viendo el tapiz desde su posición los personajes tomaban movimiento los ojos de las divinidades resplandecían notó las manos de Dubois en su cabeza y pronto un calor muy especial que venía de ellas pero él miraba al tapiz no podía abaltar la vista el fuego era real se dijo que la tela ardería en unos segundos Cierra los ojos Jaime oyó la voz de Dubois él lo hizo pero las figuras en movimiento continuaban allí ahora en su mente Jaime siguió las instrucciones de Dubois que en un principio se le antojaron técnicas de relajación sentía el cuerpo laxo y la respiración pausada y lenta pronto su mente estuvo vacía sólo quedaban en ella los movimientos de las sombras de los extraños personajes y lo único que notaba en su cuerpo era el calor creciente que provenía de las manos de Dubois oía distantes las instrucciones del buen hombre que empezaron a tomar variantes extrañas Jaime obedecía instintivamente sin cuestionarlas estaría bajo hipnosis pero el pensamiento se desvaneció entonces se dio cuenta de que nada le importaba nada en este mundo y tiempo tenía importancia 31 finales de julio del año de nuestro señor de 1212 cinco muchachas cubriendo su boca con un tenuevelo danzaban contoneando la cintura y lanzando sus manos serpenteantes por encima de sus cabezas bajo los zules que ocultaban los senos descubrían el vientre y cubrían de caderas a tobillos se adivinaban unas redondeadas formas agitándose al compás de una música árabe lejana las imágenes primero borrosas fueron aclarándose mientras el volumen subía oyó los gritos las exclamaciones las risas una muchedumbre de hombres de armas con algunas mujeres quizá las esposas de los soldados quizá prostitutas o ambas rodeaba a las bailarinas haciendo corro al otro lado de la mesa y dando palmas caía la tarde y el fuerte calor de julio era mitigado por la sombra de unos grandes pinos la tropa estaba feliz y los nobles contentos era un ejército victorioso que regresaba de una cruzada donde los reinos cristianos de hispania habían derrotado a las terribles huestes de los almohades sí cierto que lucharon en tierras extranjeras contra un enemigo que no amenazaba directamente los reinos del rey don pedro segundo de aragón su señor pero ayudando a los castellanos hoy libraban a su propia patria de una gran amenaza futura además el papa les había perdonado todos sus pecados con la bula de los cruzados todos sin importar cuántos eran ni cuán mortales pudieran ser para muchos de los allí reunidos el perdón de los pecados era ganancia nada desdeñable habida cuenta de la pesada carga que acarreaban antes de empezar la campaña y finalmente el botín capturado a los almohades era bueno tanto en la batalla como en la toma de varios pueblos y ciudades caballos árabes joyas armas telas e incluso las cinco bailarinas y los músicos que tocaban todos estaban contentos y querían disfrutar de la fiesta presidiendo la celebración en una larga mesa de toscos tablones de madera se encontraban los nobles principales y Jaime entre ellos el festín estaba en sus postrimerías y la mesa cubierta de restos de carnes pan y frutas parecía un campo de batalla todos golpeaban sus copas de plata al ritmo de la música pero Jaime no compartía risas y bromas como de costumbre algo le preocupaba oh mujer levantándose a su lado con la copa iluminada por el sol poniente y brindando hacia las bailarinas su amigo Hugh de Mataplana recitaba acallando la música con su voz tronante obras de gran maestría son el ritmo de vuestros pies la sonrisa de vuestros labios la luz de vuestros ojos la curva de vuestras mejillas aquí hizo una pausa quedándose inmóvil con su copa alzada al cielo un expectante silencio se impuso las mejillas de vuestro trasero risotadas y aplausos siguieron el improvisado brindis de Hugh que saludó a unos y a otros con su copa para luego beber el vino de un solo trago antes de sentarse Hugh de Mataplana noble caballero destacado por su valor en el campo de batalla también era un notable probador que no limitaba sus tropas al amor galante nota 1 practicando sin limitación poesía mucho más sensual nota 1 amor galante amor espiritual que los caballeros y las damas de la época se profesaban y que los probadores cantaban así un caballero podía declarar su amor a una dama casada o estando casada a su vez y ésta a aceptarlo como su caballero porque en todo caso su amor no era físico fin de nota Hugh se sentó mirando a Jaime con una amplia sonrisa donde sus dientes blancos resaltaban entre la barba y su negro cabello ensortijado ¿cuál de ellas queréis esta noche don Pedro? preguntó a Jaime bajando la voz y con tono cómplice ¿qué os parece la de ojos azules? ¿veis cómo mueve las caderas? y si os habéis cansado ya de Fátima dejádmela a mí Hugh le hizo sonreír y Jaime lo agradecía pero decidió no contestar y poner su atención en la danza y en las provocadoras sonrisas que adivinaba bajo los velos la música subía en rapidez e intensidad mientras las bailarinas giraban y saltaban haciendo sonar cascabeles la música paró de súbito y los asistentes prorumpieron en gritos y aplausos las chicas salieron corriendo del círculo protegidas por los guardias del rey que no se esforzaron demasiado en ahorrarles el inevitable manoseo de los soldados más cercanos a aquellos cuerpos apetecibles no había terminado el pequeño tumulto cuando un muchacho de unos veinte años con poca barba y vestido de juglar ocupó el centro del círculo con su laud es el juglar Hugonet que viene de Carcasona y Tolosa exclamó Hugh mientras la noticia corría entre la soldadesca al otro lado de la mesa el recién llegado hizo sonar algunas notas de su laud y un sorprendente silencio se hizo entre la multitud cargada de vino Hugonet hizo una reverencia quitándose su gorro y proclamó en voz tanto más sorprendente por lo fuerte y poderosa como por lo delgado y maduro de su aspecto al señor don Pedro conde de Barcelona rey de Aragón señor de Occitania de Provenza de Rossellón de Montpellier del Bern y vencedor del Moro en las Navas de Tolosa clamó os pido señor licencia para cantar unos serpentesios que un trabador occitano y mi propio corazón me dictaron se hizo de nuevo el silencio y todo el mundo miró a Jaime que después de unos instantes de inmovilidad con un gesto de su mano concedió tenéis mi permiso Hugonet dañó su laud y en voz baja empezó a medio recitar medio cantar la invasión que desde el sur lanzaron los ejércitos almohades la intolerancia y fanatismo de sus tribus contra los dialogantes moros del Al-Andalus como el rey don Pedro acogió en sus estados a los refugiados cristianos judíos y también algunos musulmanes que huían de las zonas ocupadas y temían perder su religión su vida o ambas cosas oh generoso compasivo y tolerante don Pedro Hugonet cantaba en su lengua de hoc pero con suficientes palabras en aragonés y catalán llano para ser entendido por la soldadesca catalano-aragonesa cantó como las madres cristianas acunaban a sus bebés temiendo por su vida frente a la marea cruel que venía del sur y como los reinos cristianos de la antigua Hispania unieron sus fuerzas y destinos para combatir la amenaza la voz de Hugonet subía en volumen urgencia e intensidad conforme la previsible batalla se acercaba la multitud guardaba un silencio total sintiendo la emoción atenazar sus gargantas y el 16 de julio del año del señor de 1212 cristianos y almohades chocaron con las altas llanuras de las navas de Tolosa duros y agarridos eran los almohades pero valientes los castellanos temerarios los navarros y audaces los aragoneses y catalanes los de Castilla aguantaron con bravura la tremenda embestida del antes nunca vencida vanguardia almohade mientras catalanes aragoneses y navarros rompían el centro del ejército almohade como un galgo rompe el espinazo a una liebre mientras la sujeta con los dientes qué día de gloria y qué día de dolor gloria cuando los caballeros aragoneses y catalanes con su rey don Pedro luchando al frente destrozaron el centro del ejército enemigo y llegaron hasta la propia tienda del caudillo almohade miramamolín gloria cuando don Pedro demostró que era el mejor y primer caballero de la cristiandad y sus caballeros que eran segundos sólo detrás del primero y cómo se batieron los caballeros y cómo lucharon los infantes qué gloria y qué dolor cuando tantos fueron heridos o muertos luchando como héroes en la batalla y recitó los nombres de los muertos más destacados para luego con un gesto abatido dejar caer la mano derecha con la cual dañía su laud como muerta parecía desolado los hipos y los llantos más o menos contenidos de la multitud se oían ahora perfectamente en el silencio Hugo Net recorrió con su vista a media circunferencia de los que le rodeaban y continuó tan bravos infantes tan gentiles caballeros que no vacilaron en ser mutilados o muertos para salvar a la cristiandad qué gloria para ellos y para los valientes que sobrevivieron Hugo Net empezó a descender el tono de su voz qué gloria cuando hicimos que mira Mamolín el antes bravo e invicto aún corra hoy desde el día de la batalla y no parará de correr hasta cruzar Gibraltar y llegar a África qué gloria para los cristianos que murieron como héroes y ahora están junto a los ángeles a la derecha del señor don Jesucristo qué gloria y honor para vosotros mis oyentes que luchasteis en las navas pues seréis para siempre ejemplo de héroes y viviréis en las canciones que dictan los trovadores y cantamos los juglares casi con un susurro y con una nota tañida con gran fuerza Hugo Net cayó hubo unos instantes de silencio cuando la multitud esperó por si empezaba de nuevo luego estallaron en aplausos y vítores a Hugo Net querían más el juglar esperó a que la ovación cesara dio dos notas y el silencio total se impuso de nuevo hizo otra reverencia a Jaime para pedir su permiso y este hizo un gesto afirmativo con la mano sonó el laud y empezó a cantar mientras el rey Don Pedro con su sangre y la de sus súbditos defiende tierras y almas para la cristiandad le están robando a traición el silencio se hizo incluso más profundo la muchedumbre ni se movía Jaime sintió que una vieja angustia le atenazaba a los intestinos con la excusa de combatir a los cátaros los franceses han entrado por la puerta detrás de la casa del rey Don Pedro para robarle y el papa fue quien abrió la puerta cuando el señor de la casa su propio vasallo Pedro el católico luchaba en la cruzada contra el moro que infamia cuando los que se dicen católicos roban al rey católico que les defiende que traición cuando el señor rompe la promesa feudal de defender al vasallo que crueldad la de los franceses matando a mujeres y niños preguntada la iglesia de la magdalena en Bessier donde el infame legado de inocencio tercero Arnaud Amalric Abad del Cister manchó el crucifijo del altar mayor las sagradas paredes e inundó su suelo con sangre inocente ni la paz de Dios respetan esos que dicen representarle Dios bueno ese día mataron en la iglesia a ocho mil buenos cristianos sin preguntar si eran católicos o cátaros hombres mujeres niños o viejos tú Roma y tú orden militar del Cister estaréis cubiertas de infamia y de indignidad por todos los siglos y el noble y apuesto vizconde de Bessier y de Carcasona Raymond Roger de Trancaval el más gentil de los vasallos del rey Pedro que se reunió para parlamentar con los franceses y salvar a las buenas gentes de Carcasona también le asesinaron vilmente valiente vizconde tu señor el rey don Pedro te ha de vengar roban al rey matan a sus súbditos oh mi tierra de Oc qué será de ti Hugonet dejó caer otra vez su brazo derecho e hizo una pausa con gesto de abatimiento bajando la cabeza sobre el pecho el silencio se rompió muerte a los franceses la multitud empezó a rugir indignada acabemos con esos cobardes Jaime sentía su angustia en aumento y un sentimiento de indignación y odio rebrotó en su interior a su lado Hug se levantó de la mesa y elevando el puño gritó hacia la muchedumbre pagarán cara su infamia la multitud aulló a la izquierda de Jaime Miguel de Luixian el alférez de batalla del rey no parecía compartir la indignación general y golpeando con el puño la mesa gruñó maldito Hugonet sus profundos ojos azules brillaban hundidos entre cejas elevadas y una nariz que caía en vertical destacándose del resto de la cara y dándole el aspecto de joven león el juglar levantó su mirada e hizo sonar de nuevo el laud qué crueldad la de Simón de Montfort cuando tomó la Boug el año pasado doña Guirot de Montreal la hermosa dama de los bellos ojos oscuros fue violada arrojada un pozo y aún con vida la pedrearon hasta encerrarla por completo y el malvado Simón ahorcó a su valiente hermano Aymerich y en aquel triste día de primavera quemaron en la agujera a cuatrocientas personas indefensas un murmullo de indignación casi un clamor se levantó cuando el juglar hizo una pequeña pausa Jaime sentía su turbación crecer mientras el rey don Pedro lucha contra el infiel el traidor Simón a pesar del juramento de fidelidad que le hizo asesina a sus buenos súbditos cristianos y ríen los franceses cuando llaman cobarde a nuestro buen rey don Pedro maldito hereje se oyó gritar a tiempo que con gran estropicio de copas y platos Miguel de Luisian saltaba por encima de los tablones de la mesa Miguel se precipitó hacia Hugonet que había parado de cantar y le miraba con ojos desorbitados en el corto camino que le separaba del juglar Miguel había sacado su daga cuyo filo brillaba amenazante al sol del atardecer el juglar reaccionó tarde y sólo tuvo tiempo de dar un paso atrás mientras su laud caía al suelo Miguel le agarró con una mano el cuello mientras le pinchaba el pecho a la altura del corazón te voy a enseñar traidor lo que le ocurre a quien insulta nuestro señor el juglar pareció un muñeco en manos del hombretón rubio que lo colocó delante de sí agarrándole del pelo apoyando la daga en el cuello y haciéndole mirar hacia Jaime detrás de Miguel se había colocado otro hombre rubio que todo el mundo identificó como Abdon el escudero también con la daga desenvainada cubriendo las espaldas de su señor piedad señor acertó a gritar Hugonet lo dicen los franceses no yo con más ruido de copas y platos Hugue saltó a su vez por encima de la mesa mientras sacaba su daga gritando soltadlo Miguel la multitud se sacudió en un rugido y grupos de caballeros y tropa intentaban llegar al centro del círculo algunos ya con cuchillos en mano los guardias del rey no conseguían contener a la soldadesca exaltada soltadlo vos si os atrevéis contestó Miguel mostrando en una amenazante sonrisa unos dientes que le conferían aspecto aún más leonino mientras presionaba con su daga el cuello del juglar intentaba echar la cabeza hacia atrás Hugonet gritó con una voz que no recuperaba su potencia oh rey Pedro salvadme traigo recado para vos Jaime recuperó la iniciativa era obvio que en unos instantes otra batalla ocurriría en aquel lugar y levantándose gritó con una voz tan potente que logró dominar el tumulto y que él mismo sorprendió detenéos todos quien de un paso más será hurcado en la madrugada y vos Miguel soltad inmediato a Hugonet si mi señor dijo Miguel al tiempo que con su daga hacía un rápido corte en el cuello del juglar y Hugonet cayó a los pies del aragonés con el cuello ensangrentado 32 como en el despertar de una pesadilla Jaime continuaba viendo el cuello bañado en sangre de Hugonet y la sonrisa de Miguel de Luisian más que sonrisa era la exhibición de los afilados conmillos de un león rubio que disfrutando de la agonía de su presa retaba a quien se atreviera a disputarla poco a poco recuperó conciencia de donde se encontraba y ante sus ojos la imagen borrosa del singular tapiz se fue aclarando ahora los personajes estaban inmóviles oía al buen hombre rezar una monótona incomprensible cantinela en voz baja y notaba el calor de sus manos el extraño olor de las candelas era más fuerte más penetrante y debajo de la túnica su cuerpo estaba empapado en sudor Dios qué sensación era como si todo hubiera ocurrido solo segundos antes hizo un gesto para incorporarse pero sintió que le fallaban las fuerzas y dejándose caer de nuevo cerró los ojos aún veía la sangre y los dientes de Miguel cesando en su rezo Dubois apartó las manos de su cabeza y Jaime experimentó una sensación de frío en el lugar donde éstas habían descansado Jaime ¿te encuentras bien? era Karen que le acariciaba la mano con ternura tardó en responder sí abrió los ojos y al fin consiguió incorporarse lo ha vivido ¿verdad? le interrogaba Kepler y Jaime se sorprendió de que aún continuara a su lado ¿ha viajado realmente a su pasado del siglo XIII ¿cierto? ¿cómo lo sabe? ¿cómo puede saber lo que he vivido? fácil amigo respondió Kepler con lentitud porque es lo que estábamos esperando o he de llamarle don Pedro además usted ha gritado dándonos órdenes no le he entendido mucho pero con toda seguridad era en la vieja lengua de Oc o en catalán antiguo Jaime estaba atónito había deseado aquello pero jamás hubiera esperado que le ocurriera de verdad se sentía confuso necesitaba pensar Jaime le dijo suavemente Dubois ¿se encuentra en condiciones de hablar ahora? es una experiencia dura y traumática voy a intentar ayudarle sí pero quisiera vestirme antes tengo frío su propio sudor le daba escalofríos cámbiese cuando termine continuaremos la conversación aquí mismo luego de secarse con la túnica se vistió y al regresar encontró a Dubois solo en la habitación relatándole su experiencia con todo detalle es usted afortunado afirmó este los casos en que tal vivencia acontece justo en el bautismo espiritual son poquísimos y eso tiene un significado ¿qué significado? que usted no solo es quien creíamos que era sino que está predestinado a tener un papel clave tiene una misión que cumplir ¿cómo puedo ser quien ustedes creían que era? Jaime se extrañó ¿quiere decir que me estaban buscando? y si es así ¿cómo han podido encontrarme? porque algunos de nosotros ya estuvimos antes donde usted ha estado hace unos momentos y logramos reconocerle ¿qué lograron reconocer en mí al personaje que acabo de vivir? Jaime no podía salir de su asombro ¿qué me reconoció? ¿cómo es posible? ¿y de qué misión me habla? ya ha sufrido por hoy suficientes emociones si hubiéramos querido adelantarle lo que acaba de vivir jamás nos habría creído ahora no tiene más remedio que creer algunas de las respuestas a sus preguntas le vendrán solas cuando avance en su experiencia otras se las daremos más adelante cuando asimile lo de hoy también hay preguntas que aún no se han formulado y respuestas demasiado peligrosas por ahora confíe en nosotros déjese llevar y en su momento lo sabrá todo ¿qué puedo saber hoy? sepa que se ha colocado en un nivel muy avanzado de nuestro grupo sepa que está unido a nosotros de forma indisoluble porque una parte de usted lo que algunos llamarían el verdadero yo ha vivido antes en una de sus vidas anteriores compartió tiempo y designios con muchos de los que formamos este grupo el rey Pedro II el católico que vivió en la edad media a caballo de los siglos XII y XIII es uno de sus antecesores espirituales teníamos la sospecha y ahora tenemos la certeza ¿qué debo hacer ahora? asimilarlo de hoy pensar sobre ello ahora ya es un iniciado y quizá experimente por sí mismo sin la ayuda de nuestro rito nuevas vivencias pero no las fuerce deje que lleguen a usted con naturalidad ha revivido un instante concreto de la vida de un personaje histórico del que posiblemente jamás había oído hablar antes ¿no es así? cierto no estoy familiarizado con la historia antigua mejor deje que la historia brote de usted Pedro II de Aragón aparece en los libros de historia no consulte ninguno no pregunte a expertos no deje que lo que ha quedado escrito del personaje le condicione debe terminar su ciclo de recuerdos y entonces podrá comparar lo vivido con lo que ha quedado escrito Jaime dedicó unos minutos a considerar las palabras de Peter Dubois tiene sentido lo que dice respondió finalmente ahora Karen y Kevin le conducirán de nuevo al lugar donde se encontraron lamento las precauciones de seguridad que quizá le puedan parecer ridículas pero pronto podrá conocer la ubicación de este lugar y entenderá la necesidad de tenerlo en secreto por ahora sepa que ha estado en nuestro monte seguro y que solo tienen acceso a él las personas comprometidas con nuestra organización disfrute del fin de semana y no se aleje mucho de Karen estoy seguro de que ella permanecerá muy cerca de usted ¿por qué cree eso? Jaime se preguntaba ¿qué sabría Dubois de su romance con Karen? ¿estaría su amor en los planes de los cátaros? ella le ha apadrinado en su bautizo espiritual lo que comporta una responsabilidad Karen debería cancelar cualquier compromiso que tuviera este fin de semana para estar cerca de usted es un momento difícil y ella debe ayudarle Kevin es igualmente responsable pero me da la impresión de que usted va a preferir a Karen luego de una pausa añadió con una sonrisa que no mitigaba su intensa mirada ¿me equivoco? 33 se sentía extraño las gafas opacas no sólo le impedían ver el camino de regreso sino que simbolizaban su situación en aquella desconcertante aventura en la que andaba ciego lo que en la mañana parecía un juego ahora era demasiado real y escapaba del todo a su control pero alguien sí estaría controlando el juego mientras él como una marioneta tenía que danzar según se pensaban los hilos que otro movía ese pensamiento lo irritaba sin embargo la experiencia vivida había sido extraordinaria inesperada y real tenía mil preguntas se sentía excitado pero también confuso necesitaba pensar entender lo que pasaba asimilarlo y quizá al final del proceso pudiera llegar a creer en lo increíble Karen intentó entablar conversación con él un par de veces durante el trayecto de vuelta pero Jaime se mostaba cortante y ella decidió respetar su silencio e intercambiar algún comentario intrascendente con Kepler finalmente llegaron al centro comercial y subieron al coche de Karen ¿puedo quitarme las gafas? preguntó él justo cuando el coche arrancó sí lamento el misterio pero hay que proteger aquel lugar ¿para qué necesitáis un lugar seguro? inquirió Jaime en este país cualquier religión que respete una mínima legalidad está permitida pronto lo entenderás quizá algún día necesitemos ese refugio secreto al que llamamos Monsegur por favor no preguntes más ahora sobre él solo confía en mí le dijo con gracioso gesto de súplica ¿de acuerdo? Karen entiende que conforme avanzo este asunto es cada vez más misterioso en lugar de respuestas solo encuentro nuevas preguntas y me pides que confíe y lo hago pero me encuentro bailando en un baile en el que otro pone la música la sensación no me gusta bueno pero al menos bailamos juntos ¿no te consuela? ella compuso una de sus encantadoras sonrisas dame tiempo y date tiempo poco a poco vendrán las respuestas no es un viaje de turismo a la playa de Waikiki en Hawái sino un viaje espiritual no hay agencia de viajes de apenas mapas yo también tengo muchas preguntas guiando mi camino en ocasiones a tientas ¿te apetece pasta con una buena ensalada? exclamó de pronto excitada conozco un restaurante italiano con un gran ambiente y está cerca de aquí invito yo me contarás tu experiencia ¿verdad? el restaurante era un lugar con encanto la comida y el vino estaban francamente bien y a Jaime el humor le mejoraba conforme comían Karen escuchaba muy atenta su relato y de cuando en cuando le interrumpía con una pregunta estos recuerdos inician un ciclo tenemos el privilegio de revivir las enseñanzas de nuestras experiencias pasadas le explicó cuando él terminó su relato hay algunas lecciones ya aprendidas que están incorporadas en nuestro subconsciente por desgracia y experiencias no superadas o vicios que arrastramos a otras vidas y así vamos de equivocación en equivocación hasta que aprendemos este es el proceso que nos acerca cada vez más a Dios ¿te fijaste en el tapiz? ¿cómo no me iba a fijar? es fascinante es una pieza auténtica del siglo XVIII bordada por la propia corva de Landa y Pereya y sus damas cátaras aunque el dibujo quizá el modelo es del siglo XII expertos en arte románico lo atribuyen a un misterioso artista desconocido un verdadero Picasso del siglo XII le llaman el maestro de Raúl a pesar de lo poco que ha llegado a nosotros de lo que él pintó es evidente que fue un genio los cátaros rechazaban el culto a las imágenes y por eso y porque la Inquisición quemó todo lo que encontró de ellos ese tapiz es único lo usaban para enseñar conceptos elementales a los niños y a los no iniciados trata algunos elementos básicos de la fe de los cátaros de aquel tiempo es parte del legendario tesoro que se salvó de Montsegur el original Montsegur un pequeño pueblo fortificado refugio de los últimos cátaros que resistió la Inquisición a Karen le brillaban los ojos y sus palabras denotaban pasión con el tapiz y varios libros que contenían la verdadera fe cátara unos pocos creyentes escaparon por los caminos secretos de la montaña antes de que el pueblo cayera en manos de nuestros enemigos durante varios siglos estas enseñanzas y creencias se han mantenido en secreto para evitar persecuciones transmitiéndose la fe en grupos muy reducidos ¿cómo llegó el auténtico tapiz a América? la buena comida había mitigado el espíritu crítico de Jaime pero no del todo ¿no será una imitación o un engaño moderno? al tapiz se le ha hecho la prueba del carbono y en efecto data de los siglos XII o XIII ancestros de Peter Dubois lo trajeron de Francia con la esperanza de poder extender la fe con más libertad en el nuevo mundo hace pocos años que el catarismo salió de sus círculos secretos aunque las cuestiones más complejas se reservan sólo para los iniciados los que tienen el privilegio de haber revivido vidas pasadas ¿qué significa la gran herradura en el centro del papiz? es el símbolo de la reencarnación para los cátaros ahora con la moda de la espiritualidad oriental la idea empieza a ser aceptada pero en Europa hace ocho siglos ellos ya creían en ella sería por eso por lo que los quemaban repuso Jaime con una sonrisa cínica por eso y porque con sus creencias atacaban a la iglesia católica que vivía en la opulencia y acaparaba todo tipo de bienes materiales dando ejemplo de todo menos de pobreza y castidad se expandían muy rápido y el papa temía perder su poder temporal y las ricas donaciones que los nobles le ofrecían a cambio de salvar sus almas por ello con la ayuda de la nobleza del norte en especial la francesa el papa organizó una cruzada contra los cátaros e inventó la inquisición para acabar con su fe pero no debo contarte más eres tú el que debe recordarlo me dijiste que tú también habías recordado ¿verdad? sí yo también he recordado pues es tu turno de contar la emplazó Jaime expectante ¿viviste en el mismo tiempo que Pedro II el católico? ¿lo conociste? te contaré mi experiencia concedió Karen pero te aviso que voy a omitir algo por el momento es parte de mi obligación de acuerdo adelante aceptó el impaciente yo he experimentado varias veces a una dama cátara que vivió el asedio de Montsegur ¿te acuerdas de la noche que me desperté con una pesadilla y tú me consolaste? claro fue la primera noche que dormimos juntos ¿cómo no iba a acordarme? bien pues no fue exactamente una pesadilla lo que me despertó ¿qué era? un recuerdo y muy angustioso ¿cómo que un recuerdo? se extrañó Jaime ¿no estabas en la ceremonia del tapiz? el tapiz la bebida del cáliz las oraciones del buen hombre y el resto del ceremonial son solo instrumentos para ayudarte a evocar y a veces no sirven para nada la experiencia es tuya y sale de tu interior una vez que tu conciencia está activada puede ocurrir que rememores por ti mismo continuando un recuerdo anterior inacabado ¿y qué recordabas aquella noche? como te he dicho era una situación angustiosa yo era una dama cátara encerrada en el pueblo de Montsegur sitiado por los franceses y la inquisición ¿y qué pasaba? no lo sé Jaime eso es lo que yo necesito saber repuso Karen con gesto triste en realidad esa evocación se ha convertido en una pesadilla para mí me despierto muchas noches con el mismo recuerdo y siempre se interrumpe en el mismo instante estoy bloqueada no consigo avanzar es como si necesitara algo más para terminar con la experiencia y así poder cerrar el ciclo pero ¿qué ves? estoy en una plazoleta del pequeño pueblo sitiado en una noche helada voy andando en silencio sola y de repente aparece una figura blanca un espectro un fantasma que me aterroriza me sobresalto y me angustio y aquí se corta la experiencia que se repite una y otra vez sin que pueda avanzar ¿y no te ayuda Dubois? inquirió Jaime preocupado sí hemos seguido varias veces el mismo ceremonial de hoy con el propósito de continuar mi remembranza sin ningún resultado dicen que no debo de estar aún preparada que terminará viniendo a mí no has respondido a mi pregunta ¿me conociste en tu vida anterior? no he respondido porque no te puedo contestar Jaime Karen le miraba fijamente a los ojos con los suyos intensamente azules debes explorar en tus recuerdos tú eres quien debe decir si me encuentras allí y quién soy Karen le dirigió una de sus luminosas sonrisas si me reconoces y resulta que nuestras experiencias coinciden y que yo era importante para ti y tú para mí sería fabuloso ¿no crees? sí, creo repuso Jaime pensativo 34 la magia que les arropaba en el restaurante se desvaneció a la salida y al subir al Mazda convertible de Karen Jaime se sentía crítico y enojado de nuevo ¿por qué le habían concedido precisamente a él el privilegio de rememorar su vida pasada siendo sólo un recién llegado al grupo? ¿qué deseaban obtener los cátaros reclutándole? ¿cuál era el papel de Karen en la trama? demasiadas preguntas demasiados misterios los cátaros lo envolvían en una sutil tela de araña y Karen le ocultaba información ¿por qué tenía que soportar aquella ridiculez de las gafas ciegas? Karen llévame a mi casa por favor ¿a tu casa? sí a mi casa deseo estar solo pero Jaime yo había hecho planes para salir a cenar y pasar la noche juntos no Karen lo siento otro día será hoy necesito estar solo y pensar creo que lo que necesitas es hablar conmigo repuso ella con una sonrisa y un guiño venga hombre te voy a tratar muy bien lo siento no insistas Jaime intentaba controlar su irritación pero no podía evitar un tono cortante déjame en casa como quieras pero te recuerdo que tu coche está en la mía lo había olvidado ¿serás tan amable de acercarme? por supuesto el trayecto transcurrió en silencio mientras desde la radio del coche Mark Colley cantaba Travels coming like a train los problemas llegan como un tren en la brillante y soleada tarde de invierno tal como en la canción él olía la tormenta y presentía negros no barrones cubriendo el cielo al detener su coche frente al de Jaime Karen le dijo Jimmy no voy a salir hoy de casa mi obligación es pasar el día contigo pero no puedo impedir que no quieras estar conmigo si me necesitas llámame te esperaré hasta pronto y le ofreció sus labios para un beso Jaime acercó los suyos y los puso en los de ella brevemente casi como en un picotazo los labios de Karen siguieron a los de Jaime en su retirada pero no los alcanzaron gracias hasta la vista le dijo él al despedirse y salió acelerando todo lo que le permitía el corto trayecto desde el abarcamiento hasta la garita del guarda tomó la aventura freeway este iba a demasiada velocidad lo sabía había sido real lo vivido o de algún tipo de hipnosis por la cual los cátaros habían introducido en su mente una vivencia enlatada realidad virtual a base de su gestión cómo podía ser un sueño tan real cuántos antes que él habrían pasado por la misma experiencia creyéndose el rey Pedro II de Aragón dominaban Dubois y sus amigos una técnica de su gestión tan sofisticada y si era así qué poderosa arma para ganar el control de voluntades ajenas además sentía que dependía de Karen y no sólo por un ardiente deseo sexual mucho peor quizá estaba enamorado y muy enamorado se sabía indefenso muy indefenso y ella le querría realmente o sólo lo usaba en su beneficio personal y en el de la secta ahora ella podría utilizar la relación de ambos como arma contra él dentro de la corporación tendría todas las pruebas que quisiera de que se habían acostado juntos como hizo Linda con el infeliz de Douglas Linda estaba seguro de que Linda también era cátara Karen no había querido confesárselo porque Linda había acabado profesionalmente con Douglas denunciándolo por acoso sexual en lugar de limitarse a cortar la relación estaba seguro de que los cátaros tenían que ver con ello pretendían controlar la corporación Karen le había preguntado si ahora sin Douglas haciéndole competencia sería él el sucesor de su jefe él contestó que muy probablemente sí entonces de desaparecer White de la escena como lo hizo el pobre Steve Kurt en su vuelo desde la planta 31 al suelo él Jaime Berenguer sería presidente de auditoría sometiéndole a él cuya misión era auditar lo que ocurría dentro de la corporación los cátaros infiltrados en esta podrían hacer muchas cosas con impunidad sería un paso importante para tomar el control y dicho control representaba mucho poder podrían influir a millones de mentes en Estados Unidos y en el resto del mundo quizá miles de millones expandirían poco a poco sus ideas con los poderosísimos medios que aquella colosal máquina de propaganda la corporación poseía y luego con el campo abonado sería fácil hacer florecer su credo era una razón suficiente para matar podía él consentir tal cosa la tradición familiar de búsqueda de libertad su propia estima Dios qué indigno e inseguro se sentía ahora cambiaría su dignidad por el amor de Karen temía la respuesta unas luces detrás de él le alertaron sí era a él redujo la velocidad y se detuvo en el arcén de la autovía un coche de la policía paró detrás del suyo mierda sabía que iba demasiado a prisa los documentos la prueba de alcoholemia suerte que había bebido poco y había transcurrido ya algún tiempo dio cercano al límite pero sin sobrepasarlo Jaime pasó la tarde cantando a las aguas azules del océano pacífico que podía ver más allá de las palmeras del jardín entre sorbo y sorbo de Brandy acariciando las curvas femeninas de su amiga guitarra rumiando y analizando lo ocurrido le vino el sueño despertó cuando el sol se ocultaba en el océano fue una buena siesta se sentía fresco y despierto había soñado pero no recordaba qué y se dijo que no le importaba su ánimo había cambiado tenía aún muchas preguntas pendientes pero ya no le agobiaban qué haría por la noche sabía que Karen la esperaba que podría ayudarle en sus inquietudes y deseaba estar con ella pero ahora sentía que era tiempo de sacar sus raíces del suelo y vestir sus alas Karen se estaba apoderando de él lo dominaba lo controlaba lo absorbía acudir a ella era como plantar para siempre sus raíces en una maceta y aquella noche quería volar quería sentir su libertad tomó una ducha se vistió y se lanzó a la noche sentía su antiguo espíritu de la aventura y la noche le atraía brillante con sus luces y fascinante por lo que éstas podían esconder sin embargo su corazón guardaba un pequeño pesar y él sabía que ese dolorcillo tenía un nombre se llamaba Karen quería vencer esa pequeña pena quería romper la dependencia quería recuperar la libertad que había perdido casi sin darse cuenta quería otra mujer para probar que Karen podía ser sustituida recordó un restaurante japonés con gran personalidad y una excelente barra de sushi la cena estaba resuelta luego iría a Ricardo's y quizá la noche se mostrara propicia 35 Karen sintió aquella ansiedad antigua que le apretaba los intestinos como una mano de hierro allí estaba de nuevo en su mente en el centro de la plazoleta del pueblo asediado y encaramado en la cumbre de un monte de los Pirineos allí estaba la aparición de pie fantasmal inmóvil en medio de su camino como tantas veces antes su angustia iba a crecer cuando la presencia viniera hacia ella y su corazón se aceleraría para sentir como un golpe en él aquel era el momento en que despertaba de su sueño de su recuerdo y todo se desvanecía pero hoy era distinto estaba dispuesta a continuar hasta el final la aparición empezó a acercarse saliendo de la tenue luz que provenía del caserón y penetrando en la zona de oscuridad que los separaba su corazón acelerado le golpeaba el pecho y tragando saliva aguantó con las estrellas por única luz notaba más que veía la cercanía de la silueta a pocos metros el contorno blanco se difuminaba en la oscuridad hasta casi desaparecer y avanzaba ahora oculto hacia ella deseó dar un paso atrás huir sentía que aquello ocultaba algo terrible era el preludio de la muerte el ángel que la anunciaba un terror incontrolable la estaba abrumando pero debía aguantar debía llegar al fin y el fin era la muerte de aquella vida si no resistía se rompería la vivencia otra vez y la pesadilla se reveriría mil veces más su cuerpo temblaba mientras aquello con lentitud en un tiempo inacabable se deslizaba hacia ella sentía que ya llegaba y su cuerpo en tensión límite se preparó para recibir el último golpe o para que su corazón simplemente reventara de miedo pero aguantó el contorno se perfilaba la silueta cobraba sentido ya estaba allí entonces lo reconoció dios esté contigo hermana saludó el fantasma dios esté contigo buen hombre dijo ella sintiendo de repente un alivio infinito y como sus músculos se relajaban necesito tiempo para que su corazón se recuperara porque aquel pánico frente a su mejor amigo era Bertrand Martí obispo de Montsegur un hombre alto y delgado que mantenía la cabeza descubierta a pesar del frío su abundante cabello cano se agitaba con las ráfagas de aire porque aquel terror frente al único que podía ayudarla era que por primera vez ella pretendía hoy mentirle ocultarle algo era su culpabilidad Karen se acercó e inclinando la cabeza le cogió las manos para besarle los guantes él depositó con ternura un beso en la capucha de ella ¿qué hacéis levantada a estas horas dama corva? preguntó con su voz profunda no podía dormir Bertrand dijo ella sin soltarle las manos y me he levantado para ver despuntar el alba Bertrand no dijo nada persistiendo en el apretón de manos ella notaba a través de la oscuridad la penetrante mirada del viejo Bertrand transmitía una paz que calentaba el corazón y hacía olvidar el frío ¿qué hacéis vos aquí? él no contestó ¿habéis consolado a los moribundos? no me digáis quién ha muerto esta noche no quiero saberlo Bertrand os esperaba vos señora ¿a mí? ¿por qué? preguntó ella apartando las manos con un sobresalto Bertrand callaba y ella sentía su mirada y su paz a través de la oscuridad ¿cuánto más podremos resistir? continuó ella al rato sin esperar respuesta lo sabéis mejor que yo señora nada hemos terminado la leña y también los alimentos nuestra gente está agotada y las catapultas de nuestros enemigos lo destruyen todo ¿alguna esperanza de que nos llegue ayuda? ninguna ni del emperador Federico II ni del rey aragonés ni del conde de Tolosa nadie nos ayudará oh mi Dios bueno somos los últimos y con nosotros morirá la civilización occitana matarán nuestra lengua de ok y nuestra religión cátara la cultura de la tolerancia de la poesía y del trovador desaparecerá para siempre ¿por qué nos persiguen asesinan y queman en las hogueras? ¿no les enseñó Cristo como a nosotros a amar y respetar a su prójimo? ¿por qué el Dios bueno permite esta victoria al diablo y que las obras del creador maligno del mal Dios se impongan en la tierra? no desesperéis mi señora no todo termina aquí sabéis que hace unas semanas Pera Bonet consiguió junto con otros hermanos burlar el cerco y puso nuestro tesoro a salvo con él se salvaron los escritos de nuestra fe y el tapiz de la herradura que vos y vuestras damas bordasteis nuestra verdad nuestro mensaje no desaparecerán con nosotros para siempre en las hogueras de los inquisidores Pera triunfará en su misión y las generaciones futuras recibirán nuestro pensamiento Bertrand hizo una pausa como cansado y luego reemprendió su discurso hoy en nuestros oscuros tiempos dominados por el diablo hay dos iglesias una que huye y perdona la nuestra otra que roba persigue y despelleja la suya pero los que nos persiguen también verán en el futuro la luz del Dios bueno y se unirán a su causa y el Dios del odio será derrotado para siempre Bertrand le volvió a coger las manos ahora mi señora serenad vuestro ánimo no temáis por la vida de los que amáis ni temáis vuestra muerte la muerte es solo un paso necesario no temo a la muerte buen hombre pero si a la rendición Monsegur debe resistir hasta el fin los católicos solo podrán pisar esta tierra sagrada cuando haya muerto el último defensor no es posible señora los soldados que nos defienden son en su mayoría católicos y sobreviven aún niños inocentes que solo han empezado a vivir el ciclo de esta vida y deben terminarlo pero harán renegar a los niños del catarismo y perderán el mensaje del Dios bueno no Bertrand más vale que mueran aquí con nosotros a que caigan en sus manos no señora no podemos decidir por ello si terminar contra natura este ciclo de su vida no veis que de hacer eso os pondríais al nivel de nuestros perseguidores también creéis tener la única verdad y el derecho de decidir la vida de inocentes deben vivir no os preocupéis por sus almas ellas seguirán el camino hasta llegar al Dios bueno tenéis razón padre por ello vos sois un elegido y yo no pero no puedo soportar ver a mis orgullosos occitanos vencidos humillados torturados y quemados tampoco veré los colores de nuestros enemigos ondear en Montsegur yo no me rindo pero sé que mi marido pretende negociar mañana la rendición Karen le cogió de nuevo las manos al viejo es eso cierto Bertrand vos no podéis mentir y él no quiere decírmelo responded por el Dios bueno hablad el hombre la miró a los ojos sin contestar luego es cierto concluyó ella al ver que el silencio continuaba yo moriré libre no me someteré a los príncipes del odio ni me juzgarán ni me quemarán dama corva querida mía no os dejéis cegar por vuestro orgullo ni hagáis nada que retrase la evolución de vuestra alma mostrad vuestra humildad como lo hizo Cristo que siendo Dios se dejó juzgar por los hombres el Dios bueno sabe que voy a morir y no creo que él tenga preferencia porque mi muerte sea en la hoguera perdonadme padre pero en esta vida no dejaré que el enemigo ponga sus manos en mí y me humille dadme el consolamentum no hija mía exclamó el anciano soltándole las manos y abrazándola quitaos esos pensamientos de vuestra mente al cabo de unos instantes corva notó como el brazo se aflojaba y distanciándose un poco de ella el anciano le dijo no no os lo puedo dar el dolor ha ofuscado vuestra razón pensadlo de nuevo dominad vuestro orgullo lo tengo decidido desde que empezó el sitio Bertrand a corva de Landa y Pereya señora de Montsegur sus enemigos no la acogerán ni viva ni muerta no darme el consolamentum no cambiará mi decisión lo sabéis tan bien como yo y por eso me estabais esperando aquí esta noche sabíais y sabéis lo que va a pasar me esperabais viejo amigo para despedirme y también para darme el último sacramento notaba de nuevo la mirada profunda de él a través de la oscuridad y sintió otra vez como la angustia volvía a crecer dentro de ella atenazándole las vísceras al cabo de un rato oyó una voz débil pero decidida arrodillaos señora los cantos duros y fríos de las piedras le hirieron cuando sus rodillas tocaron el suelo y su cuerpo se estremeció durante unos largos instantes el frío el miedo el viejo se había quitado los guantes e introdujo sus manos huesudas en la capucha de piel de Karen y las aplicó justo en la parte superior de su cabeza ella cerró los ojos y no sintió nada solo su corazón latiendo locamente su respiración agitada y el frío Bertrand murmuraba algo pero ella no podía distinguir si era en latín o en la lengua de Oak poco a poco empezó a sentir una sensación cálida en el pelo se iba extendiendo ya no sentía frío en las orejas y en la nariz su respiración se calmaba y el calor iba bajando al resto del cuerpo al tiempo que empezaba a experimentar una paz que hacía mucho no sentía estaba despierta pero no allí estaba por encima de su miseria presente ya no sentía angustia y tampoco sentía su cuerpo retrocedía en el tiempo viendo imágenes de su juventud de su niñez y se sintió en el útero de su madre protegida feliz era su madre de esta vida o la madre futura no deseaba salir nunca más de aquel lugar de aquella sensación aquello era lo real la existencia que quería y su verdadero destino el resto su vida actual era solo una pesadilla perdió la noción del tiempo pero pasarían solo unos instantes Bertrand había apartado sus manos y estaba tirando suavemente de ella para que se levantara oh Bertrand siento ahora lo que deben de sentir los niños cuando nacen por eso lloran que desconsuelo volver a este mundo que dura la realidad de la vida física dijo arrastrando las palabras pero ahora sé que existe la paz en algún lugar que el Dios bueno os acoja y a vos también querido amigo cuidad de mis hijos y de los demás sí señora ella le abrazó y él correspondió al abrazo pero Corba no pudo recuperar la maravillosa sensación sentida hacía unos instantes el viejo se alejó con lentitud hacia el edificio del que salía una débil luz 36 Jaime contempló a la hermosa mujer oriental que sentada a una mesa sonreía conversando a pesar del volumen de la música con una mija las minifaldas mostraban generosas unas bonitas piernas parecían solas pero él no intentaría nada sin antes tomar su trago la música era en vivo un grupo de calidad tocaba una rumba mientras la concurrencia seguía el ritmo de una forma u otra la gente danzaba en una pista repleta mientras la música caribeña sonaba más alta que de costumbre una variopita selección de gentes concurría en el lugar y los latinos no parecían ser mayoría sin duda la salsa estaba de moza los ojos de Jaime se movían en apto reflejo hacia la concurrencia femenina era su instinto cazador hermosas latinas orientales alguna muy atractiva morenita y bastante rubias y castañas aquella rubia de espaldas era Karen ¿qué haría allí? estaba hablando con un hombre Jaime se abrió paso entre la gente acercándose a Karen mientras su corazón se aceleraba se sentía traicionado ¿no dijo que se quedaba en casa? le tocó suavemente el hombro cuando llegó a su altura ella se giró ojos azules el mismo tono rubio de pelo casi el mismo peinado pero no era ella lo siento mucho le dijo experimentando al contrario un gran alivio creía que era otra persona algo debió de ver la rubia en su cara puesto que soltó una carcajada espero que la otra sea guapa desde luego tanto como tú contestó Jaime Cortés muchas gracias eres muy amable repuso ella la rubia quería seguir la conversación y había dejado con toda tranquilidad a su acompañante con la palabra en la boca dándole la espalda como si no lo conociera buena ocasión pensó Jaime está más dispuesta al juego de la caza de lo que lo estoy yo pero su corazón aún latía acelerado con el pensamiento de Karen lo que ahora necesitaba era una maldita copa has venido con ella continuó la chica sí dijo Jaime mintiendo la estoy buscando buena suerte dijo la rubia encogiéndose de hombros con un gesto ambiguo y se giró hacia el otro hombre gracias se despidió abriéndose paso hacia la barra maldita Karen murmuró se me aparece como un fantasma cuando el camarero le sirvió el cuba libre oyó estás invitado hermanito allí estaba Ricardo tras la barra con su sonrisa de hermosos dientes y su negro bigote Jaime se quedó helado aquella sonrisa aquella entonación al hablar de pronto Ricardo le recordaba a alguien alguien que había visto aquella misma mañana no aquí sino en un lugar muy lejano y en un tiempo remoto no puede ser pensó pero era Hugh de Mataplana tonterías Jaime rechazó de inmediato tan absurda idea la experiencia de la mañana le había afectado más de lo que imaginaba empezaba a sufrir alucinaciones qué honor tenerte aquí le saludó estrechándole ambas manos luego repentinamente interesado y con sonrisa maliciosa añadió trajiste a la rubia qué placer verte respondió Jaime con rapidez qué ocurre contigo te alegras de verme a mí o querías ver a la rubia Ricardo rió pues sí era una mujer espléndida y me encantaría volverla a ver pero tal como la mirabas parecías muy interesado qué pasa ya la cambiaste por otra no he venido solo respondió escueto aunque con la confianza que lo unía a Ricardo Jaime no deseaba iniciar una conversación sobre Karen no era el momento no quería llegaste al lugar indicado Ricardo sabía intuir y respetar la intimidad de sus amigos tengo lo que necesitas la sonrisa le iluminaba la cara de nuevo y cuántos grados tiene el tequila vamos Jaime tú no necesitas tequila tú necesitas una buena vieja creo que tienes razón pero es que te dedicas ahora a la trata de blancas amarillas morenitas y la que se me ponga en frente pero lo mío no es por dinero me gusta ver felices a mis amigos espérame ahí Ricardo salió de detrás de la barra tenía el negocio bajo control y podía dedicar su tiempo al placer y para Ricardo el primer placer eran las mujeres la música y los amigos competían en segundo lugar Jaime se decía que Ricardo había encontrado finalmente un negocio donde el trabajo le traía el placer a casa cogió a Jaime por el hombro y le dijo con tono de gran confidencialidad hay una mexicanita nacida aquí pero con todo el sabor de Guadalajara para ti es muy cachonda la amiga con la que va siempre está con un gringo quiero que la conozcas si te aplicas si le gustas vas a ver lo que es bueno tiene un cuerpo y un ritmo para que te baile espero que no me hagas quedar mal un amigo mío no puede fallar en eso ¿entendido? Jaime se encogió de hombros era obvio que Ricardo tenía conocimiento de primera mano de lo que hablaba no le importaba que lo tuviera en su época bohemia habían intercambiado amigas más de una vez e incluso comparaban notas o sea que me vas a usar para promocionar el negocio ¿eh? aquí viene Jaime a explotar la dinamita que los demás no pudieron encender porque tenían la mecha corta Jaime sonreía con malicia mientras miraba a Ricardo con sorna no te preocupes estoy seguro de que después de conocerme no perderás a la cliente pinche cabrón repuso Ricardo con una carcajada 37 Karen sintió frío pero no temor y avanzó decidida hacia el otro extremo de la plazuela luego tanteando las paredes las estrechas callejuelas la llevaron a las defensas exteriores de la aldea llegando al muro del noroeste palpó la pared y miró a las estrellas encima de ella aún era de noche pero lo sería por poco tiempo empezó a escalar el muro lentamente y con cuidado oyó desde arriba que gritaban alto ¿quién es? era un guardián sonrió y bendijo a los que resistían hasta el final soy yo corba le dijo con voz firme buenas noches señora frío mucho señora que el dios bueno os bendiga soldado continuó subiendo por la escalera que ahora giraba apoyada contra el muro orientado al este la hoguera que los ideadores mantenían pegada a la muralla se encontraba al otro lado señora vigilad no exponeros a la luz los arteros están al acecho gracias al llegar a la parte alta de la fortificación Karen avanzó cubriéndose tras los parapetos para no ser vista desde el exterior llegando a un tramo descubierto lo cruzó con rapidez las llamas no llegaban a aquella altura pero sí se notaba el calor al cruzar el hueco se quedó en aquel lugar cubierta por el parapeto de la muralla pero cerca de la abertura pronto despuntaría el día las estrellas brillaban rutilantes en el cielo helado de la primera noche de marzo sentándose en una piedra tallada miró desde allí su casa fortificada a duras penas adivinaba su silueta al otro lado del recinto sus hijos su esposo su madre estaban allí el dios bueno los cuidaría continuaba sintiendo la paz en su interior y recordó tiempos pasados mejores cuando el rey de Aragón se rindió a su amor ella había sido la bella entre las bellas la noble entre las nobles la dama de un mayor encanto cantada por todos los trovadores pretendida por los más nobles de Occitania Borgogna Gascuña Provenza Aragón y Cataluña sus ojos verdes se embrujaban su voz seducía corba la hechicera la llamaban las envidiosas no había nacido para ser humillada y no les daría ese placer a los inquisidores el negro cielo empezaba a mostrar líneas azul oscuro que permitían distinguir las montañas del este y del sur el alba llegaba y ella sentía la tranquilidad del que no sufre con las dudas lentamente se desprendió de sus botas de cuero y sacando sus zapatos de baile de los anchos bolsillos de su abrigo se los calzó se despojó de su abrigo quedándose solo con su vestido de gala con el que danzaba en las fiestas el vestido del rey se dijo el vestido con el que yo esperaba Pedro y con el que lo despedí un viento helado inclemente le hizo tiritar el cuerpo pero ella no lo sentía como suyo porque en su interior conservaba aún el calor que le había dado Bertrán miró de nuevo a las estrellas y empezó a recitar padre nuestro que estás en los cielos venga a nosotros tu reino dio tres pasos lentamente y se colocó en la abertura de las protecciones de la muralla notaba el calor de la corriente de aire ascendente y al frente por encima de las montañas la franja azul se había ampliado dejando ver otra más clara hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo fue consciente de que algo se rompía en el parapeto de piedra a su derecha una flecha el pan nuestro supersustancia danoslo hoy se acercó al borde sintiendo de pleno un fortísimo calor ascendente miró hacia abajo el fuego fascinante se retorcía allí en el fondo como un enorme dragón impaciente por su presa notó el silbido de otra flecha los hombres gritaban fuera de la muralla también oía gritos dentro y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos otra flecha corba emprendía su vuelo y como un negro cuervo hembra en la oscuridad voló para propagar la herejía por el mundo o así lo contaron los católicos que brújala llamaban lo cierto es que se zambulló como había aprendido a hacer de niña desde las barcas en el mediterráneo cuando su padre era cónsul de Tolosa en Barcelona sintió que entraba en un mar caliente y que los tules de su querido vestido y su antes brillante cabellera negra se convertían en luz y en calor mucho calor y no nos dejes caer continuaba sintiendo la paz del impacto en el centro de las brasas del fuego se levantaron innumerables pavesas que brillantes se elevaron con el aire caliente hacia el alba pero que no llegaron a las distantes y frías estrellas que contemplaban indiferentes su fin Karen despertó de su visión estaba allí en su cama en su apartamento de Los Ángeles sentía el calor agradable de las sábanas la pesadilla había llegado a su fin lo que tanto había anhelado y tanto había pretendido forzar en las ceremonias frente al tapiz cátaro acababa de ocurrir ahora espontáneamente en pleno sueño intentó fijar las imágenes y las emociones en su memoria pero ¿cómo olvidarlo? había logrado desbloquear su memoria y avanzar hasta el final de su ciclo y ahora superados el dolor y la angustia el sentimiento era profundo y hermoso qué terrible historia pero qué bella jamás olvidaría aquellos momentos vividos vividos cuando hacía segundos o siglos tendió sus brazos aún con las imágenes de su ensoñación en los párpados buscaba a alguien pero no encontró a nadie sólo el vacío le faltaba el calor de otro cuerpo el calor de Jaime ¿dónde estaba? había huido llamó a su apartamento a las 10 a las 11 y a las 12 sólo para oír la voz rancia y enlatada de Jaime desde su contestador miró el reloj de la mesilla de noche las 3 de la madrugada y Jaime se encontraba allí fuera perdido en la oscura noche de infinitas posibilidades de aquel gigante conglomerado de ciudades llamado Los Ángeles Jaime tenía miedo sí tenía miedo de ella y del juramento de fidelidad y obediencia hecho a la congregación cátara a perder su libertad esa libertad herencia de familia una herencia que como toda utopía jamás se convertiría en moneda estaba huyendo cuán lejos por cuánto tiempo Karen no lo sabía pero deseaba que volviera pronto ahora mismo ella sí necesitaba compartir con alguien la maravillosa experiencia de aquella noche pero especialmente con Jaime sabía que volvería nadie había resistido jamás la necesidad de cerrar el ciclo de memoria espiritual una vez abierto Jaime querría volver a retomar las imágenes y sentimientos del rey Pedro y no se detendría hasta conocer el final aunque con ello sufriera aunque se convirtiera en esclavo del pasado y renunciara a parte de su libertad Karen se levantó de la cama fue a la cocina y abriendo el refrigerador sacó un botellín de perriere puso una generosa ración de whisky añejo de malta en un vaso y lo rebajó con el agua acercándose al gran ventanal del salón cerró las luces y descorrió la cortina la noche estaba silenciosa y la luna en un brillante cuarto creciente se sentó sobre la mullida alfombra blanca agradeciendo lo bien que la ropaba a su viejo y poco sexy camisón de algodón y miró las luces de la ciudad allí en algún lugar estaba Jaime quizá él no lo supiera aún pero volvería ella Karen lo deseaba y sabía que ocurriría sólo tenía que esperar como había hecho antes tanto tiempo atrás tantas veces sólo había que aguardar a que él viniera y vendría clavó sus ojos azules en la oscuridad ven le dijo 38 Ricardo localizó a Marta bailando un merengue suelto en la pista con un hombre de hermoso pelo negro y ojos expresivos Marta tendría unos 30 y algo llevaba un vestido oscuro de falda corta que marcaba las bonitas curvas de sus caderas y luego se acampanaba ligeramente para dejar descubiertas unas largas consistentes y bien torneadas piernas tenía gracia y estilo al moverse sin ningún miramiento hacia su pareja de baile Ricardo la llamó pidiendo a otra chica que bailaba en la pista que la avisara ya que la música impedía que le oyera cuando Marta miró a Ricardo este le indicó con grandes gestos que se acercara Marta te presento mi mejor amigo Jaime le dijo cuando Marta llegó hasta ellos le he hablado mucho de ti y está loco por conocerte mintió Ricardo con descaro encantada un placer se dieron la mano los dejo tengo un negocio que atender pero antes necesito hablar algo en privado con Marta dijo Ricardo tirando de ella y empezando a cuchichear al oído de la chica mientras lanzaba miradas picaras a Jaime Marta parecía divertirse y miraba a Jaime con una sonrisa que se hacía más ancha o se cerraba según la historia que Ricardo contaba a ver cómo deportas retó este a Jaime al irse quedaron frente a frente ambos sonriendo Jaime con su cuba libre en la mano y Marta mirándolo con atención con las suyas cogidas a la espalda ¿qué te ha contado ese sinvergüenza de mí? preguntó Jaime cosas buenas pero lo que yo quisiera saber es lo que te ha contado de mí maravillas vamos que eres la candidata ideal para mi próximo matrimonio Jaime conocía bien el estilo de su amigo Marta soltó una carcajada a mí me ha dicho que eres un alto ejecutivo divorciado que tienes mucho dinero y el corazón destrozado mi misión de esta noche es curártelo Jaime rió con ganas típico de Ricardo Ricardo es un buen amigo ¿piensas aceptar la misión? bueno acabo de conocer a un muchacho que no está nada mal y lo he dejado en la pista plantado contestó ella fingiendo que tomaba una decisión importante por otra parte tú vienes muy bien recomendado y Ricardo me ha amenazado con no dejarme entrar más en el club si no te trato bien dime ¿cuán interesado estás tú en que yo acepte la misión? interesadísimo mi corazón está empezando ya a curarse un poquito solo de verte bien pues ven conmigo a la pista me voy a dar el placer de tener dos galanes por un ratito le dijo con un gracioso guiño pero tú llevas un poco de ventaja Jaime la siguió hasta la pista pensando que Marta sabía jugar bien sus cartas ella le presentó a su acompañante y sin dar más explicaciones se puso a bailar con ritmo y provocativa Marta evolucionaba entre los dos hombres y sentir que tenía que competir por ella hizo que el deseo creciera en Jaime luego de varias piezas empezó a sonar un bolero y justo al identificar la música el rival de Jaime pidió el baile a Marta esta se excusó diciéndole que Jaime le había solicitado el primer lento justo al entrar en la pista y cogió a Jaime para bailar espero que después de lo que he contado a ese muchacho sabrás bailar el bolero por favor no has notado mi acento cubano al hablar mi abuelo inventó el bolero Marta rió alegremente y ambos se concentraron en bailar al cabo de un rato Jaime invitó a la chica a tomar una bebida en la parra hablaron ella era americana de primera generación y había prosperado máster en ciencias económicas trabajaba para un importante banco del sur de California hacía tiempo que se había independizado de su familia y del barrio y vivía sola en su propio apartamento eso no les gustaba a sus viejos aunque se sentían orgullosos de su hija pero la vida la había puesto en una situación en la que no tenía que depender de sus padres ni de ningún hombre y ella disfrutaba de su libertad Ricardo tenía razón hasta el momento era una mujer estupenda y la emoción de la caza le estaba haciendo olvidar a Jaime la experiencia de aquella mañana sobre las tres Marta miró el reloj y Jaime le preguntó si deseaba irse ella dijo que sí y Jaime la miró a los ojos con una leve sonrisa y preguntó tu casa o la mía la tuya dijo Marta y un pequeño escalofrío de placer anticipado recorrió el cuerpo de él salieron a la transparente noche él la cogió por la cintura ella hizo lo mismo y anduvieron hasta el coche en silencio viendo el brillo de las luces de pronto a Jaime le pareció ver algo extraño pero familiar en la oscuridad era como un destello azul quizá verde de unos ojos femeninos que le reclamaban desde la noche profunda veían los ojos y oí unas palabras que no entendía pero que le llamaban algo fuera de su control ocurría en su interior tenía a su lado una hembra como pocas tuvo antes y la deseaba pero algo lo atraía hacia otra mujer era una obsesión como mariposa a la llama le avisó su voz interna tonterías murmuró ¿dices algo? preguntó Marta oh nada mi amor que estoy feliz de estar a tu lado contestó Jaime abriéndole la puerta del coche domingo 39 cuando Jaime despertó avanzada ya la mañana en su cama medio cubierta por una sabana dormía Marta ambos estaban desnudos apartando las ropas contempló a su compañera de formas generosas pero sin exageración Marta era un bello ejemplar de mujer otra vez Jaime comparaba no pudo a lo largo de la noche quitar de su mente la imagen de Karen hasta el punto de que en algún momento llegó a creer que era a ella a quien hacía el amor en el cuerpo de Marta ¿por qué? Karen debía de ser bruja y él estaba embrujado las dos mujeres no se parecían en nada Marta tendría casi la altura de Karen aunque los miembros y curvas de Karen eran más estilizados una era de pelo rubio la otra morena Marta tenía la tez blanca con un ligero bronceado Karen era más pálida una seducía con unos hermosos ojos oscuros almendrados los otros eran de un azul intenso el bello público de una era rubio y escaso mientras que el de la otra formaba graciosos rizos negros con una hablaba en español con la otra en inglés Marta era más madura más desinhibida en el sexo tomando iniciativas que Jaime desconocía en Karen había sido una noche excelente pero ¿qué era lo que estaba mal? ¿había traicionado a Karen? ¿era eso lo que le dolía? ¿o era el obsesivo recuerdo de la experiencia del día anterior en el refugio secreto de los cátaros? cualquiera que fuera la causa Jaime no experimentaba la satisfacción y el relajo que debía sentir luego de una noche de caza en la que había cobrado una pieza tan hermosa como la que tenía en su cama ¿por qué? Marta abrió los ojos miró a Jaime y sonriendo alcanzó la sábana para luego cubrirse pudorosa buenos días saludó tapándose hasta la altura de la boca buenos días Marta ¿cómo estás? genial ¿y tú? excelente ha sido una noche fabulosa bueno me alegro misión cumplida Ricardo me dejará volver al club no me dirás que lo has hecho por Ricardo preguntó Jaime escandalizado no tonto te conocí por él pero luego yo escogí entre dos opciones y no me arrepiento de la elección menos mal bien continuó Marta con una sonrisa burlona ¿qué haces ahí de pie y en cueros? ¿alguna exhibición de atributos por si no me enteré? estuvo bien anoche pero tampoco hay para tanto Jaime no esperaba la puya en realidad estaba tan concentrado en sus pensamientos que no se había dado cuenta de estar desnudo y en una posición exhibicionista rió con ganas decidí así ir a la ducha o a la cocina preparar el desayuno a la ducha gritó Marta saltando alegremente de la cama Jaime la persiguió en la ducha hicieron de nuevo el amor bajo el agua explorándose los cuerpos Marta era imaginativa y una compañera alegre luego de secarse fueron a la cocina donde se vistieron solo con los delantales Jaime observó que el trasero de Marta no era elevado y respingón como el de Karen pero era redondeado contundente y tremendamente sexy prepararon en un abundante desayuno con aromáticas tostadas huevos fritos bacon y café todo estaba perfecto pensó Jaime pero ¿por qué se sentía inquieto? ¿por qué no disfrutaba del momento y de la deliciosa mañana? Marta dime Jaime hoy es el día que tengo para ver a mi hija y hemos quedado en comer juntos mintió espero que no te molestes y no te invito pero tiene ocho años y es muy sensible a mis amistades femeninas Marta parecía desilusionada pero sonrió no importa dijo otro día será cuando Jaime la dejó en su casa ella le besó en los labios y se despidió llámame lo haré gracias por esta noche adiós Jaime pero los pensamientos de Jaime ya estaban en otro lugar y olvidándose de la multa del día anterior aceleró hacia donde su mente había pasado la noche Dios por favor que Karen esté en su apartamento el guarda de la puerta era desconocido para Jaime y con una desesperante parsimonia llamó por el telefonillo interior mientras Jaime agonizaba en la espera ¿habría salido? al fin le franqueó la barrera haciendo un gesto para que pasara y Jaime suspiró aliviado al abrirle la puerta Karen vestía un viejo y cálido camisón no dijo nada se lo quedó mirando de arriba abajo y le tendió los brazos Jaime la abrazó con fuerza se sentía tan feliz que las lágrimas asomaron a sus ojos Karen gracias por esperarme amor mío Karen lo hizo pasar cerrando la puerta y con el siguiente abrazo Jaime sintió que había llegado a casa al hogar ya no tenía más preguntas al menos no entonces no quería más que disfrutar de aquel momento maravilloso Karen tampoco hizo preguntas solo murmuró ¿sabía que volverías? martes 40 los jardines que limitan la playa de Santa Mónica se encontraban desiertos al amanecer una brisa fría agitaba las palmeras y el océano pacífico oscuro y lejano se distinguía al fondo más allá de las zonas destinadas a deporte y de la ancha playa John Beck pantalón corto chaqueta de chándal y cabeza cubierta con la capucha corría cumpliendo su rutina de deporte matinal le encantaban la soledad de aquellas primeras horas y el frío que hacía humear el vapor que expulsaba por la boca pero aquella mañana percibió que no estaba solo su ritmo era rápido pero oía el sonido de otras zapatillas de deporte acercándose detrás de él inusual aunque ahora su trabajo en el FBI era más de despacho no había perdido los reflejos y desconfiaba de lo insólito en aquel momento y lugar lo extraño jamás traería buenas noticias el otro se acercaba sin dejar de correr abrió su chándal aferrando el revólver notaba que el desconocido estaba ya casi encima de él entonces saltando a un lado se encaró con él buenos días Beck le saludó el hombre al tiempo que de una mirada percibía la mano de la gente que dentro del chándal se aferraba a las cachas del revólver puede dejar su arma tranquila hoy no tengo intención de hacerle daño Gus Gutiérrez también en atuendo de deporte insinuaba una sonrisa divertida y le hizo un gesto para que continuara corriendo buenos días Gutiérrez Beck continuó su carrera ahora con Gutiérrez al lado no esperaba visitas porque imagino que nuestro encuentro no es casual ¿verdad? claro que no ese tipo de asuntos prefiero tratarlos en el bar pero no parece que usted visite tales lugares me ha estado vigilando ¿no se ha dado cuenta? bien ¿qué quiere? Beck empezó a acelerar el ritmo de su carrera era una forma de relajar la tensión que la inesperada visita le provocaba desde la cena en el rancho no hemos vuelto a hablar pero usted ha estado entrando y saliendo a su antojo de la torre blanca haciendo muchas preguntas Gutiérrez le seguía sin dificultad cierto ¿y? no le he impedido hablar con quien usted ha querido y preguntar lo que se le antojara sin embargo usted no me ha dado ninguna información sobre las sectas que digo estaban tomando posiciones de control en la corporación y ha llegado el momento de que me dé los detalles y si me niego Beck se sentía molesto el dono de Gutiérrez era demasiado perentorio sin duda se le había pegado la arrogancia de su jefe y el hecho de sorprenderlo como lo había hecho corriendo en la madrugada alarmándolo escondía una amenaza intencionada Gutiérrez le decía con aquello que podía apuntarle en la nuca cuando quisiera y se lo advertía sin verbalizarlo Washington tendrá que buscarse a otro hombre será declarado persona non grata en la corporación le prohibiré la entrada en nuestras instalaciones y el inspector Ramsey tampoco se esforzará en mantenerlo al día no puede hacer eso aceleró de nuevo el ritmo ya muy veloz de su carrera claro que puedo Davis puede luego podemos Gutiérrez se puso a su altura sin dificultades no parecía que el esfuerzo afectara su capacidad de hablar ¿qué quiere saber? todo lo que usted sepa jamás le contaré todo lo que sé la información es poder Beck se nota bajadeante bien deme algo que me satisfaga ¿de qué secta hablaba la semana pasada en el rancho? hablaba de los cátaros pero también dije que no teníamos la certeza de que estuvieran implicados en el asesinato de Kurt sabemos que también hay creyentes de otras sectas infiltrados en su corporación Beck redujo el ritmo de su carrera no podía mantenerlo a la vez que la conversación en cambio el pretoriano parecía poder hacer ambas cosas sin problemas el maldito Gutiérrez se anotaba otro punto tenía que aceptarlo pero se dijo que ya encontraría una ocasión futura para ajustarle las cuentas los cátaros son una secta que dice viene del siglo XII europeo pero están surgiendo con fuerza en los últimos años aquí en Estados Unidos ya tienen sedes en más de 40 estados creen en Cristo y en la reencarnación una mezcla muy comercial que coincide con las tendencias de la New Age que está triunfando últimamente en el país y en California en especial se expanden rápido y continuarán haciéndolo deme nombres su jefe espiritual en California es Peter Dubois y aunque oficialmente es profesor de historia es posible que sea su máximo líder religioso pero tienen una segunda faceta más ideológica más política esta la lidera un tal Kevin Kepler un carismático profesor de sociología moderna en la UCLA gracias a él el grupo se expande rápidamente en medios universitarios el contenido ideológico que proponen parece inocuo pero existe una parte hermética en la secta que es impenetrable y creemos que contiene planes concretos para la obtención de poder terrenal esos planes incluyen a su corporación deme nombres de empleados nuestros tenemos sospechas pero nada concreto no le daré nombres sin tener la seguridad no me ha dado suficiente información Beck creo que tiene usted bastante material para trabajar Gutiérrez averigüe usted y luego comparamos notas su sede oficial está en Wilshire Boulevard como Club Cristiano Cátaro de acuerdo ya nos veremos sin añadir más Gutiérrez giró acelerando su carrera hacia un coche de cristales oscuros que le seguía a distancia Beck se detuvo y contempló brazos en jarras y jadeante la partida de Gutiérrez con la vista empañada por el vapor de su propio aliento las luces de la mañana crecían viernes 41 por un lado la avenida está bordeada por edificios de los años 20 y 30 en tonos pastel que convertidos en hotelitos se ofrecen como restaurantes y lugares de copas y que gracias a la personalidad del Art Deco hicieron de la zona el emblema de Miami la otra cera da una ancha playa que limita la isla con el océano Atlántico una multitud variopinta de turistas procedentes de todo el mundo en mezcla dinámica con la fauna local abarrotaba el paseo mientras un guitarrista callejero cantaba el ya clásico de Gloria Estefan de Mi Tierra Bella aunque invierno en aquella noche de viernes el clima era suave invitaba a caminar y la calle estaba testada de coches circulando lentamente con sus luces puestas la gente a pie o en automóvil era la protagonista de un variado espectáculo donde cada cual oficiaba a la vez de actor y de mirón Linda Américo y su equipo de auditores salían del restaurante cubano situado en el Ocean Drive de Miami Beach donde habían cenado se sentían relajados ya que por fin habían terminado su auditoría de la serie televisiva que los estudios siguen rodaba en Miami y volvían al día siguiente a casa al viejo LA es un completo desperdicio meterse en el hotel con este ambiente qué tal si vamos a tomar unas copas donde podamos mover un poco el cuerpo propuso Frank buena idea aprobó de inmediato John ya dormiremos mañana en el avión de regreso me han recomendado un par de lugares que están aquí mismo ¿os apuntáis chicas? ¿por qué no? dijo Dana hemos trabajado todas las horas que tiene el reloj y el informe está casi listo nos merecemos saborear un poquito de Miami Beach ¿no crees Linda? Linda había anticipado que esto ocurriría la última noche en Miami y también su respuesta desde luego que nos lo merecemos Dana se ha hecho un gran trabajo pero lo siento yo he de ir al hotel contestó con una amplia sonrisa vamos jefa no seas aguafiestas repuso Frank todo está bajo control relájate danos un descanso vente con nosotros le dijo Dana acogiéndola del brazo cariñosamente o vamos todos o ninguno no me dejes sola con este par de pesados Linda rió con una alegre carcajada Dana repuso estoy segura de que no solo lo vas a pasar en grande con ellos sino de que vas a evitar que este par de brutos se metan en líos por acosar a alguna chica latina anda ve y diviértete Linda tenía buenas razones para no quedarse a pesar de que era un par de años mayor que Frank y de ser su jefe este se mostraba más cariñoso de lo normal y quizá intentara una aproximación en el plano personal no quería quedarse en una situación de dos parejas Frank era un chico atractivo y simpático con el cual en otra situación a Linda no le hubiera importado incluso salir pero luego de su afer con Douglas su nombre estaba por razones obvias en boca de mucha gente y no podía permitirse ni siquiera el menor comentario que fomentara en la corporación su fama de promiscua además añadió me encuentro un poco cansada y aún tengo que trabajar aquí mañana tengo cita con el productor de la serie para que dé su versión para el informe de auditoría sobre las irregularidades que aparecen en la contabilidad y el sistema de decisión de proveedores y ya sabéis la fama de hijo puta que tiene el individuo no será una entrevista fácil os deseo un buen viaje de regreso vamos jefa ahora Frank le cogía también del otro brazo no seas estirada y ven un ratito con nosotros solo una copa media horita a Linda no le apetecía nada ir al hotel y la forma en la que Frank le había cogido el brazo le produjo un agradable estremecimiento pero respondió no Frank ya sabéis que no soy estirada pero hoy no puedo de verdad id y divertíos yo cojo un taxi y me voy al hotel por favor Linda intervino ahora John no nos dejes solos que haremos sin jefa Linda soltó otra carcajada os vais a divertir como nunca seguro ahora me voy pasadlo bien os veo en Los Ángeles espera Linda intervino de nuevo Frank te acompaño que se queden estos a tomar su copa Linda se dijo que bajo ningún concepto regresaría al hotel sola con Frank no importaba en absoluto lo que pasara después lo que importaba eran los sabrosos comentarios que la noticia generaría no Frank de ninguna forma es tu última noche en Miami diviértete te lo has ganado no te dejaremos ir sola a estas horas de la noche insistió Frank me siento obligado a acompañarte a mí no me importa tomar una copa solo en el hotel voy a volver sola Frank aclaró Linda con tono enérgico para luego suavizarlo con una sonrisa si os sentís mejor me podéis acompañar hasta el taxi 42 ¿puedo ayudarla en algo señorita? el recepcionista mostraba su mejor sonrisa de dentífrico despiérteme mañana a las 7 por favor habitación 511 desde luego señorita Américo convino el hombre una vez tecleado el ordenador y consultada la pantalla ¿desea mañana el Wall Street Journal como de costumbre? sí muchas gracias que tenga muy buenas noches señorita Américo gracias usted también el hall estaba concurrido en aquel momento visitantes orientales una pareja esperando el ascensor unos turistas de la tercera edad ellos con pantalones claros de cuadros y ellas con una adaptación oxigenada de un peinado de los 60 salieron riendo del restaurante para dirigirse al bar Dakota del Norte o Dakota del Sur se preguntó Linda un hombre sentado en una de las butacas ardeco color naranja pastel hablaba por un teléfono móvil y a través de los cristales biselados con cenefas del bar que aparentaba lleno un grupo parecía celebrar algo con grandes carcajadas Linda presuró el paso al oír la campanilla del ascensor abriendo su puerta y se unió a la pareja que entraba latinoamericano se identificó y seguramente de luna de miel dedujo por el aspecto acaramelado buenas noches les deseó al detenerse el ascensor en la planta quinta teniendo la seguridad de que realmente iban a disfrutar de una gran noche gracias respondió la chica Linda empezó a andar sobre la moqueta de suave color verde pastel con ribetes naranja ¿dónde habría metido la tarjeta magnética que daba acceso a la habitación? sí la encontró allí en el bolso un hombre joven alto, rubio y vestido con traje y corbata venía por el pasillo en dirección contraria se encontrarían a sólo unos pasos de la habitación de ella no le daba tiempo a entrar en la pieza y no quería tener la puerta abierta cuando el chico se cruzara con ella como no veía motivos para retroceder hacia el ascensor continuaría por el pasillo para luego regresar a la habitación Linda mantuvo la tarjeta en la mano avanzando con paso decidido al cruzarse con el hombre apreció sus ojos azules y facciones regulares a pesar de una nariz algo aplastada le saludó con un breve hola el hombre hizo un gesto de saludo con la cabeza mientras esbozaba una sonrisa torcida justo lo había rebasado cuando sintió un violento titón el individuo la cogía por atrás cubriéndole la boca con la mano y en el cuello Linda sintió la mordedura fría de una hoja de acero pórtate bien y no te pasará nada le dijo aquel individuo con una voz levemente ronca pero agradable acento de Nueva York fue el primer estúpido pensamiento que le vino a la cabeza vamos a tu habitación ordenó el hombre Linda intentó calmarse y pensar fríamente el corazón le saltaba alocadamente en el pecho no la habitación no sería lo último que haría será mejor que obedezcas o te corto el cuello le apremió con voz suave pero decidida como grites estás muerta te portarás bien le dijo ahora como si ella fuera un niño pequeño Linda decidió aparentar que le obedecería y dijo que sí con la cabeza así me gusta aprobó el muchacho satisfecho vamos muévete Linda se dirigió a la habitación 515 simularía que no funcionaba la tarjeta eso es un error bonita la navaja le pinchó el cuello y ella se echó hacia atrás para evitar la hoja estaba segura de que le había hecho un corte a retroceder se encontró a sus espaldas fuerte como un muro el pecho del hombre tu habitación es la 511 ¿cómo sabe el número? ¿qué cará? se preguntaba Linda aún más asustada mientras el hombre la conducía a su habitación ábrela dijo en aquel momento Linda oyó la campanilla del ascensor pudo ver de reojo como alguien entraba por el pasillo quizá fuera aquella su única posibilidad fingió abrir la puerta colocando la tarjeta en la ranura y golpeó con todas sus fuerzas con el codo hacia atrás al dar en lo que calculaba era la boca del estómago del hombre la navaja se separó de su cuello y soltándose de una sacudida salió corriendo hacia la persona que llegaba ayúdeme le gritó ella había visto aquella cara antes era el hombre del teléfono móvil del hall se quedó quieto como sorprendido luego al llegar ella a su altura y antes de que Linda pudiera reaccionar el individuo le propinó un fuerte bofetón que la hizo caer al suelo Linda intentaba entender la nueva situación cuando sintió que con una cinta adhesiva la amordazaban y en unos segundos le sujetaron las manos a la espalda era algo frío unas esposas a pesar de medir más de metro setenta y estar proporcionada en peso la levantaron como una pluma el chico abrió la habitación con la tarjeta y sin conectar las luces la empujaron hacia adentro Linda tropezó cayendo al suelo boca abajo al mirar hacia las ventanas vio una hermosa luna a cuarto creciente que en camino a su plenitud lanzaba sus misteriosos rayos dentro de la habitación oscura las ventanas quizás su última posibilidad de escapar pero desde un quinto piso eso equivalía al suicidio y Linda quería vivir al no poder escapar sus mejores posibilidades de supervivencia estaban ahora en no enojar a aquellos individuos claro se dijo el tipo del hall había avisado al otro que ella subía ¿habría huido allí el número de su habitación? ¿o lo sabían previamente? la respuesta era clave para saber si continuaría viva por la mañana oyó un ruido como de goma a su espalda y se preguntó ¿qué sería? uno de los tipos se acercó a las ventanas y después de correr los cortinajes el otro abrió las luces a Linda le dolía la cara y se sentía desprotegida y vulnerable el más joven puso la televisión y empezó a hacer zapín hasta encontrar algo que le satisfizo eran las noticias de la CNN dejó el televisor a un volumen alto pero no tan excesivo como para que llamara la atención Linda huyó que a sus espaldas el otro abría un armario ¿te cuelgo la chaqueta? preguntó sí, gracias con toda tranquilidad y como si estuvieran en su propia habitación colgaron sus chaquetas luego tirándole de los cabellos la hicieron incorporar te has portado mal me has engañado dos veces y estoy a punto de enfadarme mucho era el joven que de pie frente a ella y a una distancia de veinte centímetros escasos de su cara le hablaba con su voz ronca y tono amenazante quiero oír tu voz y quiero que me pidas perdón te voy a quitar la mordaza si chillas lo vas a pasar muy mal y luego te cortaré el cuello ¿me entiendes? Linda afirmó con la cabeza ¿vas a chillar? hizo gesto de negación ¿me lo prometes? Linda afirmó no creía que aquel tipo bromeara sintió un fuerte tirón en los labios y las mejillas cuando el hombre le arrancó la cinta que le cubría la boca entonces se dio cuenta de que aquellos individuos se habían puesto unos guantes de goma como los de los cirujanos no quieren dejar huellas pensó no parecía que hicieran aquello por primera vez bien bonita pídeme perdón dime perdóname Dani no lo haré más ¿qué queréis de mí? ¿por qué me hacéis esto? primero pídele perdón le dijo el otro cogiéndola de una mejilla en un pellizco di perdóname Dani no lo haré más y díselo con tono cariñoso perdóname Dani no lo haré más buena chica Paul ¿qué quieres tú de esta monada? díselo no seas tímido cuéntale ahora lo que queremos Linda miró al otro hombre se había sentado en un sofá y los contemplaba con una sonrisa de satisfacción de vez clara aparentaba tener más de 30 años y era más grueso que el joven Dani y yo somos ejecutivos como tú tenemos que viajar y estar fuera de casa y nos hemos dicho ¿dejaremos que una preciosidad como esa se aburra? tenerse que meter en la cama a las 10 de la noche y solita el tipo disfrutaba hemos pensado que te apetecería divertirte con nosotros un rato buena idea combino Linda tratando de controlar algo de la situación divirtámonos pero tener las manos atadas no me divierte nada ¿por qué no me soltáis y vamos a tomar unas copas por ahí? invito yo nos divertiremos sin que vosotros os metáis en líos de los que luego os tengáis que arrepentir ¿qué os parece? qué buena idea dijo el grueso con tono burlón a mí me apetece ¿qué opinas Dani? sí es una buena idea pero hoy he llegado cansado de la oficina y me apetece quedarme en casa con mi mujercita y hacerle el amor como se merece añadió con una amplia sonrisa dirigiéndose a Linda ¿qué te parece mi programa cariño? ¿te apetece hacer el amor conmigo esta noche? no en estas circunstancias sospechaba que estaban jugando con ella pero tenía que intentar reconducir la situación desatadme salgamos a tomar unas copas y seguro que luego también me apetece a mí lo siento cariño le respondió Dani poniéndole las manos en los pechos mañana tengo que madrugar y será mejor que lo hagamos ahora Linda retrocedió un paso pero él continuó acariciándole los pechos por encima del sujetador ella dio otro paso hacia atrás y le advirtió mira Dani lo que pretendes hacer es una violación y te puedes pudrir en la cárcel por eso vamos a tomar una copa fuera eres un chico guapo y no necesitas meterte en líos para hacerle el amor a una chica luego lo hacemos con mi consentimiento ¿de acuerdo? mira bonita respondió ahora Dani con dureza ¿te crees que soy tonto? claro que vamos a hacerlo con tu consentimiento y me demostrarás que eres un amante excelente porque si no te corto el cuello ¿has entendido bien? ahora te desnudaré y tú colaborarás en todo si quieres salir viva de aquí ¿está claro? sin darle tiempo a responder el otro se levantó y le puso de nuevo la mordaza no me fío de esta puta dijo es muy probable que muerda será menos divertido pero más seguro Dani empezó a desabrochar la blusa blanca que linda llevaba bajo la chaqueta ahora me vas a demostrar lo bien que te portas nenita luego acariciándole la piel pasó las dos manos hacia atrás y le desabrochó el sujetador el contacto de la goma de los guantes era desagradable linda intentaba pensar no podía hacer nada salvo tratar de salvar la vida el chico empezó a acariciarle los pechos y a morderle los pezones no solamente eres guapa sino que tienes unas tetas estupendas que ganas tengo de verte lo otro el hombre se sentó de nuevo en el sillón acomodándose como quien va a ver un partido de béisbol Dani tiró hacia atrás la chaqueta y la blusa sobre las manos que linda tenía esposadas en la espalda dejando la desnuda de cintura hacia arriba luego la empujó hacia atrás y tropezando con el borde de la cama ella cayó de espaldas él encontró la cremallera lateral y bajándola le quitó la falda y las medias panty allí se detuvo y empezó a tocarle el cuerpo mordisqueándole de nuevo los senos después por encima de las braguitas le fue palpando el sexo linda le dejaba hacer sin oponer resistencia su objetivo era sobrevivir la agarró de los brazos para incorporarla y le hizo dar dos o tres vueltas lentamente mientras la contemplaba a su gusto esto está pero que muy bien murmuró satisfecho luego la empujó otra vez a la cama aquel sujeto se quitó la corbata y la camisa dejando al descubierto un ancho pecho de deportista sin pelo linda lo pudo ver ahora con más detenimiento era guapo no pudo evitar el pensamiento de que en otras circunstancias quizá le habría gustado hacer el amor con el muchacho él continuaba desnudándose los pantalones los calzoncillos y descubrió su sexo ergizo se acercó a ella y quitándole los pantys le abrió las piernas con las manos ella no puso resistencia la penetró con los dedos diciéndole vamos cariñito debes mojarte un poquito más se separó de ella dejándola allí abierta y se puso un preservativo linda se sintió aliviada preguntándose por qué aquella consideración pero su temor volvió al pensar que lo que aquel tipo pretendía era evitar rastros genéticos en ella que pudieran servir de prueba el hombre le apartó el vello y los labios con la mano y la penetró linda volvió la cara para evitar tenerla junto a la de él desde aquel lado veía al otro tipo que puesto de pie y fumando un cigarrillo contemplaba interesado la acción cerró los ojos para no verlo a pesar del lubricante del preservativo el roce era doloroso la tenía cogida por las nalgas y la sacudía con fuerza pero por suerte parecía que Danny terminaría pronto y así fue al cabo de pocos minutos aquel individuo terminó linda se quedó inmóvil en aquella postura con los ojos cerrados se sentía más humillada que herida físicamente pero sobre todo sentía crecer en ella una extraña combinación de odio y miedo lo has hecho bien putilla oyó decir a Danny ahora se lo tienes que hacer igual de bien a mi amigo y te aviso que él es más exigente abrió los ojos y vio al otro que venía hacia ella se había quitado la parte inferior de sus vestidos y puesto un preservativo conservaba la camisa y la corbata sin ningún preámbulo la penetró pesaba mucho más que el joven estuvo penetrándola unos minutos mientras ella sentía que su asco crecía olía a tabaco y alcohol luego sin llegar al orgasmo el tipo salió gírate le dijo como linda no se movió le soltó un bofetón pronto linda se encontró boca abajo con el hombre penetrándola de nuevo y jugando con sus pechos con las manos pareció cansarse y trató de penetrarla por el ano el intento fue muy doloroso y ya quiso sacudirse al hombre de encima se encontró con la navaja en el cuello y la voz de Dani que le decía quedamos en que serías buena con mi amigo ¿no? venga no lo estropees ahora que se acaba no quedas que nos enfademos ¿verdad? linda se quedó quieta sobrevivir debía sobrevivir el hombre estaba hurjando en su ano con los dedos y lo intentó de nuevo qué dolor el dolor espiritual era quizá mayor que el físico qué humillación si podías salir de aquello con vida esos individuos lo pagarían muy caro con cuidado no rompas el condón le decía Dani al otro el tipo lo intentaba una y otra vez y linda sintió algo en su cuerpo rompiéndose cuando al fin el individuo lo consiguió el hombre empezó a moverse hacia dentro y hacia afuera el dolor era terrible linda gritaba con todas sus fuerzas pero la mordaza le impedía procedir un sonido se estaba clavando las uñas en la palma de las manos el tipo paró un momento y le introdujo los dedos en la vagina apretando con los dedos por un lado y el pene por el otro hacia su interior repetía el movimiento al cabo de un dolor interminable el tipo eyaculó linda quedó desmadejada encima de la cama el dolor continuaba pero tan suave en comparación a antes que no parecía dolor el joven la giró dejando la boca arriba buena chica te has portado bien cariñito sabes lo que me gusta después de hacer el amor no esperó respuesta ya que linda continuaba mordazada pues fumar un cigarrito y charlar un poco ya ves no soy uno de esos egoístas que luego de quedarse satisfechos se duermen sin hablar un ratito con su chica ¿quieres un cigarrito? preguntó arrancándole de un tirón la mordaza de la boca linda negó con la cabeza yo sí y sacando un cigarrillo de la cajetilla se lo puso en la boca y lo encendió vamos Dani me he portado muy bien dijo linda suplicante y me habéis hecho mucho daño dejadme ya en la caja fuerte tengo unos 400 dólares en efectivo y algunas joyas llevaos también las tarjetas de crédito dejadme aquí atada y luego al encontraros lejos y a salvo llamáis al hotel para que me liberen Dani la miraba sonriente encima de diversión dinero ¿qué más queréis? buena idea dame la combinación de la caja fuerte ella lo hizo y el otro tipo que ya se había vestido abrió la caja y empezó a vaciar su contenido esto ha estado bien cariño pero no hemos hablado aún suficiente hablemos ¿cuál es el código de acceso de tu ordenador portátil? linda se sobresaltó aquellos tipos querían más que robarle o sexo vio como el grueso se dirigía al ordenador colocado encima de una mesita y lo conectaba ¿pero qué queréis? preguntó muy asustada contesta bonita ¿cuál es el código de acceso a tu pc? ¿cuál el del e-mail? ¿quieren datos de la corporación? se dijo linda Dani se libró del preservativo que colocó en una bolsa junto al papel con el que se había limpiado vistió sus calzoncillos y abriendo las piernas de linda que colgaban fuera de la cama se colocó en medio amenazador chupando el cigarrillo y mostrándoselo le dijo contesta linda le dio los códigos y el otro empezó a manipular el pc bueno por el momento lo estás haciendo bien ahora dime ¿a quién informas en la secta de los cátaros? ¿de qué me hablas? linda estaba terrorizada pero intentaba disimularlo ¿quiénes son los cátaros? Dani le puso de nuevo la cinta adhesiva en la boca y chupando el cigarrillo a fondo apretó suavemente para evitar que se apagara la punta encendida sobre el pezón derecho de la chica linda sintió como su espina dorsal se arqueaba mientras un tremendo dolor se expandía por todo el pecho y luego el cuerpo gritó como jamás lo había hecho pero ningún sonido pudo salir de su boca cuando el dolor le permitió pensar tuvo la absoluta seguridad de que iba a morir aquella noche ojalá fuera pronto la ventana estaba demasiado lejos para sus fuerzas empezó a rezar padre nuestro que estás en los cielos sábado 43 Jaime avanzó sintiendo en sus pies descalzos el frío contacto de las losas que cubrían el suelo y el roce ligero de la túnica sobre su cuerpo desnudo se encontraba en la sala del tapiz con Karen a su derecha y Kevin a su izquierda y al contrario de la primera vez en la que había acudido con curiosidad y divertido por el exotismo de la situación ahora estaba muy tenso su corazón latía aceleradamente y sentía un nudo en el estómago quería vivir de nuevo aquella extraña vida quería sentirla quería comprobar su irreal realidad la vez anterior estaba desprevenido fue como una diversión de sábado por la mañana alternativa a salir a navegar pero ahora era distinto y deseaba repetir la experiencia a toda costa al otro lado de la vieja mesa de madera y del extraño cáliz Dubois impresionante con su túnica a pelo y barba blancos parecían haberse dado cuenta de su entrada en la habitación tenía las manos juntas lloraba en murmullos con los ojos cerrados y así inmóviles y de pie se quedaron esperando a que Dubois hablara pero éste parecía sumido en su interior y en la oración la olorosa combustión de las bujías colmaba el olfato y Jaime miró hacia la pared del fondo la sólida roca la cueva un rito del mundo subterráneo de viejos hechiceros brujería sus ojos acudieron al fascinante tapiz que después de las explicaciones de Karen tenía un sentido nuevo y más misterioso abajo la figura dentro del óvalo rodeado de llamas era el dios malo el señor del diablo la imperfección para los cátaros modernos tenía el símbolo alfa sobre su cabeza porque él era el responsable de la creación física del mundo y del cuerpo del hombre sostenía a Adán y Eva en una mano y la espada en la otra la naturaleza sensual erótica creadora pero también cruel y destructiva en una mano el nacimiento la creación y en la otra el castigo y la muerte física pero sólo la muerte física que no espiritual por eso él no era el fin él no podía finalizar no tenía el poder para hacerlo y su destino era ser derrotado al final de los tiempos porque arriba estaba el dios bueno tranquilo majestuoso imponente dentro de su círculo azul celestial y con su corona de rey del todo los ángeles le servían en una mano la bendición el perdón de los errores en la otra el libro de la sabiduría la enseñanza espiritual el símbolo griego omega sobre su corona indicaba el fin del camino para el hombre la perfección la renuncia al cuerpo y el triunfo del espíritu el dios bueno triunfaría al final de los tiempos sobre el malo y el espíritu sobre la carne y entre ambos dioses la herradura el símbolo de la reencarnación según la antigua tradición cátara representaba la dureza del camino que conduce al hombre a la vida eterna reencarnación tras reencarnación en duro aprendizaje y muerte física para pasar a la siguiente vida y siguiente lección Dubois terminó de rezar abrió los ojos y dirigiéndoles un gesto de bendición les dijo bienvenidos hermanos gracias buen hombre contestaron Karen y Kevin Jaime Berenguer tus padrinos me dicen que deseas profundizar en la experiencia espiritual que viviste durante tu bautizo es eso cierto si buen hombre Karen Kevin consideráis al hermano Jaime digno de progresar más en nuestra fe si es digno Jaime estás dispuesto a renovar tu juramento de no revelar nada de lo que veas o vivas aquí también a obedecer a tus hermanos mayores si en alguna ocasión por el bien de la comunidad te ordenan algo sí buen hombre entonces apura el contenido del cáliz y no lo dejes en la mesa hasta terminarlo Jaime levantó la pesada copa y experimentó el sabor picante y dulzón de especias del extraño vino recemos propuso Dubois y empezó a rezar su extraño padre nuestro Jaime rezaba mecánicamente mientras su vista volvía al tapiz que empezaba a cobrar vida tuvo la seguridad de que la fascinante experiencia regresaba pasó al otro lado de la mesa y al tumbarse en el diván Dubois le impuso las manos en la cabeza cerró los ojos y notando el calor de las manos se dejó llevar a su viaje espiritual hacia el misterio hacia el pasado 44 Decidme Miguel preguntaba Hugh con curiosidad profesional ¿cómo conseguisteis hacer tal corte y solo superficial? parecía que habíais degollado a Hugonet en la tienda de campaña del rey don Pedro II de Aragón Jaime yacía medio incorporado sobre unos ricos cojines árabes al otro lado tras una mesita octogonal de complicados dibujos geométricos en nácar y maderas preciosas descansaban sobre almohadones Hugh y Miguel bromeaban sus dientes rodeados de frondosas barbas brillaban a la luz de los candelabros nadie diría que apenas una hora antes daga en mano habían estado a punto de matarse cortar y tajar es el único oficio que mi nobleza permite también es el mío repuso Hugh pero cuando más hondo tajo y corto mejor lo hago eso de quedarse a medias es una mariconada el maldito merecía una lección por su osadía y descaro la próxima vez lo mato no pretendía insultar al rey nuestro señor sólo transmitía lo que sus enemigos hacen y dicen voto a Dios que no Miguel elevó la voz lo que pretende Hugo Net es que el rey entre en batalla contra los franceses para proteger a esos herejes cátaros y vos Hugh conocéis también su intención con la excusa de cantar lo que otros dictan y de contar lo que los franceses hablan insulta y provoca la tropa pide ir a la guerra y los nobles están ofendidos y exaltados con ese aspecto frágil el maldito trovador hereje tiene más fuerza en su laud que cien caballeros aragoneses en sus espadas continuaba Miguel al cantar contra la cruzada engañando la simpleza inocencia de la tropa y de muchos nobles pretende obligar al rey nuestro señor ¿no los habéis oído? hoy pedían ya la guerra contra los cruzados de Simón de Montfort prácticamente la guerra contra el papa que cante canciones de caballeros y damiselas o tristes historias de héroes antiguos ese es el trabajo de un juglar hacer llorar a las damas si vuelve a hacer política con sus canciones le corto el cuello de un tajo mariquita de calzones ajustados ¿no visteis cómo se meó de miedo cuando le pinché el cuello? Hugo Net canta los hechos Miguel argumentó Huck con la excusa de combatir a los cátaros los franceses están asesinando a los vasallos de nuestro señor don Pedro de Occitania y toman por las armas las haciendas de los que les son fieles no les importa asesinar a católicos o a cátaros lo que pretenden es robar sus propiedades a nuestros hermanos occitanos les han caído encima todos los aventureros y la chusma sedienta de oro y títulos de Francia Borgoña y Alemania y el papa les da su bendición les perdona asesinatos y violaciones regalándoles tierras y propiedades que no son suyas les da igual si queman en la agujera a un católico o a un cátaro con tal de aterrorizar a quienes se les opongan ahora Huck se dirigió a Jaime cuando termine la cruzada Occitania será del rey francés y os habrán despojado señor de vuestros derechos debemos intervenir en contra de los cruzados sería un gran error Huck protestó Miguel si nos oponemos al papa este podría excomulgar al rey y a todos los que le somos fieles la excomunión representará la rebeldía de muchos de nuestros nobles y quizá la guerra civil hablando a Jaime Miguel continuó en Roma hay quien os acusa de hereje a pesar del título del católico que vuestra majestad ostenta vuestra esposa María de Montpellier está allí con el papa despechada por vuestro intento de divorcio por el poco uso que habéis hecho de ella y por el mucho que hacéis de otras mujeres dice que una cátara occitana os ha embrujado y que con sus artes diabólicas os arrastra la herejía vamos Miguel interrumpió Huck es suficiente con que el rey nuestro señor lleve el sobrenombre del católico sería demasiado que ostentara también el de el casto como su noble padre que Dios tenga en su gloria hay que disfrutar de las mujeres cuando se puede y no hay quien pueda más que el rey a nuestro padre el rey Jaime se oyó hablar a sí mismo no le llamaron el casto porque lo fuera sino porque no quiso reconocer a sus bastardos los demás sonrieron conocían las historias sobre las aventuras eróticas del viejo rey y Alfonso y también que las que se contaban sobre el hijo superaban a las del padre vuestro problema Miguel es que sois tan papista que sólo jodéis con católicas Huck había decidido encordiar al aragonés y se dirigía ahora a éste con una sonrisa cínica en su semblante teméis noble señor que el coño de las moritas judías cátaras u otras os llene el pene de ideas juro por mi espada que os convendría seguro que vuestro pene piensa mejor y más variado que vuestros sesos siempre llenos de ideas fijas Jaime no pudo evitar reírse y Miguel soltó una falsa calcajada antes de contraatacar vuestro problema Huck es que sois un hereje pervertido que sólo piensa en fornicar por eso os fingís trovador para embaucar a las ingenuas he oído decir que cuando no tenéis una hembra cerca le jodéis el culo a vuestro propio caballo y como vos si pensáis con la polla por eso tenéis las ideas de noble bruto que tenéis Jaime rió ahora calcajadas mientras Huck resoplaba servicios señor gritó el escudero real responsable de la guardia desde la entrada de la tienda adelante concedió Jaime la conversación sin interrumpe plata entraron dos bailarinas con un contoneo insinuante sin velo lucían una atractiva sonrisa en sus labios carnosos se arrodillaron al lado de la mesita inclinándose y cuando Jaime les concedió permiso empezaron a servir en unos vasos de plata de complicado y bello trabajo moruno un té combinado de hierbas aromáticas tengo una prima que sin duda os complacerá Miguel Huck devolvía el golpe es una ferviente católica y anda loca por una buena perga pero que sea católica con toda seguridad como la vuestra su único problema es que siendo tan fea no he encontrado católico con el suficiente valor como para complacerla y se hizo monja estoy seguro de que vuestro papa consideraría un acto de caridad y valor que solucionarais el problema de mi prima y os premiaría con una bula especial Huck terminó su parlamento y sin esperar respuesta de Miguel tendiéndose hacia la bailarina más cercana le acarició al trasero para luego dejar su mano entre las piernas de la chica esta se sobresaltó y soltó una risita oh bella concédele otra noche oriental a este pobre guerrero dijo Huck a la chica en un aceptable sarraceno ella sonrió afirmativamente y Huck le besó la mano con gran ceremonia me concedéis el privilegio mi señor Jaime rió y dijo Huck habéis luchado con bravura por mi causa pero bien que os lo cobráis con ese tipo de privilegios pero ya que os voy a necesitar pronto para nuevas batallas a vos y a vuestro caballo y ambos en buena salud os lo concedo pero solo por el bien de vuestro caballo los tres se estallaron en una carcajada y empezaron a tomar el té mientras Huck hacía sentar a la bailarina de ojos azules a su lado la otra muchacha se sentó junto a Jaime señor continuó Huck después de unos instantes de silencio os habéis distinguido como príncipe tolerante y compasivo con vuestros súbditos y con los refugiados de otros lugares permitisteis a sarracenos y judíos permanecer en las nuevas tierras conquistadas manteniendo su religión al papa no le gusta eso como tampoco le gustó que no actuárais con fiereza y crueldad contra los cátaros en Occitania yo no veo delito en que cada uno ve a Dios como Dios le da a entender y sospecho que vos tampoco veis delito en ello ¿quién es el papa para privar al hombre de tal libertad? ¿os acordáis de la polémica teológica que presidisteis en Carcasona en 1204? el obispo cátaro de Carcas Bernard de Simor demostró con todo tipo de pruebas y textos del antiguo y nuevo testamento que la iglesia católica ha acomodado a su conveniencia la palabra de Dios lo único que el papa pretende es eliminar a su competencia cátara para mantener el poder terrenal que ostenta sobre gentes y riquezas fomenta los ataques contra vos porque os tiene miedo actad con él pero solo para ganar tiempo porque va a continuar apoyando a Simón de Montfort y a los que os despojan lleguemos a Barcelona y luego a Huesca crucemos los Pirineos por Andorra y Fuá y ataquemos a los cruzados mientras vuestro tío Sancho con las tropas del norte de Cataluña y Provenza entrará por el este y vuestro cuñado Ramón desde Tolosa hará el resto una vez que derrotéis a los cruzados el papa negociará con mayor generosidad ya que vuestros dominios llegan hasta Niza que no está tan lejos de Roma si hace falta se le podría presionar hasta con las armas estáis loco Hugh terció Miguel el demonio de la lujuria os tiene comido el seso lo que le aconsejáis a don Pedro nos llevaría a la ruina a todos el papa es el único representante de la única religión válida pues es línea directa del apóstol Pedro a quien nuestro señor Jesucristo confió su iglesia y los enviados del papa lo demostraron en la polémica de Carcasona además así lo reconocen todos los grandes príncipes cristianos en nuestro siglo la religión es política y un príncipe debe apoyar su autoridad en la gracia que Dios le ha concedido y tener el apoyo de los eclesiásticos que predicando en las iglesias comunican las ideas al pueblo ahora Miguel se dirigía a Jaime vos apoyáis a la iglesia católica y el papa y la iglesia reciben bienes y poder la iglesia os ofrece el mejor apoyo publicitario posible el perdón de los pecados y el cielo cuando muráis es un buen trato fue una gran idea a presentar vuestro vasallaje al papa y que se os llame el católico es una imagen necesaria para un rey que tiene en sus dominios a vasallos de cuatro religiones y cuyo catolicismo puede ser cuestionado en cualquier momento esa diversidad religiosa es un peligro necesitáis vuestros estados unidos políticamente y no lo conseguiréis si tenéis grupos de distintas religiones ¿creéis que sarracenos judíos y cátaros os juran sinceramente lealtad ¿por qué dios juran? ¿y qué más da el dios? intervino Hugh lo importante es que crean lo que juren actuemos según nuestra conciencia no podemos consentir que se masacre a nuestros hermanos occitanos hablamos casi la misma lengua cantamos las mismas canciones pensamos las mismas ideas señor don pedro no solo les despojan a ellos os despojan a vos os roban lo que es vuestro y asesinan a los que defienden vuestros derechos tomemos las armas y destrocemos a esos malditos asesinos que se hacen llamar cruzados Jaime se debatía entre ambas alternativas que él mismo había repasado mil veces su impulso y su corazón iban con Hugh pero Miguel de Luisian que ostentaba el título de alférez real no solo por su valor en el combate sino por su buen criterio político articulaba lo que su razón decía ninguna alternativa era buena pero había mucho más detrás de la decisión estaba su propio debate religioso interno dios y la verdad cuál era el camino correcto qué era lo que el buen dios quería que él hiciera con qué finalidad le había dado dios a él la gracia de ser rey qué tortura la incertidumbre la bailarina cercana Jaime le besó la mano derecha luego la mejilla y finalmente se acurrucó contra él era una bella mujer de pelo negro y ojos almendrados que olía a jazmín habían pasado las noches anteriores juntos era una dulce amante y él agradeció el contacto cálido que relajaba un poco su angustia olvidaros de occitania señor continuó Miguel si el papa no quiere que sea vuestra dejadla a los franceses tenéis muchas glorias que obtener haciendo cristianas y vuestras las tierras de hispania echemos de las islas baleares y de valencia a los sarracenos llegamos al comercio marítimo de nuestra parte del mediterráneo seguro podemos negociar con el papa para que a cambio de no participar en contra de la cruzada favorezcan nuestros intereses marítimos frente a los de génova no podemos abandonar occitania dijo hugh el derecho de nuestro rey es ultrajado y sus vasallos torturados y asesinados bien continuó Miguel si queréis conservar occitania llevemos nuestro ejército a tolosa el conde ramón sexto creerá que vais en su ayuda y seremos bien recibidos tomemos el control de la ciudad y entreguemos al conde a su hijo y a unos cuantos cientos de cátaros a los frailes del cister que los quemen o hagan lo que quieran con ellos seremos cruzados en igualdad de derechos con los franceses y les obligaremos por pacto o por las armas a que devuelvan carcasona besier y las demás ciudades estableceréis la unidad religiosa en el norte de vuestros estados y obtendréis el favor del papa pero que infamia miguel hug se indignó donde está vuestro honor de caballero como podemos acudir en ayuda de los occitanos y luego traicionarles pero si el propio ramón sexto está casado con la hermana de nuestro rey que os ocurre hug repuso rápido miguel es que os habéis creído las canciones caballerescas que escribís en serio el ideal caballeresco es para estúpidos que mueren en el primer envite de la batalla y no para príncipes que gobiernan grandes estados dejad por esta noche vuestras canciones que hoy ya no las necesitáis ya tenéis quien os caliente la cama ya basta señores interrumpió Jaime sabía que ahora la discusión se tornaría violenta gracias miguel y gracias hug por vuestra opinión y consejos dejad que los medite buenas noches señores miguel se levantó y hug dijo a Jaime solicito un momento en privado señor concedido hug miguel se inclinó y tras despedirse con un buenas noches salió de la tienda hugo net trae un mensaje personal para vos de tolosa le dijo hug lo queréis oír el corazón le dio un vuelco a Jaime al adivinar quién enviaba la misiva disimuló su emoción respondiendo escueto sí 45 era una decisión difícil y yo me debatía entre dos opciones Jaime se expresaba lentamente hablando consigo mismo movía las manos como si cada una de ellas representara la opción opuesta ambas alternativas eran malas pero debía tomar una sentía angustia mucha el tiempo se acababa debía decidirme pronto sentado frente a una mesa de hierro forjado pintada de blanco Jaime dejó que su mirada recorriera su entorno el día era hermoso brillante el sol empujaba las sombras de los árboles sobre el césped del jardín y a través de los caminos de arena en la mesa había tres vasos con refrescos Karen y Kevin le escuchaban con atención déjame que te ayude Kevin interrumpió el silencio pensativo en el que se había encerrado Jaime debías decidir entre la opción representada por el papa y sus cruzados apoyados por París esta era la opción de las fuerzas integristas e intolerantes la otra alternativa era la de una revolución pacífica que se extendía por el sur de lo que hoy es Francia y el norte de España e Italia era la cultura de la tolerancia la música la poesía los trabadores y los juglares desarrolló su propio estilo de amor el amor cortés entre caballeros y sus damas incluso se formaban tribunales en los que con el consentimiento y gentil participación de los acusados se juzgaban los pecados amorosos el propio Ricardo Corazón de León y el rey Alfonso el padre del rey Pedro II se sometieron a juicio ante el tribunal de la apasionante y seductora noble occitana Adelaida de Tolosa con su oposición a la iglesia católica los cátaros eran un elemento clave de esa revolución los cátaros iban muy por delante de su tiempo en algunos asuntos por ejemplo para ellos hombre y mujer eran iguales ante Dios y ante los hombres las mujeres podían alcanzar el mismo rango en la iglesia cátara que los hombres y existían buenas mujeres o perfectas como las llamaba la inquisición eso era revolucionario hace 800 años y aún lo es hoy para la mayor parte de las religiones de nuestro tiempo era toda una civilización nueva que crecía con fuerza pero que amenazaba con destruir la sociedad feudal y católica de aquel tiempo y esta más dura y más fanática declaró la guerra a la cultura naciente es la eterna lucha entre la democracia y el absolutismo entre la tolerancia y la intolerancia religiosa ocurrió entonces y ocurre ahora la lucha entre el bien y el mal dice que no debe ser y la se nota que lo has estudiado bien he leído sobre la época pero sé más por lo vivido que por lo estudiado —¿Viviste tan bien, entonces? ¿Te conocí? —Nos conocimos brevemente, y quizá algún día me reconozcas, pero aún no es el tiempo. —¿Y tú, Jaime, has identificado a alguien que conozcas en tu vida actual? —preguntó Karen. —He reconocido a un amigo de la infancia. Más que por su apariencia física, siento una certeza interior. Es la forma en que se mueve, el estilo de hablar, de pensar, de actuar. Es a él, estoy seguro. —¿Crees que le gustaría unirse a nuestro grupo? —¿Tú lo conoces, Karen? Es Ricardo, mi amigo del club. —Sí, lo recuerdo bien. Tráelo. —Bueno, dudo que las inquietudes espirituales sean una prioridad para Ricardo en estos momentos, dijo Jaime sonriendo, al imaginar al velludo Ricardo con túnica blanca y descalzo. Su juguetón a imaginación le colocó una coronita dorada y unas alidas de algodón en la espalda. —¡Ricardo de Angelito! Su sonrisa se amplió y se contuvo para no soltar una carcajada. —Creo que sus intereses actuales son más físicos y sensuales que religiosos. —Te puedes llevar una sorpresa. No prejuzgues la espiritualidad de los que te rodean. Es algo que la mayoría guarda íntimamente, y aún más un tipo que presume de macho como tu amigo. Pero su espíritu está allí. No tienes derecho a privarle de la experiencia que tú vives ahora. —Tal vez tengas razón, Karen, pero vamos a darle tiempo al asunto. —Una brisa agitó los árboles y la mirada de Jaime se perdió en el balanceo de las ramas de la palmera, que crecía unos metros más allá, al lado de la piscina. Al fondo estaba la hermosa casa encaramada en una colina de los montes de Santa Mónica, desde cuyo mirador se divisaba una buena parte del Valle de San Fernando. Un lugar privilegiado al que se accedía por la San Diego Freeway y luego de numerosas curvas por la Mulholland Drive. A Jaime le costaba creer que hacía unos momentos él se encontrara en aquel mismo lugar, pero a unos metros de profundidad, en la oscuridad del sótano excavado en la roca, frente al tapiz de la herradura cátara. —¿A qué debo el honor de poder ver el exterior y de que se me perdone el uso de las gafas de ciego? —preguntó Consorna. —Has vivido la experiencia dos veces, contestó Kevin con una mirada intensa. —Pronto encontrarás sentido a tus recuerdos y lo relacionarás con tu vida presente. Se ha iniciado el ciclo y no habrá nada que desees tanto como cerrarlo, viendo cómo finalizó aquella vida. Esto te une indisolublemente a nuestro grupo. Eres uno de los nuestros y sabemos que no serás fiel como juraste y mantendrás los secretos que te pedimos. Traicionarnos sería como traicionarte a ti mismo. Por lo tanto, podemos mostrarte este lugar. —¿Dónde estamos? —Estás en Montsegur, el centro espiritual de los cátaros, contestó Karen. El Montsegur occitano basaba su seguridad en el inaccesible monte de los Pirineos, en cuya cima estaba edificado. Este lugar es seguro para los cátaros del siglo XX, porque es secreto. Sólo un número reducido de iniciados cuya fidelidad está fuera de toda duda lo conoce. Ahora tú eres uno de ellos. —¿Así que esto es el Vaticano cátaro? —dijo Jaime mirando alrededor. —Nadie lo diría. —De eso se trata —intervino Kevin—, de que nadie fuera de los iniciados lo pueda decir. Este es un lugar de refugio en caso de persecución o peligro. —No entiendo la paranoia que tenéis. ¿A qué viene este juego de lugares secretos que sólo los iniciados pueden conocer? —Debemos tener un refugio. En algún momento, alguno de nosotros, o todos, podemos estar en peligro. Hay que proteger a los individuos claves de nuestra organización. —Vamos, ¿qué es ese teatro? —Jaime empezaba a irritarse con las respuestas de Kevin. —¿Quién va a perseguiros? Estamos en un país de total libertad religiosa. La Inquisición ya no existe. ¿De qué os escondéis? —Ah, ya entiendo. De los inspectores de Hacienda. Jaime empleaba un tono ácido. —En realidad habéis creado una iglesia sin ánimo de lucro para evadir el pago de los impuestos. —No, no lo entiendes, Jaime —dijo Karen con suavidad—. Existe una guerra. —¿Qué? —Sí, existe una guerra, como hace ochocientos años, pero esta es subterránea y secreta, y sólo unos pocos lo sabemos. —¿Pero qué dices, Karen? —Sí, Jaime, en tus recuerdos del siglo XIII debías decidir a qué pando apoyar en la guerra. Y aun queriendo evitar el conflicto, no podías quedarte neutral. Bien, ahora en el siglo XX la experiencia se repite. Hoy y ahora estás viviendo otra guerra. Estás en medio de ella y no podrás evitarla. Jaime miró fijamente a Karen. Estaba seria y lo miraba con ojos profundos y sinceros. El brillo pícaro y burlón de cuando estaba de buen humor había desaparecido. No bromeaba. —Estás bromeando, ¿verdad, Karen? No pudo evitar la pregunta. —No, Jaime. Miró alrededor. La luminosa paz de la tarde parecía envolverlo todo. Un pájaro cruzó el cielo y la brisa agitó las ramas altas de unos pinos y luego las de unos eucaliptos más distantes. Respiró hondo, como queriendo absorber la paz del momento. —Había intuido todo el tiempo que Karen escondía algo y sentía el peligro en ella. Ahora había llegado el momento en el que el peligro se concretaría y sintió, viva, real y en tiempo presente, la angustia que había sentido en el sueño de su vida anterior en la cueva del tapiz. Presentía que Karen tenía razón y que no podría escapar, aunque quisiera, de lo que ahora vendría. Estaba atrapado. Supo que la paz que lo rodeaba era sólo aparente, que era la calma antes de la tormenta. Y la tormenta llegaría muy pronto. 46 —¡Qué diablos! —exclamó Davis—. Este rancho es mi casa y en mi casa hago lo que me viene en gana. Gutiérrez le había aconsejado limitar su habitual paseo a caballo a los alrededores del edificio principal, hasta que encontraran a los autores del asesinato de Kurt. El rancho ocupaba muchas hectáreas y, a pesar de la vigilancia, un tirador podría infiltrarse a través de las vallas exteriores. Ante la negativa de Davis, Gutiérrez extremó las precauciones. Adicionalmente a las cámaras de vídeo y los detectores infrarrojos colocados en los lugares estratégicos del perímetro en los que se basaba la vigilancia habitual, el cercado exterior del rancho fue revisado aquella misma mañana para comprobar que nadie había roto el vallado y tres parejas de jinetes recorrieron la zona de paseo varias veces desde el amanecer en busca de inrusos. Incluso ahora, Gutiérrez llevaba un rifle colgado de su silla, un revólver bajo la chaqueta y estaba comunicado por radiotelefono con otras dos parejas de jinetes que, fuertemente armados, los acompañaban a una distancia prudente. Con su habitual tozudez, Davis no quiso ponerse un chaleco antibalas y aunque ambos vestían de forma semejante, jeans, botas y sombrero de ala ancha, si alguien pretendiera dispararles, no se confundiría. La disparidad de tamaños hacía la identificación fácil. Y así, a pesar del tranquilo paseo a caballo y la soleada tarde de sábado, los ojos de Gutiérrez continuaban su incesante vigilancia. ¿Alguna novedad sobre la investigación? Beck repite que su seguridad peligra, insiste en la teoría de la conspiración de la secta y en que se debe resolver su sucesión cuanto antes. De tener un sucesor, usted dejaría de ser objetivo de atentado. O al contrario, quizá pasara a ser el trofeo de caza más codiciado, dijo pensativo. ¿Te ha dado ese tipo más información sobre la secta o continúa escondiendo sus cartas? Davis había desarrollado una gran confianza en Gutiérrez, en especial desde que había perdido a su íntimo colaborador, Stephen Kurt. Apreviaba su inteligencia, su buen criterio, ya no tener ambiciones de poder dentro de la corporación y estar fuera de las batallas políticas que los altos ejecutivos mantenían, era un consejero imparcial. Aparte del fabuloso sueldo que Davis le pagaba, obtenía un buen bono en acciones sobre los resultados de la corporación. Y claro, dejaría de cobrar toda esa fortuna si él moría. Así pues, Davis estaba convencido de que, siendo Gutiérrez el que más tenía que perder con su fallecimiento, también era el más fiable. Me ha dado referencia de una secta que denomina Cátaros y unos datos muy básicos sobre ella, pero se niega a dar nombres, alega que existen otras sectas a las que pertenecen empleados de la corporación y hasta que tenga pruebas no nombrará a nadie. —¿Qué secta es esa? —Sólo conozco de ella lo dicho por Beck, pero he infiltrado a uno de mis hombres y en unos días tendré listo un informe. —¿Y Beck sospecha que esos cátaros están relacionados con la bomba? —No tiene aún la certeza, pero está seguro de que es obra de un grupo muy bien organizado, introducido en la corporación. El FBI continúa investigando. —No me gusta que el FBI intervenga. Sigue en la agenda de Washington y es distinta de la mía. —¿Por qué crees que tienen tanto interés en que designe un sucesor? —La preocupación del presidente y del senador parece genuina y honrada, pero es obvio que en Washington le consideran a usted alguien difícil. —¿Crees que piensan que mi sucesor resultaría más manejable, verdad? —Quizá. —Pues esa es la razón por la que no designo sucesor. Si consideran más favorable al número dos, decidirán que Davis se debe retirar. Yo no pienso retirarme. —Y es mi trabajo evitar que le retiren si usted no lo desea, aunque no me lo pone fácil. —Si me tuviera siempre encerrado en una caja fuerte, no te ganarías todo el dinero que te pago. —Es verdad que si le matan yo pierdo mucho dinero, pero usted pierde su vida. —Por eso formamos un buen equipo, Ocus, porque, como yo soy ya muy viejo, quizá perdieras tú más que yo —repuso Davis con una carcajada. Los hombres continuaron un tiempo en silencio, apreciando la brisa de la tarde y el sol de invierno en el resguardado valle. —¿Y cómo le va a Ramsey? —preguntó Davis al rato. —Trabaja duro, pero tiene pocas líneas de investigación abiertas. Hoy me ha llamado con una mala noticia, y pretende relacionarla con el asesinato de Stephen Kurt. —¿Una mala noticia? —La pensaba guardar para el lunes. —Te pago para que me cuides la piel, no el espíritu. —Suéltalo ya. Una editora de la corporación fue asesinada ayer por la noche en su hotel de Miami. Se enseñaron con ella. Parece obra de una secta diabólica o algo así. Fue violada y el cuerpo presenta múltiples cortes y quemaduras de cigarrillos. —¿Alguna pista? —Ninguna por ahora. No hay sospechosos. No se han encontrado huellas dactilares. Se está efectuando una autopsia, pero no parece que haya restos de semen. Ni siquiera se han encontrado las colillas de los cigarrillos. Parece como si los asesinos fueran fantasmas. —¿Crees que existe una relación entre ambos asesinatos? Tienen características y estilos opuestos. No parece que existan pruebas que conecten ambos crímenes. —¿Quién era la chica? —Una tal Linda Américo, jefe de un grupo de auditores de producción. Le sonará. Recientemente acusó a Daniel Douglas de acoso sexual. Tenía pruebas y despedimos a Douglas. —No la llegué a conocer, pero recuerdo perfectamente el caso —dijo Davis pensativo. —Pobre chica. Lo siento mucho. ¿Estaba en Miami por motivos de trabajo? —Así era. —Asegúrate de que nos encarguemos de todo. Que la familia tenga todas las facilidades que necesite y gastos pagados. Davis hizo una pausa y luego añadió. —No conocía a la chica, pero ahora es de mi familia. Y si el motivo de su asesinato tiene que ver con Kurt, ¿este asunto pasará a mi lista personal? —Sí, jefe. Gutiérrez suspiró. Sabía bien lo que la lista personal de Davis significaba. 47. —Basta de tanto misterio —desingrepó Jaime al cabo de unos minutos de silencio. —Explicadme de una vez qué está pasando. ¿Qué es esa historia de una guerra secreta? ¿Quién es el enemigo? Karen y Kepler intercambiaron una mirada, y luego de una pausa ella transmitió a Kepler un gesto afirmativo y se dispuso a hablar. —Ya conoces los ideales que nos mueven. Karen se había incorporado en la silla, acercándose a Jaime a través de la mesa, como en un esfuerzo físico por comunicarse. —Estamos contra la imposición y contra el dogmatismo. Estamos a favor del libre criterio de la persona para aceptar o rechazar las enseñanzas que nuestros buenos hombres imparten, porque cuando dicha persona alcance el suficiente grado de desarrollo espiritual, las aceptará sin problemas. —En realidad, es la forma en la que mucha gente se relaciona con las grandes religiones a las que se suscribe por cultura familiar o de entorno. Toman lo que su razón o lo que su espíritu, que es sabio por lo mucho que ha vivido en vidas anteriores, les permite creer. Son muchos los que en nuestro tiempo ya no aceptan más dogmas incuestionables. Pero también existe la tendencia contraria, y aparece tanto en pequeñas sectas como en grandes religiones. Kevin continuó la explicación de Karen. La que es intolerante y no acepta que otros piensen distinto, cree que posee la verdad absoluta y combate cualquier opinión distinta o cualquier disidencia. ¿Y qué tiene que ver eso con la guerra en la que, se supone, estoy involucrado? Existen grupos de intereses que funcionan tipo mafia o camuflados como religión o secta, y que persiguen obtener el poder y la riqueza material. Nos enfrentamos a uno de esos grupos, y es muy poderoso. Se trata de un grupo integrista radical que es facción de una de las religiones cristianas nacidas aquí, en Estados Unidos, y que opera de forma abierta y pública. De por sí, la religión aludida no tiene nada censurable, aparte de ciertas tendencias supremacistas blancas y misóginas, y una de sus características es una fuerte autoayuda entre sus miembros y la búsqueda de parcelas de poder que luego usa para su propia promoción o la de sus fieles. Dicha religión tiene una facción radical e integrista que opera de forma secreta y se autodenomina guardianes del templo. Se consideran la esencia pura de su religión. Para ellos el fin justifica cualquier medio que se use, incluido el asesinato. ¿Tienen conexiones políticas? Sí, pero lo ocultan. Creemos que están relacionados con grupos de extrema derecha. Están cercanos a grupos paramilitares tales como la milicia norteamericana, y firmarían sin ningún problema el lema de John Trochman, fundador de la milicia de Montana, de «Dios, valor y armas». Son cristianos fundamentalistas, adoran las armas, les encanta usarlas, y están radicalmente en contra del gobierno de la nación, tal como existe hoy. A Jaime le costaba asimilar todo aquello. Desvió su mirada de la de Kevin, contempló de nuevo el soleado y relajante paisaje, y apoyándose en el respaldo de su silla, se dio cuenta de que, involuntariamente, estaba alisándose el pelo hacia atrás con la mano. Su lenguaje corporal traicionaba su perplejidad. ¿Y qué tenemos que ver los cáteros con ellos? Preguntó, intentando recuperar la valiencia de control. ¿Por qué dices que estamos enfrentados? Porque los guardianes representan lo opuesto de lo que nosotros defendemos. Representan la barbarie contra la cual hay que luchar, la sinrazón ni la brutalidad, pero lo peor es que pretenden controlar la Davis Communications. Y están muy cerca de conseguir su propósito. Si lo logran, controlarán el conglomerado de comunicaciones más importante del mundo, aparte de una «fábrica de comunicación de ideas e ideologías» fabulosa. Kevin había retomado su estilo de predicador iluminado, pero esta vez, en lugar de molestar a Jaime, éste se encontró asumiendo la angustia y la urgencia que él le transmitía. El poder de la corporación, puesto al servicio de la política, puede decantar la balanza entre dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, tendría un peso definitivo en la elección de senadores y congresistas, y lograría la aprobación o revocación de leyes. Y naturalmente también sería usado, cual misionero, para propagar sus ideas éticas y religiosas. El control de la corporación por los guardianes representaría una catástrofe en cuanto a la evolución de la conciencia del hombre hacia tendencias más tolerantes y hacia su perfección. La humanidad retrasaría su desarrollo muchos años, quizás siglos, como ocurrió con la desaparición de los cátaros en el siglo XIII. Son las mismas fuerzas retrógradas que vencieron entonces, solo que puestas en clave de nuestro tiempo. Es de nuevo la lucha del mal contra el bien, del dios malo contra el dios bueno, de la oscuridad contra la luz. Otra vez se plantea la misma guerra, y esta vez estamos dispuestos a ganar. ¿Y cómo sabéis vosotros todo eso? Porque desde hace tiempo vigilamos la corporación y a los guardianes del templo. Logramos infiltrar hermanos cátaros en los guardianes, y conocemos sus planes y muchos de sus pasos. Por eso debemos operar en secreto, para proteger a nuestros hermanos infiltrados, y porque los guardianes son peligrosos y no dudarán en usar cualquier método para eliminar a la oposición. ¿Saben que los vigiláis? Ahora Jaime sentía una curiosidad imparable. Creemos que no. En todo caso, pronto sabrán que tienen a alguien que se les opone. Entonces será cuando peligremos. ¿Quiénes son los guardianes del templo en la corporación? Tenemos algunos identificados. Por ejemplo, Paul Cochrane, vicepresidente de los estudios Eagle, es uno de ellos. Hemos podido comprobar que ha introducido dentro de su área de producción a muchos de sus hermanos guardianes. La seguridad del edificio central también está infiltrada. Nick Moore, el jefe de seguridad, sus tres oficiales de turno y muchos de sus guardas, pertenecen a los guardianes. Entre los pretorianos de Davis no hemos podido identificar a ninguno, luego puede ser un área limpia, pero estamos seguros de que existen muchos más escondidos en otros lugares de la corporación. Uno de ellos es tu jefe, Charles White, presidente de Auditoría y Asuntos Corporativos. ¿Mi jefe? exclamó Jaime Sorprendido. ¿Tenéis pruebas? Sí, pero acepta nuestra palabra ahora. Las pruebas vendrán luego. ¿Y cómo opera esa gente? ¿Cuál es su plan para controlar la corporación? El eje que han formado en producción-auditoría les permite desviar cantidades muy importantes de dinero camufladas tanto en sobrepagos a miembros de la secta que actúan o trabajan en las producciones como en bienes y servicios comprados a compañías que pertenecen a los guardianes. Los compradores que pertenecen a la secta son auditados por los auditores que pertenecen a la secta. Luego se pueden saltar las normas y los controles internos de contratación y pagos. Tú y tu equipo no podéis detectar nada porque tu jefe te ha dado solo responsabilidades en el área de distribución y ninguna en producción. Entonces mi excompañero Daniel Douglas al controlar el área de producción tiene que ser uno de ellos. Sí, es uno de la secta. Luego Linda Américo, su subordinada y examante, debe de conocer todo lo que ocurre. Jaime notaba cómo de pronto su mente encadenaba hechos y empezaba a trabajar más rápido de lo que él era capaz de expresarse. No solo eso, no entiendo la situación de Linda a no ser que también sea una guardián. Y si es de la secta, ¿cómo se explica que hiciera expulsar a Douglas de la corporación? Aunque su relación amorosa se hiciera insoportable, aunque le hubiera prometido un nuevo ascenso y no lo cumpliera, ¿por qué razón pondría en peligro el negocio de la secta eliminándolo? Y sabiendo el poder que la secta de los guardianes tiene en la corporación, ¿cómo se atrevió a atacar a Douglas? Y finalmente, ¿cómo pudo ella ganar y conseguir que la corporación lo echara a él? Bravo, Jaime, lo animó Karen. Las preguntas correctas. Si las haces es porque debes de intuir las respuestas. No, no tengo la respuesta, pero sí una teoría que podría serlo. Te escuchamos. Linda pertenece a la secta de los guardianes, pero tú, Karen, dijiste que es tu mejor amiga y que le habías aconsejado personalmente que hiciera lo que hizo con Douglas. La única explicación a vuestra amistad y a lo ocurrido es lo que yo intuí cuando te pregunté y tú no me quisiste contestar. ¿Cuál es la explicación, Jaime? Karen sonreía mientras él encadenaba sus conclusiones. Linda es también cátara y, por lo tanto, es una doble agente. Se ha introducido en la secta de los guardianes gracias a que Douglas debe de ocupar una posición importante en ella. La relación amorosa entre Douglas y Linda era positiva para los guardianes porque reforzaba su control en la parte de auditoría de producción. Claro que ellos ignoran que Linda es cátara y debe de ser una creyente cátara avanzada, ya que ocupa una posición clave en todo este asunto. Jaime hizo una pausa y miró a Karen con intensidad. La conclusión que saco de lo anterior es la misma que en nuestra conversación anterior sobre Linda. Dime. Karen le mantenía la mirada, pero la sonrisa había desaparecido de su cara. Linda sedujo a Douglas por interés, quizá un interés más noble que el que yo le atribuía. Sí, claro, lo hizo por la iglesia cátara. Eso quizá pueda cambiar los hechos espirituales para vosotros y lo justifique, pero no cambia los hechos físicos para mí. Ella le dijo a Douglas que lo amaba y fueron amantes durante mucho tiempo. Reía sus chistes, le murmuraba tiernas palabras al oído y promesas de amor eterno. Y también se abría de piernas y fingía orgasmos. Cuando lo consideró oportuno y les interesó a los cátaros, destruyó a Douglas con toda la frialdad del mundo. ¿Me equivoco hasta aquí, Karen? Tu análisis de lo ocurrido es brillante, pero tu valoración es dura en extremo e injusta con Linda. Estaba muy seria. Vaya, he acertado, bingo. Dime, Karen, ¿es esa la pureza cátara? ¿Es ese un juego sexual que practicáis con frecuencia? ¿Quién es el próximo tonto? ¿Qué dicen vuestros perfectos cátaros de esa actividad? ¿O es que en lugar de la Biblia o el Evangelio de San Juan estudiáis el Kama Sutra de las cátaras? Si es así, estoy ansioso. Estamos avanzando lentamente, Karen. Aún me tienes que enseñar un montón de capítulos. Karen se mordía los labios y continuaba mirando fijamente a Jaime, ahora con los ojos llenos de lágrimas. Sus cejas se habían arrugado levemente, denotando su tensión. No sabes lo que dices, explotó. No sabes lo que ocurre ahora ni lo que ocurrió antes. Lo ignoras todo. No conoces ni los motivos ni la finalidad. Tampoco conoces lo que yo siento. Y te atreves a juzgar y a censurar lo que hacemos los demás, ignorando por qué lo hacemos. ¿Ah, sí? Pues infórmame. Estoy ansioso por saber cómo justifican los cátaros el uso de la vagina como arma de combate. —Cálmate, Jaime, intervino Kevin. Si proyectas la situación de Douglas y Linda en la relación que tienes con Karen, puedes arrepentirte de tus palabras. Escucha antes de sacar conclusiones y juzgar. —Escucho, dijo escuetamente Jaime. Kevin tenía razón. Estaba proyectando lo ocurrido a Douglas y se sentía utilizado y herido. Podría estar equivocado y ser muy injusto. Miró a la chica. Ahora ella tenía la vista perdida en los árboles. Las lágrimas estaban desbordando los ojos y caían por sus mejillas. Lloraba en silencio intentando contenerse. Buscó en su bolso un pañuelo. La indignación de Jaime había desaparecido de repente y sintió mucha ternura por ella. —Maldita sea, pensó. Estoy locamente enamorado. Contuvo su impulso de cogerle la mano y consolarla y dirigió su mirada a Kevin, esperando su explicación. 48 Arcángel Nuestros enviados a Miami vengaron a nuestro hermano, consiguiendo parte de la información que pediste sobre esos enemigos antes desconocidos. Se confirman tus sospechas. Estamos preparando un informe. Hay novedades que harán cambiar el plan de ataque. Una vez analizados los datos, esperaremos tu decisión sobre el momento del asalto. Satchel Arcángel golpeó la mesa con disgusto. Luego sus manos se apresuraron a teclear la respuesta. —Satchel, daos prisa con la información. No os entretengáis, hermanos. Debemos identificar quiénes están con el enemigo y actuar con contundencia. Hay que exterminarlos antes de que suenen las trompetas y caigan los muros. Arcángel El dedo ungulado presionó el envío del mensaje. 49 Para comprender la actuación de Linda, debes conocer tanto su pasado como su presente, continuó Kevin. Aunque jamás contamos las vidas anteriores de otros, creo que debo hacer una excepción para que entiendas lo ocurrido. Linda recordó, como tú lo estás haciendo, su vida cátara con mucha facilidad. Era una noble joven occitana que se convirtió al catarismo como simple creyente. Era bella e inteligente, y como muchas de las damas occitanas de aquel tiempo, se consideraba igual a los hombres. La corte de su padre estaba siempre llena de juglares que cantaban y recitaban, trovadores que componían, y caballeros presentando sus respetos a los varones y a su bella hija. En el salón del castillo, las veladas con poesía, canciones, otros entretenimientos y algún sermón cátaro, se repetían casi cada noche. Jóvenes caballeros erraban por las tierras occitanas, y el varón, como era costumbre, les ofrecía su abierta hospitalidad. Algunos incluso se atrevían a competir con los trovadores, recitando y cantando. El amor galante, espiritual que no físico, era uno de los pilares de aquel renacimiento cultural, y así los jóvenes caballeros confesaban su amor y hasta solicitaban a la propia varonesa, la madre de Linda, en presencia del varón y de toda su corte, que fuera su dama, a pesar de la diferencia de edad y del obvio compromiso de la varonesa con el varón. Tanto la señora del castillo como su esposo se sentían halagados por tal gentileza. La varonesa contestaba a los versos con sus propios versos, y aceptaba ser la dama de algunos de los caballeros que los solicitaban. Claro que las damas jóvenes, y en especial Linda, recibían muchas más declaraciones de amor galante. Entre los caballeros errantes apareció Douglas, y Linda lo ha reconocido con toda seguridad. Procedía del norte, de la zona de la Ile de France, zona devastada y empobrecida entonces por las continuas guerras. Él no estaba habituado al uso de la lengua de Oak, ya que su habla materna era la lengua de hoy, de la que deriva el francés actual. Fue acogido con toda generosidad, y no tardó en enamorarse de Linda. Las reglas del juego eran difíciles para él, pero quiso competir por su amor, con sus poesías, y hacerla su dama. Los tolerantes occitanos le animaron, apoyándolo en su empresa, pero su pobre manejo de la lengua de Oak, le hizo fracasar en su intento poético de conquistar el favor de Linda. Ella no pudo evitar la risa, y contestarle con unos graciosos versos, que provocaron las carcajadas de toda la concurrencia. Era un rústico gracioso, y se convirtió en motivo de bromas en la sofisticada civilización occitana. Douglas se sentía rechazado y objeto de burlas, regresando a sus tierras del norte, con un fuerte sentimiento de humillación y odio hacia aquellos occitanos pedantes y engreídos, que se afeitaban las barbas como afeminados. Pronto llegó su tiempo de venganza. Un año después, a inicios de 1208, en todas las iglesias del norte de Europa, sacerdotes, obispos y apades católicos llamaban a sus fieles a las armas. Había que defender la verdadera religión de la plaga infecta de los cátaros, que según el papa Inocencio III, eran peores que los sarracenos que adoraban a Mahoma. Una cruzada en las ricas tierras occitanas prometía ser una aventura mucho más provechosa y con menos peligro que las cruzadas en Tierra Santa o en España contra los mahometanos, donde había que recorrer grandes distancias, y los años de lucha habían endurecido al enemigo y empobrecido a gentes y ciudades. Todo el botín de guerra que los cruzados pudieran conseguir pasaba a su propiedad, y como todo pecado cometido antes y durante la empresa les era perdonado, los cruzados tenían carta blanca para cometer todo tipo de fechorías. Además, el compromiso mínimo en la cruzada contra los cátaros era sólo de cuarenta días, y los nobles podían regresar con el botín conseguido, sin ausentarse demasiado, para cuidar de sus propiedades en Francia, Alemania, Borgoña o cualquier otro país del norte. Para el pueblo llano, que no tenía nada que perder, y los que tenían cuentas pendientes con la justicia divina o humana, la oportunidad de obtener perdón y riquezas era también espléndida. Douglas se unió con entusiasmo a la cruzada. Su recompensa sería mayor que la de los demás, la venganza. El 24 de junio de 1209, tres años antes de la batalla de las navas de Tolosa contra los almohades, que tú recordaste, la cruzada se puso en marcha. Desde Lyon partieron 20.000 caballeros, en su mayoría franceses, al mando delegado del papa, el abate de Cito, Arnaud Almerich, y una corte de obispos, abates y diversos eclesiásticos. Entre los caballeros se encontraba Douglas, con un grupo de hombres a caballo y tropa, que su padre le había cedido, dada su insistencia. Detrás de los caballeros marchaban miles y miles de hombres del pueblo llano, con la ilusión de grandes riquezas en la tierra, y de un lugar en el cielo cuando murieran. El 25 de julio llegaron frente a las murallas de la población occitana de Béziers, muy cerca del Mediterráneo. El obispo católico de Béziers propuso a la ciudadanía que entregara los 222 herejes cátaros, que estaban bien identificados, para que los cruzados los quemaran, y así salvar a la población del asalto y la ruina. El obispo no pudo convencer a sus fieles, y a pesar de las amenazas de los sitiadores, Béziers se negó y decidió resistir. Pero las defensas de la ciudad fueron insuficientes, frente al enorme ejército, y los cruzados entraron pronto, fácilmente, y lo hicieron a sangre y fuego. Los 20.000 habitantes de Béziers, incluidos las mujeres y los niños que se habían refugiado en las iglesias, fueron degollados. La ciudad fue saqueada, quemada, arrasada. La barbarie y la borrallera de sangre fue tal que incluso repugnó a soldados curtidos en múltiples batallas y carnicerías. Un caballero francés se dirigió a la baixa Almeric para preguntarle cómo distinguir a los herejes de los que no lo eran. No podía degollar a mujeres y niños que receban en las iglesias católicas, con sacerdotes en hábitos católicos, ya que lo lógico sería que fueran fieles al papa. La respuesta del legado papal ha pasado a la historia. No os preocupéis si no podéis distinguir a los buenos católicos de los herejes. Matadlos a todos, Dios sí sabrá reconocer a los suyos. Y así se hizo. Menos sangrientas, pero también crueles, fueron las conquistas de Carcasona y de múltiples pueblos menores donde los cruzados sembraban un terror premeditado. La mayoría de los nobles franceses, asqueados porque lo que creían una noble cruzada, estaba resultando ser una matanza indiscriminada, una vez cumplido su compromiso de cuarenta días, regresaron a sus tierras. Un pequeño noble de la Ile de France, llamado Simon de Montfort, que había encontrado en aquella carnicería su vocación, y el abate Almeric, pasaron a capitanear, a partir del abandono de los grandes, la cruzada. Douglas, que por entonces no había cumplido aún con su venganza, puesto que el castillo de Linda continuaba intacto, permaneció con los cruzados, que establecieron su base para el invierno en la bien fortificada ciudad de Carcasona. La retirada de la mayor parte de los nobles franceses no fue un problema, puesto que al año siguiente la Iglesia Católica hizo un nuevo llamamiento a la cruzada, y nuevas hordas de gentes de buena fe, junto a mercenarios y aventureros, llegaron desde el norte. Simon de Montfort y el abate reemprendieron las conquistas, mientras los occitanos continuaban presentando una débil resistencia. La nobleza occitana estaba desunida, y más acostumbrada a torneos por su honor y por los favores de sus damas que al verdadero campo de batalla organizado. Sus súbditos, en su mayoría católicos, no sentían gran entusiasmo combatiendo contra los cruzados del Papa, ya que éste era su guía espiritual. Por su parte, los creyentes cátaros consideraban las armas instrumentos del diablo, y la guerra y la violencia actos diabólicos, hasta el punto de que los buenos hombres tenían prohibido luchar, ni aun para salvar su vida. Por el contrario, la motivación de los cruzados, que al combatir ganaban cielo y riquezas, era muy alta, y así pueblos y castillos caían uno tras otro. Mientras tanto tú, el rey Pedro, veías con preocupación la invasión de los moros almohades desde el sur, y no querías involucrarte militarmente en una guerra en el norte. La única resistencia era la de los cátaros, y no con las armas, sino con la negativa a abjurar de su religión, y miles y miles de creyentes y sospechosos fueron quemados en las hogueras. Cuando llegó el turno al castillo de Linda, Daniel pidió el honor, que le fue concedido, de ser recompensado con él por sus servicios a la causa cruzada. El castillo resistió unas pocas semanas, y finalmente una brecha en la muralla permitió la entrada del enemigo. La matanza fue la habitual, pero Douglas conservó con vida a los padres y hermanas de Linda, encarcelándolos. Con el poder de la victoria y de tener a su familia en sus manos, Douglas pudo al fin disponer de Linda a su voluntad. Era una dulce y placentera venganza. Ella cedió a sus pretensiones, porque el cuerpo es obra del diablo, y el cuerpo no contamina el alma, que es obra del Dios bueno. Jamás aceptó el matrimonio que Douglas le ofrecía, convirtiéndose en su prostituta, pero negándose a convertirse en su dama. Y jamás abjuró de su fe cátara. Pronto la situación se hizo insostenible para él. Tener como amante a una hereje reconocida y recalcitante le ponía en una posición difícil frente a los eclesiásticos católicos. Estos le preguntaban si el veneno cátaro no le estaría entrando en la sangre, y la situación se hizo tan peligrosa que él mismo se arriesgaba a terminar en la hoguera. Así que una tarde ofreció a Linda la última oportunidad de renegar de la fe cátara, casarse con él y convertirse en señora del castillo. Ella respondió con el mismo verso con el que le rechazó dos años antes entre las risas de la corte de su padre. Douglas enfureció, cediéndola a sus dos lugartenientes que pasaron la noche con ella, y a la mañana siguiente la puso junto a su familia en manos de los inquisidores. La misma tarde murieron todos en la agujera sin haber renunciado a su fe. Linda era mi mejor amiga entonces, intervino Karen. No reconoció a Douglas y a mí en la primera sesión en la que rememoró su vida del siglo XIII. ¿Cómo pueden ocurrir esas casualidades? preguntó Jaime extrañado. ¿Cómo pueden coincidir amigos y enemigos en las distintas reencarnaciones? Funciona así, contestó Kevin. Sorprende, pero es así. Tenemos asuntos pendientes de vidas anteriores o misiones conjuntas que resolver. La evolución espiritual no ocurre de forma aislada, sino en grupos amplios de almas. Se coincide con muchos de los seres con los que vivimos vidas anteriores y con otros no se vuelve a coincidir. Depende de las deudas que tengamos con ellos. Dubois te podrá contar mejor que yo. Pero es así. Tenemos deudas pendientes con Douglas y los suyos, continuó Karen. Y no por venganza de vidas anteriores, aunque para su evolución espiritual, ellos también necesiten experimentar el dolor que la derrota produce. Ahora los guardianes del templo representan la ideología intolerante, fanática y autoritaria que los cruzados representaban entonces, y pretenden controlar la compañía de comunicación más grande del mundo para transmitir sólo su mensaje, acallando, ahogando y dejando sin voz a gente como nosotros, tal como hicieron en la Edad Media con cátaros, valdenses y otros a los que llamaban herejes. Esta es la forma actual de guerra, los medios de comunicación. La muchacha tenía lágrimas en los ojos y hablaba emocionada y con fuerza. Pero esta vez será distinto, Jaime. No se saldrán con la suya. Nosotros, los cátaros, vamos a ganar. Les venceremos. 50 Aquella avalancha de información y sentimientos confundía a Jaime. Recorrió con la vista la apacible y soleada tarde, el agua azul de la piscina, el reino de los pájaros. En contraste con su tormenta interior, el entorno invitaba a la paz y el descanso. Miró a Karen. Ella le estaba mirando a él. Sostuvo la mirada por unos instantes. Entonces, era bella y la amaba. Sentía que se había excedido hacía unos momentos, pero temía que la estuviera utilizando. Sólo pensarlo le enfurecía. Quería equivocarse, que fuera sólo un pensamiento negativo. Pero de ser verdad, si ella sólo quisiera usarlo para ganar su guerra, a él la rompería el corazón. Porque la necesitaba. Dependía de ella. Desvió la mirada hacia los árboles y su mente racional empezó a funcionar de nuevo. —Bien, de acuerdo —dijo Jaime. Imaginamos que los guardianes son una pequeña mafia religiosa que ha montado un sistema por el que roba a la corporación. De aquí a que tengan un complot para controlarla, existe un abismo. —No es una pequeña mafia. Al contrario, son muy poderosos —afirmó Kevin. Y el complot existe, lo sabemos muy bien, tanto por Linda como por otros infiltrados. Recordarás la bomba que terminó con la vida del presidente de los estudios Phoenix, Steven Kurtz, ¿verdad? —Sí, claro. —Bien, pues la bomba fue obra de los guardianes. —¿Pero qué dices? Se supone que lo hizo un grupo radical violento opuesto a los contenidos de algunos de los programas que se producen. —Correcto en todo. Los guardianes es una secta religiosa radical y violenta a la que no le gustan los contenidos actuales de los programas televisivos o cinematográficos de la corporación. Pero además, como tiene planes para controlarla, ha camuflado su acción como la de un grupo exterior inventado. —¿Pero qué ganan asesinando a Kurtz? —Kurtz era un viejo judío liberal de la misma ideología que Davis. Ambos creían en la libertad de expresión de ideas, en la no discriminación por raza, sexo o religión, y en que la tolerancia es la mejor protección para todos, porque todos somos, alguna vez o en alguna parte del mundo, una minoría. Pero Kurtz tenía el mismo estilo personalista y autocrático que Davis, y nunca se preocupó de establecer una sucesión para su cargo en la corporación. Quizá pensaba que la vejez y la muerte nunca le afectarían. El sucesor más claro de Kurtz es el vicepresidente actual de los estudios Eagle, Cochrane, un alto personaje en la secta de los guardianes. Imagínate lo que obtendrían colocando a Cochrane como presidente de Eagle. Mayor control sobre la programación y una inmejorable posición para suceder a Davis. ¿Por qué no los denunciéis al inspector Ramsey? No tenemos aún suficientes pruebas materiales y las pocas de que disponemos son de procedencia poco legal. La policía nos pondría en su lista de sospechosos y pasaríamos a ser el primer objetivo a destruir para los guardianes. No, no es aún el momento. Hay que esperar. Jaime quedó pensativo. Luego reinició la conversación. Dejadme que continúe adivinando. En todo caso, si Linda logró que Douglas fuera despedido por un afer sexual extramatrimonial que ella presentó como acoso y siendo el jefe de Douglas también un guardián, Linda debió de recibir apoyo de alguien con un puesto muy alto en la corporación. Y como no creo que tenga otro amante en la oficina, Jaime miró a Karen y recibió una dura mirada de ella a cambio. Ese alguien que la apoyó debe de ser también Cátaro. ¿No es así? ¿Quién es? ¿Es el tapado que da las órdenes? No puedo confirmarte eso ahora. Lo siento, contestó Kevin. Bien, pero espero que me podáis aclarar lo siguiente. ¿Por qué motivo Linda acusó e hizo despedir a Douglas? Entiendo que quizá exista una deuda de otra vida que tenga que pagar, pero ¿por qué Linda no acumuló pruebas contra Douglas y también contra White denunciándolos a ambos frente a Davis por fraude y así os librabais de los dos al mismo tiempo? Consideramos esa opción, pero había grandes posibilidades de que sólo cayera Douglas ya que encubría a White. Con Douglas fuera, Linda está teniendo acceso a información que éste le escondía incluso a ella y que compromete directamente a White y quizá a Cochrane. En el momento oportuno y quizá con tu ayuda evidenciaremos el complot frente a Davis. Entonces Davis hará una limpieza ejemplar tanto en los estudios Seagull como en las áreas administrativas de la corporación no dejará títere con cabeza los primeros en caer serán el jefe de seguridad y los suyos al fin y al cabo ellos son los que introdujeron la bomba en el edificio y asesinaron a Kurt ¡Qué sorpresa! Así que yo tengo un papel en el asunto ¿verdad? Inquirió Jaime Irónico tenía el presentimiento de que estaba en el programa Pues claro que lo tienes repuso Karen indignada ¿Cómo no lo vas a tener? No puedes escapar a tu destino espiritual aunque quisieras no tendrás más remedio que participar en esta guerra y espero que lo hagas con más cerebro que como lo hiciste hace ochocientos años Tuviste un papel clave entonces y estás destinado a tenerlo ahora ¿Te guste o no? Jaime se quedó mirando con asombro a Karen Su indignación por su comentario irónico su determinación y el hecho de que diera por supuesto que él debía ser protagonista en la aventura le sorprendían Hasta el momento solo había percibido insinuaciones Miró a Kevin que le observaba con una sonrisa divertida Volvió su vista a la chica Ella le miraba con el ceño ligeramente fruncido labios apretados y sus ojos un poco enrojecidos por las lágrimas recientes parecían echar chispas Estaba furiosa con él Jaime se sentía confuso demasiada información demasiadas mezclas de pasado y presente y ahora eso de sus obligaciones y su destino espiritual Decidió no enfrentarse a Karen no quería tener ahora una discusión que la distanciara de él Además necesitaba pensar con calma Decidió cambiar de tema Linda debe de encontrarse en una situación incómoda frente a los guardianes Sí, claro que sí contestó Karen aún con tono irritado Linda se está arriesgando mucho Uno de los clérigos de los guardianes del templo le interrogó sobre su acusación contra Douglas Linda dijo lo de siempre Ella estaba cansada de él y él continuaba acosándola llegando incluso a la violencia física Naturalmente Linda no le contó los métodos usados para provocar que Douglas actuara así Aquí Karen relajó las cejas y un destello pícaro asomó a sus ojos Pero la violencia y el acoso han sido reales El clérigo la censuró con dureza por no haber acudido a ellos para resolver el asunto y por haberse atrevida a tomar tal decisión por sí misma Según él le está causando un importante daño a la secta como si Linda no lo supiese Le ordenó que se retractara de sus acusaciones y ella repuso que esta era la única solución que había encontrado para librar su vida de Douglas y que no tenía ninguna intención de volver atrás El clérigo le dijo que entendiera que no era un consejo sino una orden formal de los huacianes y Linda repuso que en ese caso él y su maldita secta podían irse al infierno Karen hizo una pausa añadiendo De todas formas de allí es de donde procede esa gente Quiero cambiar mis comentarios anteriores sobre Linda afirmó Jaime dirigiendo una mirada irónica a Karen Es posible que como antes dije sea una maestra en el Kama Sutra una seductora y una Matajari pero es una mujer muy valiente la respeto por ello Kevin rió y Karen miró a Jaime con un inicio de sonrisa como dudando entre continuar ofendida con él o darle un beso Jaime deseó con intensidad lo último Lunes 51 Entre música y anuncios la radio informaba de los puntos negros de la extensa red de autovías del área de Los Ángeles y rutas alternativas para evitarlos El ráfico era infernal en la lluviosa mañana pero Jaime atrapado en la aventura Freeway se sentía bien Karen no le había guardado rencor por las acusaciones que lanzó el sábado contra ella y su amiga Linda y ya los dos solos dedicaron el resto del fin de semana a hablar mucho al amor a navegar y a comer bien el tiempo empezó a estropearse la tarde del domingo pero él no le dio importancia el sol lucía en su interior al fin lograba consolidar la avalancha de información y emociones del sábado todo iba muy rápido demasiado pero las charlas con Karen le ayudaron mucho y aunque él no pudiera cambiar las cosas entender lo que ocurría le daba seguridad el tráfico empezó a detenerse y en menos de medio minuto estaba parado habitualmente se irritaba con los estúpidos que causaban los problemas y con la radio por no haberle advertido a tiempo pero hoy no estaba enamorado de una mujer estupenda y ella le correspondía unas semanas antes se lamentaba de su vida anodina sin ningún sentido ni finalidad solo dirigida a ganar unos dólares más ahora estaba inmerso en una apasionante aventura que mezclaba un pasado épico con un presente lleno de interrogantes y suspense y quizá por primera vez en su vida tendría la ocasión de luchar por aquella vieja utopía familiar la libertad pero por encima de cualquier otra consideración lo que realmente le hacía sentir tan feliz era ella Karen se sentía un hombre afortunado los coches de policía adelantaban a toda velocidad por el arcén camino del problema con sus fulgurantes luces destellando siniestras en la mañana gris su mirada se cruzó con un hombre de tezco brisa y gorra de béisbol al volante de una vieja pick-up detenida a su lazo Jaime le sonrió cordialmente dirigiéndole un gesto de resignación el otro lo miró extrañado respondió con un leve saludo con la cabeza regresando su mirada al frente Jaime se dijo que contra su costumbre se estaba comportando con demasiada amabilidad este hombre habrá creído que soy gay pensó y le hubiera gustado gritarle que lo único que le ocurría era que se sentía muy feliz unos 200 metros más adelante un helicóptero descendía sobre la autopista de vehículos inmóviles era un accidente serio habría heridos graves sus pensamientos volvieron a Karen a sus casi 40 años se había enamorado de ella como un tonto solo esperaba que no tuviera que arrepentirse el amor es ciego dice el refrán pensó pero él no estaba tan ciego como para concluir a esas alturas de la historia que su primer encuentro con Karen en la hamburguesería griega había sido totalmente casual él era una pieza quizá importante en la partida de ajedrez que los cátaros jugaban contra los guardianes del templo pero ¿era aquel juego la única finalidad de Karen o también lo amaba de verdad o solo pretendía utilizarlo para sus fines tal como Linda usó a Douglas maldita sea se dijo los pensamientos negativos vuelven como una nube de mosquitos y si el único interés de Karen por mí es ganar su partida a los guardianes ¿qué será de mí cuando el juego termine? Jaime sacudió la cabeza como para ahuyentar aquellas preguntas bien concluyó la vida es corta y la felicidad un pájaro que vuela de árbol en árbol hoy está en mi jardín y en forma de una mujer estupenda quizá la compañera que he buscado toda mi vida debo aprovechar esta felicidad al máximo el juego podría ser muy largo la partida de ajedrez quizá dure toda la vida y mientras dure la disfrutaré cincuenta y dos Jaime llegó a la oficina con casi una hora de retraso pero continuaba de buen humor nos hemos dormido esta mañana ¿verdad? le dijo Laura al verlo llegar con paso presuroso por el pasillo el tráfico Laura las matitas autovías yo apostaría que se trata de tu disipada vida de divorciado ella compuso un gesto severo no es mi culpa fue ella la que me dejó no todo el mundo tiene la guante de tu secretaria quieres las noticias antes o después del café ya suéltalo el gran jefe White te ha llamado dos veces para ver si habías llegado quiere verte maldita sea es que no existe el tráfico para los jefes depende para el tuyo no para el mío sí muy lista murmuró Jaime entrando en su despacho colgó la chaqueta y pulsó el botón de White en el teléfono interno White la voz sonó casi de inmediato buenos días Charlie me ha dicho Laura que querías hablar conmigo buenos días estoy reunido y te necesito aquí puedes subir por favor la forma de hablar sonaba rara pasaba algo desde luego ahora subo y presionó el botón de desconexión mierda bonita forma de iniciar la semana una reunión urgente sin tener ni siquiera tiempo de sentarme en el despacho por la puerta apareció Laura con el tazón de café lo siento Laura gracias pero no puedo tomar el café ahora White está reunido con alguien y me espera y qué hago con el café pues tómatelo tú ya he tomado uno pues tómate otro hasta luego el señor Berenguer vicepresidente de auditoría White lo presentó con expresión muy seria Jaime estos son el inspector Ramsey y el agente especial Beck del FBI estrechó la mano a un afroamericano de unos 50 años de un hombre de cara angulosa y ojos azules el inspector Ramsey es el encargado de la investigación del asesinato de Kurt y el agente Beck colabora con él siéntate por favor señor Berenguer linda Américo trabaja en su departamento ¿verdad? preguntó sin más preámbulos Ramsey sí es jefe de auditoría contestó Jaime extrañado pero no trabaja conmigo sino con Daniel Douglas y desde que él dejó la compañía está las órdenes del señor White ¿qué ocurre? señor Berenguer Ramsey volvió a tomar la palabra ha sucedido algo trágico que pudiera estar relacionado con el asesinato del presidente de los estudios Seacol le agradeceríamos toda la información que nos pudiera facilitar ¿qué ha pasado? linda Américo fue asesinada en su hotel de Miami el viernes por la noche ¿qué? Jaime sintió como si le hubieran propinado un puñetazo en la boca del estómago queremos que recuerde todo lo que se relacione con ella que usted sepa o que haya observado y que nos pudiera dar vista sobre posibles móviles o enemigos que ella tuviera continuó Ramsey ¿algo fuera de lo normal? ¿algún comentario en la oficina sobre su vida personal? ¿pero cómo ha ocurrido? ¿cómo la han asesinado? Jaime empezaba a reaccionar de repente la maravillosa mañana de lunes se trocó en crisis siniestra y la conversación del sábado dejaba de ser un bonito cuento de caballeros princesas y hadas ¿ahora surgía como una amenaza real? la forma en que ocurrió está siendo aún investigada y no le podemos dar más detalles respondió Beck escueto ¿recuerda algún dato relevante sobre la señorita Américo? no nada fuera de lo que es conocido públicamente y que ya sabrán hace pocas semanas Linda desató un escándalo al acusar a su jefe Daniel Douglas de acoso sexual y él fue despedido ¿cree que puede tener relación con el asesinato? inquirió Ramsey no lo sé dijo Jaime con prudencia señor Berenguer intervino el agente del FBI parece que la señorita Américo pertenecía a una secta o grupo religioso muy particular ¿qué sabe usted? mi relación con Linda era poca estrictamente profesional y aparte de lo técnico solo intercambiamos comentarios intrascendentes jamás abordamos ningún tema religioso o político ¿tiene algo que ver la religión con su muerte? podría contestó Beck estamos investigando este aspecto junto con otros le oyó comentar a ella o alguna otra persona algo que indicara que la señorita Américo tenía una creencia o actitud religiosa inusual ya le he dicho que nuestra relación era escasa y superficial no recuerdo nada de eso Jaime intentó mentir con naturalidad ¿sabe usted de alguien con quien la señorita Américo tuviera alguna relación extra profesional? Beck continuaba interrogando ¿alguien de la oficina o de fuera que la llamara o viniera a buscarla al trabajo? no no sé nada sobre su vida personal por unos segundos se hizo el silencio parecía que Beck había terminado de preguntar y dirigió una mirada a Ramsey bien gracias por su ayuda señor Berenguer si puede recordar algo más le agradeceré que contacte con alguno de nosotros Ramsey le ofreció a Jaime una tarjeta de visita y Beck hizo lo mismo Jaime les dio la suya gracias Jaime le dijo White los inspectores Ramsey y Beck empezarán a media mañana a preguntar en tu oficina sobre la pobre Linda estoy seguro de que tú les ayudarás en lo posible y animarás a todo el departamento a que colaboren en la investigación al final de la mañana se publicará una nota oficial sobre lo ocurrido mientras tanto por favor no lo comentes con nadie desde luego Jaime se levantó y se despidió de los policías si les puedo ayudar en algo más ya saben dónde estoy gracias repuso Ramsey estoy seguro de que le pediremos más ayuda al llegar a su despacho Jaime se encontró el tazón de café encima de su mesa de cristal frío impedible cogió el tazón y regó los arbolitos que decoraban el fondo de la habitación hacía frío se acercó a los ventanales diluviaba no se veían las montañas del fondo y las palmeras inclinaban sus grandes hojas con el peso del agua que caía sin viento vertical tienen que ser los guardianes del templo se dijo la relación causa-efecto era demasiado inmediata para ser un crimen no relacionado pensó en White su jefe debía de estar implicado le costaba aún identificarlo con aquella secta oculta pero los cátaros afirmaban que era uno de los guardianes si ese era el caso aquel miserable acababa de actuar muy bien ante la policía claro que él también había tenido que mentirles sentía el peligro allí mismo en su propio despacho ronroneaba como si se tratara de un gran gato invisible al que tendiendo la mano se le pudiera acariciar el lomo pero no le intimidaba le excitaba quería contraatacar de alguna forma y de inmediato un atavismo de su pasado de noble de caballo y espada de pronto le invadió un temor no por él por Karen la amenaza de un nuevo crimen era real y podía ocurrir muy pronto tomando el teléfono al segundo toque oyó su voz Karen Janssen Karen y la comunicación se cortó ¿qué pasaba? volvió a llamar Karen Janssen escueta la voz amada sonaba de nuevo K la comunicación se cortó otra vez era obvio que no hablaría con él por teléfono Jaime se quedó pensando con el auricular aún en la mano estaba seguro de que ella lo había reconocido tendría buenas razones para colgar ¿qué estaba pasando? la lluvia continuaba cayendo mansa pero en abundancia y el frío y la excitación hacían que Jaime se levantara de la mesa y se baseara por su despacho a zancadas luego se volvía a sentar e intentaba concentrarse en el trabajo tarea difícil los segundos se hacían lentos los minutos se arrastraban tenía que ver a Karen pero aunque pensaba en ello no encontraba una forma lo suficientemente discreta de contactar con ella el correo electrónico interno pasaba por un centro de control y no era del todo seguro diablos no podía aguantar si no se le ocurría pronto un buen sistema terminaría yendo personalmente a la oficina de ella al final de la mañana Laura entró con el correo destacaba un gran sobre blanco con su nombre escrito a máquina y el membre de personal y confidencial abrir solo por el interesado estaba protegido con cinta adhesiva Jaime lo abrió de inmediato contenía una sola hoja con unas pocas palabras impresas por ordenador hamburguesa griega a las siete y media sin firma pero no hacía falta el día se tornó positivo después de toda la lluvia haría un gran bien a los secos embalses de la zona de los ángeles cincuenta y tres pasaban doce minutos de las siete y media cuando Jaime suspiró aliviado al verla entrar sacudiendo su paraguas su expresión era seria y ocultaba los enrojecidos ojos tras unas gafas de sol que desentonaban con el tiempo la hora y la gabardina que vestía pero estaba bella muy bella levantándose para besarla Jaime se vio discretamente rechazado no insistió hola Karen hola Jaime su sonrisa era triste lamento muchísimo lo de Linda gracias los ojos de Karen se llenaron de lágrimas y Jaime sintió el deseo de tomar su mano pero se contuvo ¿cuándo te enteraste? justo al llegar a la oficina un amigo nuestro me lo contó ¿y cómo lo supo ese amigo? lo sabía Jaime perdona que no te diga quién es y cómo lo supo pero si antes fuimos cautos ahora debemos serlo más existen grupos distintos de creyentes actuando en paralelo pero que se desconocen entre ellos por ejemplo sólo cinco hermanos sabemos que eres uno de los nuestros Linda lo ignoraba y por lo tanto no corres peligro lo siento si te parece excesivo pero hemos sido perseguidos durante siglos por la inquisición y hasta los mejores hablan bajo tortura ¿quieres decir que Linda? sí Linda fue salvajemente torturada y violada creemos que al menos por dos individuos en su habitación de hotel en Miami su cuerpo apareció con multitud de quemaduras de cigarrillos concentradas en las zonas más sensibles de los pechos y el sexo innumerables cortes de cuchillo algunos muy profundos en la cara y en el cuerpo formando dibujos geométricos una verdadera carnicería debió de morir de sangrada una lágrima empezó a escurrirse por su mejilla luego otra Karen sacó un pañuelo del bolso y se secó las lágrimas con cuidado para no estropear el maquillaje estoy segura de que sus torturadores eran de los guardianes del templo y que algo les contó quizá solo para que todo acabara antes ¿cómo estás tan segura de que fueron ellos? es extraordinario que un crimen de esas características ocurra en un lugar de la categoría y con la seguridad que tiene el hotel donde Linda se hospedaba pero es mucho más extraño que los criminales no se conformen solo con robar violar o incluso matar Linda fue torturada durante horas la finalidad del asesinato era obtener información pero se camufló como robo y violación con toques satánicos para mejor realismo Linda no era una víctima cualquiera había sido cuidadosamente seleccionada eran los guardianes Jaime fueron ellos ¿cómo puede saber si habló o no? los asesinos abrieron la caja fuerte de la habitación y entraron en el ordenador portátil ella tuvo que darles las claves de acceso pero Karen lo del acceso al PC de Linda será una suposición tuya a no ser que dejaran huellas dactilares en el teclado no puede saber si lo manipularon o no claro que lo sé Linda estaba acumulando una cantidad ingente de información información comprometedora sobre los múltiples fraudes con los que la secta de los guardianes está sacando dinero de la corporación para comprar las propias acciones de la compañía pero también sobre otras actividades del grupo sobre su estructura interna nombres y planes su examante tenía una posición importante en la secta y le encantaba hablar cuando se sentía feliz Linda tomó medidas especiales de seguridad con respecto a la información nos enviaba por courrier los originales o copias de documentos importantes cambiando con frecuencia de mensajería cuando transmitía un informe por correo electrónico no dejaba copia en la memoria de su PC y ni siquiera nuestros números de teléfono estaban grabados en el sistema ya que marcaba manualmente y borraba luego los registros de envío lo único que habrán obtenido de su ordenador serán datos o informes propios de su trabajo de auditoría para la corporación además tenía un dispositivo especial de seguridad consistente en una doble contraseña de entrada usando la primera parte de la contraseña se accede a los programas de su PC pero de no usar la segunda parte se activa un sistema de alarma que envía un mensaje por internet que nos alerta de que alguien ha entrado en el sistema sin el consentimiento de Linda una vez activado el mensaje la base de datos de ese pequeño programa de seguridad se autoborra y como los asesinos manipularon el PC sin desconectarlo de la línea de teléfono el mensaje de alarma salió la misma noche del viernes ¿cuándo viste el mensaje? no lo he visto aún pasamos el fin de semana juntos tú y yo disfrutando de la vida y no conecte el PC el último mensaje de Linda me está esperando en estos momentos en casa y ahora tú también estarás en peligro no de inmediato tengo total seguridad de que Linda no me mencionó para nada habrá dado otros nombres pero no el de su mejor amiga ni la ubicación de Montsegur ahora los guardianes saben que existimos y que estamos preparando algo contra ellos aunque no sepan con exactitud quiénes somos y qué información tenemos van a empezar a averiguarlo muy pronto ¿qué medidas de seguridad tomarás? debemos continuar nuestras vidas con normalidad pero pondré a salvo la información que tengo en casa no hables conmigo en la oficina ni siquiera por teléfono a menos que sea por algún tema estricto de trabajo la seguridad del edificio está controlada por ellos a través de Moore y pueden tener teléfonos pinchados es posible que pronto me relacionen con Linda fuimos amigas durante muchos años y hace poco que empezamos a ocultar nuestra amistad me temo Jim que por un tiempo no podremos pasar un fin de semana tan estupendo como el último Karen se le quedó mirando tristemente a través de sus gafas de sol y de la mesa luego añadió ahora sin Linda tu puesto en la corporación es clave los cátaros te necesitamos no te podemos perder y si los guardianes me relacionan con ella y luego me relacionan contigo nuestras vidas no valdrán nada Jaime sintió que su mundo se hundía no por el peligro que ahora parecía excitarlo sino por el hecho de no poder ver a Karen no podría estar sin ella cogió su mano que descansaba sobre la mesa apretándola con fuerza Karen llegados a ese extremo no podemos escondernos y dejar que nos busquen debemos contraatacar saquemos a la luz la información de Linda y denunciémosles a Davis si los ponemos en evidencia ya no podrán actuar contra nosotros primero porque su objetivo de controlar la corporación ya no será posible y no merecerá la pena que tomen más riesgos y segundo porque si algo nos ocurre ellos serán los primeros sospechosos sí ese es el plan pero no podemos ejecutarlo de inmediato ya que la cantidad de material enviado es enorme y sin Linda todo se retrasa hay que preparar pruebas hay que seleccionar la información clave para la entrevista con Davis debemos convencerle de que existe un complot a la primera Davis no da segundas oportunidades esta será tu misión luego el propio Davis te ayudará a descubrir a los implicados el problema es el tiempo a Jaime el plan le parecía razonable con tiempo los guardianes pueden esconder pruebas asesinar testigos o averiguar más sobre nuestro grupo y atacarnos hay que acelerar el proceso Karen cuál es el siguiente paso nos reunimos mañana en Montsegur discutiremos el plan de acción y tú verás los documentos que Linda nos proporcionó muy bien cuanto antes mejor y ya que parece que hoy no me invitas a tu casa para cenar mejor comemos algo ahora invito yo ¿qué te apetece tomar? nada no tengo apetito debes comer algo no no puedo comer insisto Jaime se dirigió al mostrador la idea de entrar en acción le excitaba pidió dos hamburguesas ensaladas patatas fritas unos aros de cebolla y lo acompañó con cervezas el sabroso olor de la carne condimentada abrió su apetito al regresar vio a Karen con la vista perdida en la húmeda oscuridad tras los ventanales depositó la bandeja en la mesa y empezó a repartir los platos la más fabulosa y jugosa de las hamburguesas griegas para mi señora dama clamó con tono de vendedor de feria la historia se repite dijo Karen sin abandonar su mirada perdida ¿qué? el asesinato de Linda ha sido la versión del siglo XX de su muerte hace 800 años ¿te acuerdas de lo que te contamos? la quemaron en una agujera luego de violarla ahora incluso han usado el fuego de los cigarrillos Karen no le des más vueltas trata de olvidar por unos minutos te juro que lo van a pagar caro los cátaros no juramos lo tenemos prohibido le advirtió Karen ¿no te das cuenta? la historia empieza a repetirse ¿qué hacemos mal? ¿qué no aprendimos de lo ocurrido entonces? me es igual si juramos o no juramos Jaime tomó las frías manos de Karen e intentó pasarles su calor ahora ella le miraba a los ojos él podía verlos a través del cristal de las gafas de sol vamos a terminar con ellos Karen y van a pagar caro por lo que han hecho vamos a ganar los arrasaremos te lo juro martes 54 me he equivocado pensó Karen al quedarse sola en el ascensor con uno de los guardas de seguridad del edificio debía haber bajado en la planta anterior con los demás mordiéndose el labio sentía como su corazón se aceleraba miró al hombre él la miró e hizo un gesto con la cabeza Karen respondió con una tensa sonrisa tendría unos 28 años pelo cortado a lo marine y un enorme cuerpo al abrirse la puerta el hombre esperó a que ella saliera ella lo hizo empezando a andar hacia su coche con paso vivo oía sus tacones sonar en el pavimento del parking sintiendo en su espalda la mirada del hombre Karen no vio a nadie en la planta supo que él salía del ascensor y sintió el impulso de correr pero su orgullo se lo impidió siempre había sido orgullosa y esperaba no tener que arrepentirse oyó los pasos del hombre detrás de ella se apuró el coche estaba a unos 30 metros y si ambos corrían no llegaría antes que él sentía los pasos del guarda más cercanos acelerando a su espalda oía los latidos de su corazón más fuertes que el ruido de sus propios tacones contra el suelo el hombre estaba muy cerca a pesar de que el guarda era mucho más fuerte y estaría mejor preparado ella había aprendido algo de defensa personal y o lo usaba ahora o nunca Karen giró en redondo poniendo el maletín como escudo y el hombretón a un metro de distancia frenó en seco mirándola con sonrisa bobalicona perdone señorita no pretendí asustarla dijo el guarda con un hablar lento solo quería avisarle de que uno de los cierres de su maletín está abierto y se le pueden caer las cosas Karen miró su portafolios y en efecto uno de los cierres estaba abierto bueno parte de su tensión se relajó muchas gracias muy amable de nada señorita dijo el otro ampliando la sonrisa buenas tardes repuso Karen dando por concluida la conversación pero manteniendo el maletín como escudo el otro la miraba con extrañeza buenas tardes dijo el hombre y dando media vuelta empezó a andar en dirección contraria Karen mantuvo su extraña posición mientras sentía que otra vez la sangre empezaba a circular por su cuerpo al cabo de unos pasos el guarda volvió la cabeza sin dejar de andar para mirarla de nuevo ella se apresuró para llegar al coche y luego de buscar con manos temblorosas unas llaves que se escondían dentro del bolso logró finalmente abrirlo lanzando sus cosas al asiento del acompañante entró y puso de inmediato el seguro iba recobrando la calma poco a poco estúpido hombre tón porque ha tenido que acercarse tanto debía calmarse Linda jamás la hubiera delatado ni siquiera bajo tortura el juego había cambiado y mucho espiar a los guardianes del templo y preparar la estrategia para desterrarlos de la corporación era apasionante hasta divertido convertirse en presa y objeto de su brutalidad era muy distinto ahora sentía la tensión pero no había marcha atrás terminaría lo que empezó lo haría por los tiempos antiguos por los tiempos y gentes futuras por su querida amiga Linda y también por su propio orgullo 55 Karen aparcó su coche a unos 20 metros de una de las entradas del mall no parecía que la siguieran pero invirtió un par de minutos en observar los coches que llegaban todo estaba bien entró en el centro comercial a través de Bloomingdale mezclándose con la gente que en abundancia concurrían los pasillos y dirigiéndose al paseo central del mall anduvo entre tiendas y público el escaparate de una boutique de modas ofrecía un reflejo que permitía ver a su espalda no vio nada normal luego entró en una librería y a la vez que revisaba las últimas novedades estudió a la gente a través del escaparate todo bien salió con paso rápido y llegando a Macy's en el extremo opuesto del centro comercial cruzó la tienda hasta la salida al aparcamiento a unos 40 metros en el lugar acordado distinguió el coche de Jaime que al verla puso el motor en marcha y arrancó justo cuando Karen entraba hola saludó él de agente secreto estás aún más guapa salieron por la calle opuesta a la de Yigaza y mirando hacia atrás Karen comprobó que ningún coche los seguía a unos 20 metros Jaime se detuvo en un semáforo rojo y ella pasándole los brazos alrededor del cuello le besó en la boca ser agente secreto es muy excitante le dijo tomaron la aventura freeway y luego la San Diego mientras ella le contaba el susto del parking al salir por Sepúlveda Boulevard cruzaron el puente por encima de la autovía para subir por la serpenteante Rimerton que les condujo a Mulholland Drive hoy conocerás la entrada secreta de Montsegur anunció Karen con tono de misterio continuaron por la carretera bordeada de árboles a través de la lluviosa oscuridad cuando regreses aquí asegúrate siempre de que no te sigan nadie me sigue confirmó Jaime escrutando las tinieblas a través de los retrovisores si hay alguien ahí atrás será un murciélago ¿crees que la secta tiene murciélagos en nómina? si los tuviera serían vampiros repuso Karen arrastrando las palabras reduce la marcha ve más despacio dijo al cabo de unos minutos ¿no es esta casa? advirtió Jaime el hermoso edificio se adivinaba a la izquierda casi escondido entre la valla y la vegetación el jardín parecía discretamente iluminado y había luz en un par de ventanas sí, reduce pero no te detengas fíjate ahora en si hay algún coche aparcado cerca de la casa indicaría peligro ya que nosotros siempre aparcamos dentro vigila también si ves a alguien en el arcén o entre los árboles no vieron coche alguno y el arcén era demasiado estrecho para que un vehículo pudiera ocultarse fácilmente entre la vegetación continuaron por la carretera a unos cientos de metros y llegando a donde no podían ser vistos desde la casa ni desde sus cercanías Karen le hizo entrar en una estrecha vía asfaltada que se abría a su izquierda oscuridad delante oscuridad detrás nadie les seguía y avanzaron durante unos minutos en una pronunciada pendiente de bajada llegaron a una bifurcación y girando de nuevo a la izquierda en un camino de tierra los faros iluminaron una impresionante pared rojosa y una densa vegetación de árboles y matas a la derecha aparca aquí entre los árboles Jaime detuvo el coche quedando en una posición en la que no era visible desde unos metros antes del camino un buen escondite al apagar las luces se hizo una oscuridad casi total en la noche lluviosa Jaime puso su mano en la rodilla de Karen y le dijo con voz íntima me siento romántico ¿has hecho alguna vez el amor en un BMW? cubano lucurioso le censuró divertida más respeto estás al pie de Montsegur el monte sagrado cátaro aquí se reúnen los buenos hombres y mujeres y ellos hacen voto de castidad pero tú no lo has hecho aún ¿verdad? no hagas preguntas tontas salgamos nos están esperando bueno aceptó Jaime con tono resignado al menos lo del monte sagrado es más creativo que alegar dolor de cabeza sígueme ordenó Karen abriendo su maletín y sacando una linterna anduvo hasta la pared rocosa y luego siguió unos metros por un pasillo entre un muro de piedra y otro de vegetación al poco Karen apartó unas matas a su izquierda y entre la fronda su linterna descubrió un arco de piedra con aspecto de entrada de una cueva se trataba de un camuflaje perfecto Karen se introdujo con decisión y topándose en el interior a unos tres metros con una puerta metálica buscó en la pared un pequeño cuadro de números levemente iluminados tecleó un código y un suave pitido indicó que el sistema de protección había sido desactivado introdujo una llave en la cerradura de seguridad y la puerta metálica se abrió suavemente penetraron en un estrecho pasillo al fondo del cual se hallaba una escalera metálica de caracol este pasadizo es a la vez entrada secreta y vía de escape le explicó en voz baja dado el papel que vas a desempeñar en el grupo hoy Dubois te dará un juego de llaves debes aprenderte los códigos de entrada el primer código es solo de acceso el siguiente es una alarma para avisar a los de la casa si se presenta una visita imprevista sin esperar respuesta empezó a subir por la escalera de caracol aquello era como una amplia boca de pozo y ella subía tan rápido que si Jaime se retrasaba en unos segundos se quedaría en la oscuridad subieron lo que serían unos 10 metros encontrándose en una repisa escapada en la roca de donde partían dos túneles el de la derecha conduce a las celdas de los buenos hombres y a la capilla que tú conoces nosotros seguiremos hacia el cuerpo principal de la casa sería la mención de la capilla pero Jaime sintió la presencia de aquel tapiz donde las figuras cobraban vida deseaba volver allí quería volver a la cueva del reito pero Karen ya se había alejado dentro del túnel y al final de éste encontraron otra puerta metálica y otro panel de códigos Karen repitió la operación anterior y la puerta se abrió en silencio se encontraban en el salón principal de la casa al que accedían a través de un panel de madera que ajustaba también con la pared norte que era imposible distinguir la entrada desde el interior accedían desde el nivel más alto a una amplia estancia de dos niveles con una gran chimenea frente a ellos y de decoración moderna y confortable amplios ventanales con vistas al jardín ocupaban las paredes este y oeste vieron a Kevin Kepler y Peter Dubois en la parte del comedor frente a una mesa barrotada de papeles discutiendo sobre un documento había un ordenador portátil conectado en la mesa y otro en una amplia mesita centro también cubierta de papeles que se encontraba entre los sofás frente a la chimenea Karen cerró la puerta y dijo alegremente buenas tardes señores los dos hombres miraron en su dirección y saludaron Jaime bajó por los escalones que separaban su nivel y les estrechó la mano están ustedes muy ocupados esto más que un centro religioso parece una oficina de auditores es más que un centro religioso repuso Kepler y lo que estamos haciendo es por desgracia una auditoría secreta debe serlo porque si los guardianes supieran dónde estamos y qué hacemos nos eliminarían muy pronto el asesinato de Linda aparte de una terrible desgracia continuó Dubois representa un gran retraso para nuestros planes ella conocía cada documento a la perfección y era una experta auditor si antes le necesitábamos a usted ahora mucho más con el desorden que hoy tenemos en parte de los documentos es imposible presentar las pruebas definitivas bien de acuerdo les ayudaré pero quiero algo a cambio ¿qué es? no dejo de pensar en el rey Pedro y su dilema estoy impaciente por saber qué ocurrió quiero volver a la capilla y revivir aquel tiempo y no puedo esperar al sábado de acuerdo respondió Dubois me parece lógico pero hay dos condiciones ¿cuáles son? primera tendrá que ser mañana hoy hay mucho trabajo que terminar Jaime asintió con la cabeza y segunda tendrá que trabajar muchas horas aquí ayudándonos no podemos dejar pasar más tiempo los guardianes saben que está ocurriendo algo y se esforzarán en destruir y esconder pruebas trato hecho dijo Jaime cerrando el acuerdo con un fuerte apretón de manos miércoles 56 adelante la respuesta de Jaime a los golpecitos en la puerta era innecesaria el visitante el visitante ya entraba buenos días Jaime White apareció saludando con la seguridad propia del jefe buenos días Charlie contestó amablemente pero en su interior Jaime lanzó una maldición las cosas iban más a prisa de lo que había esperado la noche anterior se demoraron en Montsegur hasta pasadas las 12 y él anotó varios asuntos sobre los que recoger información adicional para así completar el trabajo de Linda no era tan fácil aunque los datos se encontraban en la oficina se trataba de asuntos de los que ni Jaime ni ninguno de su equipo eran responsables y a pesar de que tras el despido de Douglas nadie tenía la autoridad en primera instancia de negarle la información los de auditoría de producción no abrirían sus archivos de buena gana y era arriesgado seguro que había miembros de la secta infiltrados allí y White se enteraría al momento de que él usmeaban asuntos que no le concernían no pensaba que lo relacionaran de inmediato con los cátaros pero entraría en la lista de sospechosos pese al peligro Jaime decidió que la única opción posible era asumir los riesgos que la búsqueda de información implicaba no podía perder tiempo diseñando formas más sutiles de conseguir los datos había clasificado los documentos a obtener en dos tipos esenciales y de menor importancia en cuanto a los esenciales nada más llegar a la oficina recorrió personalmente los archivos fotocopiando papeles pero tuvo que preguntar varias veces sobre la documentación que buscaba para documentos menos sensibles le pidió a Laura que tenía muy buena relación con la ex secretaria de Douglas que obtuviera copias a través de ella mierda y ahora White venía a pedirle explicaciones cómo había podido enterarse tan rápido y no tenía pensada ninguna excusa razonable cómo va la mañana preguntó White sentando su corpachón en una silla frente a la mesa de Jaime e invitando a este con un gesto a hacer lo mismo va avanzando contestó Jaime mientras se acomodaba dejando su taza de café en la mesa luego señaló varios montones de papeles empujando temas pendientes espero a que el otro hablara no sería fácil improvisar una explicación convincente Jaime he leído los informes de los auditores externos en Europa y detectan un par de irregularidades preocupantes en las divisiones de distribución cinematográfica y televisiva explicó el hombretón sí también he leído los informes y hay algunas cosillas Jaime se preguntó por qué daba White tales rodeos cuando su táctica favorita era el ataque frontal pero no es nada grave pues tenemos opiniones distintas creo que algunos de los asuntos que mencionan requieren nuestra intervención directa Charlie los auditores externos han emitido informes semejantes con suma frecuencia y nos limitamos a aceptar que se implementaran las recomendaciones de los externos siempre que los ejecutivos responsables no tuvieran objeciones razonadas ¿por qué debiéramos intervenir ahora? Opino que esta vez es distinto y que hay que revisar los puntos conflictivos uno tras otro con los auditores europeos respondió White con energía y es urgente quiero que cojas un avión a Londres esta misma tarde o mañana por la mañana Charlie no es razonable a Jaime le pareció aquello una mala excusa empezaba a entender lo que White pretendía quería alejarle de la oficina quería ganar tiempo para poder manipular algo tengo aquí multitud de temas urgentes que resolver y ese asunto es irrelevante no precisa nuestra intervención Jaime yo soy el responsable de auditoría White pronunciaba las palabras con cuidado y furia condenida sus ojos azules hundidos brillaban siniestros recibo órdenes directamente de Davis y tú recibes órdenes de mí he escuchado ya tu opinión estás equivocado y una vez investigado el asunto en su origen te darás cuenta toma ese maldito avión y haz lo que te digo bien creo que haces una montaña de un grano de arena Jaime decidió que sería absurdo y peligroso negarse pero si tú lo quieres saldré hacia Londres deja que cierre los asuntos más urgentes tan pronto como Laura me dé los horarios de aviones te diré cuando salgo de acuerdo pero lo antes posible y quiero establecer contigo el programa de trabajo de estos días lo razonable dado el cambio de horario será que viaje el fin de semana así estaré con nuestro equipo el lunes a primera hora te digo que debes salir mañana bien veo el horario de vuelos y los temas pendientes y luego te llamo sube a verme a las 4 para confirmar la agenda y los tiempos bien quedamos a las 4 hasta luego dijo White cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria al salir Jaime se quedó pensativo ¿habrían informado ya a White de su búsqueda de documentos? no le habría mencionado el asunto lo más probable sería que quisiera quitarle de medio por unos días mientras eliminaba pruebas y no tendría más remedio que obedecer era un maldito contratiempo con lo urgente que era preparar el caso y presentarlo a Davis se reemplazarían al menos una semana y tal como se desarrollaban los acontecimientos una semana era toda una vida pero no viajaría antes del sábado al diablo con White al llegar a Montsegur estaban ya todos trabajando y Karen le presentó a Tim era un creyente de toda confianza que les ayudaba a preparar el informe Jaime lo recordaba lo había conocido en los secuoyas y el hombre le caía simpático a continuación les notificó su viaje a Europa los demás coincidieron en que no era una buena señal y aunque el grupo se afanaba trabajando a contrarreloj con la ausencia de Jaime el informe para la presentación a Davis se retrasaría al menos cinco días cuando la conversación terminaba Duval le preguntó ¿está un interesado en recordar hoy? 57 ¿con quién estaba el verdadero Dios? ¿con el Papa o con los cátaros? Hacía unos momentos que Miguel y Hugh terminaron su discusión sobre cómo actuar frente a la cruzada contra los cátaros y ambos habían salido de la tienda Hugh fue a la búsqueda del juglar Hugo Net que traía un mensaje para el rey Jaime quedó pensativo mientras Fátima le servía otra infusión veía los argumentos y la lógica tanto de Hugh como de Miguel sus sentimientos iban con Hugh las noticias que le llegaban de las tierras occitanas le indignaban no podía consentir la masacre de sus vasallos no podía consentir que le despojaran de sus derechos feudales ahora su antiguo enemigo Ramón VI conde de Tolosa le ofrecía juramento de fidelidad tal como antes hicieran el resto de los nobles occitanos y si Jaime lo aceptaba estaría obligado a ayudar al conde de todos modos Ramón estaba casado con su hermana y esto también le obligaba pero la lógica estaba con la opción de Miguel como vasallo del papa tal como su título de el católico acreditaba debía seguir sus órdenes con el poder de la excomunión en manos de Inocencio III enfrentarse a él era peligrosísimo pero eran los cátaros merecedores de la cruel persecución a la cual la iglesia católica y las gentes del norte le sometían Jaime no lo creía cierto que los buenos hombres cátaros criticaban muchos de los preceptos católicos cierto que acusaban a la iglesia romana de poseer poder y bienes terrenales en exceso pero acaso no era verdad porque debían ser perseguidos y exterminados por pensar distinto Dios creó la mente para pensar y le dio al hombre libertad para hacerlo quizá demasiada o era el diablo el creador del pensamiento pero de qué parte estaba el diablo según los cátaros el diablo estaba con el dios malo el del odio y la corrupción el dios del antiguo testamento y del ojo por ojo ellos se consideraban del lado del dios bueno el del espíritu y del alma incorruptibles el dios del evangelio de san juan el dios del amor y la roma del papa representaba lo contrario del amor como ocurría cuando amor se leía al revés y aparecía a roma inocencio tercero adoraba pues según los cátaros al mal dios en qué bando estaría el verdadero dios fátima le servía otra infusión con graciosos movimientos sus labios carnosos sonreían prometedores y su pelo negro azabache desprendía un intenso olor a jazmín desde la batalla de las navas de tolosa donde junto a sus compañeras fue tomada como parte del botín Jaime había pasado todas las noches con ella sin duda las mujeres educadas en un harén eran muy superiores en sus habilidades amatorias a las mujeres cristianas sabían dar cariño cuando era preciso y pasión cuando era pasión lo que se necesitaba y él se estaba encariñando con fátima una vez servida la infusión ella se sentó a su lado besándole ligeramente el cuello estremeciéndose él la cogió por la cintura ella se apretó contra él y sintiendo el calor de su cuerpo notó cómo se iniciaba una erección pero era difícil disfrutar del momento los pensamientos aquella terrible duda sobre cómo actuar continuaban castigándole Hugh de Mataplana desea veros señor gritó desde el exterior de la tienda el capitán de la guardia nocturna viene con Hugo Nett franqueadle la entrada ordenó sin moverse de los almohadones y manteniendo la cintura de la chica abrazada los dos hombres entraron la talla de Hugh destacaba frente al juglar que tenía un aspecto amuchachado Hugh inclinó la cabeza y Hugo Nett que lucía en su cuello un vendaje manchado de sangre hizo una amplia reverencia creía que os habían degollado Hugo Nett le dijo Jaime con sorna el dios bueno y vuestra intervención lo evitaron gracias mi señor dijo el juglar con voz tenue de una nueva reverencia y solo para darme las gracias me querías ver repuso Jaime disimulando su ansiedad no mi señor no hubiera osado turbar vuestro descanso de no tener un mensaje de alguien que os tiene un gran respeto y mayor cariño a quien te refieres juglar Jaime sentía que su corazón se aceleraba a la dama corba mi señor dame su nota no es una nota mi señor la dama corba no quería que un mensaje tan personal cayera en manos extrañas y me lo ha dictado para que os lo recite y lo olvide recítalo por tu vida Hugo Nett con vuestro permiso mi señor me retiro dijo Hugh tenéis mi permiso Hugh concedió Jaime habla Hugo Nett Hugh salió de la tienda dando grandes zancadas espero que mi vida me permita terminar maldito seas recita le gritó Jaime perdiendo la paciencia Hugo Nett hizo sonar su laud Fátima al oír la suave música se apretó un poco más a Jaime veo volar la blanca paloma y espero vuestro mensaje pero vos estáis lejos y no llegan las noticias oigo vuestra voz cuando el viento mueve los sauces pero vos estáis lejos y solo es mi deseo huelo mi carne que se quema cuando huelo el humo pero vos estáis lejos y es solo mi destino siento la pena de vuestra ausencia cuando mi laud llora pero vos estáis lejos y mi habitación es fría oigo vuestro caballo cuando las herraduras golpean el empedrado pero vos estáis lejos y es el caballo de otro ruego al Dios bueno su ayuda para que ganéis vuestras batallas pero vos estáis lejos y tardo en conocer vuestro destino escucho el llanto y el temor de los niños occitanos pero vos estáis lejos y ellos pierden padres y vidas siento miedo cuando los guerreros salen a luchar contra el francés pero vos estáis lejos y no sé quién vencerá escucho el laud de los juglares y su canto en nuestra habla pero vos estáis lejos y hoy tomará la lengua de Oc mi señor venid a Tolosa y enderezad los entuertos mi señor venid a Occitania imponed vuestro derecho haced saltar y reír de felicidad a mi corazón haced cantar a las madres y que los niños jueguen en paz haced callar a los que os llaman cobarde haced de mi cuerpo el lugar de vuestro cuerpo haced de la tierra de Oc la patria del trovador venid a Tolosa mi señor y haced valer vuestro derecho sobre Occitania haced valer vuestro y único derecho sobre mí el eco de las últimas suaves notas se apagó Jaime sentía un nudo en su garganta y los ojos llenos de lágrimas un torrente de sentimientos e imágenes arrastraba sus pensamientos corva querida corva la dulce la seductora él podría buscar sus cetáneos pero no podría encontrar sustituta sus ojos verdes de bruja algunos decían su pelo negro brillante como ala de cuervo que su nombre insinuaba corva el trovador corva la dama corva la mujer corva la bruja mi señor dijo Hugonet al cabo de unos momentos ¿me dais recado para la dama? Jaime no respondió hasta pasado un rato y luego recitó Pedro vendrá a Tolosa y deshará los entuertos y hará suyo para siempre lo que suyo es Hugonet inició una sonrisa movió sus labios memorizando las palabras e hizo una reverencia despidiéndose con vuestra venia señor corra a Tolosa a dar vuestro mensaje a la dama al salir Hugonet Jaime supo que jamás podría volverse atrás de lo dicho la suerte de Occitania estaba echada y también la suya 58 la San Diego Freeway estaba poco transitada a aquellas horas de la madrugada y Jaime conducía lentamente tratando de establecer orden entre pensamientos y sentimientos luego de su visita a la capilla subterránea se había unido a la febril actividad de los demás con los documentos el ambiente no era el adecuado para compartir experiencias espirituales y esta vez no hubo comentarios ni siquiera con Dubois a pesar de sus esfuerzos no pudo concentrarse en los papeles en las ocasiones anteriores las escenas del pasado que revivía le maravillaban y asombraban dedicando su atención a cómo se producía la increíble experiencia el misterio estaba por resolver pero algo le preocupaba mucho más ahora por qué le ocurría aquello a él debía de haber una razón una finalidad estaba llegando a la convicción de que existía un mensaje una advertencia escondidos en aquello pero que él no era capaz de descifrarlos y la certeza de que allí había un aviso martilleaba en su mente algo en sus recuerdos de aquel pasado se correspondía con exactitud con la situación de hoy había reconocido sin lugar a dudas y con toda certeza a la dama corva corva era karen ella había sabido todo el tiempo quién era él y quién era ella pero no se lo dijo esperaba que él lo descubriera su relación no era nueva sino que venía de siglos y quizá hubiera ocurrido también en otras vidas esa nueva conciencia le daba a lo suyo otro sentido más profundo más místico jaime no lo sabía aún pero era distinto y deseaba con urgencia poderlo hablar con ella pero había bastante más corva estaba arrastrando al rey pedro a una guerra en apoyo de los cátaros sin duda la opción más peligrosa incluso para un poderoso rey pero no estaba ocurriendo hoy en su vida presente exactamente lo mismo karen le empujaba ahora a tomar riesgos aún desconocidos al apoyar la causa de los cátaros y aunque éstos le eran simpáticos y los recuerdos del siglo XIII lo tenían fascinado mantenía su espíritu crítico con respecto a su doctrina y no compartía aún muchas de sus creencias lo cierto es que estaba con ellos y karen era la razón la historia se repetía ¿tenía corva un interés verdadero por pedro el hombre o sólo por pedro el rey por su poder político y militar y por la ayuda que podía ofrecer a los cátaros ¿tenía karen un interés real por él por jaime como persona o su interés era por la posición clave que él ocupaba para ayudarles a derrotar a los guardianes en la corporación ¿utilizó corva al rey pedro? ¿lo estaría utilizando karen a él? ¿y en el caso de que lo hiciera ¿lo amaba también? jaime tenía demasiadas preguntas pocas respuestas pero sí una certeza habría violencia y la sangre iba a correr tanto en el siglo XIII como ahora no conocía la situación a la que el rey pedro se enfrentaba pero sí conocía algo del presente su monsegur seguro no protegería los cátaros de hoy de sus enemigos sus sistemas de seguridad y sus pasadizos secretos no les ayudarían cuando el juego se jugara en serio todo lo más a escapar y si no podían hacerlo serían exterminados sin más afirmaban que las armas eran cosa del diablo y ni siquiera había un miserable revólver en Montsegur bien él les podía haber prometido una cierta fidelidad pero a Jaime Berenguer no lo cazarían como a una rata no tenía ninguna intención de llegar a la perfección en esta vida y tampoco en las siguientes si la había en realidad no sentía ninguna prisa él jugaría para ganar y para que Karen ganara con él y de perder la partida con su fracaso seguramente dejaría la piel lo de ser mártir tendría para los cátaros múltiples compensaciones espirituales pero por si acaso se equivocaban él iba a concederse una pequeña satisfacción material antes de dejar su pellejo de mártir en la trifulca se llevaría por delante a varios de aquellos bastardos llamados guardianes Jaime pisó a fondo el acelerador del coche que saltó hacia delante como intentando cortar la negra noche que se abría frente a él mientras en la radio sonaba a todo volumen el rap de moda to live and die in LA vivir y morir en Los Ángeles mañana sin falta visitaría Ricardo JUEVES LOS MUROS DE JERICÓ DE JORGE MOLIST 59 Ya era de noche cuando Jaime llegó el día siguiente a Ricardo al ver el coche de su amigo en el apartamiento Jaime sintió el calor reconfortante del que vuelve al hogar luego de una larga ausencia su amigo estaba allí lejos de los cátaros lejos de la corporación estaba allí y él sabía que siempre encontraría a Ricardo cuando lo necesitara se quedó unos minutos sentado en el coche escuchando la música de la radio anticipando el placer de estrecharle la mano de tomar una copa juntos y de hablar ya había advertido por teléfono a Ricardo que tenía un problema serio y que quizá necesitara su ayuda como antes y como siempre le contestó para eso están los hermanos su amistad venía de muy lejos de cuando eran chiquillos y vecinos de la misma área residencial ellos no crecieron en ningún barrio lo suyo era un desarrollo de casas unifamiliares de clase media de los años 60 población blanca con algún oriental o afroamericano de clases sociales emergentes el padre de Ricardo era de origen mexicano y ocupaba una posición importante en la policía de los ángeles los padres de Jaime habían establecido una distribución comercial siguiendo los conocimientos en ventas adquiridos en Nueva York y la experiencia de los negocios en Cuba funcionaba bien pero no permitía excesos económicos vecinos los padres de ambos chicos tenían muchos puntos en común y establecieron una buena amistad los hijos se convirtieron en inseparables y en la adolescencia su raíz cultural fue para los muchachos un hecho diferencial frente a los demás a Ricardo le atraían las gangs hispanas del barrio y las frecuentaron un tiempo y como Jaime no iba a ser ni menos hombre ni menos hispano siempre estaba con su amigo para lo bueno y para lo malo la capacidad de Ricardo para meterse en lío será asombrosa y también su habilidad para salir bien de ellos precisamente por ello Ricardo disfrutaba con las situaciones suculentas y de peligro mientras que Jaime no lo pasaba tan bien pero estaba fielmente allí donde a Ricardo le necesitaba así que con frecuencia era Ricardo el que se metía en problemas Jaime el que acudía en su ayuda y al final Ricardo el que sacaba a Jaime del feo asunto en el cual el propio Ricardo se había metido su tiempo con los de la raza del barrio terminó tan pronto como la policía local identificó al hijo de Frank Ramos metido en un asunto de guerra entre bandas Francisco logró con su hijo lo que las bandas no habían logrado intimidarlo y Jaime y Ricardo decidieron que había sido divertido mientras duró pero que era el momento de cambiar de actividad guardaron la navaja y tomaron la guitarra para alivio inicial de sus padres la guitarra duró mucho tiempo pero el alivio de los padres duró poco música folk Bob Dylan y Leonard Cohen combinada con country y desde luego para una mejor mezcla no faltaban las rancheras y algún bolero o un poquito de salsa tocaban y componían bastante bien a los 20 años decidieron hacerse profesionales para desesperación de sus familias que consiguieron pactar con ellos que actuaran en verano a condición de volver a la universidad en otoño trabajaron en un buen número de tugurios de música live en la costa desde San Diego a San Francisco Jaime disfrutaba de la libertad de correr de lugar en lugar con su guitarra con poco más que lo puesto sí, era libre pero a veces no tenía ni un dólar para cervezas ni un lugar donde dormir y concluyó que no se era muy libre con los bolsillos vacíos Ricardo y Jaime eran hippies en la época de decadencia de los chicos de las flores claro que eran unos hippies un poco particulares en especial Ricardo estaba bien lo de la paz y el amor sobre todo con las chicas pero si se trataba de defender su territorio o lo que él creía sus derechos personales no dudaba en recurrir a la violencia quien da primero da dos veces decía y practicaba en muchas ocasiones sus conciertos terminaban a bofetones si la audiencia no se mostraba lo suficientemente amable y actuaban casi siempre en lugares donde la concurrencia no era amable mucha cerveza y licor y mucho pendenciero ¡hey! cantáis que dais pena! gritaba alguien al que el alcohol le había hecho perder su apreciación por la buena música Jaime y Ricardo continuaban con lo suyo ya que el encargado del orden era el dueño del local pero a veces el orden no llegaba ¡hippies de mierda! estáis pasados unos cuantos reían lo de la paz y las flores ya no se lleva ¿que la paz está pasada cabrón? y así empezaba la acción cuando Ricardo consideraba que su límite había llegado todo eso de los hippies y del amor es para maricas contestaba el provocador para entusiasmo de la audiencia y resignación de Jaime que dejaba de tocar y se preparaba para lo que vendría después mira ¿ves ese vaso? acostumbraba decir Ricardo para luego apurar su contenido disfrutando de la pausa y del casi silencio que se hacía en el local pues te lo voy a meter por el culo para que aprendas a respetar el amor y sin más lanzaba el vaso a la cabeza del valentón y con rapidez se dirigía hacia el individuo que de no reaccionar a prisa recibía un par de puñetazos bien dirigidos que lo dejaban fuera de combate terminando así la discusión para que aprendas a meterte con los que defendemos la paz sentenciaba Ricardo Jaime seguía de cerca a su amigo agarrando su botellín de cerveza intentaba separarlo de sus víctimas pero a veces ellos se convertían en víctimas y recibían más de lo que daban en esos casos el botellín era una buena arma muchas veces terminaron con la cara ensangrentada llenos de moretones detenidos por la policía y deseando que Frank Ramos no se enterara del asunto pero el padre de Ricardo siempre se enteraba el verano terminó y Jaime vio en los estudios un mejor porvenir que en el show business mientras que Ricardo decidió exactamente lo contrario pero la excesiva competencia y su temperamento no le ayudaron a hacer carrera en la música el local actual Ricardo era el segundo club que había abierto y su vocación final abrió el primero en una zona conflictiva de la ciudad y cuando el representante de la gang local le visitó para ofrecerle la protección necesaria para trabajar el tipo se encontró con el cañón de un revólver dentro de la boca antes de que pudiera terminar de hablar Ricardo lo echó del establecimiento sin contemplaciones Frank Ramos llevaba de pequeños a su hijo y a su amigo Jaime a practicar tiro así que Ricardo era un buen tirador y si la ocasión lo requería no dudaba en sacar el revólver en la segunda visita del representante Ricardo y sus empleados y amigos lo echaron a patadas y al poco el local se convirtió en un lugar de follones y problemas Ricardo daba más que recibía y siendo hijo de un alto oficial de policía salía con bien de sus visitas a comisaría pero los otros eran profesionales y el negocio a pesar del don que Ricardo tenía para tratar con la gente naufragaba cuando Ricardo decidió que zapatero a tus zapatos y que su trabajo era hacer que la gente se divierta y servir copas cobrando no repartir hostias gratis ya era demasiado tarde su local no atraía el tipo de gente adecuada y en la cantidad necesaria pero a Ricardo las mujeres le sonreían y la fortuna debe de ser mujer así que consiguió vender el local y empezar de nuevo con Ricardo en una ubicación más conveniente ahora Ricardo pagaba protección pero debido a su historial ya que los otros eran hombres de negocios a los que tampoco les interesaba un conflicto gratuito con alguien como Ricardo este llegó a un acuerdo muy beneficioso el lugar se convirtió en un remanso de paz donde los clientes se sentían seguros nadie que perteneciera a la pequeña AMPA local se hubiera atrevido a molestar a alguien que saliera de Ricardo a los amigos y clientes de Ricardo que eran lo mismo se les respetaba si alguien se hubiera atrevido a romper la norma la gang que protegía Ricardo o el propio Ricardo se lo hubiera hecho pagar caro dime Jaime en qué lío te has metido le interrogó después de servirle una copa le contó con detalle la conspiración de los guardianes y lo ocurrido a Linda omitiendo las sesiones de recuerdos de vidas pasadas y de espiritualidad cátara que pensó provocarían el escepticismo de su amigo y que éste se preocupara más por su salud mental que por su seguridad física ¿por qué no van a la policía? preguntó a Jaime le pareció irónico que Ricardo tan aficionado a resolver sus asuntos por sí mismo propusiera esa opción no tenemos pruebas de que ellos hayan cometido los asesinatos y además bien pudiera considerar la policía a nuestro grupo sospechoso de lo mismo pero ha habido dos asesinatos y los asesinos parecen profesionales dijo pensativo Ricardo sí y lo que a mí me preocupa es que esa gente los cátaros sean eliminados antes de que puedan aportar las pruebas definitivas sobre el fraude son un grupo de veados inofensivos jugando con tipos muy peligrosos ¿en qué te puedo ayudar? puedo necesitaros a ti y a alguno de tus amigos si veo que las cosas se complican seguro que estaré allí donde me necesites repuso Ricardo sin vacilar los ojos le brillaban con entusiasmo al anticipar un buen lío además desde que llegué a un acuerdo con los mafiosillos locales nuestras relaciones han mejorado mucho somos amigos y me deben algunos favores si es necesario te puedo conseguir un pequeño ejército gracias Ricardo sabía que estarías conmigo ¿tienes pistola? desde la última vez que salimos una noche a divertirnos tú y yo no he vuelto a sentir ninguna necesidad de tener una que chingado le increpó Ricardo con una sonrisa bueno te puedo prestar una ¿la quieres sin marcas? la prefiero legal viernes 60 aquel fue un día interminable Jaime esperaba que White llamara o apareciera en cualquier momento para reprocharle no haber tomado aún el avión la discusión mantenida el día anterior fue muy desagradable White le acusaba de desobediencia y Jaime argumentaba que su partida inmediata no tenía sentido y perjudicaba la marcha del trabajo que obedecería pero dentro de la lógica y protegiendo los intereses de la corporación cuanto más miraba a Jaime aquellos ojos hundidos su certeza de que eran de un criminal crecía jamás se había enfrentado antes a su jefe en términos tan violentos y sabía que su relación quedaría dañada para siempre pero estaba seguro de que tan pronto como presentara las pruebas a Davis White sería despedido pero aún debía guardar las apariencias en lo posible y no tenía otra opción que hacer aquel viaje White no apareció ni dio señal de vida debía de entender que hoy era ya inútil insistir puesto que en ningún caso llegaría a la oficina de Londres hasta el lunes por la mañana Jaime tampoco tenía el más mínimo deseo de hablar con él empleó el día en resolver un par de temas urgentes preparar lo necesario para el viaje y conseguir documentos e información adicional sobre el dosier que preparaban en Montsacour había llegado el momento de utilizar la rapidez y olvidar la cautela 61 sabes que mañana viajo a Londres le dijo Jaime a media voz y desde el fin de semana pasado no hemos tenido intimidad te invito a pasar la noche juntos cuando se acercó sigiloso a Karen esta se encontraba trabajando sola en su mesa ella se lo quedó mirando con una leve sonrisa en sus labios sin contestar sus ojos brillaban azules con picardía y Jaime pensó que estaba guapísima y que él la deseaba con locura pensaba que no me lo ibas a pedir nunca contestó después de disfrutar unos momentos de la expectación de él acepto pero ¿dónde? luego de tu pelea con White tanto mi casa como la tuya pueden estar vigiladas y si nos ven juntos adivinarán el juego ¿y aquí? vamos Jim aquí en Montsegur la gente trabajará hasta tarde y alguno igual se queda a dormir bueno no sé qué intenciones tienes Karen amplió su sonrisa pícara igual pretendes hacerlo de pie detrás de la puerta de la cocina o en el baño Jaime rió con ganas es una buena idea Karen encantado pero una de las posiciones que quisiera practicar esta noche contigo es la horizontal te propongo uno de los hoteles del aeropuerto de acuerdo para dar tiempo a Jaime a recoger su equipaje Karen salió una hora más tarde de Montsegur y condujo hasta el parking de estancias cortas del aeropuerto estacionando el coche esperó unos minutos con los seguros puestos al final sonó su teléfono móvil 516 516 repitió Karen exacto confirmó Jaime y colgó Karen salió del coche y cruzó el primer tramo de la ancha calle en dirección a la terminal de llegadas del aeropuerto se quedó en el tramo central donde paran los courtesy fans de las compañías de alquiler de coches y hoteles luego de unos largos minutos apareció la furgoneta del hotel acordado con Jaime Jaime estaba impaciente a través de la puerta de su habitación podía oír el sonido de la discreta campanilla del ascensor Karen descendió de este y avanzó por el pasillo moquetado no pudo evitar sentir un escalofrío al recordar por un momento a Linda no le dio tiempo de golpear la puerta de la habitación Jaime la abrió tirando de ella hacia dentro y ambos se fundieron en un abrazo y un largo beso siento siento que te vayas le dijo ella cuando apartó los labios de los de él te extrañaré cariño no más llamadas telefónicas por el momento y menos a la oficina estamos entrando en una fase más peligrosa nos comunicaremos por internet usaremos mi dirección secreta y nombres clave que sólo tú y yo conozcamos el mío será Corba el mío Pedro Jaime ayudó a Karen a quitarse la gabardina y luego ella le quitó la corbata los zapatos cayeron y le siguieron las ropas se desnudaron el uno al otro y cada uno a sí mismo con prisa con ansiedad luego desnudos en medio de la habitación y con sus ropas esparcidas en desorden se unieron en un nuevo abrazo desesperado un abrazo donde los miedos de ambos se fundieron para darse seguridad mutua un abrazo repetido cientos de veces antes pero siempre nuevo intenso y necesario aún no te has ido y siento tu ausencia Jim ya quiero volver a verte murmuró ella cuídate no te arriesgues por favor le dijo el bajito al oído y quiso confirmar lo que ya sabía tú eres Corba ¿verdad? sí lo fui y tú fuiste Pedro Pedro y Corba volvieron a amarse después de los siglos a través de la noche lanzados a velocidad de vértigo cortando el tiempo desde aquel pasado oscuro hacia un futuro que flotaba frente a ellos como una masa viscosa amorfa y amenazante que se formaba allí fuera entre las tinieblas de la noche pero en aquel instante ellos vivían un momento de eternidad protegidos entre las cuatro paredes de una anónima habitación de hotel sus cuerpos se fundieron y él la penetró deseando poder entrar todo él era la materia luchando retorciéndose vibrando y explotando con la pasión sus miembros de carne hueso nervio y sangre actuaban como furiosos autómatas por sí mismos y guiados por un impulso interno tan irresistible que parecía que sus corazones fueran a estallar era el diablo sin duda el que movía los hilos haciendo danzar a sus cuerpos como marionetas en un baile sensual y lujurioso pero había mucho más también estaba lo verdadero lo eterno lo que el dios bueno creó eran sus almas atrayéndose persiguiéndose la una a la otra en una carrera loca a través del espacio y del tiempo eran sus espíritus que el mundo y el diablo no podían corromper los eternos corba y pedro y Jaime supo entonces que Karen era la mujer que él siempre había esperado en esta vida y mucho antes sábado 62 el tapiz cobraba vida Jaime sentía el calor de las manos de Dubois en su cabeza y respirando hondo se dispuso a zambullirse en aquel tiempo lejano volvió a la tienda de campaña del rey Pedro en la misma noche cálida de julio de casi 800 años atrás el instante encajaba perfectamente con su último recuerdo donde respondía al mensaje de la dama corba comprometiendo su palabra con la mujer que amaba y su destino con la historia tan pronto como Hugonet hubo salido Jaime se sumió en sus tormentosos pensamientos ¿Dios habría tomado la decisión correcta? Fátima que continuaba sentada a su lado se separó ligeramente de él y mirándole con ojos brillantes le besó en el cuello luego le mordisqueó los labios con ternura mientras le acariciaba la barba pero la excitación que sentía antes del mensaje de Tolosa había desaparecido y se resistía a volver ¿Por qué Corba se aferraba a Tolosa? ¿Por qué se obstinaba en compartir el destino del desdichado condado? Era evidente que Corba era cátara quizá ocupaba una posición destacada como creyente o quizá incluso tenía un rango en la iglesia ¿Sería una buena mujer? Fátima volvió a mirarle desde sus largas pestañas y le susurró tímidamente en lengua sarracena con gracioso acento levantino os amo mi señor pero Jaime apenas la escuchó su pensamiento obsesivo volvía a Corba no creo que Corba sea una buena mujer mis espías me habrían informado además los perfectos tienen prohibido tocar las armas y disfrutar del sexo y de las riquezas quizá Corba no use armas pero disfruta del sexo ama las joyas y tiene poco de humilde quizá actúe como algunas de las grandes damas occitanas que esperan a su vejez para hacer sus votos de buena cristiana y lo hacen después de haber disfrutado de la música el baile los trovadores los caballeros enamorados y el amor y luego de ser madres y abuelas sensualidad en la juventud y espiritualidad a la vejez debe de ser más fácil la abstinencia luego del empacho la muchacha le besó en la boca y despojándose de la parte superior del vestido de dos piezas descubrió con un voluptuoso balanceo sus redondos y bien formados senos qué hermosa se dijo a media voz Fádima se fue juguetón a los pies de él y empezó a tirar poco a poco de la túnica de Jaime hacia arriba hasta que se la quitó por la cabeza él quedó desnudo ella se reía y volvió a besarle en la boca mientras él le acariciaba los pechos después la muchacha empezó a bajar besándole la barba y luego el cuello Jaime le había soltado los senos y los pezones le rozaban el cuerpo produciéndole un sensual cosquilleo pero otra vez sus pensamientos le hicieron volar lejos de allí había conocido a Corva en Barcelona unos años antes su padre era el noble cónsul del conde de Tolosa su embajador la belleza casi adolescente de Corva brillaba tanto como su aplomo y gracia al hablar era capaz de competir sin dificultades con los trovadores componiendo canciones y romanzas y con los cuclares al interpretarlas era belleza era talento era gracia la muchacha más pretendida de Barcelona también impresionó al rey y el cónsul de Tolosa y su familia eran invitados habituales de palacio el rey Pedro devolvía las visitas y en una de las ocasiones en que Corva y Pedro se quedaron solos él le declaró su amor ¿deseáis descansar mi señor? ¿os dejo solo? Fátima había comprobado que el entusiasmo de Jaime no era el habitual no, quédate conmigo respondió también en sarraceno no quería no podía quedarse solo con sus pensamientos aquella noche continúa hermosa Fátima ella se levantó y dio unos graciosos pasos de danza mientras se despojaba de la parte inferior de su vestido hasta quedarse desnuda luego hizo bailar expresiva y elegantemente sus manos por encima de la cabeza empujó a Jaime que se había incorporado para verla colocándose encima de él en posición invertida mientras le besaba y acariciaba el pene la luz de los candelabros proporcionaba a Pedro una vista directa de las hermosas nalgas y las bien torneadas piernas de la bailarina el parpadeo de la luz hacía más insinuante el sexo femenino tan cercano ahora a su cara el olor a jazmín e incienso de Fátima era más embriagador que nunca y Jaime sintió como su excitación regresaba pero la mente seguía un camino distinto del cuerpo el rey Pedro propuso a Corva que vivieran juntos a pesar de estar él casado con María de Montpellier María no era más que un compromiso político un mal negocio María le había hecho cesión de Montpellier un año después de su boda según lo acordado pero la ciudad y sus dominios territoriales no le habían traído al conde de Barcelona más que problemas había querido divorciarse de ella pocos años después y devolverle Montpellier pero ni ella quiso ni al papa consintió el divorcio Pedro intentó entonces casarse con María de Montferrat que ostentaba el vacío título de reina de Jerusalén y como estipulación de matrimonio él Pedro II de Aragón conde de Barcelona organizaría una cruzada para liberar Jerusalén pero ni siquiera este argumento convenció al papa para que le concediera el divorcio fue más tarde cuando se enamoró de Corva le había prometido hacer la condesa darle extensos dominios territoriales y hacer de su primer hijo el segundo heredero de la corona María de Montpellier había logrado gracias a un engaño que Pedro le engendrara un hijo a pesar de que él no se acostaba con ella en una de sus estancias en Montpellier Pedro se sintió seducido por una dama y logró que ésta aceptara pasar la noche con él pero era una trampa preparada por María y en la oscuridad fue ella la que ocupó el lugar de la otra mujer fuera de la habitación esperaban los grandes clérigos y nobles de la ciudad para testiguar la noche matrimonial Pedro tiró de su espada a punto estuvo de matar a varios de aquellos miserables cuando entraron por la mañana en la cámara suplicando su perdón y comprensión querían un heredero no sentía mucho cariño por Jaime primero el hijo fruto de aquel engaño y cuando nació tardó más de un año en ir a conocerlo si el hijo de María llegaba a adulto y heredaba la corona de Aragón y el título de conde de Barcelona él daría al hijo de Corva el condado de Provenza y los nuevos reinos que conquistaría los aracenos pero si el hijo de María no sobrevivía el hijo de Corva sería el futuro rey Pedro le propuso hacer su relación pública y legal a través de un pacto escriturado poniendo por prenda su palabra de caballero y de rey por testigos estarían los más grandes nobles del reino incluidos el obispo de Tarragona y el abad de Ripol pero Corva se negó podría tenerla ella a cambio de nada material ella sólo quería su amor y él se lo dio y ella le dio a Pedro el suyo Fátima se incorporó y sin girarse y apoyándose en sus rodillas introdujo en su sexo el pene y Pedro se estremeció con el contacto húmedo suave y caliente del interior de la muchacha ella empezó a moverse rítmicamente y Jaime podía ver su espalda cubierta con una larga cabellera y la parte inferior de su cuerpo como una gran y perfecta vera intentó imaginarse que Fátima era Corva no, no podía volvió a intentarlo pero sus pensamientos vencieron de nuevo a la voluntad y abandonaron su cuerpo que se estremecía con el de Fátima y volaron a Tolosa con Corva desde su regreso a Tolosa ella no había querido abandonar las tierras de Occitania y ahora Corva le pedía que fuera con ella pero en el poema de Hugonet no le pedía sólo que acudiera a su lado le pedía que tomara parte en la guerra a favor del conde de Tolosa a favor de los suyos a favor de los cátaros en contra del papa y de la iglesia de Roma en contra de su dios católico ella había renunciado a los condados a los honores al poder y a la posible maternidad de un rey y sólo por amor y él lo creyó pero ahora se lo pedía todo todo lo que él tenía que arriesgara sus reinos que arriesgara su alma porque el papa lo excomulcaría y la excomunión es la condena de su alma al infierno por la eternidad y él le había dado su palabra a Corva de que iría a Tolosa y salvaría los suyos de los cruzados del papa os gusta estáis bien mi señor dijo la chica girando el torso para verle la cara intuía algo extraño si Fátima sigue que no daría porque fuera Corva la que estuviera aquí ahora haciendo el amor con él ella se volvió dedicándole a Pedro una gran sonrisa y le dio un beso en los labios se colocó de nuevo encima de él mirándole a los ojos y empezó a moverse rítmicamente Pedro admiraba de nuevo los bellos senos que se movían al ritmo imposible en esta posición imaginar que Fátima era Corva su alma perdería su alma si era excomulcado por ayudar a los herejes pero y si los herejes cátaros estuvieran en lo cierto y no el papa y si Dios estaba con los cátaros acarició los pechos de la chica que se puso tensa y echó su cabeza y con ella su abundante cabellera hacia atrás jadeaba y a duras venas contenía sus gritos como le gustaría tener a Corva así ahora aquí si Dios estuviera con los cátaros solo tendría que preocuparse de los aspectos políticos de la excomunión y aunque estos eran complicados podría manejarlos pero su alma y su vida eterna estarían a salvo como saber si Dios estaba con el juramento que él hizo a Corva a través de Huguenet o estaba con el papa la duda lo mataba el juicio de Dios esa era la solución se sometería al juicio de Dios si había tomado el camino correcto Dios le daría su bendición haciendo que ganara si no moriría y con ello pagaría su error prefería mil veces morir en el juicio a perder su alma por contrariar a Dios por fin iba a librarse de la duda horrible que le destrozaba quería llegar al orgasmo como había hecho Fátima y relajarse un poco pero no podía de verdad Corva era bruja y lo había embrujado a través de su poema era por eso que no podía quiso concentrarse el juicio de Dios en la próxima batalla la primera contra los cruzados del papa él lucharía al frente de sus caballeros el primero en derribar al primer enemigo y así hasta el final de la contienda si Dios lo salvaba señal de que la justicia estaba con él y con su causa y si moría lo haría antes de desagradar a Dios nuestro Señor Fátima empezaba a cansarse y su ritmo bajaba Corva mi amor ¿por qué no estás aquí? el juicio de Dios Pedro cerró los ojos e hizo un nuevo esfuerzo para imaginarse a Corva mientras le invocaba tus miembros son un poco más largos tus senos un poco menores tu pelo más oscuro pero es contigo Corva con quien hago el amor ahora contigo mi dama de ojos verdes y cabello de ala de cuervo y sintió que su éxtasis se acercaba al fin ¿queréis otra postura? ¿os place esta? ¿en qué mal momento? preguntó Fátima el encanto se rompió desapareciendo la visión de Corva no vete contestó Pedro con brusquedad la chica le miraba con asombro vete déjame repitió Pedro empujándola con fuerza y quitándosela de encima de un manotazo la chica perdió el equilibrio cayendo a un lado sobre los almohadones Fátima lo miró con lágrimas en los ojos y soltando un sollozo corrió a recoger sus ropas se había roto la ilusión ella se vestía en un silencio que su llanto rompía por momentos quédate a pasar la noche conmigo Fátima eres una mujer encantadora dijo finalmente Pedro cuando ella se dirigía ya a la entrada de la tienda ven aquí conmigo y apaga los candelabros ella se giró sin mirarle buscó un pequeño apagador de candelas y las fue extinguiendo una por una luego acercándose al lecho y sin desvestirse se acurrucó junto a él en posición fetal continuaba sollozando quedamente perdóname pequeña no es tu culpa y luego añadió en voz baja mientras le acariciaba el pelo quedaría yo por poder llorar como tú el juicio de Dios murmuró al cabo de unos momentos hablando para sí mismo acudiré ante él por ti corba Dios me salvará o me matará 63 roncaban los motores la estructura vibró y al levantarse las ruedas del suelo la enorme masa hubo de depender de las alas y del aire para su sustentación como un gran pájaro nocturno el aparato emprendía su vuelo hacia la oscuridad elevándose por encima de un negro océano había sido un día muy intenso la despedida de Karen en el hotel la visita a Montsegur la vivencia frente al tapiz y luego otro adiós a Karen esta vez más formal ahora Jaime se relajaba pensativo con una copa de champaña en su mano contemplando la nada de la noche opaca que le devolvía en la ventanilla el reflejo de alguno de sus rasgos cabello oscuro aún abundante nariz fuerte cejas rectas y espesas unas luces abajo indicaban la presencia de un buque o de una plataforma petrolífera cuando una sonriente azafata luciendo sobre su uniforme un pulcro delantal azul marino se acercó manejando los paños calientes con unas pinzas empezaba la secuencia del servicio de cena Jaime limpió el sudor de su cara con el paño mientras disfrutaba de la relajante sensación de calor en la piel volvió su atención hacia la oscuridad detrás de la ventanilla aguardaba el momento en que luego de describir un amplio arco sobre el océano pacífico volverían a volar sobre el cielo del continente crucerían la línea de la gente costa por el sur de Newport Beach donde él tenía atracado su velero y por encima de las poblaciones de Laguna Beach y de San Juan Capistrano a través de la noche aún sin luna las luces de la costa se acercaban y pronto competirían con las de las estrellas su juego habitual era buscar la casa de sus padres en Laguna desde el avión allí vivían sus viejos los últimos años de sus vidas en la casita de cuidado jardín que él sentía como su verdadero hogar el avión alcanzaba en aquel punto una altura de 5 a 6 mil metros y la identificación que no era fácil de día de noche era imposible a pesar de la dificultad Jaime jugaba su juego era su pequeño ritual grupos de luces líneas luminosas que se curvaban indicando los caminos de alguna urbanización zonas oscuras aunque sin las referencias de relieves de terreno o carreteras sólo podía adivinar envió su adiós a sus padres y a su hogar en unos instantes cruzaron lo que sería la San Diego Freeway para entrar en la oscuridad del Cleveland National Forest en las montañas de Santa Ana y luego hundirse en el desierto de Mojave hacia las cejas y así hasta cruzar el continente seco en el sur y nevado en el norte se sirvió un poco más de vino tinto mientras terminaba su filete miñón y sus pensamientos volvían lejos de Karen se sentía desterrado merecía la pena amarla y sentir que ella lo amaba aun con la sospecha de un amor interesado la duda se clavaba en su pecho como un estilete ¿les darían engañando? ¿serían aquellas vivencias el resultado del hipnotismo o de una sugestión provocada en él por los cátaros? de ser así todo cambiaría menos su amor por Karen mejor no pensarlo terminados postre y coñac extendió la parte central del sillón que conectando con un pequeño asiento frente al suyo se convertía en cama apagando sus luces contempló la densa oscuridad exterior hizo sus cálculos una copa de champaña unos vasos de buen vino y el coñac era sueño lo que sentía o simple sopor etílico 64 madrugada del 12 de septiembre del año del señor de 1213 en el exterior de la tienda de campaña llovía pedro segundo de aragón y primero de barcelona señor del bern del rosellón de la provincia y de occitania estaba arrodillado en el suelo velando sus armas aquel era el día del juicio de dios iluminado por un solo candelabro de siete bujías rezaba a la cruz que formaba su espada clavada en el suelo señor buen dios hacedme digno de la victoria o matadme en el combate si os he ofendido haced que mi castigo sea la muerte en batalla pero salvad mi alma y si os soy grato dadme la victoria sobre mis enemigos señor dios verdadero no sé si sois cátaro o católico quizás sois ambos dadme valor para salir el primero al combate para no escudarme ni siquiera en mis caballeros hoy lucharé en primera línea Pedro se sentía cansado había sido un largo día lleno de discusiones y diplomacia al fin en la noche había amado a Corva la mujer de su vida su amor la bruja cátara que lo tenía hechizado hicieron el amor como si fuera la última vez que se amaban luego horas antes de la madrugada ella se quedó dormida rendida por el cansancio él no quería dormir ni podía a unos metros de la cruz de su espada descansaban sobre un taburé deplegable de campaña su cota de malla el casco de combate y la túnica de guerra y apoyado el escudo con su insignia de barras en oro y sangre más allá entre los almohadones veía la melena negrísima como ala de cuervo y parte del bello cuerpo de su amada la línea perfecta de su brazo desnudo y uno de sus pechos de piel blanca quedaban al descubierto de la fina manta de lana necesaria en la noche destemprada de septiembre parecía relajada de día desde el campamento se distinguían las murallas de muret semiocultas entre la vegetación del río loja y la alameda que marcaba el paso del río garona señor ayudadme en la batalla pero si no me dais la victoria al menos proteger a corba y hacer que se salve aun cansado Pedro velaba sus armas como las reglas de caballería dictaban a un caballero que se sometía al juicio de Dios a principios del año el conde de Tolosa Ramón VI envió otro mensaje desesperado pidiéndoles el auxilio frente al avance imparable de la cruzada Pedro ya había tomado su decisión aceptó el juramento de fidelidad que su antiguo enemigo le ofrecía y todos los cónsules de Tolosa el padre de corba estaba entre ellos en nombre del condado y en el suyo propio ratificaron el juramento de su conde ahora Pedro debía cumplir su obligación como señor feudal y defender Tolosa pero quería evitar en lo posible el enfrentamiento con el papa y emisarios y embajadores cruzaban el mediterráneo de Barcelona a Roma en busca de una solución pacífica la diplomacia fracasó y a finales de junio llegaron a la corte de Pedro dos abades enviados por Simón de Montfort y el propio legado del papa su misión era persuadirle de que no ayudara a los herejes y al no aceptar Pedro sus razones el legado papal utilizó su más poderoso argumento la amenaza de excomunión era la ruptura definitiva Pedro llamó a sus caballeros más fieles y se dirigió a Barcelona la guerra del año anterior contra los invasores almohades le había proporcionado tantas deudas como gloria y al tener las arcas vacías tuvo que hipotecar las propiedades que le quedaban gracias al dinero reunió a toda prisa un nuevo ejército y avanzando hacia los pirineos aprovechó el buen tiempo de agosto para cruzar los montes hasta Gascuña allí tomó los castillos ocupados por cruzados que estaban en su camino y sin detenerse y ni siquiera llegar a la ciudad de Tolosa se dirigió a marchas forzadas a Muret donde esperaba chocar con el grueso del ejército enemigo la muchedumbre lo recibía por el camino como el salvador de Occitania y los condes de Fuá Comins y Tolosa se unieron a él en las afueras de Muret poniéndose bajo sus órdenes como vasallos suyos que eran y Pedro tomó el mando como señor de todos ellos Corva cabalgó junto a las tropas de Tolosa a la búsqueda de su amado mi caballero mi amor mi rey le dijo cuando se encontraron con lágrimas de alegría en sus ojos verdes mientras hincando una rodilla en el suelo le besaba la mano delante de los nobles él aceptó su saludo como rey pero en la intimidad de su tienda unió sus lágrimas de felicidad a las de ella y le dio mil besos de amante a cambio del aceptado como rey poco tiempo pudo disfrutar del amor de Corva el ejército estaba formado por gentes venidas de lugares distintos hablando distintas lenguas rezando a distintos dioses y opinando distinto en cada ocasión pronto Pedro discutía agriamente con el conde de Tolosa el cobarde es más cortesano y político que guerrero dios quiera que les sirve de ese tipo de gente jamás gobierne el mundo ya lo demostró en el sitio de Castelnaudari tenía encerrado a Simón de Montfort vencido y casi rendido para al final retirarse sin acabar el trabajo como si el Ramón fuera el verdadero derrotazo ahora el conde de Tolosa Ramón VI le pedía que esperara a los ejércitos que acudían a reforzarles desde Provenza con Sancho conde del Rossellón al frente y desde Bern al mando del Vizcón de Guillem de Moncada Pedro dijo que no esperaba además Ramón VI quería fortificar el campamento Simón de Montfort y su temible caballería cruzada se encontraban tras los muros de Muré donde habían llegado con sus refuerzos el día anterior en Muré no había suficientes víveres para que tantos pudieran aguantar un sitio ni por un par de días y por lo tanto saldrían a la carga el día siguiente según el conde era mejor recibirlos bajo una nube de flechas y piedras lanzadas desde el campamento fortificado la táctica de Ramón era prudente pero él no la seguiría ¿por qué no escuchar el consejo de Ramón mejor conocedor de los cruzados ¿por qué no esperar los refuerzos ¿por qué no fortificarse? Pedro conocía bien la respuesta había llegado a marchas forzadas de días enteros de camino hasta esta húmeda llanura en busca de su destino y se enfrentaría él con la gallardía de un rey en el campo de batalla al frente de sus tropas y con sus armas de caballero su destino opaco y misterioso le esperaba en la oscuridad de la noche lluviosa en algún lugar entre su tienda de combate y las murallas de Muré ¿cumpliría su pacto con Dios? no podía seguir con su duda debía saber y con urgencia si Dios censuraba su apoyo a los cátaros y su desobediencia al papa o si estaba con él el rey de Aragón hoy y aquí Dios juzgaría al rey Pedro Jaime despertó sobresaltado de su ensueño lo recordaba todo tal y como si hubiera ocurrido solo un momento antes el pasado y el presente volvían a cruzarse y sentía el peligro un peligro sólido y palpable más allá del pasado Jaime olía el peligro del futuro de un futuro muy muy cercano domingo 65 el alfa apareció en algún lugar entre las nubes por encima del océano atlántico y poco después empezaron a servir el desayuno Jaime no había conseguido dormir después de su ensoñación los pensamientos cruzando su mente descontrolados no le dejaron una mezcla de sorpresa excitada y confusión lo invadía el proceso de recuerdo funcionaba solo había vuelto a su vida del siglo XIII por sí mismo sin necesidad de Montsegur ni del singular cáliz ni del tapiz ni de Dubois sabía que lo mismo ocurrió con Karen pero le maravillaba que le pasara a él con el desayuno su mente fue abandonando la sorpresa en favor de la intrigante historia sentía un deseo irrefrenable de saber si la batalla aconteció su desenlace y cuál fue el destino de Corba y Pedro habrían continuado amándose hasta el fin de sus días Pedro el rey Pedro el hombre quizá solo un juguete en las manos de una seductora dama occitana roto entre dos fidelidades entre dos dioses lleno de dudas acudía al combate dejando al dios verdadero o quizá al azar la misión de juzgar si estaba en lo cierto o equivocado temiendo perder su alma para la eternidad y a pesar de su miedo arriesgando perderla con tal de salvar a su amor sintió una gran ternura por Pedro el caballero heroico que acudía a su dama dispuesto a darlo todo por ella enfrentándose a los mayores poderes de su tiempo el papa y los cruzados la imagen la imagen de la tienda de campaña iluminada por el candelabro de siete bujías continuaba en su retina quizá fuera el rey más poderoso de su tiempo pero en la soledad de la noche rezando arrodillado frente a la cruz de su espada aclapada en el suelo era un hombre más el hombre eterno el que había vivido una y otra vez durante miles de años sintiéndose solo en la oscura noche con sus dudas y sus miedos como únicos compañeros y con el peligro acechándole fuera en las tinieblas como lobo hambriento pero jamás huiría podría cabalgar en el corcel más rápido llegar a la costa y embarcarse en el bajel más marinero podría arribar a la isla de los dragones y de los unicornios y esconderse allí en la gruta más profunda pero no escaparía jamás de sí mismo ni del deseo febril de ser amado por su amada y por ello a pesar del peligro y de su temor no huiría y el día siguiente saldría a buscar su destino y se enfrentaría a él cualquiera que éste fuera como tantos y tantos hombres lo habían hecho a través de los siglos y tantos hombres y mujeres lo hacían cada día de sus vidas vidas anónimas de héroes anónimos que cabalgando en autobuses o automóviles luchaban contra el miedo enfrentándose a su destino defendiendo su pequeña libertad su dignidad su amor Jaime contemplaba las nubes algodonosas por debajo del aparato y sorbía su café consultó su reloj eran las tres de la madrugada en Los Ángeles cerró los ojos y no se resistió a sus pensamientos hacia dónde le conduciría esta aventura la actual la del tiempo presente pero cuál era el tiempo presente el presente para él era el futuro para Pedro el futuro para Pedro era el pasado para Jaime cuántas reencarnaciones habría vivido en cuántas estaba Karen con él cuántas más tendría demasiadas preguntas ninguna respuesta se sintió angustiado pequeño confuso y deseó algo que hacía tiempo no deseaba rezar al Dios católico al Dios bueno de los cátaros al mismo Dios o a ninguno empezó a murmurar padre nuestro que estás he llegado bien un beso Pedro se aseguró de que el mensaje salía y borró toda referencia a él en su PC era lo acordado nada de llamadas telefónicas ni a la corporación ni a los teléfonos de Karen comunicarse a través de internet era mucho más seguro el PC de Karen estaba protegido con doble clave secreta de acceso y ella borraría de inmediato el mensaje de Jaime tan pronto lo recibiera conectar el ordenador fue lo primero que hizo al entrar en su habitación era su ritual de llegada a un nuevo hotel buscó en su correo un par de mensajes ninguno de Karen luego miró alrededor fue consciente de que aquella habitación de muebles victorianos sería su hogar durante una semana y deshizo el equipaje se sentía muy cansado la cama lo atraía como un imán pero no iba a caer en la tentación se lavó la cara y se puso la gabardina un paseo de un par de horas por las calles de Londres o por el melancólico Hyde Park era lo más conveniente luego de una ducha y una cena ligera y temprana sus posibilidades de dormir bien aumentarían con suerte quizá hasta no sufriera el jet lag lunes 66 se despertó sobresaltado a las 5 de la madrugada debía de haber soñado algo que no podía recordar pero que le inquietaba conectó el ordenador y buscó en su voz de entrada eran las 9 de la noche del domingo en LA y Karen no contestaba su mensaje ¿estaría aún en Montsegur? ¿le ocurriría algo? la ausencia de Karen le dolía en el pecho Dios un pequeño mensaje para saber que estarían volvió aquella sensación de peligro que le dejaba un regusto amargo en la boca el peligro se escondía detrás de los muebles victorianos de su habitación revoluteaba alrededor de él como un murciélago invisible en la noche o quizá estaba agazapado detrás de la puerta de su habitación no lo veía pero lo sentía algo iba a pasar se encontró solo en la noche como el único individuo despierto en un Londres dormido normalmente si se desvelaba por el cambio horario o por alguna preocupación nocturna que le asaltara recurría a un libro o trabajaba en su PC o en los dosiars del viaje esta noche no podía vio por la ventana la calle solitaria abrillantada por la llovizna que continuaba cayendo se puso unos pantalones de chándal un grueso jersey de lana las zapatillas de jogging encima la gabardina y se lanzó a la calle a medir a largas zancadas las aceras de la ciudad su primera reunión del lunes en la oficina fue con el jefe europeo de auditoría interna de la corporación luego con uno de los equipos auditores revisaron los puntos más significativos de las últimas auditorías externas todo rutinario nada que justificar a su visita las normas y procedimientos eran seguidos en términos generales correctamente y no existía ninguna indicación de que el fraude que ocurría en el área de producción de Estados Unidos afectara la distribución de las propiedades intelectuales de la corporación en Europa Jaime hubiera podido cubrir los puntos más relevantes de las reuniones del día simplemente revisando los informes y discutiendo por teléfono las aclaraciones o pidiéndolas por email estar aquí era una pérdida de tiempo y en los días siguientes tendría que revisar los informes de las divisiones de cine vídeo televisión y merchandising también las tiendas propias que con el logo de Eagle Stores vendían al público camisetas y mil artículos de las películas Eagle también vería temas de menor importancia y la aplicación de un par de contratos con licenciatarios conflictivos podrían ser asuntos rutinarios pero básicos en su trabajo y de gran interés para Jaime pero hoy no tenían para él la menor importancia su mente se encontraba en Los Ángeles y también su corazón amaba a Karen y en la distancia el sentimiento se hacía tan fuerte que lloraba a gritos su ausencia no podía vivir sin ella y a su vuelta tenía que formalizar su relación le había demostrado sus sentimientos con claridad pero no le había declarado formalmente su amor necesitaba hacerlo con urgencia saber si era correspondido comprometerse con ella y que ella lo hiciera con él mantenía su pc portátil conectado y aprovechaba cualquier momento entre reuniones para entrar en su buzón de internet al fin un mensaje de Karen sintió una gran alegría seguida de desilusión era cortísimo pero qué esperaba una carta de amor la deseaba con todas sus fuerzas pero el mensaje de Karen era casi tan escueto como el enviado por él la noche anterior me alegro de que estés bien trabajando mucho avanzando algo cuídate corva debía de haberlo escrito pasada la medianoche del domingo ciertamente Karen trabajaba mucho aquella noche cenó con el jefe europeo de auditoría en un sofisticado restaurante a su regreso al hotel su mirada se cruzó con la de una hermosa mujer sentada en el hall lo primero que le atrajo fueron las piernas recatadamente cruzadas pero mostrándose generosas bajo una falda no muy corta luego unos bellos ojos verdes la mujer vestía con clase la clase acorde con el hotel la muchacha le sonrió levemente mantuvo su mirada unos momentos y luego la desvió distraída Jaime pensó que allí tenía la oportunidad de sexo fácil y experto sin compromisos y para algunos hasta un antídoto contra la soledad y quizá un poco de consuelo por un poco de dinero claro la combinación de un vestido con gusto un buen maquillaje saber estar sobre la moqueta de un hotel y una chica medianamente atractiva se convertía en un intenso objeto de deseo nocturno echó un vistazo en el bar estaba muy concurrido y Jaime volvió atrás sobre sus pasos por un momento le asaltó la idea de aliviar su ansiedad con la compañía de aquella chica pero no sabía que no podría o Karen o ninguna pasó de nuevo por delante de ella y pensó que se habría equivocado en su apreciación y que hubiera podido cometer un error embarazoso subía a su habitación y se sentó frente al PC como era de esperar ningún mensaje de Karen si encontró varios mensajes procedentes de la oficina central de la corporación dos de ellos de White y otros dos de Japón y Australia no abrió ninguno lo haría mañana quería escribir a Karen las medidas de seguridad acordadas ser escudos al mínimo en email y no usar el teléfono representaban un terrible castigo tenía tanto que contarle buscaba las palabras con cuidado y las combinaba de formas distintas pero nada explicaba lo que sentía y finalmente escogió lo que le parecía un anodino grupo de letras he recordado una nueva experiencia por mí mismo tú estás en ella te añoro y deseo verte pronto cuídate Pedro miró el texto final en la pantalla y suspiró qué estúpida misiva estaba enamorado como un loco de Karen y debía deseaba confesarle su amor y sólo se le ocurría enviarle aquel mensaje bobo se consoló pensando que un ordenador no era el medio adecuado para una declaración martes no era el medio de la palabra sino la palabra no era el medio de la palabra de la palabra Gracias.